La historia comenzó con nuestro MC llamado Suchen, que había estado navegando por las calles de su ciudad, teléfono apretado con fuerza en la mano, y estaba visiblemente agitado, porque algún idiota le había hecho la absurda petición de imprimir un GIF, pero no sabía que su día estaba a punto de empeorar. Como Suchen refunfuñó en voz baja, el universo decidió intervenir de la forma más inesperada, en lugar de la tradicional intervención del mapache camionero, porque este trozo de metal es famoso ahora y evidentemente está fuera del presupuesto de este universo, y así el destino eligió la siguiente forma más estúpida de cancelar la vida de un personaje principal, y es dejar caer un enorme pez muerto desde el cielo, justo en su maldito cráneo, instantáneamente lo desanima en el acto, los transeúntes gritaron y se dispersaron, incapaz de comprender la extraña escena con su vida bruscamente truncada, Suchen estaba listo para una aventura y se cae, su alma flotaba en el vacío, su conciencia apenas resiste, mientras tanto, la energía del sistema comenzó a fusionarse con su teléfono, de repente, una bestia mística apareció ante él, impulsado por la curiosidad, se acercó a Suchen, y tocó accidentalmente el teléfono mágico imbuido con el sistema, desencadenando algo dentro del vacío, la bestia se dio cuenta de que lo había hecho, se metió con algo que no debía, pero ya era demasiado tarde, las grietas se hicieron más grandes, y fueron succionados por una fuerza poderosa, momentos después, en medio de la nada, donde los fuertes vientos y la nieve llenaban el aire, una grieta se materializó de repente, rompiendo el tejido del espacio y el tiempo, escupió al inconsciente Suchen, mientras tanto, en el centro de mando de ayuda en caso de catástrofe de Snowfield, estalló el caos, la parte norte del campo de nieve mostró lecturas de energía anormales que superaban los estándares de un rango, sonaron las alarmas, y los informes inundaron el lugar, incitando al señor Su a enviar un equipo de batalla al lugar, inmediatamente atrás donde Su Tianlei, un grupo de lobos comenzó a reunirse a su alrededor, las bestias místicas vieron esto como una oportunidad para estudiarlas más de cerca, y copiaron sus apariencias, sorprendiendo completamente a los lobos, y haciendo que se dispersen, mientras tanto, el equipo de socorro buscaba rápidamente otras víctimas, pronto, sus abuesos los llevaron hasta donde yacía Su Tian, viendo que había un superviviente, comprobaron inmediatamente si seguía vivo, se sintieron aliviados al comprobar que no estaba malherido, le trataron in situ para estabilizarle, a pesar de sus graves heridas, se dieron cuenta de la suerte que había tenido de no ser devorado por los cien pies de la zona, supusieron que el lobo huargo de las nieves que tenía a su lado era su bestia espiritual contratada, y se maravillaron de como le había protegido, mientras tanto, la bestia mística se hacía la tonta para no descubrirse, poco después, su chen finalmente se despertó, mientras abría los ojos, se dio cuenta de que estaba en un lugar diferente, antes de que pudiera hacer ninguna pregunta, de repente le dolía la cabeza, debido a una oleada de recuerdos que inundan su cerebro, estos recuerdos fusionaron su vida pasada, con las de su cuerpo actual, después de la fusión, se dio cuenta de que había sido transmigrado a otro mundo, ahora que su mente estaba clara, estaba extasiado, gritando que por fin le tocaba ser Izuki, y exigiendo saber dónde estaba su habilidad para hacer trampas, al oír que su chen empezaba de repente a decir tonterías, el equipo supuso que debía de haberse lesionado el cerebro, por lo que decidieron acelerar las cosas para conseguirle a este tipo ayuda médica formal, después de confirmar su identidad, descubrieron que ahora era un huérfano que asistía a la academia Snowfield como estudiante de primer año y un famoso alumno aventajado, esta constatación presionó al equipo de socorro para que le protegiera a toda costa, añadieron a su chen a la lista de víctimas del accidente, completando su misión antes de partir, un miembro del equipo que tiene curiosidad acerca de cómo su chen sobrevivió le había preguntado directamente, pero su chen no pudo responder, mientras se quedaba perplejo ante la visión de una imponente bestia mística detrás de ellos, el jefe de equipo explicó que era la bruja pesadilla Barris, y aseguró a su chen que no les atacaría sin motivo, con esa tranquilidad, lo enviaron con seguridad de vuelta a la ciudad de Lin Sang en un cambio de escenario, su chen regresó a su casa completamente vendado, aún no podía creer que acababa de ser transmigrado, pero se sintió aliviado al ver que aún conservaba su hermoso rostro, al mirar a su alrededor, vio su carnet de identidad de la Academia Snowfield entre los recuerdos que había heredado, parecía ser una escuela famosa en la región norte, entonces le llamó la atención un telediario, cubriendo el accidente en el que estuvo, vio a la bestia mística de antes, pero para su sorpresa, también había un humano a su lado, esto le recordó que ahora estaba en un mundo donde la gente tenía profesiones como domador de espíritus, los humanos podían firmar contratos con bestias espirituales especiales y únicas, domarlos para que luchen, explorar y realizar otras actividades, su chen nunca había logrado domar a una bestia, pero ahora podría tener la oportunidad de ser tan excelente, como el hombre que vio en las noticias mientras soñaba despierto con su futuro potencial, una voz interrumpió de repente sus pensamientos, informándole de que había confirmado la identidad del corrector, esto lo confundió de inmediato, e incluso reconoció la voz, pero no pudo ubicarla, y como el lobo es la única criatura con la que está, lo acusó de aprender a hablar sin permiso, y el lobo pensando su chen lo alababa, acaba de actuar, si en verdad había hablado, por suerte, la confusión de su chen se aclaró, cuando se le cayó el teléfono del bolsillo, recogiéndolo, se sorprendió al ver que le informaba de su identidad como corrector, con esta revelación, obtuvo una habilidad pasiva llamada lenguaje de las bestias, que le permitía comunicarse con las bestias espirituales, además, recibió una habilidad activa llamada mano buena, que le permitía acariciar y tocar a una bestia espiritual contraída y, transferir su energía del alma para aumentar su calidad y su límite de energía del alma, esto le entusiasma de inmediato, pero incluso antes de que pudiera reaccionar, aparece de repente una nueva misión que le exige domar a una bestia para activar la función de cámara del sistema, al ver todo esto, su can estaba extasiado, sabía que este sistema era su trampa para hacerse poderoso en este mundo, pero antes de que pudiera celebrar plenamente, se preguntaba que implicaba una habilidad tradicional como la buena mano, realmente tenía que jugar con el perro para hacerlo más fuerte, decidido a averiguarlo, decidió ir a por ello, llevando al perro, con toda la emoción que podía reunir, el sistema de repente interpretó sus acciones como hacer un contrato con una bestia, con eso, completó la misión y desbloqueó la función de cámara, y su chen se quedó atónito al ver con que facilidad se había convertido en un espíritu espejo, mientras que el perro estaba internamente traumatizado por el repentino giro de los acontecimientos, y ahora que su información había cambiado, su chen se fijó en la nueva función de cámara que le había proporcionado el sistema, lo que le despertó la curiosidad, así que rápidamente hizo una foto del perro que estaba a su lado, la imagen reveló la verdadera identidad del perro, lo que sorprendió a su chen, ya que era la bestia mística de antes y no era de extrañar que le hubiera estado siguiendo, y por lo que podía recordar en sus memorias heredadas, recordaba que para contratar a una bestia espiritual se requería el reconocimiento mutuo, pero como no había ningún bloqueo o resistencia, supuso que la bestia mística le había reconocido de verdad, y el perro huyó en señal de confirmación, pero su chen lo golpeó rápidamente en la cabeza para evitar que molestara a los vecinos, después, su chen le preguntó por qué le seguía, a lo que el perro respondió que no sabía cómo volver a casa y deseaba que su chen le ayudara a regresar, ahora entendía por qué no se había resistido al contrato, también se sorprendió de que ahora pudiera entender el lenguaje de la bestia, pero pronto se dio cuenta de que en realidad no tiene ni idea de cómo enviarla de vuelta a casa, pero ya que habían hecho un contrato, es justo hacer todo lo posible para encontrar una manera de escuchar las palabras compasivas de su chen, el perro se acercó para estrechar lazos con él, aprovechando el momento, su sin decidió poner a prueba su buena mano, mientras acariciaba a Dojo, sumido en sus pensamientos, recordó que las bestias espirituales se clasificaban en cinco niveles de calidad, empezando por mala, pasando por regular, buena, excelente y, por último, perfecta, era similar al coeficiente intelectual de los humanos, las bestias espirituales de alta calidad podían aprender y despertar habilidades de forma más eficiente, teniendo esto en cuenta, le resultaba aún más increíble haber adquirido desde el principio una habilidad tan poderosa que le permitía aumentar la calidad de una bestia espiritual con sólo acariciarla, pero lo más sorprendente es que el perro que sostenía era de una calidad perfecta a pesar de su aspecto sencillo y ordinario, pero disfrutaba demasiado del tacto del pelaje esponjoso de su perro, no se había dado cuenta de lo cansado que estaba, y olvidó que incluso estaba usando su habilidad de buena mano, y con esto agotó completamente la energía de su alma, llevándole a desplomarse en el acto, mientras tanto, en la entrada de la anormalidad donde su chen había surgido, dos bestias místicas montaban guardia, conversando con su amo, hablaban de una presencia siniestra en las profundidades de la grieta, algo terrible que parecía, de cobrar vida, desde lo más profundo de la grieta dimensional, una entidad dominosa, empezaron a surgir, al día siguiente, su chen se encontraba caminando hacia la academia campo de hielo, mientras caminaba, una nueva notificación de misión apareció en su teléfono, la tarea requería que subiera de nivel a su bestia espiritual contratada hasta un rango medio de dos estrellas al completarla, se desbloquearía una nueva habilidad llamada absorber velocidad, que permitiría a la bestia espiritual ganar más exp tras las batallas, lo que le hizo sentir curiosidad, por lo que su kian comprobó rápidamente su teléfono, para su sorpresa, la información de su contrato bestia se había convertido en una aplicación, mostraba los materiales de evolución necesarios para hacer evolucionar a su bestia, incluyendo el familiar cristal de hielo y el misterioso cristal de vacío del que nunca había oído hablar, además, esta energía del alma que se mostró es sólo a 110, pero recordaba claramente que la noche anterior había perdido el conocimiento, después de usar su habilidad, había sido succionado hasta quedar seco, pero su bestia espiritual, a la que había llamado Hera, sólo había aumentado su límite de energía del alma en 10, así que parece que el aumento de los límites del alma sería más difícil de lo que pensaba inicialmente, pero mientras reflexionaba sobre todo esto, alguien que conocía apareció de repente detrás de él, sacándole de sus pensamientos, ocultando rápidamente su teléfono, Suchen se giró para ver a Yongjo, la hija de sus padres camarada, sino por su comportamiento sospechoso, se despertó su curiosidad, lo que hizo que Yun Yao le arrebatara el teléfono de la mano y lo examinara de cerca, y se sorprendió al descubrir que a Suchen habían empezado a gustarle los perros, y sacar conclusiones precipitadas, ella asumió que era un pervertido bestcon, y de ninguna manera va a dejar que nadie lo etiquete como feri, y así Suchen se apresuró a intentarlo, aclarar la situación mostrándole en persona el perro de la foto, al hacerlo, sintió que le invadía una oleada de alivio al darse cuenta de que el panel especial del sistema sólo podía verlo él, y es probable que se debiera a su identidad de corrector, ahora que Yun Yao veía al lobo huargo de las nieves con Suchen, recordaba el incidente en el que se había visto envuelto, así que le preguntó si estaba bien, Suchen le aseguró que estaba bien y que todo había sido gracias a su perrito, que había ahuyentado a todos los otros lobos de las nieves mientras él estaba inconsciente, y Yun Yao se lo agradeció, a su vez, dio las gracias al perro y prometió comprarle comida rica la próxima vez, y mientras se unían, Suchen tuvo una idea, y preguntó a Yun Yao si podía hacerle una foto a su bestia espiritual, ella accedió, pero no sin antes preguntarle burlonamente si tenía alguna afición pervertida, lo que Suchen negó rápidamente, una vez aclarado esto, tomó una foto, y el sistema reveló la información sobre la noche de nieve, estrella Fox, pero entonces notó algo extraño en esta mascota, incitándole a preguntar a Yun Yao, como su familia había entrenado a su bestia espiritual, como parece, disfrutar posando para la foto, e incluso sacó su bañador, lo que inmediatamente avergonzó a Yun Yao, ya que sin querer reveló su secreto, aún así, intenta restarle importancia explicando que su Star Fox tenía una personalidad peculiar, y luego desviar el tema, preguntándole a Suchen lo que estaba pensando en este momento, lo cual fue efectivo, mientras Suchen le explicaba que la noche anterior había hecho un contrato con el perro y que ahora se preguntaba cómo aumentarlo a dos estrellas, esto la sorprendió, ya que nunca pensó que él contrataría a una bestia espiritual, especialmente un Wolf más nevado, que pocos eligieron, pero a Suchen no le importaba, porque le parecía mono y, además, le había salvado la vida. Yun Yao, por otro lado, señaló que la personalidad de un nuevo guargo de las nieves no era adecuada para un contrato, y su calidad era ligeramente inferior, lo que significaba que su único límite de energía tampoco era alto, y estaba descorazonada por haber contratado lo que ella consideraba un nuevo guargo inútil, esto hizo que Suchen contemplara la posibilidad de decirle que su perrito era especial, pero antes de que pudiera, Yun Yao decidió apoyar la elección de su amigo, ella le animó a no darse por vencido mencionar que se dijo que un nuevo Dier Nieve, podía despertar una fuerte habilidad de compañero, aunque era raro, esto intrigó a Suchen, así que preguntó por la habilidad de la bestia compañera, y Yun Yao explicó que era una habilidad que solo aparecía en las bestias contratadas, su zorro estelar, por ejemplo, tenía la posibilidad de despertar la habilidad compañera llamada Danza de la Nieve, esta habilidad utiliza la energía del alma de un domador, para que su bestia espiritual gane velocidad en un entorno nevado, a pesar de que la energía del alma de un nuevo Tamer era débil, si la calidad de la bestia espiritual era alta, podía despertar una habilidad compañera, pero los domadores deben ser cautelosos, un uso excesivo de la habilidad podría agotarlos, y en casos graves, hacer que pierdan el conocimiento, y solo pensarlo hace que Suchen siente escalofríos, lo que le lleva a preguntarse si la energía del alma puede recuperarse después de llegar a ese punto, y le aseguró que no se preocupara, ya que la energía del alma es como el maná, apunta a un juego, lo que fue un alivio, así que se adelantó y preguntó cómo podía aumentarlo, a lo que yo explicó que cuando una bestia espiritual contratada alcanzaba un nuevo nivel, proporcionaba energía del alma adicional al domador, esta era una situación en la que todos ganaban, permitiendo que tanto el domador como la bestia se fortalecieran juntos, pero para Suchen, que tiene una rara habilidad, esto no es suficiente, así que preguntó si había algún tesoro u objeto que pudiera aumentar la energía del alma de un domador, y si tales objetos también podían afectar simultáneamente a la energía del alma de la bestia, Yuan Yao respondió que existían tales objetos, pero que no podían afectar a la bestia espiritual de la misma manera, ya que el límite de energía del alma de la bestia espiritual estaba ligado a su raza y nivel, una vez que se rompió a través de un nuevo nivel, su energía del alma, naturalmente, aumentar, la misma raza y la diferencia de calidad también influyeron, siendo las bestias de calidad perfecta más fuertes que las de mala calidad, las bestias espirituales de raza fuerte nacían naturalmente con altos límites de energía del alma, y este límite se utilizaba normalmente para diferenciar los niveles de poder, al recibir toda esta información de primera mano, Suchen se dio cuenta de que su habilidad era realmente un engaño, ya que podría aumentar el límite de energía del alma de una bestia espiritual con sólo un toque, pero mientras estaba sumido en sus pensamientos, Eun Jo recordó el deseo de Suchen de subir a Doggo a dos estrellas, así que sugirió un combate entre su bestia espiritual y el Doggo, y Suchen actuó como si no quisiera, pero en el fondo, estaba extasiado, porque lo veía como una victoria fácil y una oportunidad de ganar mucha exp derrotando a una bestia espiritual de cuatro estrellas, y debido a su exhibición, Eun Yao le aseguró que no sería tan dura con él, que era suficiente para Suchen, y por eso acepta luchar, pero poco sabía Suchen que su amigo era tan astuto como él, ya que Eun Yao no piensa ir con pies de plomo, como ella bien sabía, aunque su zorro estelar era ágil y rápido, su resistencia era menor que la de un lobo tintorero de las nieves, a pesar del nivel superior de su bestia, sabía que una bestia espiritual de tipo ataque no podría soportar unos cuantos ataques de garra desgarradora bien colocados, así que luchará con cautela, teniendo esto en cuenta, ordenó a su bestia espiritual que usara su habilidad de ráfaga de nieve, lanzando una gran cantidad de nieve para bloquear la visión de los Dogos, y Suchen se dio cuenta rápidamente de lo que estaba pasando, y ordenó a Dogo que esquivara el ataque, y usa aliento helado, para obligar al adversario a salir de su escondite, pero el intento fue ineficaz, e incluso recibieron daño de las represalias de Eun Yao con esto, Suchen se dio cuenta de que podrían perder la batalla debido a su estrategia superior, y desde Eun Yao ve que tenía la ventaja y su amigo como un completo idiota, ordenó a su bestia espiritual terminar la batalla con otro estallido de nieve, pero el acobardamiento de Suchen era todo un acto una vez más, y como el zorro de nieve liberó su habilidad, aprovecharon la oportunidad para esquivar el ataque perfectamente esta vez, y garra desgarradora usada para obligar al oponente a retroceder, pero la diferencia de nivel era demasiado significativa, y sus intentos fueron simplemente anulados, por otra ráfaga de nieve, y este perrito estaba irritado, como su oponente siguió spamming el mismo movimiento, y por eso estaba a punto de usar su verdadera fuerza, afortunadamente, Suchen se dio cuenta rápidamente de lo que estaba a punto de ocurrir, por lo que interrumpió y admitió su derrota para evitar exponer la verdadera identidad de Doko, pero a Doko no le gustaba perder, por lo que ladró con frustración, e incluso actuó que se calmó para poder ser libre y darle el humo a ese zorro de nieve, pero al ver que su amo no lo suelta, siguió ladrando una y otra vez, hasta el punto de que Jun Yao se dio cuenta de que este Doko es un mal perdedor, unos momentos más tarde, ahora que Doko se había calmado de verdad, siguieron caminando, y Suchen se quedó pensativo al ver que el sistema tenía muchas características bloqueadas, lo que le hizo preguntarse si tenía que mejorar a Doko para desbloquearlas, para responder a esta pregunta, necesitaba llegar allí el mismo, por lo que resolvió dejar que Doko alcanzara rápidamente las dos estrellas y subir de nivel más rápido, para descubrir más sobre su identidad como corrector, y lo que realmente significaba, unos instantes después, Suchen y Yuan Yao entraron en su aula, donde fueron recibidos por el profesor designado para la clase, les dio la bienvenida y rápidamente se puso manos a la obra, supuso que todos ellos debían haber visto las noticias sobre una nueva mazmorra que había aparecido en la parte norte del campo de nieve a petición de la Universidad del Campo de Nieve, el entrenamiento militar de los novatos se llevaría a cabo en la zona exterior de esta mazmorra, el profesor explicó que esta vez, su rendimiento en el entrenamiento militar se añadiría a los resultados del semestre y afectaría a la distribución de profesiones del próximo semestre, así que se aconseja tomárselo en serio, y este anuncio sobresaltó a los estudiantes, ya que habían oído rumores sobre monstruos peligrosos en el interior de la mazmorra, pero se mantuvieron confiados, creyendo que la escuela no los enviaría a una situación peligrosa sin garantizar su seguridad, por otro lado, Suchen se sentía abatido incluso después de haber sido transmigrado a un mundo diferente, no podía escapar del entrenamiento militar, mientras tanto, el profesor notó las expresiones de preocupación en los rostros de los alumnos, así que los tranquilizó, explicándoles que los alrededores habían sido despejados y que sólo quedaban bestias de bajo nivel, esta sería su primera lección, y comenzaría en una semana, les aconsejó que se prepararan de antemano y encontraran un grupo al que unirse, ya que cada grupo podía tener hasta tres personas, y como sus notas se basarían en el rendimiento del grupo, hizo hincapié en la importancia de cuidarse unos a otros, oír todo esto hizo que Suchen se extasiara, esta era su oportunidad de encontrar a alguien fuerte con quien hacer equipo, se acercó primero a Junao y le rogó que se agrupara con él, explicándole que necesitaba a alguien que le llevara, aceptó, y como necesitaban un miembro más, se puso ansioso por encontrar a otra persona que se uniera a su grupo, aunque tuviera que arrastrar a alguien, se acercó a la persona más cercana que encontró y le preguntó amablemente si quería unirse a su grupo, el tipo aceptó, pero antes de comprometerse, mostró su rango normal de dos estrellas, serpiente de hielo, y le preguntó a Suchen cuál era su espíritu bestia, y Suchen mostró orgulloso su perrito de aspecto genial, pero viendo que Suchen tenía una bestia espiritual de bajo rango, sólo desanimó al tipo y se echó atrás con una excusa poco convincente, sabiendo que el tipo estaba mintiendo, Suchen expresó su desprecio y pasó a su siguiente recluta potencial, pero se había corrido la voz de que nadie quería formar equipo con Suchen, porque creían en la habilidad de un lobo más nevado, y la calidad eran terribles, y su probabilidad de obediencia era baja, a pesar del enfoque amistoso de Suchen, todos declinaron rápidamente su oferta, dejándole preguntarse por qué a nadie le gustaba su perrito, inesperadamente, un imbécil empezó a hablar, criticando en voz alta al lobo nevado, no podía creer que alguien fuera tan estúpido como para hacer un contrato con él, preguntándose si esa persona era tonta o simplemente pobre, al escuchar toda esa falta de respeto, Suchen lo sabía, no podía dejarlo pasar, estaba a punto de echarse las manos a la cabeza cuando el cobarde imbécil se retractó, afirmando que no se refería a su y ni disculpándose si le había ofendido, dándose cuenta de que esta escoria sabía usar la boca pero no las manos, Suchen decidió dejarlo pasar, para evitar causar problemas para él y Yun Yao, volvió con Yun Yao, irritado porque nadie se aliara con él, ella respondió que era de esperar, porque todo el mundo quería que alguien les llevara también, por eso todos acudían en masa al tipo con el espíritu de hielo de rango 5, incluso el imbécil le envidiaba, viendo todo esto, Suchen estaba más decidido que nunca a demostrar que estaban equivocados, lo supo una vez, desbloqueó la habilidad llamada absorción de velocidad, asombraría a todos durante el entrenamiento militar con su nueva determinación, preguntó a Yun Yao si había algún lugar en su ciudad adecuado para que entrenara un novato, y ella le habló del salón del domador, donde ella y su bestia espiritual entrenaron durante dos meses en vacaciones, e incluso subieron de nivel hasta el rango 4 estrellas, grado normal, si hubiera sabido que él también elegiría ser domador, le habría invitado a unirse a ella, sobre todo porque el salón de los domadores era gratuito para ellos como huérfanos de mártires, pero limitado a los domadores novatos, y como quería subir el nivel de Doku a dos estrellas, cree que una semana allí sería suficiente, esto excita Suchen, y por lo tanto decidió ir a la sala de Tamer al día siguiente, en la que Doku ladró en señal de aprobación, pero Suchen se apresuró a darle un golpe en la cabeza para que dejara de ladrar dentro del aula, pero esto acaba de irritar a Doku, porque parece que su compañero se está sintiendo demasiado cómodo con este abuso físico, al día siguiente, Susan y Yun ya se encontraban dentro de la sala de los domadores, al mostrar sus tarjetas de identificación, los asistentes los reconocieron como hijos de mártires, y se inclinaron en señal de respeto a sus padres caídos, lo que sorprendió a Suin, pero su atención se desvió rápidamente hacia la variedad de bestias espirituales que tenían otros domadores, e inmediatamente quedó asombrado, al ver su reacción, Yun yao le informó de que había bestias aún más impresionantes en los pisos superiores, ya que el primero era específico para novatos, lo que le despertó aún más la curiosidad, y entonces Suchen le preguntó por qué no había venido con ella antes, a lo que Yun yao le explicó que durante ese periodo, había estado ocupado investigando en el campo de nieve y no se dejó acompañar, pero ahora parecía más normal, y esto llevó a Suchen a preguntarse qué había descubierto para estar tan embelezado investigando, y por qué no recordaba nada de su estancia en el campo de nieve, poco después, se dirigieron a su zona de entrenamiento, pero Suchen seguía sumido en sus pensamientos, reflexionando sobre lo que podría estar ocultándose a sí mismo, y ya que estaba tan perdido en sus pensamientos, y sin saber a dónde iba, Yun yao decidió arrastrarlo directamente a su destino, como Suchen, arrastraría a su perrito abriendo la puerta, fueron recibidos por un empleado que reconoció a Yun yao y recordó que tenía una bestia espiritual normal de cuatro estrellas, lo que le llevó a preguntarle por qué estaba entrenando en el nivel de dificultad fácil, en la que Yun yao aclaró que sólo estaba allí para acompañar a una amiga, viendo su Star Fox ahora bien nutrido, el empleado recordó que seguía ocupando el tercer puesto, en la clasificación de aprobados por dificultades, al oír hablar por primera vez de la clasificación de aprobados, Suchen preguntó a Yun yao qué era, ella se limitó a señalar la pizarra para responder a su pregunta, aunque él no la entendiera del todo, estaba asombrado, explicó que era realmente impresionante, porque la arena de dificultad fácil contenía 202 cerdos estrella, la gente normal ni siquiera podía superarla, si lograba superarlo y entrar en la clasificación, podría ganar recompensas, fue gracias a esas recompensas que su bestia espiritual se había convertido en una 4 estrellas, esto le intrigó y le llevó a preguntar qué recompensas había disponibles, y el empleado le informó de que subir en el ranking le otorgaría un eterno status VIP, que le permitiría utilizar todas las instalaciones con descuento, en cuanto a las demás recompensas, aseguró que no decepcionaría, y que un novato, domador como él definitivamente se beneficiaría de ellos, y al ver eso, Suchen estaba emocionado de tomar la prueba, el empleado le preguntó por la bestia de su contrato, Suchen mostró de buen grado su lobo huargo de las nieves, y el empleado asumió que estaba bromeando al principio, pero pronto se dio cuenta de que Suchen hablaba en serio, con buenas intenciones, le aconsejó a Suchen que se rindiera, para no hacer sufrir a su bestia contratada, pero Suchen sabía que Doge era especial, y creían que sólo lo sabrían con seguridad después de intentarlo, así que hizo caso omiso de las preocupaciones del empleado y pidió que se iniciara el juicio inmediatamente, el empleado apreció la determinación de Suchen y, por tanto, le permitió continuar, no sin antes preguntarle a Jun Yao si iba a detenerle, a lo que ella respondió con seguridad que no lo haría, porque creía en Suchen, con eso, Suchen y su mascota habían entrado en el juicio, y comenzó la simulación, inmediatamente, un cerdo apareció frente a ellos, Suchen aconsejó a Doge que usara su garra para atacar el cuello del cerdo después de cargar, recordándole que no mostrara su verdadera forma y que sólo aguantara, porque después de subir a dos estrellas, esta prueba sería fácil para ellos, y con su estrategia finalizada, cara de perro, la cabeza de cerdo, ejecutando su plan a la perfección, Doge os garra acuchillada, en el cuello del cerdo, pero el ataque no mató al cerdo al instante, por lo que tuvo la oportunidad de contraatacar, pero antes de que Doge pudiera reaccionar, unos cuantos cerdos más aparecieron instantáneamente rodeándole, y Suchen informó rápidamente a Doge de la situación, y comprender la urgencia, Doge tomó la iniciativa de matar al primer cerdo, tratando de reducir su número, pero como Doge se centró en un cerdo, otro lanzó un ataque sorpresa desde el lateral, y el impacto fue fuerte, causando un daño significativo y dificultando el Doge, para mantenerse en pie, aún así, el empleado se asombró de ver a un nuevo huargo de las nieves de una estrella recibir semejante daño y seguir en pie, mientras Yuniao aunque preocupada, seguía creyendo en Suchen y Doge, confían en poder superar juntos este reto, ahora herido, Doge mira a Suchen, y ver que su compañero aún cree en él, Doge estaba más decidido que nunca, pero el número de cerdo seguía aumentando y pronto lo acorralaron por todos lados, y solo era cuestión de tiempo, antes de que otro cerdo le diera un golpe en el costado, pero esta vez era diferente, su ataque no le inquietó en absoluto, en lugar de eso, solo alimentó su ira, haciendo que Doge dejara salir una amenazadora aura rojo sangre alrededor de su cuerpo, esta aura no se parecía a nada que hubieran visto antes, de un lobo, era poder en bruto y rabia uniéndose en una fuerza mortal, y sus ojos se entrecerraron, goteando rencor y determinación cuando estaba a punto de desatar el desvanecimiento más enfermizo jamás visto, mientras tanto, en la sala de control, Yuniao se sorprendió al ver semejante habilidad, se preguntaba si un nuevo huargo de las nieves podría hacer algo así, ya que era la primera vez que presenciaba este tipo de situación, el empleado, igualmente atónito, mencionó que conocía la habilidad, pero que no recordaba donde la había visto antes, poco después, Dago entró en cólera total, aulló a los cerdos para afirmar su dominio, antes de decidir aniquilarlos, al oír este aullido, los ojos del empleado se abrieron de par en par al darse cuenta, se trataba de la habilidad de presión de un señor, algo que sólo podía poseer un rey bestia entre las razas, normalmente, los cerdos se habrían desmayado o habrían huido, pero se trataba sólo de cerdos virtuales sin conciencia, por lo que la presión era ineficaz, pero para sorpresa del empleado, el aullido no era una amenaza, sino una promesa, como lo que vino después, fue la ejecución, Doku atravesó a los cerdos con facilidad, uno tras otro, dejando a todos mirando en estado de Sok, a pesar de que dicen que la habilidad de presión despertado es fuerte, no debería dejar que derrote a los cerdos tan fácilmente, incluso les hizo dudar de si se trataba de un nuevo guargo de las nieves, ya que seguía mostrándose de nuevo, y de nuevo como superó sus límites, y mataba a sus oponentes con un solo tajo de su garra, esto era inaudito, que incluso su chen no era una excepción, ni siquiera sabía que su perro podía ser tan salvaje, así que rápidamente sacó su teléfono para comprobar las estadísticas del perro, para su asombro, Doku había desbloqueado una nueva habilidad llamada bendición desconocida, permitiéndole entrar en su verdadero estado de bestia, esto hizo que su chen se preguntara cuando había recibido su perro tal habilidad, pero encontrar a Wen no era realmente importante en este momento, lo único que importaba era que esta habilidad demostrara ser una adición significativa al poder general de su perro, como ahora podría desgarrar a estos cerdos, como si ni siquiera estuvieran allí para empezar, su velocidad también parecía haberse duplicado, lo que le permite crear un espectáculo asombroso con la nieve arremolinándose y una niebla roja llenando el escenario de la simulación, y el empleado reconoció esta aura roja, ya que se parecía al aura del lobo Kimu, el legendario antepasado de la tribu de los lobos, este tipo de despertar de poder en un lobo huargo de las nieves normal era inaudito incluso en todo el mundo, normalmente, un despertar así solo ocurría con bestias de excelente calidad, e incluso entonces, solo con una pequeña posibilidad, pero aquí había un lobo desafiando todas las probabilidades y expectativas, con esta emoción burbujeó en el empleado al darse cuenta de que estaba presenciando algo legendario, y al mirar los registros, observó que Doggo ya había derrotado a 44 cerdos de dos estrellas, y los ojos de un Yao se abrieron de emoción, y preguntó si eso significaba que su chen podría pasar la prueba, el empleado asintió, y si el estado de despertar de la sangre del lobo huargo de las nieves pudiera durar más, incluso podrían tomar el primer lugar en la clasificación, si tal cosa ocurriera, deberá informar al comisario de este acontecimiento extraordinario, pero antes de eso, su atención se desvió hacia Yuniao mientras su excitación crecía y animaba aún más fuerte a su chen y Doggo, pero él se limitó a recordarle que era inútil, ya que su chen no sería capaz de oírla, haciéndolo incómodo para ella, de vuelta a la lucha, su kin dio a Doggo para esquivar cualquier ataque invisible, tras unos momentos de tensión, se dieron cuenta de que no había más cerdos a la vista, se preguntaban si el juicio había terminado, para su sorpresa, Doggo subió repentinamente al rango 2, con este nivel hacia arriba, Doggo adquirió nuevas habilidades como la absorción rápida y una habilidad pasiva de compañía llamada hábito de comer, esta habilidad permitía a Doggo robar porciones de la energía del alma de un oponente, esto era tan perfecto que su chen sintió que se despertó para esta situación exacta, incluso Doggo parecía entenderlo, ya que ahora sonreía amenazadoramente, y cuando apareció otro cerdo, Doggo lo mató rápidamente, y absorbió una porción de la energía de su alma, con este su chen, y los ojos de Doggo se iluminaron de emoción, sabiendo que sin esta nueva habilidad, la energía del alma de los Doggos no habría durado, el aliento helado tampoco era efectivo contra estos cerdos de pelaje grueso, así que era la mejor habilidad que habían recibido, si Doggo pudiera tomar la iniciativa de activar esa habilidad desconocida con la velocidad absorbida antes del entrenamiento, Doggo podría incluso alcanzar el rango normal de 3 estrellas, al darse cuenta de esto, su can ordenó a Doggo que siguiera con garra lágrima, y Doggo hizo precisamente eso, persiguiendo a estos cerdos a diestro y siniestro, como si no fueran nada, incluso ahogó a uno de ellos, dos, hablando de falta de respeto, y se notaba que el perro se estaba sintiendo muy bien, incluso el empleado se quedó sin habla, ya que el perro que en un principio supuso débil acababa de hacer lo imposible, pues ya había matado a más de la mitad de los monstruos, pero pensándolo bien, se dio cuenta de que, en efecto, se trataba de una hazaña imposible, aunque los intervalos de tiempo entre los ataques eran cada vez más largos y la velocidad del Lobo Wargo de las Nieves estaba disminuyendo, el Lobo ya debería haber agotado su energía del alma, era un milagro ver que todavía podía utilizar la habilidad de la garra desgarradora, y este pensamiento en voz alta golpeó una idea en Juniao, lo que la llevó a especular con la posibilidad de que Doggo hubiera adquirido una habilidad de compañero despierto tras subir de nivel que le permitiera recuperar la energía del alma, al principio, el empleado lo dudaba, ya que nunca había visto a una bestia espiritual subir de rango de una a dos estrellas y despertar una habilidad de bestia compañera, pero esto cambió cuando Juniao reveló que el Doggo tenía una calidad perfecta, ahora se daba cuenta de que este Lobo Wargo de las Nieves era realmente magnífico, pero en el fondo, seguía siendo escéptico, ya que seguía siendo un Lobo Wargo de las Nieves, después de todo, volvamos a la pelea, Doggo continuó su alboroto, masticando estos cerdos, como si fueran del tamaño de un bocado, Doggo incluso tuvo la audacia, para dar ese ojo de bando rimbombante, que efectivamente se burló de ellos con esto, era más fácil para Doggo tratar con ellos, eran como polillas atraídas por la luz, corriendo hacia el solo para ser asesinado, no mostró signos de detenerse pronto, tenía muchas ganas de conseguir esa bolsa, incluso decidiendo acampar en un punto para hacer las cosas más rápidas, y burlarse de ellos con emotes al azar mientras estaba en ello, una verdadera amenaza para la sociedad, pero con eso, finalmente habían reducido el número de monstruos a cero, se notaba que estaban orgullosos de lo que habían hecho, incluso la opinión del empleado sobre Snorri o Wolves cambió por completo, y ahora estaba pensando en ir a la selva para hacer un contrato con un Lobo Nevado, incluso Eun Jaun no pudo evitar unirse al sentimiento de orgullo por Suomi, pero su atención pronto se desvió a la clasificación, ya que cambió para adaptarse a la puntuación de Su Chen, no era poca cosa, ya que todos los presentes podían ver el cambio de clasificación en tiempo real, estaban asombrados de cómo Su Chen había superado fácilmente a Su Wei Su, que había tardado casi una semana en alcanzar el primer puesto, no solo eso, la velocidad de liquidación de Su Chen era casi una hora más rápido, llevando a todos a preguntarse cuando su ciudad Lin Jian tuvo un genio de este calibre, y con qué bestia espiritual había contratado, mientras tanto, Su Chen estaba extasiado por su éxito, le preguntó al empleado cuánto tardaron en desatascarlo, y el empleado contestó que habían hecho un disco increíble, de dos horas y cincuenta y tres minutos, esto les encantó, y Su Chen se preguntó en voz alta qué recompensa podría recibir, sería bueno que consiguiera algo de dinero, aunque Eun Jaun se enfureció al ver lo descerebrado que era al desear eso, ya que había montones de cosas en las que ella podía pensar más valiosas que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar, el empleado respaldó esta afirmación, asegurando a Su Chen que las cosas que le darían definitivamente no eran comunes, esto le excitó de inmediato, llevándole a preguntar qué eran, el empleado admitió que no lo sabía, ya que dependía del conservador, pero, por supuesto, no le decepcionaría, porque la última vez, el curador le dio a su güey una preciosa piedra de cristal de fuego, un material para la evolución que no se puede comprar sólo con dinero, pero como él no era el curador, Su Chen y Jun Yao se fueron sin avisar, se dirigen al vestíbulo, deseosos de encontrar ellos mismos al conservador para recoger su recompensa, pero el empleado no podía tener eso, todavía tenía que recomendarlos al conservador para que se le reconociera el mérito de haber encontrado esos talentos, así que los persiguió, pero para su consternación, alguien más poderoso ya había alcanzado a Su Chen, ya que, después de todo, había logrado una hazaña asombrosa con una mascota bastante débil, y el despertar de la línea de sangre no es algo que se puede ignorar fácilmente, este viejo Ji tenía grandes expectativas para estos dos, incluso podrían superar a su Wei Shuai en el futuro, con esto en mente, el viejo Ji le preguntó a Su Chen que quería como recompensa, igual que antes, este astuto Su Chen trató de abrirse paso a toda prisa cuestionando la autoridad del hombre, si es que tenía siquiera el poder de hacer tales preguntas, esto hizo que el empleado pusiera mala cara por lo irrespetuoso que era por no saber con quién estaba hablando, pero, por suerte para él, el viejo Ji respetó la prisa, asegurándole que le daría lo que deseaba, mientras les revelaba casualmente que era el propietario de la sala temer, esto sorprendió inmediatamente tanto a Su Chen como a Yun Yao, el anciano volvió a preguntar por la recompensa, Sou Qian estaba a punto de pedir dinero, pero por suerte, Yun Yao estaba allí para detenerlo, esto hizo que el viejo Ji se diera cuenta de que este joven era demasiado estúpido para saber lo que realmente quería, así que decidió ofrecerles algo especial a su medida, aparte de las recompensas normales por su lobo huargo de las nieves contratado, les daría todos los materiales necesarios para su primera evolución, esto era más de lo que podían esperar basándose en su reacción, era más valioso que el dinero, lo que hizo feliz a Su Chen, estos artículos le serían de gran ayuda, ya que la competición se acercaba, con esto, definitivamente podría presumir representando a la ciudad de Lin Sang, pero este favoritismo había llamado la atención de los envidiosos presentes en la sala de entrenamiento, no podían comprender que alguien fuera mejor que su Wei Shua, especialmente si ese alguien tenía como compañero a un lobo huargo de las nieves, e incluso sentían que era un desperdicio darle tanto que hablar por los celos que llevaban en las venas, sin embargo, a Su Chen no le importó lo que pensaran los demás y se limitó a expresar su gratitud, y estaba a punto de marcharse, cuando el anciano le detuvo, ya que tenía otra propuesta en mente, le preguntó a Su Chen si quería probar una prueba más difícil y desafiante que la normal, pero Su Chen se negó rotundamente porque no creía que pudiera desafiar la dificultad normal todavía, el viejo Yi se dio la vuelta con una risita y le aseguró a Su Chen que era demasiado humilde, al tiempo que añadió que no había necesidad de preocuparse por ofenderle, ya que sólo estaba bromeando, y con eso resuelto, el viejo Yi mencionó que tenía otros asuntos que atender, pero prometió venir a ver el juicio de Su Chen cuando tuviera tiempo libre, Su Chen simplemente aceptó, ya que se sentía avergonzado, sin que los demás lo supieran, Su Chen tenía otra razón para no aceptar el reto, y es que aún no estaba seguro de la situación de Arhao y pensaba que era mejor pasar desapercibido, pero parece que su intento llegó un poco tarde, mientras miraba a su alrededor, se dio cuenta de la atención que ya estaba atrayendo, basándose en las miradas de los demás, con esto, se dio cuenta de que podría ser mejor irse inmediatamente, pero antes de que pudieran partir, viejo Yi recordó Su Chen para hacer una cita con antelación para la prueba de dificultad normal, ya que no puede dejar pasar la oportunidad de ver a un lobo con una línea de sangre despierta, al día siguiente, en el palacio de formación, la sala bullía con una tensión palpable, la gente se agrupaba en pequeños grupos, reunidos frente a la pantalla y mirándola atentamente, sus expresiones eran todo menos amistosas, mientras discutían sobre Su Chen, el chico que había conseguido asombrosamente el primer puesto, se esforzaban por comprender cómo este chico con su aparentemente débil lobo huargo de las nieves podía haber logrado tal hazaña, así que se convencieron fácilmente de que debía de haber hecho trampas, lo que les hizo decidirse a desenmascararle como fuera, pero su escepticismo provenía de una inseguridad más profunda, si Su Chen realmente tenía el talento suficiente para ganar con una mascota débil, significaba que eran inferiores a pesar de tener compañeros más fuertes, mientras tanto, Su Chen se concentraba en su entrenamiento dentro de la habitación, junto a su leal lobo de las nieves, derrotaron sistemáticamente a los dos cerdos estrella de un solo golpe, este flujo de combates continuó durante varios días consecutivos, al tercer día, el ambiente entre los espectadores empezó a cambiar, la hostilidad inicial había disminuido al observar a Su Chen y a su lobo de las nieves trabajando incansablemente, su incesante dedicación al entrenamiento durante los últimos tres días comenzó a ganarse un respeto a regañadientes, algunos espectadores que antes estaban vehementemente en su contra, ahora veían sus esfuerzos con neutralidad, reconociendo el duro trabajo y la perseverancia que impulsaron su éxito, mientras tanto, Su Chen seguía concentrado, viendo claros progresos con su lobo de las nieves, incluso sin usar la habilidad despertar, su tiempo de despeje mejoró, y todo gracias a la habilidad de los dogos para comer, lo que facilitaba a matar a los enemigos sin preocuparse por sus reservas de energía, y continuaron este entusiasmo sin parar, y al cuarto día, las opiniones de los observadores se empezaron a cambiar, ahora admitían que Su Chen y su mascota eran bastante capaces, incluso el tipo que había estado insistiendo en que podía hacer lo mismo que Su Chen, admitió que no podía, sorprendentemente, la chica que antes estaba igual de enfadada había dado un giro de 180 grados y ahora admiraba a Su Chen por su belleza y por lo genial que era su lobo, esto dejó a los dos chicos con los que estaba atónitos e incrédulos, de vuelta en la sala de entrenamiento, Su Chen continuó concentrándose, se sentó mirando atentamente su teléfono, notando que con la ayuda de la habilidad absorber velocidad, su lobo tintorero de nieve probablemente podría alcanzar pronto las tres estrellas, y estaba seguro de ello, al ver como su lobo derrotaba con entusiasmo a los cerdos, como si fueran su juguete, al quinto día, todos en el palacio de entrenamiento habían cambiado completamente su perspectiva sobre Su Chen ahora estaban emocionados por verlo entrenar, sintiendo que sus días no estarían completos sin ver a Su Chen y su lobo de las nieves en acción, muchos incluso consideraron la posibilidad de hacer un contrato con un lobo huargo de las nieves, impresionados por las habilidades del compañero de Su Chen, y el entusiasmo en la sala era palpable, pero ninguno igualó la devoción de la chica cuando llegó al palacio de entrenamiento, completamente ataviada de pies a cabeza, mostrando su apoyo a Su Chen y su lobo, lo que sorprendió a los dos, pero decidieron unirse a ella ya que sentían lo mismo, uniéndose para animarle desde fuera, la multitud antes escéptica se había convertido ahora en su mayor apoyo, esperando ansiosamente cada nuevo logro de Su Chen y su impresionante lobo huargo de las nieves, mientras tanto, dentro de la sala de entrenamiento, Su Chen había sufrido una transformación, el otrora concentrado e intenso Su Chen de antes, esa hora escalofriante, llevaba esas gafas de sol y bebía a sorbos como si fuera el dueño del lugar, tomándose su tiempo para relajarse, y se sintió despreocupado al saber que Juniao había mencionado que había trabajado duro durante dos meses para alcanzar las cuatro estrellas, mientras que él estaba casi en tres estrellas, después de solo una semana, su velocidad era impresionante en comparación con la de ella, y con el más fuerte de su clase en cinco estrellas, estaba seguro de que lo superaría rápidamente, y el progreso de Su Chen solo drásticamente más rápido a medida que suben de rango, como domador, la dificultad de la prueba de la sala se dividía en tres niveles, de una a tres estrellas, fácil, de cuatro a seis estrellas en normal, y de siete a nueve estrellas en difícil, con su lobo huargo de las nieves acercándose a las tres estrellas, pronto podrían intentar las pruebas de dificultad normal y aumentar su ritmo de progreso, pero las pruebas actuales se habían vuelto cada vez más fáciles a medida que memorizaban los patrones de los hologramas, se planteó explorar los campos de nieve o las mazmorras para impulsar el crecimiento de su lobo, aunque las mazmorras eran más peligrosas que las pruebas, también ofrecían mayores beneficios, y fue justo que el próximo entrenamiento militar le brindara la oportunidad de explorar estas mazmorras, que piensa aprovechar cuando llegue el momento, pero mientras miraba a su lobo huargo de nieve, se sorprendió al ver que seguía atormentando a los cerdos virtuales, persiguiéndolos sin acabar con ellos, y esto le irritó de inmediato, así que le recordó a Doco que estaban aquí para subir de categoría y no para jugar a fingir como un perro pastor, mientras tanto, dentro de la mansión de Luliang, Luliang estaba teniendo una experiencia humana en este momento, le cautivó el espectáculo que estaba viendo en la pantalla, ya que él también formaba parte de una sociedad culta que disfruta con los simuladores de citas, pero como cualquier niño, su experiencia se vio truncada por su secretaria, que irrumpió por la puerta sin llamar, y no ayudó que corriera hacia él para informarle de algo, llevándole a cubrir la pantalla con pánico para ocultar la escena del crimen, pero ya no había forma de esconderse, así que aceptó su destino y se limitó a decir a sus subordinados que la próxima vez se acordaran de llamar a la puerta, aunque la noticia fuera urgente, y ya está solucionado, él mira lo que es tan importante que este tipo estaba hablando, y para su sorpresa, fue algo inesperado, como el domador que había batido un récord de 10 años era el mismo tipo, nadie quería formar equipo con esta intrigante revelación, cambió completamente de opinión sobre ir solo al entrenamiento militar, ahora estaba decidido a formar equipo con este misterioso domador para ver lo fuerte que era realmente, unos días más tarde, llegó el día de la reunión del entrenamiento militar, y todo el mundo estaba muy animado, ya que esta era su oportunidad de experimentar lo que era ser un domador, mientras que también crecía más fuerte en el proceso, pero nadie estaba más emocionado que su Chen, ya que había estado entrenando tanto que su doku estaba a punto de alcanzar el estatus de 3 estrellas, por lo que creía que con un poco más de esfuerzo durante este entrenamiento, podrían alcanzar rápidamente las 3 estrellas, lo que les permitiría probar el reto de dificultad normal en el vestíbulo cuando volvieran, pero cuando estaban a punto de subir al autobús, sus asesores se lo impidieron, y exigió saber por qué no formaban un equipo de 3 hombres como él había sugerido, era porque son demasiado confiados, y al ver su cara de enfado quedó claro que no le hacía ninguna gracia, y entonces Swin y su compañero intentaron aclarar que no era por elección, pero antes de que pudieran responder, el consejero dirigió su atención a Lu Liang, que tampoco escuchaba, ya que planeaba ir en solitario, pero, para sorpresa de todos, Liu Liang había cambiado de opinión, explicando a su profesor que simplemente se habían olvidado de entregar la nueva lista de grupo, lo que confundió a los demás alumnos, hasta que Lu Liang se acercó a Su Chen, mientras extiende el brazo con una sonrisa burlona, y luego pidió unirse al equipo de Su Kians, pero Su Chen lo miró fijamente a los ojos, tratando de entenderlo, y Liu Liang se sintió un poco desconcertado, ya que era la primera vez que alguien no aceptaba instantáneamente su oferta, así que para convencer a Su Chen aún más, decidió revelar su bestia contrato con un movimiento rápido, un elfo de las nieves de 5 estrellas salió de su bolsillo, la reacción de Su Chen fue de sorpresa, así que Liu Liang pensó que tenía esto en la bolsa y esperaba ver la fuerza del Lister superior del palacio de entrenamiento, estaba ansioso por averiguar si Su Chen era más fuerte que él, y vio esto como la oportunidad perfecta para medir su propia fuerza, también, como él ha estado entrenando en casa sin la oportunidad de desafiar el palacio de entrenamiento a sí mismo, así que si este Su Kian no cumple con las expectativas, podría tener la oportunidad de romper el récord en el palacio de entrenamiento también, pero poco sabía él, que esta exhibición sólo le hacía parecer arrogante a los ojos de Su Chen, por lo que estaba a punto de rechazar la oferta de Liu Liang, pero antes de que Su Chen pudiera decir nada, interrumpió airadamente uno de los admiradores de Liu Liang, exigiendo saber por qué formaba equipo con un equipo de bajo nivel como el suyo, y esto hizo que Su Chen la mirara con mala intención, pero a ella no pareció importarle, ya que estaba más preocupada por no estar en el equipo de Liu Liang, especialmente después de que él le hubiera dicho que no podía formar equipo porque declaró que ya había formado un grupo, y este es un destino problemático para un chico popular como él, aún así, Liu Liang trató de no agravar la situación, explicó amablemente lo sucedido y expresó su deseo de formar equipo temporalmente con Su Chen, pero la chica no lo tenía, así que intentó convencerlo de que no se uniera al grupo de Su Chen, alegando que sólo había contratado a un lobo de las nieves de una estrella, y Su Chen no está dispuesto a dejarse golpear por insultos perdidos sin devolver la palmada, así que tuvo la tentación de abofetear a su audacia de esa cabeza podrida de ella, y Liu Liang también se dio cuenta de sus expresiones irritadas, así que hace lo posible por calmarla mientras le explica que no le importaba la composición del equipo y que el equipo de Su Chen era el único que quedaba con una plaza libre, pero las chicas son persistentes, sin dudarlo, ofrecieron intercambiar a uno de sus miembros para que Liu Liang se uniera a ellos, a pesar de que su compañero de equipo estaba claramente poco dispuesto, y esta superficialidad descarada no le sentó bien a Su Chen, alimentando su propia mezquindad, y sabía que la mejor manera de herir a esta chica era reclamar a Liu Liang para sí, y así Su Chen se burló de su estupidez, y se dirigió a Yun Yao para compartir su plan, al que ella se sumó de inmediato, luego se volvió hacia la chica y le aclaró que oficialmente eran un equipo, puesto que ya habían entregado la lista al asesor, Liu Liang ya era su miembro del equipo, dejando las imposibilidades, y esto enfureció a la chica, no podía creer que su oportunidad de formar equipo con Liu Liang se viera frustrada por un domador de bajo nivel, mientras tanto, la chica que estaba siendo intercambiada se quedó allí sonriendo, aliviada de estar fuera del drama, y sin otra opción, las persistentes chicas se retiraron, fingiendo que no había pasado nada, y con eso fuera del camino, Liu Liang Wang se disculpó por lo ocurrido, pero Su Chen y Yuan Yao le aseguraron que no era culpa suya, de hecho, tuvieron que darle las gracias, pues de lo contrario el asesor les habría restado puntos por su grupo incompleto, ahora que todo estaba resuelto, el consejero les indicó que subieran al autobús, mientras el autobús rodaba por las calles, crecía la expectación ante el inminente entrenamiento militar, pero algunos ojos no pudieron evitar mirar atentamente al grupo Su Chens, entre ellos estaba el matón que antes se había burlado de Su Chen, aunque su atención se centraba más en Liu Liang, mientras se preguntaba por qué alguien como Liu Liang se aliaría con domadores de bajo nivel, se debía a que Liu Liang tenía complejo de salvador, tratando de presentarse como un buen estudiante dispuesto a ir más allá para ayudar a los domadores más débiles, pero el matón desechó esta idea, ya que le costaba creer que alguien pudiera cargar tanto peso, por muy fuerte que fuera, así que tal vez esta era la manera de Liu Liang demostrar su propia fuerza contrastándola con las debilidades de sus compañeros de equipo, pero tal vez eso tampoco era del todo cierto, ya que la chica que estaba con ellos tenía una mascota bastante rara con ella, así que podría ser porque su mascota es muy fuerte, pero rápidamente descartó esa idea también, sabiendo que hacía poco que había subido de nivel en su clasificación por estrellas, por lo que probablemente eso quedaba descartado, y esto le llevó a pensar que tal vez Suchen era el fuerte, el nombre si le sonaba, ya que era similar al que recientemente había batido el récord en el palacio de entrenamiento, pero la idea de que solo le hizo reír, como un dos estrellas Snorri o Wolf romper registros, por no hablar de las pruebas claras dentro del palacio de entrenamiento, es totalmente imposible, y por lo que pensó que debe ser solo una coincidencia, y Suchen probablemente tenía el mismo nombre que alguien impresionante, mientras tanto, el trío continuó su conversación informal, en la que Luliang aprovechó para preguntar a Suchen si él y su mascota eran los que habían hecho cambios dentro del palacio de entrenamiento, y esta pregunta pilló por sorpresa a Suchen, lo que le llevó a preguntar cómo lo sabía Luliang, a lo que explicó que Suchen había causado un gran alboroto, cómo era posible que no lo supiera, pero lo que hizo fue casi imposible que la mayoría de sus compañeros de clase probablemente, no se habían dado cuenta de que Suchen era el que había batido el récord establecido por Suo, lo que es una pena por decirlo menos, y puede que él no lo sepa, pero el pabellón Yongling de la ciudad de Luliang guarda y mantiene todos los registros de Suo, desde domador de espíritus novato a domador aprendiz y luego domador profesional como un monumento, su registro de 10 años es uno de ellos, y Suchen fue el primero en batir uno de los récords de Suo, aunque sólo fuera en la dificultad más fácil para principiantes, este fue un hito significativo, y esta cantidad de acristalamiento como una primera para Suchen, y por lo que realmente no sabía cómo corresponder y sólo sonrió y atribuir su logro a la suerte, pero Luleon tenía una perspectiva diferente, creía que la suerte favorece a los preparados y sus habilidades eran suficientes para captar, esa fortuna y hacia donde se dirigían presentaba una gran oportunidad para atames como ellos, aunque podría ser peligroso, los monstruos allí podrían potencialmente aumentar la fuerza de sus bestias contratadas, con esto en mente, sugirió que si Suchen estaba preparado para el desafío, como él pensaba que estaría, deberían profundizar y explorar estas zonas traicioneras, y su sonrisa astuta reveló sus verdaderas intenciones, pero esta constatación no hizo sino avivar su entusiasmo, así que Suchen aceptó la sugerencia de Luliang, viéndola como una doble oportunidad, y es la de hacerse más fuerte, a la vez que posiblemente descubría pistas sobre sus recuerdos fragmentados, pero justo cuando se perdía en sus pensamientos, la abrupta interjección de Juniao devolvió a Suciana la realidad, estaba claramente molesta al sentirse marginada mientras planeaban su aventura sin siquiera preguntarle, y esta tensión incitó a Suchen, para preguntarle rápidamente si quería unirse a ellos en un intento de suavizar las cosas, pero Juniao se negó en redondo, insistió en que siguieran adelante sin ella, pero les recordó que no podían hacer caso omiso de sus opiniones y tomar decisiones unilateralmente, ya que eran un equipo, y los chicos se disculparon rápidamente y aceptaron, pero con ese tema zanjado, Suchen se dirigió entonces a Juniao para abordar algo que le había estado molestando durante bastante tiempo, le preguntó por qué no habían visto con ellos las bestias contratadas de otras personas, que Euniao explicó que, tras firmar un contrato, los domadores mantenían a sus bestias dentro del dominio de control espiritual, solo los invocaba cuando era el momento de luchar, y viendo la confusión en la cara de Suchen, ella sabía que él no tenía ni idea de lo que era un dominio de control espiritual, así que se esplayó más, explicando que era un tipo de contrato de alma que permitía a las bestias contratadas descansar y recuperarse en un espacio portátil, siempre que uno fuera un controlador de espíritus, el campo podía activarse, para demostrarlo, chasqueó el dedo, y de repente su zorro de nieve se transformó en un estado más parecido a un espíritu, y fue transferido directamente a Juniao, específicamente su alma, este era el dominio espiritual del que había estado hablando, y Suchen se encontró fantaseando sobre cómo sería por dentro, imaginándoselo como un espacio claustrofóbico debido a su falta de imaginación, pero rápidamente lo dejó de lado, dándose cuenta de que no era relevante, ya que él no sería el que estaría atrapado en ese lugar, en su lugar, se adelantó para preguntar a Juniao cómo abrir un dominio espiritual, a lo que ella gustosamente explicó que era tan simple como poner a su bestia dentro, siempre y cuando el domador guiara la percepción del poder del alma y existiera un contrato de alma entre la bestia espiritual, el vínculo del alma dentro de su cuerpo podría abrir el dominio espiritual del control, y esto fue algo tan útil de descubrir, que le hizo preguntarse por qué no lo había sabido antes, pero Lu León no lo veía muy necesario, en su caso, como su bestia espiritual era muy pequeña, y no ocupaba nada de espacio, pero Suchen, en cambio, tenía un compañero grande y bastante ruidoso, y por eso preguntó rápidamente a Dogo si podía sentir el vínculo del alma, sin embargo, aunque Dogo no tenía ni idea de lo que pretendía su compañero, estaba claro que Suchen buscaba una forma de conseguir un rato de tranquilidad deshaciéndose temporalmente de su bestia, lo que hizo sonreír a Juniao, pero también aclaró que activar el vínculo del alma no era un proceso fácil, como él pensaba que sería, especialmente para un espíritu novato, normalmente lleva más de una semana, o incluso más, solo el tiempo diría si podrían lograrlo, pero sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad cuando lo imposible sucedió ante sus ojos, como Suchen y su bestia formaron el vínculo instantáneamente después de aprender sobre el dominio del espíritu, incluso Lu Liang se quedó sin habla, reconociendo que estos dos eran realmente algo especial, y entonces Dogo transformado en un espíritu más, como el Estado, e inmediatamente entró en el dominio espiritual de Suchen, esta era una sensación completamente nueva para Suchen, una que no podía expresar fácilmente con palabras, pero una vez completado el proceso, miró a su equipo como si este logro fuera una hazaña normal, y Juniao le felicitó, por supuesto, aunque en el fondo su orgullo recibió un golpe, ya que había tardado tres días en activar su dominio espiritual, incluso Lu Liang sintió lo mismo, recordando los dos días que había pasado abriendo su dominio espiritual, sin embargo, Su Qian no había conseguido en menos de dos minutos, pero en lugar de sentirse deprimido, esto le hizo sonreír, pues le confirmó que su decisión de formar equipo con Su Qian había sido acertada, y después de eso, su viaje al campamento fue tranquilo, y así pasó algún tiempo, llegaron al campamento, que, haciendo honor a su nombre, es una instalación militar, con torres de vigilancia y vehículos militares diseminados por los alrededores, además, el tiempo aquí era extremo, un marcado contraste con el clima templado de la ciudad, y todo el mundo aquí está completamente ocupado con su propio trabajo, uno de los cuales era un camión que transportaba varios cadáveres de monstruos, que acababan de matar listos para ser examinados, y dentro del vehículo, los soldados se fijaron en el autobús que transportaba estudiantes de la academia y Sefiel, una escuela lo suficientemente inteligente como para aprovechar la oportunidad de unirse a la formación militar coincidiendo con la apertura de la tierra extranjera, pero el otro soldado se sintió molesto por la presencia de los estudiantes, pensando que no eran más que niños privilegiados, refunfuñó que ya habían trabajado duro para matar a las bestias, por lo que tener a los estudiantes en el campamento era inútil, ya que aquí no vivirían la experiencia real, sino más bien la de un campamento fuera de la ciudad, pero su compañero no tardó en decirle que abandonara esa actitud, le recordó que los estudiantes a los que estaba despreciando ahora podrían ser sus camaradas en el futuro, además, estaban matando monstruos para asegurar el futuro de estos estudiantes, así que debería estar orgulloso de que estuvieran a salvo visitando el campamento y con sus razonamientos, concedió fácilmente el soldado salado, pero no va a mentir, sin embargo, el cadáver en su camión era una enorme, probablemente más allá del nivel ordinario, parecía ser un gusano hembra de élite, a pesar de su formidable naturaleza, fueron ellos quienes lo mataron, pero su compañero le recordó que no se dejara llevar, ya que la complacencia podría embotar sus sentidos, que el soldado entendió y reconoció este consejo, mientras tanto, los estudiantes desembarcaban del autobús, e inmediatamente sentí el drástico cambio de temperatura, sin embargo, lo que realmente les llamó la atención, era el enorme cien pies encima de un camión, al ver que parecía estar muerto, se acercaron rápidamente para verlo más de cerca, mientras tanto, es Yuyu quien estaba absorto en sus propias actividades, sacando a Doko de su dominio espiritual y maravillándose del divertido proceso, de vuelta al lugar donde los estudiantes se acercaron al monstruo, notaron algo inquietante, parecía que se acobardaba sutilmente, y no son tontos para arriesgarse, así que, sabiamente, no se acercaron demasiado y lo observaron desde una distancia segura, y mientras los demás estudiantes estaban absortos con el monstruo, su chen descubría las maravillas del dominio de los espíritus, descubrió que podía comunicarse fácilmente con Doko a través de su conciencia, el único problema era que el dominio actual era bastante pequeño, afortunadamente, Doko parecía disfrutar del dominio de los espíritus, así que por ahora no era un gran problema, unos instantes después, los soldados se disponían a entregar el cadáver del cien pies para su examen, pero al empezar a procesarlo, el monstruo de repente empezó a retorcerse para su horror, empezaron a formarse grietas en su caparazón, a partir de estas grietas, estalló un líquido verde que salpicó por todas partes, lo que ocurrió a continuación fue aún más chocante, cuando los cien pies recién nacidos empezaron a salir en masa, creando una escena caótica, inmediatamente, los estudiantes entraron en pánico, la mayoría de ellos salieron tan rápido como pudieron, mientras que algunos tenían el instinto de supervivencia de una roca parada allí, todos congelados de miedo, para su sorpresa, los cien pies recién nacidos parecieron percibir su miedo y empezaron a perseguir a los estudiantes, en lugar de a los soldados, que los soldados captaron fácilmente, por lo que se movilizaron rápidamente para interceptar a los monstruos, priorizando la seguridad de los estudiantes por encima de todo, y esta escena caótica no tenía precedentes en el campamento, ya que era la primera vez que presenciaban como los cien pies parían de verdad con larvas vivas que emergían de los cadáveres, pero según la información conocida, incluso las más débiles, las larvas de cien pies poseían un poder ordinario de siete estrellas, así que si estas criaturas lograron romper a través de la multitud, sin duda daría lugar a una masacre unilateral, y el capitán estaba decidido a evitar tal catástrofe, así que entró en acción para enfrentarse a los monstruos, pero a pesar de sus esfuerzos, los soldados eran superados en número, mientras que algunos consiguieron bloquear a los cien pies, otros siguieron acosando a los estudiantes, entre los aterrorizados estudiantes había uno que sólo podía gritar, congelado en su lugar, y sólo esperaba la inminente perdición, pero justo cuando el monstruo estaba a centímetros de convertirla en un lúgubre recuerdo, el mejor chico entró, noqueando a estas zorras con un derechazo de cuerpo entero, en el intestino del cien pies, inmediatamente, el príncipe encantador ayudó a la chica a vigilarla, mientras Suchen y Juniao se enfrentaban cara a cara con la bestia, que Liu Liang no podía creerse, observando que los cien pies parecían ser al menos de grado normal seis estrellas o incluso superior, pero este tipo Suchen está sonriendo como si quisiera que esto se desvaneciera desde el principio, y así Liu Liang no podía decidir si llamarlo valiente o tonto, pero una cosa era cierta, y que no había rastro de miedo en Suchen, y su bestia reflejaba su intrépida resolución, y Juniao tampoco fue diferente, ya que no dudó en atacar a los cien pies con ráfagas de hielo, apuntando directamente a sus ojos para apoyar a Doho desde lejos, aunque sabía muy bien que su zorro de las nieves era pequeño y no podría resistir ni un solo golpe de tan poderoso cien pies, y Suchen era consciente de esto también, así que aprovechó la oportunidad, Juniao creó lo más eficiente posible, lanzando sus habilidades más devastadoras desde el principio, incluso consiguieron hacer retroceder al cien pies unos metros, solo con su fuerza bruta, pero cuando el humo se disipó, no le gustó lo que vio, se hizo evidente que su ataque solo había arañado su dura coraza, con esto, se dieron cuenta de la gravedad de la batalla y de la fuerza de sus enemigos, pero incluso con estas probabilidades, sabían que no podían permitirse dejar pasar ni a uno de esos monstruos, ya que provocaría un baño de sangre, y su conciencia no les permitiría vivir con semejante fracaso, así que se mantuvieron firmes, y ahora que Lu Liang escoltó a la chica a un lugar seguro, volvió rápidamente a enfrentarse a los monstruos, e invocó a su hada de las nieves, y activó su habilidad Snow Song, que tuvo un efecto alentador y tranquilizador, que mejoró temporalmente la eficacia de combate de su equipo, que luego explicó a los demás que su bestia era principalmente de apoyo, lo que significaba que sus ataques no eran lo suficientemente fuertes para la ofensiva, dejando esa tarea a Yu Niao y Su Chen, y así lo hicieron, atacando a estos monstruos mientras el hada de las nieves les daba apoyo, mientras tanto, entre la multitud de estudiantes presa del pánico, su asesor se hizo cargo, dio a los estudiantes mientras actuaba como vanguardia contra los monstruos, invocando a su propia bestia mascota, el águila de las nieves, para protegerlos a toda costa, de vuelta donde estaba Su Chen, el cien pies rápidamente se lanzó a matar, pero Lu Liang llegó justo a tiempo para activar la habilidad de su compañero, la tormenta de nieve, de repente, una poderosa fuerza tiró de todo hacia arriba, sorprendente, incluso Su Chen, y lo siguiente que supo, un gran montón de nieve lo envolvió, mientras que el cien pies fue arrojado a un lado como si nada, y Su Chen se quedó atónito, ya que no había esperado un movimiento tan fuerte y ofensivo de una bestia que Lu Liang había afirmado que era débil en esa área, aún así, no dejaría escapar esta oportunidad, y entonces Do Go se acercó, y atacó al cien pies de nuevo, apuntando al mismo lugar, y el resultado fue favorable, el monstruo que antes parecía invencible ahora sangraba, y esto acaba de sellarlo, con el despertar de los Dogos y el baf de Liu Liang, realmente podrían herir a la bestia, pero sólo para asegurarse, Su Chen sacó su teléfono para comprobar las estadísticas de la bestia, y como era de esperar, había sufrido daños importantes, pero lo que le sorprendió aún más, era que el monstruo no tenía habilidades de larga distancia, esto significaba que mientras mantuvieran las distancias, no podía hacerles daño, y por lo tanto son libres de vencerlo desde la distancia, y este es un descubrimiento asombroso, reforzando su espíritu de lucha, pero mientras esto ocurría, el matón de antes miraba desde la barrera, apretando los puños con frustración, ya que no podía entender por qué estos tres podían enfrentarse a semejante monstruo sin miedo, mientras que él, que a menudo presumía de su poder, ni siquiera podía mover los pies para unirse a la lucha, y su primera reacción había sido huir con todos los demás, y ahora su cuerpo temblaba de miedo mientras ellos no mostraban ninguno, y continuaron su aluvión de ataques desde la distancia, que también bloqueaban la visión de los cien pies, haciendo más fácil para Dogo aterrizar sus ataques, y mantuvieron esta estrategia durante un tiempo, pero mientras lo hacían, Lulunga empezó a preguntarse por la habilidad del lobo huargo de las nieves, y cómo era tan fuerte que podía dañar a una bestia mucho más fuerte que ella, la única explicación posible que se le ocurrió, es que puede tener una habilidad única que no está documentada en la base de datos de bestias espirituales, pero no importa la razón era, esto acababa de explicar por qué Dogo había alcanzado el máximo rango en el palacio de entrenamiento, pero a medida que el monstruo recibía más daño, se volvió más desesperada y se preparó para tomar represalias con todo lo que tenía, de lo que su chen se dio cuenta, lo que le llevó a ordenar a Dogo que retrocediera, ya que sus colmillos estaban excretando veneno, afortunadamente, Dogo fue lo suficientemente rápido para hacer eso, y mientras esto se desarrollaba, su asesor no podía creer lo que veían sus ojos, estos novatos tenían trucos bajo la manga, logrando dañar al monstruo de formas que ni siquiera él podría con las cosas relativamente claras de su lado, desinvocó a su bestia, para dejar que se recupere de sus heridas, pero su semblante seguía preocupado, él sabía que si esta lucha se prolongaba, los monstruos se enfurecían y se volvían locos, poniendo en peligro a los tres estudiantes, y por eso planeó usar su bestia para alejarlos del peligro si las cosas empeoraban, que espera que no llegue a eso, ya que hacerlo debilitaría sus defensas y podría poner en peligro a los demás estudiantes, mientras tanto, dentro del autobús donde se escondían los estudiantes, una de las chicas de se fijó en Liu Liang en primera línea, y las chicas de antes reaccionaron preocupadas, pensando que no había evacuado con éxito, pero para su sorpresa, en realidad está luchando contra el monstruo de frente, y no solo eso, realmente estaban dañando a la bestia, y sus ataques venían de todos los ángulos, haciendo difícil para el monstruo contrarrestar, pero tal y como temía el profesor, el cien pies entró en estado de locura, su velocidad se duplicó, y se retorcía frenéticamente para confundirlos, corriendo hacia sus filas, pero sus mascotas no permitirían tal cosa, interceptándolo lo mejor que podían, pero el cien pies era implacable, y sus ojos se clavaron en Junyao, y el monstruo se movía tan rápido que no pudieron reaccionar a tiempo, ni siquiera el profesor era lo bastante rápido para hacer lo que había planeado, y ahora Junyao estaba a merced del cien pies, que estaba lista para morderle la cabeza, afortunadamente, a su Chen le quedaban algunos trucos, lanzando una bola de nieve para desviar su atención, entonces activó la habilidad de disuasión de Dogos, que instantáneamente desorientó al cien pies, y con la presencia de Dogos, consiguió aflojar el agarre de los cien pies sobre Junyao, permitiéndole escapar, y el consejero se quedó boquiabierto, ya que la habilidad de disuasión no sólo interrumpía el estado de Berserk del monstruo, sino que lo anulaba, pero lo que le desconcertaba aún más era como un nuevo huargo de las nieves de nivel común podía poseer una habilidad tan poderosa, mientras tanto, el cien pies intentó sacudirse los efectos de la habilidad disuasoria, pero tan pronto como lo hizo, Dogo ya estaba delante, entregando la pieza que había pedido, completamente, tirándolo al suelo con tanta fuerza, y ahora que Fluffy ver que su compañero estaba bien, siguió adelante y a lo suyo, creando picos de hielo para penetrar el cien pies, pero no era lo suficientemente fuerte como para pasar, y entonces Dogo lo hizo posible golpeando a esta perra tan fuerte como pudo hacia los pinchos, y por si fuera poco, redoblaron la apuesta con un aluvión de habilidades, desde la disuasión hasta directamente lanzar las manos, se aseguraron de que el monstruo no tuviera oportunidad de contraatacar mientras el cien pies yacía en el suelo, Lu Liang se unió, dándole, con su habilidad de borde de hielo, atacando desde todas las direcciones y minando su salud, y a pesar de su dura coraza, la hemorragia interna que causaron fue significativa, y vieron un rayo de esperanza cuando el abdomen del cien pies reveló un punto débil, por lo que centraron sus ataques en esta zona vulnerable, decidido a acabar con la bestia de una vez por todas, y su implacable asalto continuó sin pausa, mientras el cien pies permanecía en el suelo, ensangrentado y maltrecho, no se detuvieron, y por lo que parece, esta batalla llegaría a su fin, y así el cien pies yacía allí todo ensangrentado y roto, pero por desgracia para él, esto no es suficiente para Fluffy y Dog Ho, y así siguieron saltando sobre este tonto, dándole una paliza, sin sentido para la segunda ronda, y lo único que podía hacer era agitarse en agonía, y solo se detenían cuando estaban seguros de que ya no quedaba sangre en su cuerpo, incluso entonces, Juniao no pudo resistirse a pisotearlo, furiosa por haberse atrevido a atacarla, la única forma de detenerla era que Lu Liang les dijera que su mascota no percibía más vitalidad en el monstruo, que trajo alivio al grupo, mientras tanto, en el autobús, los estudiantes estaban conmocionados, pero nadie estaba más afectado que el matón, no podía entender por qué esos tipos hacían algo así y cómo no tenían miedo a morir, pero de lo que no se daba cuenta era de que tenían miedo, simplemente eligieron proteger en lugar de acobardarse como él, al mismo tiempo, los admiradores de Lu Liang se sentían aliviados y orgullosos, subrayando que gracias a él estaban a salvo, y justo cuando las cosas parecían calmarse, los soldados se han ocupado de los otros cien pies, vinieron corriendo a ver cómo estaban los alumnos, se sorprendieron al ver que los alumnos habían conseguido matar a uno de los cien pies, e incluso explican alegremente que ellos estaban bien y que solo sus mascotas estaban cansadas y necesitaban recuperarse, pero mirando al perro, no parecía cansado en absoluto, lo que solo confundió al soldado, mientras que en el lado, el profesor está haciendo un monólogo interno, de nuevo, orgulloso de ver a sus alumnos trabajando tan bien juntos para derrotar a la bestia, pero no mentirá, fue el lobo de las nieves el que realmente cambió el resultado, su chen abrazó entonces a Dago para expresarle lo orgulloso que estaba de él por un trabajo bien hecho, para su sorpresa, una ventana del sistema apareció de repente, recompensándole por la batalla, le informó de que su lobo guargo de las nieves había alcanzado el rango ordinario de tres estrellas y, además, la habilidad de garra hendida había evolucionado a garra rompehielos, lo que añadía un efecto congelador al ataque, esto le hizo sentirse aún más emocionado y orgulloso de su perro, pero su hilo de pensamiento se interrumpió cuando el capitán se acercó para disculparse por el descuido de su parte, sin saber que aún había larvas dentro del cadáver, pero gracias a su valentía, se evitó un gran número de bajas, y esto fue una hazaña tan encomiable, que puede estar seguro de que esto sería transmitido a la universidad, pero entonces el profesor le interrumpió diciendo que no había necesidad de hacerlo, ya que él lo había presenciado todo, y que informaría él mismo a la universidad en cuanto regresaran, y el comandante le dio las gracias, pero señaló que denunciarlo dos veces no estaría de más, ya que el ejército de Snowfield no era tacaño a la hora de dar crédito a quien lo merece, y una vez aclarado esto, el comandante aseguró al consejero que otra parte del ejército de los campos de nieve sería enviada para asegurarse de que una situación similar no volviera a repetirse, lo que alivió al profesor, ya que parecía que podrían continuar con su entrenamiento, y con eso, los soldados comenzaron a retirar los cuerpos de los cien pies muertos, mientras están en ello, el consejero dijo a los estudiantes que ya podían salir de su escondite, ya que los monstruos habían sido desalojados, lo que supuso un alivio para los estudiantes, después de que salieran los estudiantes, uno de ellos preguntó inmediatamente al profesor sobre su situación, preguntó si su prueba consistía en cazar bestias mutantes imposibles de derrotar y, de ser así, no los estaban enviando a la muerte, por lo que pidió irse a casa, y esto irritó inmediatamente al consejero, señaló que las bestias mutantes no eran invencibles, como acababan de ver, mientras cooperaran, confiaran entre sí y confiaran en sus bestias espirituales, podrían lograr grandes hazañas, hizo hincapié en que su tarea como equipo sería matar monstruos ordinarios de alto nivel, al igual que Liu Liang y su equipo habían hecho, los estudiantes protestaron inmediatamente, argumentando que eran diferentes de Liu Liang, él tenía una bestia espiritual común de cinco estrellas, mientras que el rango más alto entre sus bestias espirituales era sólo de tres estrellas, sin embargo, un matón tenía una opinión diferente, después de ver lo que Liu Liang y su equipo habían hecho, estaba decidido a demostrar que él también podía hacerlo, si no mejor, no aceptaría ser más débil que ellos, el consejero reveló entonces la escalofriante verdad, les dijo que su razonamiento provenía del miedo, cuando Xu Chen estaba luchando contra el cien pies, su lobo de las nieves sólo estaba en el nivel ordinario de dos estrellas, esta revelación conmocionó a todo el mundo, no podían creer que el increíble poder de combate que acababan de presenciar procediera de una bestia de dos estrellas, especialmente de un lobo guargo de las nieves, no tenía precedentes, y ahora que entendían esto, el consejero procedió a explicarles a que se enfrentarían en las próximas pruebas, al estar en el nivel ordinario, tendrían que enfrentarse a bestias de nivel medio o bajo, sin embargo, les recordó que no se trataba de bestias ordinarias, sino de bestias mutantes, como el cien pies, aunque de un nivel mucho más bajo, esto hizo que Xu Chen reflexionara sobre la significativa diferencia de fuerza entre las bestias mutantes y las ordinarias, preguntó a su maestro si las clasificaciones de estas bestias mutantes eran las mismas que las de las bestias espíritu, el maestro explicó que, en efecto, eran iguales, pero las bestias mutantes del mismo grado eran generalmente más fuertes que las bestias espirituales, aunque había diferencias entre individuos y razas en el espíritu al lado de las bestias mutantes eran naturalmente más poderosos, y todo el mundo debe saber que las bestias espirituales se dividen en siete niveles, de la elite ordinaria, lord monarch, leyenda, y santo desastre, para dar tal ejemplo al estudiante, mencionó, el señor del campo de nieve, el demonio Kevaris, así como la bestia espíritu contratado del señor Sujin, el Snoke aquí y bestia, ambos están en el nivel monarca bestias espíritu, y en cuanto a las bestias espirituales legendarias, nunca había visto una, por no hablar de las bestias sagradas y las bestias del desastre por encima de ellas, y espera que siga siendo así, porque según las leyendas, la aparición de una bestia espiritual de nivel de desastre natural siempre iba acompañada de una catástrofe masiva, como los tsunamis, sequías, e incluso erupciones volcánicas, pero si esa catástrofe natural es tan poderosa que afecta a la naturaleza que la rodea, los alumnos se preguntan si aún puede ser contraída por alguien, esta pregunta hizo que el profesor se parara a pensar, pero decidió responder citando las leyendas que había oído, se dice que el emperador humano de la antigua era de las bestias espirituales, unificó el planeta con una bestia espiritual de nivel desastre que el mismo cultivó, si esta leyenda era cierta, entonces era posible convencerlos aún más, añadió que, según investigaciones documentadas, la capacidad de contraer una bestia espiritual depende del contrato de alma que lleva el alma, si el alma de una persona no es lo suficientemente fuerte, no puede soportar la fuerza del contrato de alma con una bestia espiritual de alto nivel, esta es la razón por la que los individuos suelen esperar hasta llegar a la edad adulta, cuando sus almas son más fuertes, antes de contratar a la bestia espiritual, sin embargo, si una bestia espiritual de alto nivel está dispuesta a suprimir su poder para igualar la fuerza del alma humana, no es imposible domar con éxito a una bestia espiritual de nivel monarca o incluso superior, correspondientemente, los domadores de espíritus, formalmente conocidos como controladores de almas, también se dividen en siete niveles según las clasificaciones de las bestias del alma, de novato a aprendiz, profesional, maestro, gran maestro, gloriosa leyenda y deidad, y como domadores de espíritus, ellos están obligados a medir los límites superiores tienen el único poder de la bestia espíritu y determinar su nivel para hacer eso, pueden utilizar la capacidad de percepción de una bestia espiritual, o su sensibilidad natural al poder del alma, o incluso instrumentos, por ejemplo, su propia bestia espiritual, el águila de las nieves, es una bestia espiritual de élite de cinco estrellas exclusiva del campo de nieve, y las habilidades que puede despertar están relacionadas principalmente con el vuelo y el control del viento y el hielo, y el límite superior de su potencia única es de 5400, y en cuanto a la bestia mutante, aparecen aleatoriamente en las grietas dimensionales que se abren al azar y no se pueden domesticar ya que son bestias feroces y brutales, son enemigos que les robaron su entorno vital, por eso también se les pide que acudan a este juicio, ya que esta es su oportunidad para adaptarse con antelación a los próximos desafíos que estas grietas dimensionales exponen, y la aparición de estas grietas es cada vez más frecuente, así que, como futuros maestros domadores, necesitan aprender a sobrevivir cuando estas bestias mutantes los invaden, para protegerse a sí mismos y a los que les rodean, y por lo que parece, las palabras del consejero habían conmovido el corazón del alumno, que no creía haber tenido nunca tal expresión, con esto, el consejero ve la oportunidad, explicándole sobre lo que tienen que hacer, y que se dividirán en tres grupos según las zonas previamente designadas para cazar y matar a las bestias mutantes y puntuará a su equipo en función de las estrellas del botín que traigan, y a diferencia de antes, el estudiante rugía con una nueva determinación, ahora están convencidos de hacerse fuertes y derrotar a estos monstruos mutantes, mientras tanto, el lado del asesor y alivio al ver que su táctica por fin había funcionado, incluso con los contratiempos había estado pronunciando este discurso motivador en todas las clases de primer año que había impartido, con los estudiantes ya encendidos, Suki se hizo a un lado y, sumido en sus pensamientos, recordó su extraño viaje desde la tierra, aparentemente cayendo de las grietas en el tiempo y el espacio, basándose en lo que había dicho el profesor, empezó a preguntarse si él también podría ser una bestia mutante que potencialmente podría comerse a la gente, y este inquietante pensamiento le atormentaba, así que miró a Juniao atentamente, y en un extraño intento de probar su teoría, decidió darle un mordisco juguetón, lo que confundió a Juniao pero justo entonces aceptó que su amiga es así de rara, mientras que Doku por otro lado, se acordó de la comida y ahora tenía hambre, y los alumnos lo celebraron, encendidos como si ya hubieran conseguido algo importante, el profesor intervino para informarles de lo que les esperaba, les explicó que permanecerían en la zona designada fuera de la grieta dimensional durante una semana, y en este extraño lugar lleno de oportunidades y peligros, todos debían extremar la precaución, ya que las amenazas no procedían sólo de las bestias mutantes, sino también del propio entorno, pero parece que su discurso inspirador había funcionado demasiado bien, ya que los estudiantes estaban ahora demasiado excitados para prestar mucha atención a los detalles, y esperaban ansiosos el comienzo del juicio, y con eso, no había nada que el consejero pudiera hacer salvo iniciar el juicio inmediatamente, inmediatamente, los alumnos se dispersaron ansiosos por ganar el mayor número de puntos posible, incluso la chica de pelo rosa de antes corría con entusiasmo hacia el bosque, decidiendo evitar la multitud y encontrar un lugar con muchos monstruos de bajo nivel, aunque el profesor había dicho que las bestias mutantes con estrellas más altas darían mayores recompensas, pensó que podría acumular puntos por cantidad y no quedarse demasiado atrás de su único Liu Liang, mientras tanto, Suchen y Dogo se preparaban para el desafío que les esperaba, decididos a matar a cualquier monstruo que encontraran, de repente, Juniao regresó con un frasco en las manos que le había dado el ejército del campo de nieve, originalmente eran 10 pociones de recuperación, pero su mascota y la de Liu Liang ya se habían bebido las suyas, y su único poder se había recuperado rápidamente, así que le ofreció a Suchen su parte para que pudieran cazar bestias mutantes lo antes posible, pero cuando Suchen empezó a babear, pensando que la poción parecía deliciosa Juniao se retractó rápidamente, recordándole que esta poción era solo para uso de animales espirituales y ya que están siendo tontos como siempre, Luli joven decidió aclarar las cosas tal y como habían prometido antes de adentrarse a explorar el bosque, aunque el consejero hizo hincapié en los peligros de las tierras extrañas, no prohibió explorar fuera de la zona prescrita, y mientras Juniao le daba la poción a Dogo, se preguntaba si la escuela del ejército realmente permitiría este comportamiento, y Luliang admitió que no sabía la respuesta, pero subrayó que la decisión recaía en última instancia en Suchen, pues ya había tomado la decisión de adentrarse en el bosque, así que la cuestión era si estaba dispuesto a acompañarle, y Suchen no decepcionó accediendo a adentrarse en el bosque, pero tenía algo importante que compartir, en primer lugar, expresó su sospecha de que el encuentro con el cien pies alienígena podría no haber sido un accidente, además, señaló el pequeño número de soldados en el campamento, y esto les tocó inmediatamente la fibra sensible, como Suchen simplemente sugirió que este acontecimiento inusual podría haber sido planeado de antemano, pero la reacción del maestro no parecía como si lo supiera de antemano, así que esto les llevó a especular que el ejército del campo de nieve simplemente no podía soportar que vinieran a tierra extranjera debido a su nivel y quería darles una advertencia, y si es realmente lo que suponían, entonces algo definitivamente malo está pasando que el ejército está haciendo todo lo posible para asustar a nadie sin explicar explícitamente lo que estaba sucediendo, pero lo que más teme de verdad, es el orbe negro que se está gestando en la distancia, y lo que ocurrió allí podría estar relacionado con el motivo por el que el ejército de Snowfield no pudo movilizar más hombres, y Suchen se ocupaba específicamente de este lugar tal y como había aparecido cuando llegó a este mundo, siempre le daba una sensación de inquietud con solo mirarlo, pero Lulianin contestó esto creyendo que no habría problema con ese lugar, ya que el mismo Lord Su estaba explorando ese extraño mundo, pero si ni siquiera él puede suprimirlo, entonces el campo de nieve sabe que toda la parte norte de ti y yo está en serios problemas, y parece que la revelación de Zokian había agitado inesperadamente la paranoia dentro del grupo, para contrarrestarlo, bromeó y desestimó sus preocupaciones anteriores, les aseguró que no se preocuparan, señalando que como el ejército no se había detenido a su juicio, la situación debía seguir bajo el control del ejército del campo de nieve, por lo que no era algo de lo que tuvieran que preocuparse, así que deberían ceñirse a sus planes, adentrarse en la cueva y ganar algunos puntos, y los materiales de las bestias de las profundidades valdrán definitivamente más, ya que necesitan llegar allí rápido antes que nadie, su tono desenfadado parecen funcionar, aliviar sus preocupaciones y volver a centrarse en la tarea que tienen entre manos, mientras tanto, los matones de su grupo intentaban adentrarse en el bosque, pero de repente arremetió contra ellos, pues le irritaba la lentitud con la que avanzaba su equipo, pensando que cada segundo perdido era una oportunidad para que otro matara primero a las bestias, y esto incluso le hizo contemplar la posibilidad de dejar que el grupo moliera solo, creyendo que sería más eficiente, y así, cuando su equipo sugirió no profundizar más allá de la zona designada, volvió a arremeter contra ellos, no podía dejarse arrastrar, y ya se había decidido a ir más lejos para conseguir más puntos, y su comportamiento colérico asustaba fácilmente a sus compañeros de equipo, a seguir su ejemplo, inesperadamente, esto provocó un efecto dominó en el que los estudiantes competitivos que querían ganar tantos puntos como el otro equipo decidieron seguir su ejemplo más allá del camino que les habían indicado, mientras tanto, en el lado de Su Kim, Juniao se irritaba cada vez más al recordar a Su Chen que se habían adentrado en el bosque para ganar puntos, y no lo que intenta hacer actualmente, intentando hacer un muñeco de nieve con Dog Ho dentro, pero So Kim parecía bastante orgulloso de su creación, mientras aclaraba a Juniao que en realidad no estaba jugando, sino intentando hacer ruido para atraer a las bestias mutantes, y esto le valió una bola de nieve directa a la cara, ya que el sindicato no se tragaba sus chorradas, afortunadamente, antes de que pudiera lanzar otra, Lujo intervino, sugiriendo que no había necesidad de apresurarse ya que sus bestias espirituales aún necesitaban tiempo para recuperarse por completo, podían hacer lo que quisieran mientras esperaban, con esto los ojos de Junos brillaron, como ella felizmente se unió a Su Chen y a ser un muñeco de nieve de perro ir y mira lo lindo que nuestro mejor chico se comporta, pero inesperadamente el perro levantó las orejas, y rápidamente sacó la cabeza de la nieve, reconocer este comportamiento, Su Chen inmediatamente hizo señas a Juniao para que se detuviera indicando que Doku había notado movimiento cerca, pensando que So Kian estaba jugando con ella otra vez, Juniao pidió confirmación a Doku, el perro caminó en respuesta confirmando la presencia de algo cerca, esto alertó al grupo, que cambió su ánimo juguetón por uno de cautelosa preparación, y tal como Doku había intuido, de repente algo salió corriendo de detrás de una formación rocosa, era una bestia espiritual parecida a un sapo con una mochila a la espalda, hasta peculiar criatura no estaba atacando, sino que parecía huir de algo o de alguien, como de costumbre, Su Chen no tenía ni idea de lo que era, pero usted sabe y Liu Liang estaban extasiados, reconociendo el valor de la criatura, con sus ojos de dinero cobrizo, lo identificaron como un sapo de las nieves, una bestia espiritual que solo existía en las leyendas de los campos nevados, nunca esperaron ver uno con sus propios ojos en un lugar como este, su entusiasmo despertó la curiosidad de Suki, que no tardó en pedirles más explicaciones, Liu Liang explicó simplemente que el sapo de las nieves es aún más raro que su elfo de las nieves, una bestia espiritual exclusiva del campo de las nieves, Suki supuso que debía ser poderoso, pero Liu Liang le corrigió, diciendo que no es que el sapo de las nieves sea poderoso, sino que es muy especial en las leyendas de los campos de nieve, al sapo de las nieves también se le llama sapo del tesoro, no tiene una capacidad de combate muy poderosa, pero posee una habilidad mágica, ya que está naturalmente dotado de un agudo sentido de la percepción para los tesoros raros material precioso en el como, también pueden encontrar sabiamente donde está el tesoro, aunque normalmente no lo recogerán ellos mismos, hasta el punto de que no tienen que preocuparse en absoluto por la evolución, pueden encontrar por sí mismos los materiales para la evolución, además, tienen la habilidad innata de ocultarse, por lo que son casi imposibles de detectar en la naturaleza, esta reputación consolidó su estatus de preciosas bestias espirituales, una leyenda que se contaba a los más jóvenes cimentaba aún más esta creencia, se decía que hace más de 10 años, un aprendiz de controlador de espíritus acababa de unirse al club nocturno como nuevo recluta, se le ordenó dirigir un pequeño equipo al campo de nieve para una misión, sin embargo, se encontraron con una enorme ventisca, y ni siquiera sus bestias espirituales contratadas pudieron resistirla, pronto se separaron y se perdieron, pero entonces, el aprendiz tropezó con un sapo de las nieves moribundo, probablemente arrastrado por los fuertes vientos, utilizó una poción de recuperación especial para revivir al sapo y la criatura le condujo a un lugar misterioso, y como Zucan estaba tan inmerso por la historia, no pudo evitarlo y preguntó emocionado si el aprendiz obtuvo un material súper raro y se elevó a la grandeza y Juniao se irritó al romperse el momento, pero aún así confirmó que el aprendiz no sólo encontró tesoros raros, sino que también se reunió con los miembros de su último equipo, después de regresar, utilizó el tesoro que adquirió para mejorar su bestia espiritual, que de repente superó el nivel de señor y se abrió paso directamente al nivel de monarca, el mismo nivel que la bestia espiritual del señor Suo, y para su sorpresa, lulean aclarar que esta historia no es una leyenda, sino una historia real, originalmente, se tiene en una gira de dos días y Cheyuan, pero debido a que la persona en la historia dejó Cheyuan, y se fue a la parte central de usted y yo que lleva la gira a ser cancelada, y si ese fuera el caso, a mi chico Azuchi se le iluminan los ojos de emoción cuando la rara bestia espiritual está ahora frente a ellos, sería un tonto si la dejara escapar, así que inmediatamente empezó a saltar hacia él, lo que lo hizo más embarazoso, incluso Junyao no pudo evitar encogerse mientras miraba a su amiga, sin que ellos lo supieran, la emoción de Su Chen estaba justificada a uno de los materiales de evolución dogmas incluía un cristal, espacio-tiempo algo que nadie tenía ninguna información sobre el sapo de nieve era su boleto para encontrarlo, sin embargo, el sapo no tenía intención de ser capturado fácilmente, definitivamente evitó el agarre de Su Chen, haciéndole caer de bruces en la nieve, el sapo parecía decidido a hacerse el duro, la prueba había comenzado, y a todos los estudiantes se les encargó matar a tantas bestias mutantes como pudieran, los puntos se otorgarían en función de la rareza de los objetos que recogieran de las bestias, con ello, los alumnos se aventuraron más allá del camino marcado por el profesor, inesperadamente, el grupo de Su Chen se encontró con una rara mascota, no era fuerte, pero lo que la hacía rara era su capacidad para encontrar tesoros, y sólo pensar lo hizo que los ojos de Su Qian brillaran de emoción, no dudó en aprovechar la oportunidad para capturar a la rara bestia, sin embargo, no sería tan fácil, ya que la bestia no estaba dispuesta a ser capturada tan fácilmente, ahora a la siguiente parte, para sorpresa de Su Qian mientras miraba hacia adelante, vio al sapo con expresión preocupada, gracias a su capacidad pasiva para entender el lenguaje de las mascotas, se dio cuenta de que el sapo estaba pidiendo ayuda, como si estuviera siendo perseguido por alguien o algo, pero antes de que pudiera obtener más explicaciones, Yuan Yao gritó una advertencia, levantando la cabeza, Su Chen vio una manada de bestias mutantes de cinco estrellas corriendo hacia él, pero en lugar de acobardarse, una sonrisa se dibujó en su rostro, ya que esto era exactamente lo que había estado buscando, la oportunidad de ganar muchos puntos, y mientras un nuevo mutante saltaba hacia él, Lulung invocó a su bestia para amortiguar el ataque del perro, y con ella, se carga fácilmente a ese hijo de puta, de vuelta a su lugar de origen, y Doku ni siquiera estaba usando su estado despierto, así que resulta que solo empezar tres estrellas es suficiente para que pueda derrotar a los lobos mutantes, y esto solo excita Doku aún más, y por eso no dudó en desvanecerse sobre los desprevenidos enemigos, incluso los dos se quedaron sin habla al respecto, especialmente Lulung, que no podía creer como el poder de lucha del lobo tintorero de nieve seguía aumentando, y Doku los violó tanto que convirtió a estos lobos agresivos en cachorros traumatizados, y viendo las caras que ponen, decidió aprovecharse de ello, se divirtió un poco simulando trabajar bajo el sapo, ahuyentando a los lobos y asegurándose de que no volvieran a atacar al sapo, y con los lobos mutantes desaparecidos, Sukun elogió a Doku por su excelente trabajo protegiendo a su nuevo amiguito, pero justo cuando iba a acariciarlo, una bala de hielo salió de repente disparada de la nada, apuntando directamente a Doku, afortunadamente, los reflejos de los Dogos eran agudos, y así esquivó el ataque con facilidad, a la vez que lo cancelaba, antes de que alguien pudiera resultar herido por fragmentos perdidos, y el inesperado ataque puso a Sukun en alerta máxima, si esto era obra de un mutante, se trataba de uno astuto capaz de lanzar un ataque furtivo a distancia, pero cuando miró en la dirección de la que había venido el ataque, vio tres siluetas humanas, y esto le irritó aún más, sabiendo que lo habían hecho compañeros de su escuela, y no podía dejar pasar un saludo tan irrespetuoso, pero antes de eso, les dijo a estos tontos, que no están preparados para el humo, así que deberían alejarse, pero estas zorras entraron como si estuvieran en una banda de chicos o algo así, actuando todo petulantes y mierda, realmente se creen guays así, pero venden totalmente ese aura de gilipollas, mientras tratan de disipar la tensión, intentan convencer al equipo suquiano de que el ataque de hace un momento fue un accidente y no iba dirigido contra ellos, por lo que no deberían tomárselo a pecho, sin embargo, en realidad, se trataba de una pequeña prueba, ya que podían romper fácilmente la bala de hielo a voluntad, pero viendo que el equipo de suquian es más competente de lo esperado, cambian a un enfoque diplomático, ya que están aquí por el sapo de las nieves, al que originalmente planeaban rescatar de una situación desesperada para ganarse su favor, inesperadamente, se encontró con estos chicos en su lugar, por lo que hacen todo lo posible para ser todo amigo con su quians grupo, desafortunadamente, un individuo astuto como Sukun puede oler a los de su clase, sabiendo que están llenos de mierda, por lo tanto, desvía a estos tipos diciéndoles que no les molesten en absoluto, ya que están ocupados construyendo un muñeco de nieve, lo que confunde a los chicos, pero deciden no interrogarlo más, en su lugar, le dicen a suquian que no les molestarán más, siempre y cuando puedan llevarse al sapo de las nieves, explicándole que llevan mucho tiempo persiguiéndolo, y suquian respondió con una sonrisa, pero en el fondo, sabía que algo no iba bien con este grupo, así que se adelantó y le preguntó al sapo si le gustaría ir con estos tipos, tal como se esperaba, el sapo no estaba dispuesto, resulta que el sapo de las nieves ya los había descubierto hacía tiempo, incluso la extraña bestia que lo perseguía fue atraída por ellos, no podía entregárselo a ellos, mientras esperaban, además, la tensión aumentaba con esto, el líder del trío miró a su equipo, que asintió con la cabeza en señal de que estaban listos, después, se volvió hacia suquian y le preguntó si planeaba atacarles de repente, inmediatamente, suquian respondió con una palmada de burla, diciendo que él no haría tal cosa ya que no es tan desvergonzado como ellos, esto fue bastante efectivo, ya que uno de ellos se cabreaba con facilidad, pero el líder lo detuvo, pensando que aún tenían ventaja, suquian acaba de redoblar su burla, un verdadero maestro de la ira en el trabajo, mientras tanto, tanto yun yang como luliang estaban bloqueados y cargados de bolas de nieve, ya que habían asumido lo que suquian sabía también, solo esperaban a ver lo que suquian estaba a punto de hacer, dejó que los chicos se acercaran al sapo para intentar convencerlo de que se uniera, llamándolo con voz suave, como se haría al llamar a un gato, sin embargo, el sapo ya les tenía miedo, tan pronto como llegaron a agarrarlo, el sapo se defendió dándole un facial al tipo, suquian aprovechó inmediatamente la oportunidad para burlarse de él por lo estúpido que parecía ahora, y esto rápidamente rompió su fachada, el líder simplemente dijo, a la mierda, e intentó llevarse el sapo por la fuerza, pero fue rápidamente detenido por suquian, lo que hizo que el líder le contestara bruscamente, pero esto no le sentó bien, así que les preguntó una vez más si estaban seguros de querer este fundido, pero esos tipos realmente querían ese sapo de las nieves para ellos, ya que su ascenso al éxito estaría sellado con él a su lado, no podía culparlos por tomar represalias, ya que quitarle el futuro a alguien es como matarlo, así que empezaron la pelea, liberando a sus propias bestias domésticas, un hurón de las nieves de cuatro estrellas, una serpiente de hielo de cinco estrellas, y una madera de vid de hielo de cuatro estrellas, ahora completamente invocada, pasaron directamente a la ofensiva, atacando con una andanada de golpes, para su sorpresa, Dogo bloqueó los ataques con bastante facilidad, con su superioridad establecida suquian los llamó, aconsejándoles que dejen de actuar como víctimas, ya que fueron ellos los que provocaron que las bestias mutantes persiguieran al sapo de las nieves en primer lugar, esto pilló desprevenidos a los chicos, que se preguntaron cómo era posible que suquian supiera algo así, ¿podría ser que les hubieran estado siguiendo en secreto? Esto puso una sonrisa en la cara de suquians, le pidió a Dogo que se acercara a él, diciéndole que tenía una golosina para él, lo que Dogo hizo inmediatamente, comiéndose los colmillos del lobo gris mutante, mientras tanto, el trío estaba ahora en vilo, al darse cuenta de que su oponente no era sencillo, uno de ellos incluso intentó utilizar su apellido para ahuyentar a Lu Liang, sugiriendo que luchar contra él provocaría una disputa familiar, pero Liu Liang se limitó a ignorarlo, ya que no tenía ni idea de quién era ese tipo, incluso si sucedía, sabía que no afectaría a su familia, hablando de faltas de respeto, esto cabreó inmediatamente al tipo del pelo naranja, pero antes de que pudiera hacer nada, mi niño, Liu Liang les mostró lo frío que realmente es, les dijo que su familia no vale un centavo para él, además, no le gusta su enfoque manipulador para conseguir lo que quieren, así que si todavía piensan que no se unirá a la lucha, adivinen qué, está encantado de darle su puño, ante esto, el trío no tuvo más remedio que atacar con todas sus fuerzas, pero antes de eso, recordaron a suquian y a su equipo que habían atraído a esas bestias mutantes y que, naturalmente, tenían el poder de aniquilarlas, sin embargo, si realmente lo piensas, de qué está parloteando bro, acaso suquian no mató el solo al zorro gris mutante, así que lo que dicen no es realmente una flexión, supongo que son mocosos malcriados ilusos que creen que valen algo, y por eso atacaron sin vacilar, pensando que tenían las de ganar, lanzando una lanzada escarcha, directamente hacia suquian, pero esto se bloqueó fácilmente, y acaba de cabrear suquian más como ahora se dio cuenta de que Buscut es el tipo que trató de ataque furtivo contra él, si ese es el caso, entonces estaría encantado de darle una lección a este cabrón, mientras otra lanza de hielo era lanzada hacia él, el tipo aprovechó su oportunidad para colar otro truco, agrandando la lanza en un instante, esto cogió a suquian desprevenido, pero aún así consiguió bloquearlo, pero estos tipos son verdaderamente delirantes, actuando como si el ataque hubiera conectado, empezaron a hablar de que este tipo de pelo castaño es un genio que ha despertado con una gran habilidad de compañero, así que exigieron que el sapo les fuera entregado, o de lo contrario se enfrentarían a su ira, pero a suquian no le importaba nada de eso, pero justo entonces, utilizaron otro truco y de repente surgió niebla, cubriendo su visión, y rápidamente se dio cuenta de que la serpiente de hielo no estaba por ninguna parte en el brazo del tipo, como estaba distraído, los dos tipos se adelantaron y le atacaron simultáneamente, ráfagas de nieve venían de la izquierda y látigos de tentáculos de hielo de la derecha, con esto, no había ninguna posibilidad de que Doko pudiera esquivarlo, pero Doko no era el único luchando aquí, su equipo apareció a tiempo, contrarrestando la ráfaga de nieve con ráfagas de nieve propias, y el látigo de hielo con una ventisca, y con eso, suquian aprovechó esta oportunidad para burlarse de nuevo de estos chicos, imitando su forma de actuar, sobre todo cuando se jactaban de tener genios en su equipo, lo que definitivamente hizo que sus dos compañeros se encogieran de miedo, mientras tanto, el niño rico comprendía ahora lo que significaba enfrentarse a un talento de una familia rica de verdad, aún así, se recompusieron, aferrándose a sus planes y esperando a que su líder gritara, camino helado, una vez que sea active, obtendrán la ventaja, suquian informó entonces a todos sobre la serpiente de hielo desaparecida que se había escondido tras la explosión de nieve, y con la gran percepción de Yuan Yao en un campo de nieve, vio fácilmente donde se escondía la serpiente, pero era demasiado tarde, ya que había cargado completamente su ataque, poco después, pilares de hielo de repente atrapado Doko, y con esto, celebró el niño rico, mientras que suquian no se inmutó en absoluto, sabía que esto no era más que un intento llamativo pero inútil de aprisionar a su perro, ya que su bestia ya había evolucionado su garra hace mucho tiempo, y no mucho después, la prisión de hielo comenzó a escupir aura roja y de repente se rompió en pedazos, revelando que Doko era una fuerza con la que no había que meterse, para su sorpresa, Doko se sintió repentinamente debilitado, haciéndole difícil ponerse de pie, perdió una gran cantidad de aura, pero esto no se debió a que Doko se debilitara, fue debido al hielo resbaladizo sobre el que estaba parado, el niño rico estaba tan orgulloso, pensando que su victoria estaba a la vuelta de la esquina ahora que Doko ni siquiera podía mantenerse en pie libremente, pero para su sorpresa, en lugar de frustrarse, suquian simplemente sonreía en voz baja, lo que les pilló desprevenidos, le preguntaron si estaba loco, diciendo que esta no era la actitud de alguien que iba a perder, y suquian estuvo de acuerdo, porque no iba a perder, por su parte, Lulian no era el único que había despertado una habilidad de compañero, esto puso nerviosos a los chicos, pero no les convenció del todo, como lobo guargo de las nieves, despertar una habilidad de compañero era algo inaudito, suquian continuó revelando que Doko había desbloqueado nada menos que la legendaria habilidad muerte de las nieves, esto asustó inmediatamente al grupo, ya que esta habilidad podía destruir una ciudad, pero no lo creerían sin verlo de primera mano, así que se quedaron allí esperando con expectación y pánico, pero como habían temido, la bestia suquian cumplió su amenaza, su cabeza brillaba con el aura de carga para un ataque devastador, al instante, sus bestias mascotas salieron de aquel lugar tan rápido como pudieron, poco después de que Doko lanzara el devastador ataque, pero en realidad era solo una habilidad disuasoria, esto dejó al trío estupefacto, ya que no era la habilidad legendaria que les habían prometido, sin embargo, la habilidad disuasoria desorientó a sus mascotas, mientras tanto, Lulian no podía creer que suquian lo lograra tan perfectamente, solo suquian podía hacer eso, la cosa brillante en la cabeza de Doko era solo su elfo de hielo cargándose, ahora que suquian los había engañado, aprovechó la oportunidad para atacar, minando la salud de sus bestias, el trío no podía tener eso para contrarrestar la habilidad de disuasión, usaron esporas hipnóticas, que sacó a sus mascotas de su estado de desorientación, esto era alarmante, ya que suquian no esperaba que también tuvieran una habilidad de control mental, haciendo inútil su habilidad de disuasión, pero en realidad no importaba mucho de todos modos, ya que ya habían reducido en gran medida la eficacia de combate de su oponente, pero antes de que pudieran seguir luchando, Lulian le preguntó a suquian sobre algo que le había estado molestando durante bastante tiempo, como demonios sabía que esos tipos habían atraído deliberadamente a la bestia mutante, suquian le dijo casualmente que era simplemente porque podía entender lo que decía el sapo de las nieves, esto sorprendió a Lulian, pero explicaba muchas cosas, se había estado preguntando porque el sapo de las nieves aparecía aquí, de todos los lugares, basándose en sus capacidades de ocultación, no deberían ser descubiertos con bastante facilidad a menos que estuvieran a punto de encontrar un tesoro, por eso al sapo no le importó el alto riesgo de exposición, al darse cuenta de esto, se entusiasmaron más por terminar esta lucha lo antes posible, mientras tanto, el trío no daba crédito, aunque no era la habilidad de muerte de nieve que esperaban, la habilidad de disuasión era igual de sorprendente, afortunadamente, disponían de esporas hipnóticas para librarse a duras penas de su influjo, de lo contrario habrían estado acabados, debilitados, decidieron atacar por última vez con todo lo que tenían, por deprimente que parezca, todos estaban de acuerdo con el plan, con ello, sus mascotas activaban sus habilidades más poderosas, como esporas hipnóticas mejoradas, para aumentar el poder general de las dos bestias por un corto periodo de tiempo, y forzarlos a un estado de locura, esto sorprendió a Junyo, ya que demostraba que sus enemigos estaban realmente desesperados, pero para Sukiya, esto no era más que una broma, su llamado estado de berserk era totalmente incomparable a las bestias que se habían encontrado antes, parecían demasiado monos con los ojos rojos, incluso Doggo pensó que sí, ya que estos tipos parecían que sólo iban a mordisquearle, en comparación con el cien pies con el que acababa de luchar, así que se limitó a darles la espalda despreocupadamente con un gesto de suficiencia, como si fueran insignificantes, lo que no hizo más que avivar aún más la ira de la pequeña y linda bestia berserk, y así se acercaron hacia él, pero Doggo se mantuvo serio, ya que se trataba de dos contra tres, así que aunque estuvieran en un estado de locura, confiaba en sus capacidades y en las de su equipo, y ahora que su habilidad estaba fuera para ser entregado, pronto se enfrentaron, pero tal y como Doggo esperaba, la pelea no duró ni un segundo, el hurón y la serpiente fueron derrotados, la mascota restante llevó sus cuerpos a su lado, y sus respectivos Tames los revisaron, pero estaban gravemente heridos, por lo que inmediatamente los pusieron dentro de su dominio espiritual, mientras admitían la derrota por ahora, pero prometió que no sería el último encuentro, y que se verían en el colegio, dejando tiempo de sobra para vengarse, pero el sapo sólo se burló de sus culos alados, ni siquiera podían tomar la L en paz, y con esto, Sukiyan redobla el insulto y les pide que vuelvan a intentar convencer al sapo, tal vez se conmueva profundamente por su actitud dramática, que al instante tiraba de sus hilos, haciendo que Sukiyan se riera de ellos por lo fácil que era manipularlos, pero el líder era diferente, mientras impedía que los dos respondieran y se limitaba a decirles que se calmaran, y a pesar de que no estaban dispuestos, no había mucho que pudieran hacer en este momento, ya que la energía de su bestia se había agotado, y era extraño que la rara bestia espiritual de Liu Liang sólo había estado jugando de apoyo, y ellos sabían cómo era Liu Liang, su bestia era un monstruo, así que el líder temía que hubiera habilidades de compañero más poderosas que aún no se hubieran utilizado, mientras tanto, de vuelta con el grupo de Sukiyan, Sukiyan se preguntaba si estos niños ricos realmente habían renunciado al sapo de las nieves, a lo que Liu Liang aseguró que así debía ser, ya que no había otra forma de que lucharan ya que los domadores novatos sólo podían contratar a una bestia espiritual, y sus planes de capturar al sapo de las nieves habían fracasado en última instancia, y si ese era el caso, el único problema ahora era que ellos también eran domadores novatos, así que se preguntaron cómo podrían formar un contrato con este pequeño, sorprendentemente, parecía que no tenían que hacer un contrato con el sapo, ya que estaba dispuesto a ir con ellos voluntariamente, pidió amablemente Dogo, y se subió a su cabeza para transportarse, y luego habló al grupo del tesoro que había percibido como recompensa, y explicó que había sido perseguido por el trío cuando buscaba comida en una cueva, por lo que debían seguirlo hasta ese lugar, y esto conmocionó inmediatamente al grupo, ya que el tesoro que percibía este sapo no era nada ordinario, así que les esperaba una sorpresa, Sukiyan incluso pensó que sería genial si conseguía un huevo de bestia de nivel desastre, a lo que Liu Liang le corrigió inmediatamente, explicándole que no existían huevos de bestia de ese calibre, las bestias de nivel desastre natural estaban todas en forma adulta, y nadie había visto nunca su forma juvenil, así que tal vez deberían poner a tierra sus expectativas, un poco más para que no se decepcionaran, después de defender al sapo de los lobos, apareció un grupo de estudiantes nerviosos, reclamando el sapo para sí, pero Sukiyan supo al instante que algo anda mal con estos tipos, y por eso se lo impide, dando lugar a una intensa pelea, que salieron, victorioso al final, y con la amenaza desaparecida, el agradecido sapo decidió unirse a su equipo, y como agradecimiento, se ofreció a guiarles hasta el tesoro que había descubierto, ahora pasamos a la siguiente parte, unos instantes después, el grupo estaba ya en lo alto de una colina, atravesando cerca de un acantilado con esto, Sukiyan tendió la mano a Doko, pidiéndole que fuera más despacio, pero antes de que pudiera terminar su frase, Doko de repente se desvaneció en el aire, y lo siguiente que supo, se le resbaló el pie, y ya estaba cayendo por el acantilado, por suerte, la caída no fue tan grande, por lo que su tarta fue suficiente para amortiguar la caída y evitar lesiones graves, al abrir los ojos, se sorprendió al ver que ya estaba dentro de una cueva, y basándome en lo que el sapo había dicho, aquí podría estar escondido el tesoro, que el sapo confirmó una vez más, mientras tanto, sus compañeros de equipo decidieron seguirle ya que estaban preocupados por él, lo que sólo les llevó a chocar entre sí, pero su atención se desvió pronto al ver la disposición del lugar, y no esperaban encontrar una enorme cueva oculta entre la nieve, este sapo era sin duda un cazador de tesoros único en su especie, por lo que siguieron su pista de cerca, y unos kilómetros más adelante, llegaron al final de la cueva, y se quedaron estupefactos al ver lo que les esperaba, como un enorme cristal más grande que sus manos que incluso había conseguido iluminar la oscura cueva, y al igual que antes, como un transmigrador, su kian no tenía ni idea de lo que era, así que los demás se lo explicaron, y esa cosa es un cristal de energía de hielo, se dice que es el cristal de energía que deja a una poderosa bestia espiritual tras su muerte, dentro de ella es una habilidad dominada durante la vida de la bestia sería registrada, y las bestias espirituales que utilizan cristales de energía de hielo serían capaces de aprender esta habilidad, pero su kian pensó que esto no era impresionante en absoluto, ya que creía que mientras una bestia espiritual se abriera paso, despertaría naturalmente una habilidad, por no mencionar que las habilidades de compañero que sólo podían ser utilizadas por el domador de espíritus dependían todas del domador mismo, a lo que jue corrigió inmediatamente, explicando que su creencia era errónea, al contrario que las habilidades de compañía, las habilidades que una bestia espiritual podía despertar estaban estrechamente relacionadas con su raza, por ejemplo, tanto los zorros estelares como los hurones podían despertar la habilidad de explosión de nieve, pero Dogo no, incluso si Dogo se actualizara al nivel soberano, no podría despertar dicha habilidad, así que aquí es donde el cristal de energía de hielo entró en juego, ya que podría romper esta limitación, si a Dogo le daban un cristal de hielo que tuviera grabada una ráfaga de nieve, también podría aprender ráfagas de nieve, si ese fuera el caso, Suquian preguntó cómo podría saber qué habilidades grababa el cristal de energía de hielo, pero Juniao reveló que ella tampoco tenía forma de saberlo, pero ya que el sapo de las nieves estaba custodiando este cristal, podía estar segura de que las habilidades grabadas en él debían ser poderosas, y por suerte para ellos, Luleon vino preparado, sacó un dispositivo de su inventario solo para esta ocasión, se trataba de un detector que podía analizar la habilidad grabada en el cristal, lo que encantó de inmediato al grupo, sorprendentemente, este cristal no contenía la habilidad ráfaga de nieve, sino su forma evolucionada, la habilidad avalancha como habilidad no acompañante, el poder destructivo total de esta habilidad solo era inferior a la habilidad compañera nevada, que Luleon ya tenía, y como era la forma evolucionada de la habilidad de mascota Juniao, ese Ukian no se lo pensó dos veces antes de dársela, lo que realmente la sorprendió, y estaba muy agradecida por su generosidad, pero no pudo aceptarlo y se lo devolvió a Sukian, ya que su bestia podía despertar la habilidad avalancha por sí sola, por lo que sería un desperdicio para ella usar el cristal, así que era más rentable dejar que Doku aprendiera esta poderosa habilidad, inesperadamente, Sukian decidió entonces ofrecer también el cristal a Luleon, ya que su bestia depende de habilidades de largo alcance, pero Luleon también se negó amablemente, afirmando que las habilidades y destrezas de compañía que los elfos de las nieves podían despertar eran mucho más fuertes que esta, y aunque este nivel de cristal de hielo era realmente precioso, él también tenía algunos en casa, Sukian señaló entonces lo extraño que era que estuviera dando a su equipo cosas buenas, pero ellos no las quisieran, esto solo le hizo pensar que era una habilidad basura que nadie quería, pero no estaría de más usarlo para sí mismo, así que se lo dio a Doku para que se lo comiera, cosa que Doku intentó hacer con entusiasmo, pero Doku era incapaz siquiera de cerrar la boca porque el cristal estaba muy duro, rápidamente, Sukian preguntó por las instrucciones que Luleon le dio con gusto, diciéndole que dejara que Doku usara su poder del alma para absorber lentamente la energía del cristal, y así lo hizo Doku, sacándose el cristal de la boca, colocándolo sobre una roca, y usando el poder de su alma para conectarse con el cristal, comenzando el proceso de absorción, y parece que iba a tomar mucho más tiempo de lo que Sukian había esperado, lo que le llevó a preguntar cuánto tiempo solía durar este proceso, a lo que Luleon respondió que basándose en la experiencia de su elfo de las nieves, tardaba alrededor de una hora, con eso en mente, Juniao decidió sentarse y relajarse, sabiendo que las cosas se pondrían sudorosas una vez que salieran de la cueva y trataran de ganar puntos, pero su dulce momento fue bruscamente interrumpido por Sukian que de repente se dio cuenta de algo que le preocupaba, pero su estúpida amiga se estaba poniendo furiosa, cuando se dio cuenta de que se estaban quedando atrás en puntos debido a tomar el tesoro, así que pensó que deberían haber dejado que esos tres bastardos se quedaran con la bestia exótica, lo que dejó boquiabiertos a sus dos compañeros, ya que hace falta talento para ser tan tonto, pero al final, también entendió lo que dijo el profesor sobre los peligros, no sólo provenían de las bestias mutantes, tener a la bestia exótica con ellos también los convertía en un objetivo, y no podrían conservar los puntos ganados si perdían, aunque era una posibilidad, estaban más que seguros de que sólo unos pocos de los estudiantes podrían suponer un desafío para ellos, e incluso si les robaban, simplemente se lo devolverían, estaban dispuestos a ensuciarse con ello, media hora después, el cristal se desmoronó, lo que significaba que Doggo había asimilado completamente la habilidad, lo que hizo que todos estuvieran encantados, pero nadie estaba más encantado que el propio Doggo, ya que también había subido su nivel de estrella a 4, aumentando su energía del alma a 450, y esto le valió una mascota por un trabajo bien hecho, y con eso resuelto, definitivamente necesitaban encontrar algunas bestias mutantes para probar este nuevo poder, mientras tanto, Junyao estaba en estado de Sok al darse cuenta de Doggo ya estaba en 4 estrellas cuando luchó contra su esponjoso hace una semana, sólo estaba en una estrella, este progreso era tan rápido que resultaba increíble, pero antes de que pudieran marcharse, el sapo agitó frenéticamente la mano pidiendo algo a Sukian, sorprendentemente, sólo quería seguir a Doggo, y Doggo lo apreciaba, pero como domador novato, sólo podían contratar a una bestia como máximo, así que Lu Liang pensó que esto sería imposible, pero Junyao lo rebatió, ya que señaló que Doggo sólo llevaba una semana y ya tenía 4 estrellas, así que creía que contratar a otra bestia no era imposible, pero esto no convenció a Lu Liang, argumentó que no importaba si estaba en la leyenda o en los libros antiguos, nunca había oído que alguien pudiera romper esta regla, se decía que esta limitación existía desde que se conoció el contrato único, pero Sukian no tenía miedo de intentarlo, y confiaba en ello, ya que sus contratos normalmente se convertían en una aplicación en su teléfono de sistema, y podía ver en su teléfono que todavía había vacantes para otra bestia espiritual, y con esa creencia, se formaron círculos mágicos bajo sus pies, y una repentina ráfaga de aura amarilla iluminó la cueva, esto era una señal de que un contrato ya estaba en proceso, que inmediatamente sorprendió a Lu Liang segundos antes, pensó que esto era imposible, pero lo que estaba viendo ahora le demostraba que estaba completamente equivocado, incluso Junya, que creía que Sukian podía hacerlo, no pudo evitar sorprenderse, con que Sukian contrajera con éxito con el sapo de forma natural, como buen tipo, Lu Liang sugirió ocultar esta característica especial, ya que de lo contrario Sukian podría convertirse en un objetivo, a lo que Jun Yao accedió, lo que provocó que Sukian les asegurara que no se preocuparan, ya que no hay posibilidad de que nadie más que ellos pueda saberlo, y son sus amigos, por lo que confía en que seguirá siendo un secreto, esto hizo sonreír a Lu Liang, que nunca había experimentado una conexión semejante, y mientras apreciaba el vínculo, Sukian se adelantó y utilizó su teléfono para comprobar las estadísticas del sapo, sorprendentemente, este sapo ya estaba en el rango ordinario de tres estrellas, con buena calidad, y tenía dos habilidades en su arsenal, la primera era la habilidad de esconderse, y la segunda era el tesoro de las ocho direcciones, que hacía que el sapo eligiera al azar una dirección para avanzar y no volviera a su domador hasta que encontrara algo que le gustara, a continuación, se lo daba a su domador, de repente, el sapo se sintió lleno de energía, y comenzó a usar la habilidad del tesoro de ocho direcciones, ignorando completamente a su domador para hacer lo suyo, lo que hizo que Sukian sintiera que aunque hubieran hecho un contrato, es como si no lo hubiera, y Lu Liang solo sugirió mirar el lado bueno de las cosas, de esta manera, nadie podría averiguar que en realidad había contratado a dos bestias espirituales, mientras que Yun Yao solo esperaba que no les trajera otro cristal de energía de hielo con la misma habilidad, mientras tanto, Dogo estaba confundido porque ya no podía ver a su amiguito, pero como no había nada que pudieran hacer al respecto, decidieron salir por ahora y probar la nueva habilidad de Dogo, a medida que se acercaban a la cima, Lu Liang notó algo diferente, inmediatamente se acercó a investigar, y tal como esperaba, había huellas frescas en la entrada de la cueva, esto significaba que definitivamente había algo cerca, y que te parece, estas bestias aparecieron como a la señal, listas para saltar sobre ellos, parecía que se sentían atraídos por el ruido que hizo Dogo al absorber el cristal de energía, pero al igual que antes, en lugar de acobardarse, esto puso una sonrisa en la cara de Sukian, habían llegado en el momento perfecto para probar sus nuevas habilidades, por su nivel, no se podía jugar con esos lobos negros, incluso tenían un rey lobo negro con ellos, cuyo nivel de opresión estaba cerca del cien pies mutante que encontraron por primera vez, pero esto no hizo más que aumentar la excitación de Sukian, por lo que les dijo a todos que se quedaran atrás, ya que él se encargaría de todos ellos por su cuenta, con eso, Sukian activó su habilidad de avalancha, entonces un resplandor extremo apareció en la parte superior de la cabeza de Dogos, potenciándole para recoger una gran cantidad de energía de su interior y de la naturaleza que le rodea, con esto, los lobos negros percibieron fácilmente que no se trataba de un ataque ordinario, así que instintivamente corrieron para salvar sus vidas, pero ya era demasiado tarde para eso, Dogo había reunido suficiente energía y rápidamente la desató toda de golpe, era, en efecto, una habilidad similar a la de una avalancha, alcanzando rápidamente a los lobos, y enterrarlos vivos en la nieve profunda y fría, aunque esta habilidad drenado completamente Dogo, poder del alma, consiguió matar a un gran número de bestias mutantes, y de un solo golpe, una de estas bestias tenía un nivel de poder similar al cien pies que habían tardado en matar, esto demostraba la gran fuerza de esta habilidad, aunque, debido a sus bajas reservas de energía del alma, solo podía utilizarse como basa, Joao les recordó que los puntos también estaban enterrados, así que no podían dejarlos así como así, especialmente porque los puntos del rey y lobo definitivamente no serían bajos, la única opción era desenterrarlos con palos, lo que hizo que Juniao arremetiera contra su kian por lo absurda que era su situación, por lo que inmediatamente intenta calmarla sugiriéndole que descanse mientras él y Liu Liang hacían la excavación, pero su atención se desvió cuando vieron al agotado perrito, levantarse de su descanso como si se hubiera dado cuenta de algo, y naturalmente, se volvieron hacia donde Dogu estaba mirando, para su sorpresa, apareció otro grupo de monstruos, como Dogu había vaciado su energía, Swing decidió no participar, haciendo sonreír a Juniao, le dejó a él la tarea de recuperar las puntas enterradas en la nieve, mientras ella y Luleon se ocupaban de la horda de monstruos que se acercaba, este fue el momento perfecto, ya que Fluffy y el duende de las nieves iban a actualizarse pronto, haciendo que esta pelea sea aún más emocionante para ellos, y con eso, Swing se dio cuenta de lo tonto que era acabar en busca de los monstruos que había enterrado accidentalmente, sobre todo con un palo, por lo que pidió ayuda a Dogu, en la que Dogu estaba encantado de ayudar a acabar siendo un perro después de todo, pero Suquian pronto se dio cuenta de que debía dejar que Dogu se contuviera un poco para evitar repetir esta agotadora tarea, pasaron unos instantes, y Juniao y Liu Liang no estaban preparados para lo que les esperaba, los ojos de su sin eran prácticamente inexistentes por el tamaño de sus bolsas, y le echó toda la culpa a Dogu, explicándole que no podía dormir por el ruido que hacía, lo que cabreó rápidamente a Dogu, pero este mantuvo la cara seria, sabiendo que en realidad, Suquian había estado usando su buena habilidad con las manos, y por eso tenía ese aspecto, Liu Liang le dio una palmadita en la espalda, mientras Yuan Yao consolaba a Dogu asegurándole que gracias a él habían podido eliminar monstruos y ganar puntos tan rápido estos días, así que debería tomarse un buen descanso, y al llegar el día siguiente, Suquian y su grupo se encontraron con una horda de cien pies, a diferencia de antes, estaban más que listos para enfrentarse a ellos de frente, ya que todas sus bestias habían mejorado, y Suquian estaba realmente sintiendo este momento, ya que ajustarían cuentas de una vez por todas, y con la habilidad de avalancha de Suquian, no tardaron ni un segundo en acabar con los cien pies, pero esta vez, estaban preparados para las secuelas, ya que ahora disponían de una pala para facilitar las cosas, la cual usaban por turnos ya que solo tenían una, además, la habilidad de la avalancha era tan eficiente para despejar a las bestias mutantes que ya no podían ni contar los puntos que hacían, y esta avalancha continuó durante bastante tiempo, con Dogu soltándolo a diestro y siniestro entre descansos, pero el alboroto que armaron llamó la atención de toneladas de bestias mutantes, en la que se dieron cuenta de que incluso con la habilidad de la avalancha, no eran rival para tales números, por lo que inmediatamente salieron del lugar tan rápido como pudieron, mientras tanto, en otra parte de la tierra extranjera, el pelirrojo era todo sonrisas, tras mejorar a su propia bestia, ahora podía matar a un monstruo ordinario de siete estrellas, pero la batalla no la había ganado Ansgad, estaban ásperos de luchar contra uno solo, y los pelirrojos compañeros de equipo estaban más maltrechos que él, pero dado que ya habían reunido tanto material, estaban seguros de que sus puntos eran superiores a los de cualquiera de su clase, entonces sugirieron volver al campamento, porque si se aventuraban más lejos, tal vez no podrían regresar, por suerte para ellos, esto fue suficiente para convencer al pelirrojo y está confiado con su progreso habiendo pasado los últimos días cazando bestias mutantes casi sin parar, además, no cree que Liu Liang haya acumulado más puntos que él, mientras tanto, el trío miraba fijamente la gran bolsa de materiales que tenían delante, preocupados mientras intentaban averiguar cómo llevar tanto material de vuelta al campamento sin romperse el espinazo, incluso habían reunido suficientes materiales de alto nivel como para justificar una bolsa aparte, después de pensarlo, llegaron a la conclusión de que mañana deberían pedir prestado un carro al ejército del campo de nieve, llegó el día siguiente y los alumnos volvieron al campamento, el profesor había preparado una báscula para calcular con precisión los puntos de los alumnos y un gran televisor para mostrar las puntuaciones, pues la mayoría de los estudiantes ya se habían reunido, el profesor les explicó lo que estaba ocurriendo y lo que les esperaba, los puntos que adquirían podían canjearse por materiales y medicinas a través del sistema interno de la escuela, y los mejor clasificados eran recompensados con puntos adicionales, inmediatamente, muchos estudiantes se sintieron arrepentidos, si hubieran sabido que estos puntos eran tan valiosos, habrían matado a más monstruos, pero parece que esa era la intención del profesor, si no estabas decidido a conseguir puntos en primer lugar, no merecías los beneficios que siguieron, una vez aclarado esto, el profesor empezó a llamar a los grupos para que presentaran sus materiales, que envió una ola de nerviosa expectación a través de la multitud, cada estudiante se preguntaba ansiosamente quién obtendría la puntuación más baja y quién llegaría a la cima, y la suposición predominante era que el equipo de Lulian reclamaría los puntos más altos, dada la formidable fuerza de su bestia y el poderoso zorro de las nieves, y a medida que el proceso continuaba, era sorprendente ver que los estudiantes tenían casi el mismo número de puntos, y la mayoría de los grupos tenían puntuaciones bastante bajas, sin que ninguno superara los mil puntos, esto hizo que el grupo de pelirrojo sonriera con expectación, seguros de que el primer puesto estaba a su alcance, era una suposición razonable, ya que habían matado a tantos monstruos de nivel medio, y sólo con mirar la bolsa de lo que Liu Liang está sosteniendo, sólo reforzó su creencia, lo que, por supuesto, hizo sonreír a la pelirroja, como si la victoria ya fuera suya, mientras que Liu Liang ni siquiera sabía que tenían algún tipo de vid pasando, pero él acaba de dejar que sea, aunque no va a mentir, su pequeña bolsa no le hacía quedar mal, lo que le hacía preguntarse por qué demonios, los dos que habían ido a pedir prestado un carro no habían vuelto todavía, y con eso, la atención de todos estaba ahora en el equipo de los pelirrojos, ya que no podían creer que no sólo había matado a un buen número de bestias de nivel medio, sino que también había matado a dos de alto nivel, ganando casi seis mil puntos, este fue el primer grupo en superar la marca de mil, y con la reacción del público, el pelirrojo llamado Sand no pudo evitar sentirse al fin el centro de atención que deseaba desesperadamente, y esto no hizo sino aumentar aún más su ego, cuando el grupo de Liu Liang fue llamado a continuación y con la pequeña bolsa en la mano, incluso la chica de pelo rosa estaba nerviosa por sus resultados, pero mientras dejaba todos los materiales, su consejero se sorprendió al ver cinco materiales de bestia mutante de alto nivel, pero, aunque fue una hazaña impresionante, no les bastó para conseguir el número uno, ya que sólo contaba cinco, cero cero cero, puntos. Liu Liang sudaba la gota gorda y pidió al profesor que esperara un momento, ganando tiempo para que Su Qian regresara, y afortunadamente para él, Su Qian y Yun Yao llegaron en tromba, justo a tiempo, con una gran caja llena de materiales de bestias mutantes, y el cajón era tan grande que los alumnos no podían hacerse a la idea de que todo eran puntos, ya que encontrar tanto material les parecía imposible, incluso Sang empezó a pellizcarse y estaba en la fase de negación de la pena, incluso el profesor se quedó igual de asombrado, por lo que preguntó si la bolsa estaba realmente llena de matels de bestias mutantes, que confirmaron, y esto era tan masivo, que les dificultó llevarlo al mostrador, y justo cuando lo ponen todo sobre la mesa, Hank se sorprendió al ver que en realidad eran todos materiales, esto significaba que además de matar a cinco bestias mutantes de alto nivel, también fueron capaces de eliminar a tantas bestias mutantes de nivel bajo y medio, que le parecía imposible para domadores novatos como ellos, ya que él mismo no podía hacerlo, lo que le llevó a preguntarse si sus bestias espirituales recuperaban el poder de su alma sin descansar, o si incluso hicieron trampa para conseguir tantos materiales, pero rápidamente se lo quitó de encima, conociendo el carácter de Liu Liang, él no haría tal cosa, y robar los puntos de otros era aún más difícil, y tampoco podía ser por el elfo de las nieves y el zorro de las nieves, ya que había visto antes sus métodos de ataque, así que no podían haber matado a tantas bestias extrañas, y esto le dejó con una respuesta, y todo por culpa de ese kion de la SU y su extraño lobo huargo de las nieves. Unos instantes después, el profesor había terminado de contar los materiales, obteniendo un total de 23 000 puntos, lo que hizo que el maestro sonriera dubitativo, ya que con esta cantidad, aunque los matara a todos el mismo, tal vez no sería capaz de matar a los suficientes, y con el marcador ahora visualizado en el televisor, todo el mundo estaba en estado de shock ante el asombroso total, esto incluso les hizo pensar lo que Jian había pensado antes, preguntándose si habían robado puntos a otros, pero, al igual que Jian, descartan rápidamente, tales pensamientos, ya que Lu Liang tenía un conocido buen carácter, sorprendentemente, el profesor ni siquiera había terminado de contar todos los puntos de los alumnos, pero ya había decidido que se merecían el primer puesto y, de acuerdo con las normas, recibirían un 50% adicional en puntos, que se repartirían equitativamente entre su grupo, lo que les encantó, ya que esto significaba que cada uno de ellos recibiría mil de media, y con esta cantidad, es más que suficiente para que Dogu ascienda a 5 estrellas, lo que lo hizo aún más emocionante, pero justo cuando parecía que el evento estaba a punto de cerrar con broche de oro, estalló un escándalo porque alguien había robado los puntos a un estudiante, escandalizando a todos los presentes, este incidente ocurrió cuando un equipo se separó para buscar bestias extrañas, una chica fue asaltada por un grupo que le robó los puntos del equipo que llevaba, inmediatamente, la chica de pelo rosa corrió hacia ella preocupada más por su bienestar que por los puntos, a lo que la chica aseguró que sólo eran heridas leves, pero no pudo evitar sentir pena por lo sucedido, y como líder, tranquilizó a la niña diciéndole que todo estaba bien, siempre y cuando ella estuviera bien, la cuestión apremiante ahora era si recordaba el aspecto de los asaltantes, si lo hacía, la animaban a recordar bien sus caras, ya que prometía darles fundido si alguna vez se los encontraba en la escuela, mientras que el profesor aprovechó la ocasión para hacer comprender a todos que los peligros en la naturaleza no sólo provienen de las bestias mutantes, sino también de otros grupos, como organizaciones terroristas o domadores deshonestos, así que esperaba que este incidente sirviera de advertencia, pero esto desencadenó un efecto dominó, con otras víctimas dando un paso al frente para compartir experiencias similares, a pesar del creciente número de denuncias, el profesor decidió no contar los puntos perdidos, explicando que esto también formaba parte de la prueba, que obligaba a los alumnos a enfrentarse a la dura realidad del mundo en que viven, mientras tanto, el grupo de Suquian tenía fuerte sospecha sobre la identidad de los ladrones y de que se trataba del trío con el que se habían encontrado antes, lo que les llevó a considerar la posibilidad de que la escuela estuviera al corriente del incidente, pero optara por no intervenir, pero Liu Liang no estaba de acuerdo, pues creía que la escuela no toleraría semejante mala conducta solo para dar una lección, sin embargo, dado el escaso número de estudiantes de primer año, había muchas posibilidades de que se encontraran con el trío durante las pruebas de primer año en el campus, este acto sirve para preparar la liga norte anual de Junso, la escuela celebraría un concurso de selección de novatos para elegir a los posibles jugadores reserva de la liga, y con el evento a la vuelta de la esquina, tienen que usar sus puntos sabiamente para mejorar sus bestias espirituales y dar una lección a esos ladrones durante la competición, y con eso, el juicio terminó en un momento bastante tenso, pero nada puede hacer de caer el ánimo de Swins, sabiendo que cada uno de ellos recibió casi 12.000 puntos después de que la escuela añadiera una bonificación del 50% a su puntuación global, Suquian había encontrado un cristal de hielo con una habilidad de avalancha almacenada en él, después de absorberlo, inmediatamente intentaron utilizar la habilidad, y fue tan eficaz que ya ni siquiera podían contar los materiales que recogían, con este nuevo poder, obtuvieron el primer puesto en las pruebas con una cantidad abrumadora, pero justo cuando pensaban que los juicios terminaban con buena nota, salió a la luz un escándalo, ya que a una de las estudiantes le habían robado los puntos, y por las descripciones dadas, el grupo de Suquian se dio cuenta inmediatamente de la identidad del autor, decidieron que la mejor manera de darles una buena lección era humillarlos en el próximo concurso de selección de novatos, con esta determinación, se decidieron a utilizar los puntos acumulados de la forma más eficaz posible para aumentar su nivel, ahora pasamos a la siguiente parte, los estudiantes habían llegado sanos y salvos a casa, y dos días después, en la universidad de Isefiel, Suquian caminaba por el campus con una sonrisa en la cara, estaba encantado de ver que Doko se acercaba a las cinco estrellas, y con lo que había dicho Lu Liang, podía usar sus puntos en el departamento de logística de la escuela para mejorar su bestia, así que decidió dirigirse allí inmediatamente, y estaba bastante emocionado, ya que Doko despertaría otra habilidad de compañero cuando alcanzara las cinco estrellas, en su camino, sin embargo, se encontró con Jian, pero estaba demasiado ocupado para darse cuenta, pero debido a que su bestia tenía una sorprendente tasa de progreso, Sang también le había convertido en uno de sus rivales, lo que avivó su determinación de dar lo mejor de sí mismo para intentar superarle, y sabes que, este tipo Sang está creciendo en mí, a pesar de no tener dinero como Lu Liang o una habilidad tramposa como Suquian, Jian tenía ese espíritu indomable, y por eso espero verlo crecer más, pero divago, Suquian llegó al departamento de logística, donde un profesor le saludó, pidiéndole su carnet de estudiante, que él proporcionó con gusto, viendo que Suquian era un estudiante de primer año, el profesor le sugirió que eligiera unas pastillas blancas, ya que son muy eficaces para las bestias espirituales ordinarias y de bajo nivel, mirando el menú de píldoras, Suquian se dio cuenta de que las blancas eran las más baratas, mientras que las negras eran las más caras, esto le llevó a preguntar si las pastillas negras eran las mejores disponibles, el profesor respondió que no, por supuesto, pero que generalmente los alumnos de primer año no tenían muchos puntos, por lo que solían mostrar esta opción, pero como Suquian seguía preguntando por ello, el profesor supuso que podría tener más de mil puntos como el estudiante que tenía delante, si ese fuera el caso, con mucho gusto cambiaría el menú a una tienda de nivel medio para él, que obviamente tenía cosas más poderosas, lo que hizo sonreír a Suquian, pero aclaró al profesor que no necesitaba una tienda intermedia, sino una tienda de nivel superior con un nivel de 10.000 puntos, y esto hizo sonreír al profesor, no porque le divirtiera, sino porque pensaba que este tipo se estaba pasando de listo, sin embargo, decidió hacer lo que le pedía el alumno y ver su reacción ante los precios de las píldoras, que no eran baratos, eran cosas que ni siquiera los aprendices de domador de espíritus podían permitirse, y tenía razón, los precios oscilaban entre los 10.000 y los 500.000 puntos, incluso había un cristal de hielo con una habilidad de avalancha listo para ser vendido por 300.000 puntos, Suquian se sorprendió, nunca esperó que las cosas fueran tan caras, pero el objeto que más le llamó la atención tenía Lobo en su nombre, inmediatamente preguntó al profesor, que gustosamente explicó que la médula de Lobo verdadero era un fluido de médula diluido obtenido de un monstruo con forma de Lobo de nivel señor, era muy útil para las bestias espirituales con forma de Lobo, ya que podía mejorarlas de forma natural e incluso aumentar el límite superior del poder del alma, el maestro aconsejó comprarla cuanto antes, ya que no tenían muchas en stock, por otra parte, la verdadera sangre salvaje era mucho más poderosa que la médula de Lobo, era sangre concentrada extraída de una bestia con forma de Lobo de nivel señor, incluso existe la posibilidad de que la bestia espiritual con forma de Lobo pueda despertar algunas habilidades poderosas que se han perdido a través del tiempo una vez que la bestia la consuma, por las preguntas de Suquian, el maestro dedujo que este estudiante tenía una bestia con forma de Lobo, pero sugirió no prestar mucha atención a estos objetos, que sólo los domadores profesionales podían cambiar, y centrarse sólo en lo que podía conseguir de forma realista, pero si Suquian realmente quería acumular muchos puntos, el profesor mencionó que ganar el concurso de selección de novatos le haría ganar muchos puntos, esto hizo sonreír a Suquian y le hizo esperar aún más la competición, pero sus puntos ya eran suficientes, así que le mostró al maestro su crédito y decidió comprar la médula de Lobo verdadero y tres píldoras de espíritu negro, esto sorprendió al profesor, pero como Suquian era sólo un estudiante de primer año, decidió comprobar la base de datos de la escuela para estar seguro, lo que ofendió a Suquian, pero decidió dejarlo pasar, comprendiendo que era natural ser escéptico, después de todo, ningún novato ordinario podría lograr tal hazaña, después de conseguir los objetos, Suquian se marchó con una sonrisa en la cara mientras el profesor seguía en estado de Sok, tratando de entender cómo un estudiante de primer año había conseguido tantos puntos, unos momentos después, en la residencia de Suquian, sacó las cosas que había comprado, le sorprendió lo pequeño que era el objeto de 10 000 puntos, pero mientras cumpliera su función, el tamaño no importaba, se adelantó y alimentó primero a Doko con las píldoras negras para ayudarle a alcanzar el rango ordinario de cinco estrellas, antes de utilizar el tuétano de Lobo, justo después de que Doko se hubiera comido las pastillas, Suquian no pudo esperar y empezó a molestarle para que subiera de categoría, lo que cabreó a Doko, haciéndole fulminar con la mirada y dispuesto a morder, pero entonces un aura negra comenzó a materializarse a su alrededor, y así como así, se actualizó a un rango ordinario de cinco estrellas, aumentando su total, potencia total a 620, y como Suquian cree en el dicho de que es mejor golpear mientras el hierro está caliente, Suquian no perdió tiempo en darle a Doko el tuétano de Lobo, no pasó ni un momento antes de que una gran cantidad de aura surgiera de repente a su alrededor, lo que preocupó a Suquian, era obvio que este proceso podría hacer o deshacer su bestia, la cantidad de aura, si no se contenía, podría ser contraproducente para la salud de su bestia, por suerte, Doko no era una raza ordinaria, aunque ahora se enfrentaba a una bestia mucho mayor dentro de su conciencia, no se inmutó en absoluto, y acaba de reservar ese vuelo directamente hacia su oponente, mientras tanto, de vuelta en el mundo exterior, la preocupación de su inera cada vez mayor, ya que su perro había estado concentrado durante casi una hora, casi más tiempo que cuando estaba absorbiendo el cristal de energía de hielo, afortunadamente, después de unos momentos más, Doko recobró la conciencia e instantáneamente subió al rango ordinario de seis estrellas, lo que también aumentó su poder de alma general a 800, esto alegró a Suquian, ya que nunca esperó un progreso tan rápido, pero el nivel de los Dobos no era lo más destacado de este entrenamiento, ya que la verdadera cuestión era si había despertado una nueva habilidad, al comprobar sus estadísticas, Suquian vio que Doko había tenido éxito, desbloqueando una nueva habilidad de compañero llamada lucha nocturna, que mejora los ojos del usuario, haciéndolo más hábil en entornos oscuros, podía utilizarse activamente para aumentar la eficacia de combate del lobo de las nieves en la oscuridad, el único inconveniente era que, durante el periodo de activación, seguiría consumiendo el poder del alma del domador de almas, lo que significa que Suquian no podía usar toda su energía del alma para otras habilidades, solo para mantener una carta de triunfo, con esta habilidad en mente, recordó que el palacio de entrenamiento puede ajustar el entorno de combate, así que decidió que lo mejor era ir allí y probar la nueva habilidad de Dogos cuando tuvieran tiempo, ahora que estaban en seis estrellas, también podrían desafiar una prueba mucho más difícil, lo que hizo sudar un poco a Doko, pero la rutina no se detiene, así que aceptó su destino y se preparó para el desafío, una vez hecho esto, Suquian decidió echar un vistazo al lugar donde lucharían en la próxima competición, que era el campo de hielo University Battle Hall, para su sorpresa, Liu Liang también estaba allí, y supuso que Liu Liang estaba buscando a alguien con quien luchar, su conversación fue interrumpida por un pelirrojo que desde atrás le preguntaba a Liu Liang si estaba allí para verlo pelear o si quería pelear con él, Liu Liang aclaró inmediatamente que no se le ocurriría luchar contra él, ya sabía que estaba en desventaja en una batalla uno contra uno, su elfo de las nieves no era más que una bestia de apoyo, así que luchar contra otro elfo elemental, especialmente uno de fuego, no sería prudente, mientras tanto, Suquian se interesó por la bestia espiritual de este tipo, ya que era la primera vez que veía un tipo fuego en persona, le preguntó a Liu Liang quién era ese tipo, y Liu Liang le contestó que era Gao Sen Gao, también de primer año, pero un maniático de la batalla que pasaba todos los días por la sala de batalla buscando gente con la que luchar, además, el espíritu travieso de Gao era un espíritu de fuego muy poderoso que podía contener a las tradicionales bestias espirituales de los elementos campo de nieve, hielo y nieve, debido a esto, no mucha gente en la sala de batalla podía derrotarle, pero Sen Gao no podía dejar que Liu Liang se quedara tan tranquilo, así que le interrumpió y le llamó la atención, diciendo que Liu Liang también tenía una mascota fuerte, señaló que la forma de combate completa del elfo de las nieves de Liu Liang era increíblemente poderosa, lo que hizo sonreír a Liu Liang, pero Liu Liang se limitó a señalar que su bestia aún no estaba en igualdad de condiciones con la bestia traviesa de Sen Gao, ya que ahora debería estar en siete estrellas, y no se equivoca en eso, así que retó de nuevo a Liu Liang a una pelea, mientras tanto, Su Qian presionó a Liu Liang, dándose cuenta de que Liu Liang había estado ocultando la forma de combate de su bestia espiritual, Liu Liang aclaró que era porque no podía usarla libremente, ya que estaba despertando la habilidad compañera de su elfo, el arma de hielo, con su actual poder del alma, sólo podría mantenerlo durante cinco minutos como máximo, además, su bestia caería en un largo periodo de debilidad después, así que nunca más se atrevió a usar su habilidad de compañero, pero si Su Qian realmente quería verlo, no era imposible, siempre que lucharan en la arena, cuando se trataba de luchar, Sen Gao no quería quedarse al margen, se interpusó entre los dos y les pidió que lucharan contra él, cogiendo a Su Qian con la guardia baja, y que este tipo era realmente un maníaco de la batalla, Su Qian realmente no había luchado contra un domador de espíritus en una batalla sin cuartel antes, por lo que ésta podría ser su mejor oportunidad para hacerlo, con esto en mente, aceptó la propuesta de Sen Gao, lo que sorprendió a los dos, pero cuando entraron en la arena, Sen Gao se quedó boquiabierto ante lo que vio, le preguntó a Su Qian si de verdad iba en serio lo de luchar contra él con un lobo huargo de las nieves, si era así, le dijo a su bestia traviesa que se lo tomara con calma, ya que no querían golpear demasiado al oponente, lo que encendió a Su Qian y Dog o aún más decididos a demostrar que subestimarlos era la peor elección que alguien podía hacer, sabiendo que se enfrentaban a un rango ordinario de siete estrellas, inmediatamente fueron a por todas, lanzando innumerables puntas de hielo hacia el elfo de fuego, pero el elfo de fuego no se inmutó en absoluto, esquivando sin esfuerzo los pinchos de hielo con movimientos ultra instintivos, una vez que se detuvo, el elfo de fuego dio una palmada, y utilizó su habilidad de truco de fuego para crear su propio familiar lanzándolo hacia Dogo, Dogo se preparó inicialmente para luchar de frente, pero rápidamente se dio cuenta de que estaba en desventaja y trató de dejar atrás al familiar, pero esta pequeña criatura de fuego era rápida, dejando a Dogo sin otra opción que usar su aliento de hielo, pero esto solo demostró lo ingenuos que eran al intentar siquiera este tipo de movimiento contra su elfo de fuego, lo que solo incitó al elfo de fuego, a convocar a innumerables familiares con un gesto de su mano, eran tan rápidos, numerosos que Dogo no podía seguir el ritmo, y sonrieron como burlándose de él, Dogo no podía dejar pasar semejante falta de respeto, así que usó su ráfaga de nieve, combinada con su verdadera bestia, despertó para crear un ciclón que borró de la existencia a esos familiares burlones, pero esto no le sentó bien al elfo de fuego, el que antes sonreía, ahora estaba serio, invocando a otro familiar, los bueyes ardientes, para entregar el juicio a Dogo, pero Dogo estaba en la zona y se acercó para superar este reto a medias, mientras tanto, Suquian pensó que era un movimiento imprudente, ya que el familiar era un atacante de largo alcance, si Dogo no podía tocar el cuerpo principal, sus hábitos alimenticios pasiva, no podía restaurar su energía del alma, así que Suquian le ordenó que se calmara y recordara a la serpiente de hielo que habían encontrado en el campo de nieve, instruyendo a Dogo para que imitara sus tácticas, con eso en mente, pusieron en marcha su plan, avanzando por el campo de batalla y acercándose cada vez más al elfo, pero cuando Dogo se acercó, le pilló desprevenido, por un nobo hecho de fuego, su aspecto le despertó la curiosidad suficiente para tocarle la cabeza, pero se quemó en su lugar, lo que al elfo le pareció ridículo de lo estúpido que era este perro, pero el elfo no se dio cuenta de que todo era una actuación, en cuanto bajen la guardia, Dogo se acercó al elfo, cogiéndolo por sorpresa, y obligándolo a dar un paso atrás, el elfo tropezó de repente en el proceso, lo que sorprendió a Junao, él sabía que su bestia no era tan torpe, así que miró a su alrededor y se sorprendió una vez más, se dio cuenta de que todo se debía al agua que Dogo había colocado alrededor de la arena, al darse cuenta de esto, Sengao comprendió que Sukian y Dogo eran una amenaza real, ordenó a su bestia que dejara de contenerse, lo que le lleva a utilizar su habilidad de clonación, creando un clon físico que hereda la mitad del poder de combate del cuerpo original, que solo desaparecería después de recibir un cierto grado de daño, por si fuera poco, utilizaron un familiar volador que hizo que el elfo de fuego se cerniera en el aire, poniendo a Dogo en total desventaja, ya que no podía volar, parecía que la victoria de Junao estaba asegurada ya que el elfo de fuego atacó a distancia, sin que Dogo pudiera tomar represalias, lo que le irritó mucho, pero como un de uno se estrelló, decidió acabar con todo con una habilidad de avalancha, ni siquiera le importaba si este movimiento mataba a ese maldito elfo, solo quería ganar, y este movimiento cogió desprevenidos tanto a Junao como al elfo de fuego, ya que era una habilidad que solo una bestia de nivel señor podía tener, pero no iban a perder sin luchar, así que prepararon su propia habilidad especial, el gigante de fuego, el único problema era que el uso de esta habilidad podría causar estragos en los alrededores mientras la bestia se transformaba, pero no había tiempo para dudar, cuando Dogo estaba a punto de soltar la habilidad de avalancha, por suerte, antes de que las cosas se pusieran feas, un maestro se interpusó entre las dos bestias y tomó de frente la habilidad avalancha, conmocionando a ambos bandos, lo más sorprendente fue que el profesor no se inmutó en absoluto, como si no hubiera pasado nada, casualmente dijo a los alumnos que guardaran esa energía para la competición, ya que no podía permitir que dañaran los terrenos de la escuela, otros las necesitarían, pero, por supuesto, eran libres de continuar si querían pagar por los daños causados, con esto, su incumplió y accedió a detenerse, y Sen Gao no era diferente, el maestro decidió marcharse, pero no sin antes darles una advertencia, diciéndoles que no volvieran a intentar habilidades tan destructivas, o definitivamente no sería amable como hoy, después de eso, ambos se estrecharon las manos como signo de respeto y rivalidad, decidiendo ajustar cuentas en la próxima prueba, ya que la bestia de ambos ya está en el nivel más alto del rango ordinario, o al menos eso era lo que Yu Nao creía, ya que supue declararle que su perro solo tiene 6 estrellas, lo que sorprendió a Yu Nao, ya que no esperaba ser presionado por alguien con una bestia de nivel inferior, esto significaba que su lobo sería más fuerte una vez que se encontraran en el torneo, incluso Liu Liang se encontró deseando tener una batalla uno contra uno con Zikian, viendo lo fuerte que se había vuelto después de que todo se arreglara, Zikian se volvió hacia Dogo y le metió en la cabeza que aún eran débiles, todavía había una brecha considerable entre ellos y otras bestias, por lo que debían ir a un entrenamiento especial, con esa idea en mente, se dirigieron inmediatamente al palacio de entrenamiento, donde fueron recibidos por una encantadora asistente, debido a la reputación que se había forjado en este lugar, pensó que iba a desafiar de nuevo a la dificultad fácil, para su sorpresa, en realidad estaba allí para desafiar una prueba mucho más difícil, ya que su lobo había subido a 6 estrellas, lo que la pilló desprevenida, ya que nunca antes se había visto tal ritmo de progreso, ni siquiera su había sido tan rápido, unos momentos después, Zuin llegó a la habitación 3105, donde saludó al mismo trabajador, que les había ayudado antes, al oír su voz, el trabajador lo reconoció inmediatamente y se dio la vuelta, sorprendido al ver que era Suquian, el trabajador le preguntó si esta vez estaba desafiando seriamente la dificultad difícil, a lo que Suquian respondió con confianza que debía creerlo, él y su bestia iban a someterse a un entrenamiento especial para ganar el campeonato de la competición de selección de novatos, al ver que hablaban en serio, el trabajador también se lo tomó en serio, lo que Suquian agradeció, después de que el ambiente se había generado por completo, entraron en la simulación, mientras tanto, el trabajador decidió informar inmediatamente al propietario sobre el rápido progreso de Suquian, después de intercambiar sus puntos por materiales de mejora, Suquian mejoró su bestia a un rango ordinario de 6 estrellas, además, desbloqueó una nueva habilidad de compañero llamada lucha nocturna, lo que despertó su interés y le hizo plantearse dirigirse al palacio de entrenamiento para practicarlo, sin embargo, antes de hacerlo, decidió visitar primero la sala de batallas de la universidad, en el que se encontró con Liu Liang y un chico nuevo llamado Junao, que era un maníaco de la batalla, pero Sensuquian no quiere paz y solo quiere problemas siempre, aceptó luchar contra este tipo, y la batalla estuvo igualada hasta que el elfo de fuego de Junao decidió surcar los cielos, atacando a Doho desde la distancia, y esto irritó rápidamente a Doho, incitándolo a usar su habilidad de avalancha, en un intento de asegurar una victoria, por suerte, intervino un profesor, llevando la batalla a un abrupto final, pero con esta pelea, los dos se dieron cuenta de que su poder actual no era suficiente, y por lo tanto se dirigieron directamente al palacio de entrenamiento, para perfeccionar sus habilidades, ahora desafía la prueba de dificultad difícil, ahora pasamos a la siguiente parte, al entrar en la simulación, les recibió una oscuridad infinita, casi como si estuvieran en medio de un campo de nieve en una noche completamente negra, en esa oscuridad, varios ojos brillantes les devolvieron la mirada, haciendo que la sangre de Suquian hirviera de emoción, pero a medida que se acercaban, por fin dieron a que se enfrentaban, y las cosas no pintaban muy bien de su lado, ya que estos tiranosaurios escarchan no eran ninguna broma, con un nivel medio de nueve estrellas en el rango ordinario, así que, naturalmente, su entusiasmo se convirtió rápidamente en cautela al darse cuenta de que la habían cagado de verdad, pero sus luchadores no eran cobardes, así que incluso con la aterradora visión de esos dinosaurios enseñando los dientes, listos para ma en ellos, decidieron ir a por todas y dar la bienvenida a estos mofos con los brazos abiertos, cuando Doggo se acercó, Suquian activó la habilidad de batalla nocturna, aumentando enormemente el poder de batalla de los Doggos, este impulso le permitió llegar fácilmente al destino deseado, y hacer que su habilidad de avalancha sea lo más efectiva posible, acabando con un buen número de enemigos de un solo golpe, mientras tanto, de vuelta en el mundo real, el trabajador había decidido por fin que era hora de informar al dueño, a diferencia de este, antes de esperar conseguir algunos créditos, informó al dueño de que Suquian estaba ahora desafiando la dificultad difícil, lo que conmocionó al dueño lo suficiente como para hacerle dirigirse al palacio de entrenamiento para verlo por sí mismo, inesperadamente, Suquian regresó de la simulación mucho más rápido de lo que nadie esperaba, pero no fue porque saliera victorioso, no, los monstruos les abrumaban sobremanera, y admitieron que, si bien la experiencia adquirida luchando contra estos adversarios de alto nivel era manejable, la dificultad adicional hacía que el ritmo de aparición fuera rápido, sin dejarles margen para el descanso, y aunque Doggo había subido a 7 estrellas, el dino de hielo de 9 estrellas que apareció tenía la piel y la carne tan gruesas que les resultó casi imposible derrotarlo, pero incluso con esta derrota, el trabajador se quedó sin palabras, totalmente impresionado por su actuación, a pesar de las abrumadoras probabilidades, todavía habían logrado matar a más de una docena de esos dinosaurios de hielo, dejando sólo 188 supervivientes de su encuentro, y mientras Suquian y Doggo se tomaban un necesario descanso dentro de las instalaciones, Suquian se percató de que en su teléfono aparecía una nueva tarea del sistema, al examinarla más de cerca, vio que la misión le exigía mejorar su bestia hasta 9 estrellas para desbloquear la habilidad vinculante exclusiva del sapo de las nieves, llamada convertir la piedra en oro, esta habilidad de Midas podría fortalecer los tesoros encontrados por el sapo de las nieves, lo que hizo suponer a Suquian que su sapo podría volver pronto, la cuestión apremiante ahora, sin embargo, era cómo podría subir rápidamente a Doggo a 9 estrellas, pero los pensamientos de Suquian se interrumpieron bruscamente cuando alguien entró en la habitación, para su sorpresa, no era otro que el propio propietario, con esto, Suquian preguntó inmediatamente por qué estaba allí el dueño, a lo que el dueño explicó su razón, y luego preguntó casualmente cuántos monstruos había conseguido matar Suquian, que Suquian admitió avergonzado que sólo había derribado un poco más de una docena, ya que todavía es demasiado esfuerzo para un 7 estrellas vencer a un monstruo de 9 estrellas, pero justo entonces, Suquian recordó que el propietario le había prometido algunos materiales de evolución, tal vez, sólo tal vez, podría actualizar Doggo a 9 estrellas después de todo, así que mientras el dueño seguía desconcertado porque una bestia de 7 estrellas intentaría una prueba que incluso las élites de bajo nivel luchan por completar, Suquian aprovechó la oportunidad para preguntar por esos materiales, y la sorpresa del dueño fue evidente, porque si Suquian elegía usar los materiales para mejorar, tendría que averiguar cómo evolucionar su bestia por su cuenta, pero a Suquian le pareció bien, y el dueño lo comprendió perfectamente, y no sólo ve la resistencia del chico, sino que él mismo siente una creciente curiosidad por saber de qué es capaz realmente este lobo, pero antes de continuar, el dueño preguntó por el límite superior del poder del alma de Doggo, a lo que Suquian reveló que actualmente era de 900, que, una vez más, tomó al propietario por sorpresa en todos sus años en la ciudad, el poder del alma más alto que había visto de un lobo huargo de las nieves ordinario era 800 y eso fue en el nivel de 9 estrellas, esta revelación sugería que Suquian podría haber descubierto lejos Aou, tenía la oportunidad de aumentar el límite superior del poder del alma de su bestia, insinuando un potencial aún mayor, y estaba en lo cierto con su observación, lo que hizo que Suquian sonriera torpemente y tratara de desviar la conversación rápidamente, preguntando sobre cómo Su había conseguido pasar la prueba de nivel difícil, y el perceptivo anciano inmediatamente, se dio cuenta de las intenciones de Suquian, pero decidió seguirle el juego, respondiendo a su pregunta de todos modos, explicó que Su había traído una bestia ordinaria de 8 estrellas espíritu de fuego para desafiar la prueba, al principio, luchó, igual que Suquian, fracasando y abandonando el escenario a mitad de camino, pero estaba decidida y permaneció en la simulación durante una semana entera, al séptimo día, cuando su bestia espiritual alcanzó el nivel de 9 estrellas, el poder de su alma subió a 1.200 con esta nueva fuerza, superó la prueba de nivel difícil de un solo golpe, estableciendo un récord que permanece intacto hasta el día de hoy, el dueño añadió entonces, con un toque de desafío en la voz, que si Suquian conseguía batir esta vez el récord de Su, le prepararía otro regalo especial, y esta oferta avivó rápidamente el desánimo de Suquian, reavivando su impulso para seguir adelante, unos instantes después, Suquian había regresado a casa, y estaba usando su mano buena para acariciar hábilmente a Doko mientras miraba fijamente el enorme cristal que tenía delante, y tal como su apariencia sugería, este cristal estaba lejos de ser ordinario, era uno de los materiales esenciales que necesitaba una bestia espiritual de nieve o hielo para evolucionar, y se lo había dado generosamente el propio propietario, por lo que Suquian podía recordar, este objeto valía la fiolera de 250.000 puntos, pero con la ayuda de la habilidad de absorción rápida, debería bastar para subir directamente a Doko a 9 estrellas, o incluso más. Dicho esto, parecía casi un despilfarro utilizar un material tan valioso únicamente para subir de rango, pero para desbloquear la habilidad toque de midas y fortalecer los materiales que su sapo le traería en el futuro. Suquian sabía que no tenía más remedio que usarlo ahora para mejorar a Doko, no pudo evitar pensar que probablemente eran los únicos en la universidad tan extravagantes como para hacer algo así, pero esta vez ocurrió algo inesperado. Cuando Doko se metió el cristal en la boca, de repente se rompió en pedazos, mostrando claros signos de que casi había terminado de absorberlo por completo. Este acontecimiento inesperado sorprendió a Suquian, lo que le llevó a sospechar que Doko podría haber despertado una nueva habilidad. Pero antes de que pudiera siquiera contemplar lo que podría ser, Doko estalló de repente con una poderosa aura que indicaba que había completado la absorción del material y que finalmente había alcanzado el rango ordinario de nueve estrellas, con un abrumador poder de alma de 1300 y tal y como Suquian había sospechado. El aliento helado de Doko había evolucionado hasta convertirse en niebla de hielo, lo que le permitía emitir una niebla escalofriante que podía oscurecer la visión del enemigo y ralentizar sus movimientos. Este desarrollo deleitó a Suquian ya que finalmente tenían una habilidad de control en su arsenal. Mientras tanto, Doko se sentía fresco y satisfecho con su transformación, pero antes de que Doko pudiera huyar de celebración, Suquian le detuvo, dándose cuenta de que también habían completado su tarea del sistema. No sólo habían desbloqueado la nueva habilidad, el toque de midas, sino que también habían obtenido una nueva característica que permitía a Suquian ver la ubicación de su sapo. Además, había aparecido una nueva tarea, que requería que Suquian guiara a su lobo de nieve a través de su primera evolución y superara la dificultad difícil del palacio de entrenamiento, con lo que podría desbloquear una poderosa habilidad huésped al completarla, y se llama el ojo de la visión verdadera. Pero como encontrar a su sapo era un asunto más urgente, Suquian dejó a un lado la nueva tarea y utilizó la función de seguimiento. Para su sorpresa, el sapo estaba cerca, de hecho, está justo delante de la puerta principal, así que abrió rápidamente la puerta y fue recibido por la alegre sonrisa de su mascota sapo, que luego mostró con entusiasmo el tesoro que había encontrado. Y con solo mirarlo, Suquian podía decir que este artículo era raro. Era un cristal de roca con forma de flor floreciente y brillaba tenuemente con un llamativo tono rojo, pero sin tener conocimiento previo de lo que era, y sin recordar haber visto nada parecido en la tienda de Choll Point. Decidió que sería prudente consultar a alguien entendido, como el dueño del palacio de entrenamiento sin perder tiempo. Suquian envió un mensaje al propietario, enviando una foto del artículo, y preguntando qué era. La respuesta del propietario fue inmediata y sorprendida. La identificó como una flor de magma, un raro material de evolución para las bestias espirituales de tipo fuego. Esto era incluso más raro que la media pieza del cristal de hielo extremadamente frío que el dueño le había dado anteriormente. Así que el anciano preguntó con curiosidad dónde la había encontrado Suquian. Pero sabiendo que este chico era estúpido, el dueño rápidamente le advirtió que la flor de magma podría no ser adecuada para su lobo nevador. Así que aconsejó a Suquian que no hiciera nada imprudente, y le sugirió que cambiara la flor por materiales más adecuados para la evolución de sus bestias. Pero a él no le importaba nada de eso, especialmente ahora que tenía la habilidad del toque de midas. Así que, naturalmente, quería ver en qué se podía convertir esta flor de magma. Así que sin pensarlo dos veces, activó la habilidad, e inmediatamente, un resplandor cegador iluminó la habitación, mientras la flor de magma sufría una transformación extrema. Mientras tanto, el dueño estaba cada vez más inquieto, y sin respuesta de Suquian. Su mente vagaba hacia lo que el niño tonto podría estar tramando, y su preocupación aumentó cuando se dio cuenta de que la bestia de Suquian ya había alcanzado el nivel de nueve estrellas, lo que significaba que ya podía ser guiada para evolucionar a través del contrato de alma. Y naturalmente, después de tal evolución, la bestia podría potencialmente pasar al siguiente rango. Pero el viejo G también sabía que el tipo de material evolutivo utilizado influiría significativamente en la trayectoria evolutiva de la bestia contratada. Por ejemplo, un limo normal puede convertirse en un limo de cristal de hielo o en un limo de lava y fuegos artificiales, dependiendo de si el domador utilizó materiales de hielo o de fuego. La calidad de los materiales no sólo afectaba a la tasa de éxito de la evolución. Evolución, sino que también determinaba la fuerza y las habilidades resultantes de la bestia espiritual. Pero este tipo de versatilidad se limitaba a ciertas bestias espirituales con múltiples vías evolutivas. Y el lobo de las nieves, por desgracia, no pertenecía a esa categoría. Como una raza natural de hielo y nieve, el lobo de las nieves sólo tuvo un camino evolutivo desde la antigüedad hasta el presente. Así siguió siendo. Pero no es que nadie haya intentado evolucionar a su bestia contratada hacia otros tipos. Pero todos esos esfuerzos habían acabado en fracaso. A menudo con la bestia gravemente herida y a punto de morir en el proceso. Y a juzgar por lo estúpido que era este chico. La vieja Jin no necesitaba ser una profesional de la gimnasia mental, para darse cuenta de que Sukian podría estar intentando algo increíblemente imprudente en ese mismo momento. Y no podía dejar que tal potencial se desperdiciara. Estaba decidido a impedir que Sukian hiciera algo que pudiera matarle. Así que accedió rápidamente a la información de la dirección de Sukian en la biblioteca del palacio de entrenamiento. Y se dispuso a intervenir antes de que fuera demasiado tarde. Pero tal y como temía el jefe, tras mejorar la flor de magma, transformándola de nuevo a su estado original. Desde donde había florecido por primera vez completamente y llena de energía. A pesar de conocer los riesgos significativos asociados con la evolución cruzada, Sukian estaba decidido a llevar esto a cabo. Pero no iba a entrar en esto completamente a ciegas. El sistema había lanzado una tarea de evolución justo a tiempo. Lo que le hizo creer que el sistema podría haber percibido que su bestia podría llevar a cabo con éxito este desafío. Y para mitigar los riesgos, Sukian ordenó explícitamente a Dogo que se retirara a la primera señal de problemas. También le recordó que podía guiar a Dogo a través del contrato de almas, dándoles una red de seguridad adicional, siempre y cuando supieran cuándo retirarse. Y con esta mentalidad cautelosa pero decidida, iniciaron el proceso de inmediato. Mientras tanto, el viejo Ji corría hacia la ubicación de Sukian en su bestia mística, esperando desesperadamente no llegar demasiado tarde. Pero por desgracia para él, los dos idiotas ya habían comenzado el ritual de evolución. La flor de magma estaba siendo consumida por Dogo, y una poderosa aura parecida a la de un lobo se había formado detrás de él, demostrando los serios y concentrados que estaban en la tarea que tenían entre manos. Así que incluso cuando el viejo Ji finalmente irrumpió por la puerta, con la intención de detenerlos, se quedó helado en cuanto vio la postura de los Dogos. Esto tocó una fibra sensible en su interior. Le recordó algo de lo que Sukian le había hablado una vez. Bestias espirituales que evolucionaban a través de las categorías y despertaban nuevas habilidades. Un fenómeno que él llamaba evolución de supercategoría, y por lo que el viejo Ji estaba presenciando. Parecía que esa misma anomalía se estaba desarrollando ahora ante sus ojos en tiempo real. Y no mucho después, Dogo completó con éxito su evolución cruzada, ganando un nuevo compañero de fuego, la habilidad llamada Vórtice de Llamas, que le permitía generar un Vórtice de Llamas con una potente succión, capaz de devorar a los enemigos. Pero antes de que pudieran celebrar este logro, notaron que la presencia del viejo Ji les pillaba desprevenidos. Sabían que lo que habían hecho era arriesgado, pero, afortunadamente, todo parecía ir bien. Y Sukian incluso había escondido el sapo en su dominio espiritual, con la esperanza de evitar sospechas. Pero el viejo Ji, con sus años de experiencia, no tardó en darse cuenta de algo. Inmediatamente se preguntó por qué el Dogo había evolucionado, pero no había alcanzado el nivel de élite. Y esta aguda observación hizo temblar al Dogo, que temía que se descubriera su tapadera. Pero con el pensamiento rápido de Sukian, se las arregló para dar una explicación. Le dijo al viejo Ji que Dogo se había quedado deliberadamente en la novena estrella porque querían otra oportunidad en la prueba de dificultad difícil para vengarse de esos tiranosaurios de hielo. Y el viejo Ji se divirtió con este razonamiento y se rió a carcajadas, ya que le recordó sus propios días de juventud. Cuando podría haber hecho lo mismo en su posición con esto, decidió dejar el asunto descansar, y expresó su anticipación para su desempeño en el próximo juicio. Con semejante apoyo, Sukian y Dago estaban más dispuestos que nunca a demostrar su valía. Después de que el viejo se fuera y no hubiera moros en la costa, Sukian convocó de nuevo a su sapo, compartiendo un momento de unión mientras reflexionaban sobre lo cerca que habían estado de que su secreto saliera a la luz, donde tiene la habilidad de tener dos bestias a pesar de ser sólo un domador novato. Pero su dulce momento duró poco, como pronto lo llamó el instinto natural del sapo, buscar más tesoros. Y como no puede hacer nada al respecto, Sukian simplemente le pidió al sapo que se cuidara y le recordó que también encontrara materiales para su propia mejora y evolución. El sapo lo agradeció, saltó de la cabeza de Sukian y se despidió con la mano. Pero antes de irse, Sukian lo volvió a llamar, abrazando a su sapo para mostrarle afecto mientras usaba su habilidad de buena mano para aumentar su poder de alma. Y con eso, el ajetreado día por fin llegó a su fin, y llegó otro amanecer. Y ahora los dos estaban de vuelta dentro de la prueba de dificultad difícil, listos para desafiar a los tiranosaurios helados una vez más. Pero con su nuevo poder, Sukian y Dago estaban más que emocionados por probar sus límites. Mientras tanto, fuera de la prueba, el trabajador le preguntó al dueño qué recompensa le daría a Sukian si lograba ocupar de nuevo el primer puesto. El propietario hizo una pausa para reflexionar y se dio cuenta de que, dado que la bestia de Sukian ahora era muy diferente a la de ayer, la recompensa también tendría que ajustarse en consecuencia. De vuelta al juicio, los tiranosaurios de hielo cargaron en grupos, dispuestos a arrollar una vez más a ese wukian. Pero a diferencia de antes, cuando la incertidumbre y el miedo les acosaban, esta vez estaban decididos a ir a por todas sin dudarlo. Activando la habilidad de batalla caballero, Doko se colocó hábilmente para aprovechar al máximo su nueva habilidad de niebla de hielo. La niebla no ocultó sus movimientos, pero también ralentizaba a todos los enemigos cercanos. Y usando esta táctica, Doko se abrió paso fácilmente entre las bestias y estaba a punto de asestar su golpe final. Pero como antes, los tiranosaurios volvieron a confiar en su armadura de hielo, pensando que sería suficiente para anular el ataque de los Dogos. Pero por desgracia para él, Doko tenía ahora un as en la manga. Todo lo que necesitaba era inmovilizar a las bestias para que su plan funcionara. Así que con el tiempo preciso, Doko completamente dogged en ellos, golpeándolos contra el suelo. Y luego desató la recién adquirida habilidad del vórtice de llamas. Y la atracción del vórtice era tan poderosa que los tiranosaurios no podían escapar una vez atrapados en su interior. Y el intenso calor derritió rápidamente su preciada armadura de hielo, de la que habían estado tan orgullosos. Y los arrasó en el proceso. Y esto inmediatamente sorprendió al trabajador. A juzgar por el poder de combate mostrado por su Qian y su lobo de nieve, estaba claro que el límite superior del poder de su alma era al menos superior. A 1500 superando incluso a muchas bestias espirituales de elite de una estrella. Pero lo que era aún más sorprendente era que un lobo de las nieves, típicamente asociado con el hielo, pudiera conjurar una habilidad de fuego. Mientras que su dueño fingía no haberse inmutado en absoluto, actuando como si no hubiera entrado en pánico justo el día anterior. E incluso tuvo la osadía de sugerir despreocupadamente al trabajador que debería leer más libros sobre la superevolución. Dando a entender que la ignorancia era la única razón de su sorpresa. A pesar de haber puesto el mismo la misma cara de asombro no hacía mucho, pero la lucha aún no había terminado. Todavía quedaban 162 bestias antes de que su Qian pudiera superar la prueba y sólo quedaba una hora para arrebatarle el primer puesto a Beixu. Había mucho en juego y no había margen para el error. Un solo error podría significar que la energía del alma robada no sería suficiente para sostener el vórtice de llamas, lo que llevaría a un resultado desastroso. Por suerte, eran un dúo centrado, comprometido y con una maldita voluntad. Con estas cualidades como motor, completaron con éxito el reto y salieron de la prueba orgullosos de su logro. Con esto, le preguntaron ansiosamente al anciano cuánto tiempo les había llevado superar la prueba y si se habían asegurado el primer puesto. Y tal como su Qian había esperado, se habían hecho con el primer puesto y con casi media hora de margen. Y esto impresionó enormemente al propietario, que ahora creía que si su Qian participaba en la liga, por fin podría cumplir su deseo largamente acariciado durante 10 años. Su Qian fracasó en la conquista de la prueba de dificultad difícil, pero después de que el dueño lo enganchara, con lo bueno, y su enchufe, que quiero decir el sapo, volviendo con el material de evolución de alto grado, su lobo tuvo el subidón de su vida, y se disparó rápidamente hasta el puesto 9, y ganó una habilidad de tipo fuego con esto. Habían vencido fácilmente la dificultad difícil y se habían hecho con el primer puesto. Ahora pasamos a la siguiente parte. El dueño preguntó que quería su Qian como recompensa, a lo que su Qian respondió tímidamente que aceptaría lo que le dieran. Al fin y al cabo, el dueño seguía mandando. Al ver esto, el dueño pensó que lo mejor era regalarle una rara bestia espiritual, sobre todo porque el lobo de su Qian estaba a punto de alcanzar el nivel de elite. Con ese hito, Hugen pronto se convertiría en aprendiz de domador, lo que le abriría la oportunidad de domar a otra bestia. Pero en el palacio de entrenamiento no había ninguna bestia espiritual de ese tipo, porque, admitámoslo, no podían conservar una bestia espiritual rara sin un contrato. Simplemente no es posible. Pero el palacio le había preparado un regalo especial, aunque la gran revelación solo tendría lugar una vez que fuera ascendido oficialmente a aprendiz de domador. Así que le dijeron a Zhou Tian que volviera cuando llegara el momento. Esta noticia tiró de las cuerdas de su Qian, ya que el propietario parecía querer mantenerlo en vilo. Pero ya que no había mucho que pudiera hacer al respecto, se limitó a prometer que volvería después del concurso de selección, seguro de que para entonces sería un aprendiz de domador. Cuando estaba a punto de irse, Suin recordó de repente que también había completado una tarea del sistema. Sacó su teléfono y confirmó que efectivamente la había terminado, que desbloqueó el ojo de la visión verdadera, permitiéndole ver la información básica de espíritus, bestias y objetos sin necesidad de usar el teléfono del sistema. Naturalmente, probó esta nueva habilidad de inmediato y quedó encantado cuando pudo ver directamente la información de Doho. Fue un cambio radical, ya que todo le resultó mucho más fácil y cómodo. Mientras tanto, el trío que recientemente se había convertido en el mayor fan de Su-Chan se sorprendió al ver que la lista de pruebas de dificultad difícil se había actualizado. Y en la parte superior no era otro que el propio Su-Chan y Doho, pero esto acaba de desanimar a la chica a lo grande, ya que ni siquiera llegó a ver Doho en acción. Pero no van a mentir. Esta fue una hazaña increíble. No había pasado tanto tiempo desde que Su-Chan había ocupado el primer puesto en el nivel de dificultad fácil, y ahora aquí estaba reclamando el primer puesto en la dificultad difícil sin que se dieran cuenta. Esto solo solidificó por qué eran tan grandes fans de Su-Chan. Y con esto, la chica estaba más decidida que nunca a no perderse la próxima vez. Diez días después, por fin había llegado el día de las pruebas para los novatos, y ahora todos los novatos estaban reunidos en un mismo lugar. Yuan Yao estaba explicando las reglas generales de la competición, que utilizaba un sistema de desafíos. Básicamente, si alguien podía realizar un entrenamiento y derrotar a todos los desafiantes, tendría una oportunidad de ser seleccionado para participar en la Liga del Norte de Jonzhou. Pero antes de entrar en detalles, mencionó lo que Su-Chan había conseguido recientemente en la sala de entrenamiento. Al parecer, había conseguido el primer puesto en la dificultad difícil, lo que ya era impresionante de por sí. Pero entonces se enteró de que utilizó inmediatamente el material de evolución que el dueño le dio como material de mejora. Eso la sorprendió totalmente, porque, honestamente, ese fue un movimiento estúpido. Pero Su-Chan no había terminado. Sorprendiéndola, casualmente, reveló que su sapo había vuelto con un material de evolución aún mejor, la flor de lava. Esto dejó a Jung Yao boquiabierto, ya que era un elemento diferente al de su perro y no podía ser tan estúpido para usarlo. Verdad. Pero Su-Chan solo sonrió y le mostró que funcionaba. Y oye, si es estúpido pero funciona, entonces no es estúpido. Ahora, Do-Ko puede respirar fuego. Mientras tanto, Han Gao se sentía en la cima de la arena con una sólida racha de viento, sin que nadie le desafiara. El primer puesto era prácticamente suyo. La mayoría de los estudiantes ni siquiera lo intentaban, porque su traviesa bestia no solo era fuerte, sino también de elemento fuego, lo que ponía a todos los dueños de mascotas de hielo en seria desventaja. Así que se quedaron de brazos cruzados esperando que alguien lo suficientemente fuerte acabara con ese arrogante. Pero parecía que sus deseos se harían realidad, ya que Sang Gao se había percatado de la presencia de Su-Chan y le había propuesto subir al Rin y luchar contra él. Esto dejó a Su-Chan sin palabras. Este tipo seguía siendo el mismo maníaco de batalla que antes, pero Su-Chan no iba a retroceder. No después de potenciar y ganar una nueva habilidad, con la libertad de usar todo lo que tienen esta vez. Los dos estaban más que emocionados por enfrentarse. Mientras tanto, los otros estudiantes miraban a Su-Chan con escepticismo, preguntándose cómo se atrevía a desafiar a alguien como Jun Ao, especialmente con un lobo de las nieves como mascota. Uno de ellos incluso le aconsejó que dimitiera antes de ponerse en evidencia. Pero esto era de esperar de los asquerosos casuals que no conocen nada mejor y que se quedaron estancados en el meta actual, ya que nunca se molestaron en explorar otras opciones o estrategias. Mientras que Sen Ao, por otro lado, veía a Su-Chan como un digno rival, pero confiaba en su capacidad para derrotar a Su-Chan esta vez. Habiendo pasado los últimos días perfeccionando sus habilidades, su mascota también había ascendido a nueve estrellas. Y Sen Ao estaba ansioso por probar su fuerza contra los Su-Chan's lobo una vez más, lo que hizo que Su-Chan sonriera un poco, ya que sabía que se lo había sacado de la manga, ya que él también había estado mejorando y había renovado completamente sus tácticas. Pero en lugar de mantener su estrategia en la sombra, decidió revelarla con orgullo. Activando el vórtice flamígero, todo el cuerpo de Dogo se envolvió en intensas llamas que salieron disparadas hasta lo más alto de la arena. Muy intimidante, Jun Ao y su bestia, como esta era la manera de Su-Chan de decir, sus habilidades de fuego no son una mierda comparadas con las suyas. Y Sen Ao no tomaría esa burla a la ligera, por lo que decidió contraatacar con su habilidad de gigante de llamas. Esperando igualar el vórtice llameante de Dogo mientras su bestia traviesa se transformaba en un gigante de fuego, Sen Ao y los espectadores se sorprendieron al darse cuenta de que habían cometido un grave error. El poder de succión de Dogo's vórtice llameante era tan intenso, que empezó a arrastrar al gigante de fuego, demostrando su ilimitada capacidad de succión. Y esta exhibición dejó al público completamente atónito, y la pura potencia del vórtice llameante se hizo evidente cuando sus ondas de calor alcanzaron los asientos de los espectadores. Y en cuestión de instantes, el elfo de fuego de Sen Ao fue completamente arrastrado por el vórtice sin posibilidad de escapar. Y solo unos segundos después, emergió, exhausto y derrotado, a lo que Jun Ao se encontró incrédulo, ya que nunca esperó ser superado por otra habilidad de tipo fuego. Y los estudiantes que se habían estado burlando de Su-Chan tampoco eran diferentes, ya que eran incapaces de comprender cómo un lobo de las nieves podía ablandir una habilidad de fuego tan poderosa. En cuanto a Su-Kun, bajó tranquilamente de la arena como si nada, acostumbrado ya a las reacciones de asombro de quienes le rodeaban. Pero su atención se desvió rápidamente hacia otra plataforma que se está calentando con la batalla. Y parece que esto involucró a la chica de pelo rosa, enfrentándose a un miembro del trío notorio que había robado los puntos de otros grupos en las llanuras nevadas. Por desgracia para la chica, su plan de venganza no estaba saliendo como esperaba. Su bestia estaba siendo completamente dominada por este engreído oponente. El tipo, al igual que los demás de su grupo, lucía una sonrisa de satisfacción personal, actuando como si fuera intocable, mientras que su mascota reflejaba su arrogancia, ya que tiene un aspecto feroz mezcla de oso y petbo, que probablemente se llame cupcake. Y esta morena no sentía ningún remordimiento por robar puntos a los demás. De hecho, creía que estaba justificado citando el desierto como un lugar donde los fuertes se aprovechan de los débiles, lo cual es una excusa viable si realmente eres, ya sabes, el más fuerte. Pero como dicen, siempre hay un pez más grande, así que mantente humilde. Pero esta mierdecilla no conoce ese concepto. Incluso tuvo el descaro de sugerir que la chica debería estar agradecida. Después de todo, sólo querían algunos puntos, a diferencia de las malvadas organizaciones o cazadores furtivos que se lo llevarían todo, incluida su vida. Pero la chica de pelo rosa no estaba dispuesta a dejarlo pasar. Así que respondió con una palmada, señalando como acababa de admitir que no era mejor que esas mismas organizaciones malvadas de las que decía diferenciarse. Que rápidamente picó la ducha donde le duele. Y él no va a mentir. Si su espíritu bestia era la mitad de fuerte que su lengua afilada, no estarían atrapados aquí intercambiando insultos. Y justo después, el moreno ordenó a su bestia que acabara de una vez por todas con la criatura de la chica. Y al instante, la bola de pelos cayó al suelo y fue rápidamente derrotada. Pero parecía que eso no era suficiente para él, ya que estaban a punto de asestarle un golpe final, enviando a la mascota al más allá antes de que la chica pudiera siquiera desinvocarla. Y esta crueldad extrema enfureció a Junyo, que estaba dispuesta a intervenir, segura de que su propia bestia ganaría, ya que había ascendido a nueve estrellas. Pero antes de que pudiera actuar, Zucan entró primero, sabiendo que su bestia no sería suficiente, como delante de ellos ya es una bestia de rango elite de una estrella. Así que justo cuando el leopardo estaba a punto de terminar el trabajo, Dojo intervino en el último segundo posible, salvando a la bestia de la chica de pelo rosa de una muerte segura, lo que sorprendió completamente a la chica. Como ella nunca había esperado ver al chico que había estado despreciando desde el primer día, fue el primero en correr y salvar a su bestia, y por lo tanto vio a Zucan bajo una nueva luz. Pero al igual que antes, el moreno estaba demasiado pagado de sí mismo después de ver que sólo se enfrentaba a un lobo de las nieves. Descartó a Dojo como indigno de su tiempo, y dejó que su leopardo hiciera lo que quisiera mientras él se alejaba para descansar. Pero tan pronto como lo hizo, Dojo desató su vórtice de fuego una vez más, demostrando al instante que no se le podía faltar al respeto, y la pura potencia del vórtice puso al moreno en alerta máxima al darse cuenta, para su incredulidad, que una bestia de nueve estrellas pudiera exudar un aura con un poder más fuerte y opresivo que su leopardo de elite de una estrella, todavía como otros sucios casuales. El moreno se aferraba a su creencia de que era superior simplemente porque su bestia estaba a un rango por encima de Dojo, así que recuperó rápidamente la compostura, pero Tsukiyan podía ver fácilmente a través de su fachada la morena no era más que una cobarde a la que le gustaba intimidar a Tames más débiles para compensar sus inseguridades. Esta observación caló hondo, enfureciendo tanto a la morena como a su leopardo, incitándoles a dar rienda suelta a sus mejores habilidades, como la caza primitiva y la armadura de hielo. Y al ver esto, la chica de pelo rosa se sorprendió rápidamente, dándose cuenta de que realmente no había tenido ninguna oportunidad antes. El leopardo ni siquiera se había molestado en usar sus habilidades contra ella. Mientras tanto, Tsukiyan sólo reía maníacamente al reconocer lo favorables que eran estas habilidades para él, ya que enfrentarse a oponentes como este era lo suyo, sobre todo porque tenía suficiente poder del alma para usar su vórtice de llamas unas cuantas veces más. Así que este leopardo de hielo no era más que un gatito rabioso. Desató el vórtice de llamas una vez más, deteniendo al leopardo en su camino. Pero la morena era demasiado estúpida, suficiente para creer que su armadura de hielo podría resistir las llamas y presionó hacia adelante, instando a su leopardo a atacar a Doku en el centro del vórtice. Incluso Tsukiyan se quedó momentáneamente aturdido por la pura estupidez del movimiento. Mientras Sen Gao, mirando desde la barrera, no podía creer lo que veía en sus ojos también. Incluso su propia bestia de fuego no se atrevería a terminar. Ese vórtice de nuevo, sabiendo el peligro que suponía. Ya que este vórtice de llamas era una habilidad compañera, lo que significaba que aunque provenía de una bestia de rango ordinario de nueve estrellas, era mucho más poderosa que la mayoría de las habilidades de bestias espirituales de rango elite de una estrella. Y con eso, el leopardo terminó completamente asado de pies a cabeza, dejando a la morena en shock total. Sin embargo, este tonto no estaba dispuesto a rendirse todavía, creyendo que Tsukiyan no podría volver a usar el vórtice de llamas. Así que ordenó a su leopardo que se levantara, pensando que era su turno de tomar represalias. Pero en este punto, solo se estaba avergonzando a sí mismo con esto. Otro miembro del trío decidió intervenir. Invocó a su golem de barro de rango elite de una estrella, confiando en que, al ser una bestia de tipo roca, sería inmune a las habilidades de fuego de Tsukiyans. Así que el Goyun se lanza hacia ellos, y estos tíos no pueden evitar actuar como si valieran una mierda. Todos sonriendo porque realmente piensan que su defensa Goyun sería impenetrable, ya que no puede utilizar su habilidad de fuego como perra. Él se llama un lobo de las nieves por una razón, y así demostró a estos tontos su habilidad con la niebla de hielo, lo que redujo enormemente la velocidad del golem, haciendo más fácil para el golem atrapar estas manos. Pero este tipo hace lo que puede, para mantener la compostura, fingiendo estar imperturbable, y acaba de utilizar su habilidad compañero para tratar de obstaculizar Toko's velocidad. Que Tsukiyan encontró este intento completamente inútil, lo que también le aburrió, llevándole a desear que fuera caballero para poder usar su habilidad de batalla de caballero y acabar con esto. Por suerte, aún le quedaba suficiente para un uso más del vórtice de llamas, así que parece que sólo usaría eso. Mientras tanto, en otra parte del gimnasio, Han y su equipo acababan de llegar con San todo encendido después de actualizar su bestia a ocho estrellas. Estaba pensando en desafiar a Tsukiyan, pero esos planes se archivaron rápidamente al ver de lo que era capaz realmente el S. Wukiyan, mientras activaba despreocupadamente una habilidad de llama de un nobo de las nieves, como si fuera lo más natural del mundo. Después de eso, Tsukiyan hizo un rápido trabajo con el Goyum de barro, endureciendo su cuerpo rocoso con su habilidad de llamas e inutilizando sus ataques. Luego utilizó los golems, ahora solidificados, como plataforma para acercarse y asestar más golpes, lo que rompió por completo el acto estoico de esta perra, que estaba desconcertada por cómo Doko no había agotado su poder del alma después de usar el vórtice de llamas varias veces, a lo que Tsukiyan reveló con orgullo que todo se debe a que es una habilidad de compañero. Además, Doko tiene esa habilidad pasiva del hábito de comer, pero eso seguiría siendo un secreto por ahora. Y mientras Doko seguía lanzando hachazos a diestro y siniestro, algo extraño empezó a suceder. Empezó a fallar sus tiros. Tsukiyan no tardó en darse cuenta de que esos tipos estaban luchando sucio. Eran dos contra uno, y la razón por la que Doko estaba fuera del objetivo era por una campana como bestia espiritual que tenía el otro oponente. Esta bestia podía utilizar un ataque mental que hacía que su objetivo se volviera adicto al sonido, induciéndole alucinaciones. Yun Yao se enfadó inmediatamente, pero justo cuando Yun Yao estaba a punto de intervenir y mostrarles cómo era el verdadero trabajo en equipo, Tsukiyan la detuvo, indicándole que aún les quedaban algunos trucos bajo la manga. Luego ordenó a Doko que dejara de contenerse, que Doko comprendió en ese mismo instante. Doko comenzó su evolución, cogiendo a todos desprevenidos. La repentina evolución dejó atónito a todo el gimnasio, incluso sorprendente. El profesor que había estado observando desde la barrera, era la primera vez que presenciaba cómo una bestia evolucionaba tras suprimirse deliberadamente, y el proceso fue mucho más llamativo e intenso que una evolución típica. Y con esto, Doko finalmente había alcanzado el rango de elite de una estrella, ostentando un límite de poder de 2700 junto con esta fuerza recién descubierta. Doko también desbloqueó una nueva habilidad llamada Danza del Lobo, que mejoraba enormemente sus extremidades y cola, convirtiéndolas en armas formidables. Incluso Su-kyun notó cambios en sí mismo al ser ascendido al nivel de aprendiz, mejorando aún más su habilidad con la buena mano. Al completarse la evolución de los Dogos, las dos bestias enemigas se dieron cuenta rápidamente, ahora se enfrentaban a un oponente completamente diferente, pero, por desgracia para ellos, sus amos permanecían ajenos, creyendo tontamente que aún tenían tiempo de atacar, suponiendo que Doko no estaba familiarizado con su nuevo poder, ya que acababa de subir de rango, pero no era más que una ilusión, ya que los ataques mentales de la campana maldita eran ahora completamente ineficaces. Y Su-kyun decidió demostrar cómo era una verdadera habilidad mental, ordenando a Doko que use su habilidad disuasoria, que instantáneamente dejó inconsciente a la bestia de la campana, dejándola caer al suelo. Completamente sorprendente el tipo, pero por desgracia para él, Su-kyun no había terminado, y sólo se dobla hacia abajo con el fado. Y pudieron ver al instante lo que estaba cocinando, no es simple, y sólo por lo que parece, este lobo está a punto de lanzar una habilidad avalancha, y sólo pudieron gritar de incredulidad, y no mucho después, recibieron la ráfaga completa de dicha habilidad, que finalmente derrotó a este grupo de Don Nadies, dejándolos completamente dominados y humillados. Tras hacerse con el primer puesto en la prueba de dificultad difícil, el propietario prometió a Su-kyun un regalo si alcanzaba el nivel de aprendiz. Ansioso por reclamar su recompensa, acudió rápidamente a las pruebas para novatos, donde dominó a todos sus oponentes, con su habilidad de vórtice de fuego. Sorprendentemente, se encontró con los mayores del trío que había estado robando puntos a otros estudiantes, viendo que ni siquiera tenían remordimientos. Por sus acciones, Su-kyun decidió intervenir y darles una lección, que no olvidarían, y como era de esperar, estos tipos no planeaban luchar limpiamente, convertir la batalla en una V3. Dándose cuenta de esto, Su-kyun decidió no contenerse más, y permitió que el Dogo evolucionara, al rango de elite de una estrella, con este aumento de potencia. Dominaron fácilmente al trío usando su habilidad de avalancha, sin dejarles oportunidad de tomar represalias. Ahora pasamos a la siguiente parte. Todo el mundo estaba en estado de Sok y luchaba por procesarlo, lo que acababa de ocurrir ante sus ojos. Incluso Sang estaba totalmente desconcertado, pero con esto, conectó los puntos y finalmente entendió cómo Su-kyun fue capaz de matar a tantos monstruos y acumular tantos puntos, y que todo fue gracias a esa habilidad avalancha. Pero con esa comprensión, una amarga verdad le golpeó, y que había perdido cualquier oportunidad de competir con este Tipo-kyun. Mientras tanto, el trío aguantaba a duras penas. Al haber sido golpeados también por la habilidad, parecía que les hubiera atropellado un camión con esto. Yuen Eiyu no pudo evitar sentirse un poco engreído al ver su lamentable estado. Mientras que Zeng Ao, por otro lado, tuvo una comprensión más aleccionadora ya que ahora comprendía completamente lo aterradores que eran Su-kyun y su perro con ese tipo de poder destructivo. Incluso si el perro tenía algunas limitaciones, sabía que su propia bestia no tendría ninguna oportunidad. Pero dicho esto, los tres aún no se habían rendido del todo. A pesar de que su oponente tenía dos poderosas habilidades con elementos polares opuestos y no mostraba ningún signo de fatiga, incluso después de usarlas varias veces. Estaban desesperados por salvar cualquier reputación que tuvieran, por lo que todavía tratan de encontrar una manera de derrotar a Su-kyun. Y no ayudaba que el más estúpido del grupo siguiera animándoles a pelearse. Pero, por desgracia para ellos, el profesor se hartó de su osadía por un día. Los había dejado correr durante un tiempo para ver de qué eran capaces los demás. Pero ahora que estaba satisfecho con lo que había observado, ya no necesitaba sus payasadas. Así que les recordó que la escuela estaba al tanto de sus travesuras y que habría sanciones apropiadas. Lo que rápidamente sacudió al grupo. Y al igual que antes, Su-kyun, siendo el maestro del Reich Peren que era, aprovechó la oportunidad para burlarse de ellos por su predicamento. Lo cual fue muy efectivo, pero sabían que no podían hacer nada, especialmente con los ojos del maestro sobre ellos. Y con Su-kyun todavía lleno de energía, no tuvieron más remedio que dejarlo pasar. Y a juzgar por lo que Su-kyun había mostrado, parecía que nadie se atrevería a desafiarle. Si eso continuaba, Su-kyun podría ser seleccionado como jugador reserva para la liga. Pero antes de que las cosas pudieran escalar aún más, el profesor intervino para recordar a todos las reglas de la batalla y que la competición de selección de novatos era estrictamente uno contra uno. Cualquiera que rompiera las reglas sería castigado en consecuencia. Pero incluso con esa advertencia, parecía que ya nadie tenía el valor de desafiar a Su-kyun, que Su-kyun rápidamente aprovechó el momento para trolear a todos aún más fuerte, provocándoles para que lucharan contra él, porque supuestamente estaba muy débil tras el combate de tres contra uno. Pero los estudiantes sabían que mentía, y por eso sus burlas eran ridículamente efectivas, haciendo que la presión sanguínea de todos se disparara mientras todos deseaban poder golpear a Su-in hasta hacerlo papilla. Pero como el maestro había dicho claramente, sólo podían luchar uno contra uno, y sabían que no tenían ninguna oportunidad contra él. Así que sólo les quedaban amenazas vacías y ladridos frustrados y para empeorar las cosas. Su-kyun seguía redoblando las burlas, volviendo a todos aún más locos. Incluso el trío que se había enfrentado antes a él estaba enfurruñado en un rincón, plenamente consciente de que Su-kyun era un monstruo y de que habían tenido la suerte de sobrevivir a un encuentro con él, y este ir y venir se prolongó durante un rato sin que nadie estuviera dispuesto a dar un paso al frente y desafiar a Su-kyun. Finalmente, el maestro recordó a los alumnos que si nadie era lo suficientemente valiente como para enfrentarse a él, Su-kyun sería declarado campeón de este campo de entrenamiento, y aunque no estaban dispuestos a aceptarlo, ninguno de ellos tuvo el valor de hacer nada al respecto, por lo que permanecieron en silencio, enfrentándose a la dura verdad, y a que el problema de las habilidades era real, y con eso resuelto. Su-kyun todavía tenía algunos asuntos pendientes con el dueño del palacio de entrenamiento, así que bajó rápidamente de la plataforma y preguntó casualmente a Jun-yao si quería acompañarle, pero ella se negó en redondo, decidida a reclamar una plataforma para ella y luchar por el campeonato, así que parece que tendría que encontrarse solo con el viejo Ji, bueno, casi solo, ya que Jun-yao trató de llamar su atención, deseoso de acompañarlo al palacio de entrenamiento, pero como en realidad no estaban tan cerca, Su-kyun fingió no notarlo. Unos instantes después, Su-kyun llegó frente a la habitación del viejo Ji, y el anciano se alegró de verle tan pronto, pues le confirmaba en su creencia de que aquel muchacho podía realmente lograr lo que tenía en mente, pero antes de llegar a los regalos. El viejo Ji preguntó si Su-kyun había ganado las pruebas, lo que Su-kyun confirmó con gusto, aunque no era ninguna sorpresa. Después de todo, su perro era la única bestia de nieve que podía usar una habilidad de fuego, y con eso fuera del camino. El viejo Ji procedió a revelar su don, y quería específicamente que Su-kyun alcanzara el nivel de aprendiz para poder contratar a otra bestia con esto. Su-kyun solo pudo sonreír, incómodo, Li sabiendo que no solo tenía ya dos bestias, pero también podía contratar a dos más si quería. Esto era prácticamente inaudito, pero como había aconsejado Lu-yang, nadie podía saberlo. Así que seguía siendo un secreto muy bien guardado, y ya que Su-kyun parecía tener una corazonada sobre lo que podría ser el regalo, el viejo Ji se adelantó y le preguntó si sabía algo sobre bestias espirituales mecánicas e inteligentes, y a juzgar por la reacción de Su-kyun, estaba claro que no, explicó el viejo Ji, revelando además que en algunos lugares del Inxin hay criaturas mecánicas que viven como bestias espirituales, aunque están hechas de máquinas, poseen las características de las bestias espirituales, una de las cuales es que pueden controlarse mediante un contrato espiritual. Actualmente se especula con que estas bestias espirituales mecánicas fueron creadas específicamente para servir a los humanos. Como resultado, al formar un contrato con una bestia espiritual mecánica, el contrato rara vez se rechaza, a menos que haya una gran diferencia de poder anímico. Incluso si el contrato se rescinde posteriormente, no hay efectos secundarios. Esto fue una noticia bastante chocante para Su-kyun. La idea de poder firmar un contrato en cualquier momento y rescindirlo sin consecuencias parecía casi demasiado buena para ser verdad. Así que, naturalmente, preguntó cuál era el truco que el viejo Ji reveló entonces. El único inconveniente es que los niveles y los poderes del alma de las bestias espirituales mecánicas se fijan al nacer. A menos que se fusionen con otras bestias espirituales mecánicas, sus niveles y poderes del alma no pueden aumentarse por medios normales. Y con eso, Seth, el viejo Ji reveló que la caja que le estaba dando a Su-kyun contenía exactamente ese tipo de bestia mecánica. Había querido específicamente dárselo a Su-kyun en cuanto ascendiera a nivel de aprendiz, ya que no podía obligarle a quitarle su cuota de contrato. Y dado que Su-kyun había llegado tan rápido, el viejo Ji estaba seguro de que no había contratado una segunda bestia espiritual. Sin embargo, en este caso, la bestia espíritu mecánica era la elección perfecta para él, ya que podía simplemente cancelar el contrato si encontraba una mascota más adecuada para su segundo contrato. Y esto hizo que Su-kyun se sintiera un poco culpable, pero pensó que el viejo Ji no se sentiría herido por lo que no sabía. Así que decidió proceder como si todo fuera normal. Y cuando abrió la caja, se sorprendió al encontrar un guante dentro, y en cuanto se lo puso, pudo percibir que se trataba efectivamente de una bestia mecánica, lo que le impulsó a utilizar su visión ocular para saber más sobre ella. Y para su sorpresa, tenía 7177 de poder del alma y una habilidad única llamada escudo protector, que permitía al domador materializar un escudo que podía absorber un daño igual a su valor de alma. Sin embargo, el escudo desaparecía tras romperse o al cabo de una hora, y tenía un tiempo de enfriamiento de un día entero. Aún así, fue una habilidad muy útil. Así que Su-kyun formó un contrato con la bestia mecánica, y tal como el viejo Ji había dicho, el proceso fue fluido y sin obstáculos, lo que le alegró bastante. Y como estaba ansioso por ver lo que el escudo podía hacer, lo activó rápidamente y le pidió a Dogo que lo atacara. Y Dogo dudó al principio, pero al final accedió. Mientras tanto, el viejo Ji estaba demasiado aturdido para hablar, incapaz de creer que esos dos idiotas estuvieran haciendo lo que les daba la gana dentro de su despacho sin ni siquiera pedir permiso. Pero como se comportaban como siempre, decidió que era mejor dejarles en paz. Después de unos cuantos golpes más, Su-kyun estaba encantado con los resultados. El escudo era bastante eficaz en la defensa mientras mantuviera su poder del alma con esta nueva confianza. Inmediatamente agradeció al viejo Ji por el regalo, apreciando lo práctico que era y cómo era exactamente lo que necesitaba. Y el viejo Ji se alegró por ello, pero también le recordó a Su-kyun que no usara sus habilidades en la oficina, ya que no podía permitirse que destrozaran el lugar con su casi ilimitado poder del alma. Pero hablando del poder del alma, Su-sin recordó su habilidad de buenas manos y se preguntó si podría utilizarla para mejorar sus guantes. Dio la casualidad de que su físico había mejorado a la sendera aprendiz de domador, e incluso su poder del alma había aumentado a mil con esto en mente. Decidió poner a prueba su teoría, y tal como esperaba, se las arregló para gastar 500 de energía del alma para mejorar su guante aumentar su límite general de alma por 100 saltarse por completo su limitación sin necesidad de otra bestia mecánica. Y este descubrimiento le alegró enormemente, ya que habría una gran oportunidad. Quizás incluso en el futuro, incluso podían mejorar y evolucionar cualquier bestia mecánica que tuvieran en sus manos, y creía plenamente que no era una exageración, sobre todo después de que se potenciara su habilidad con la buena mano, y junto con su poder de alma mil, fácilmente podría aumentar el poder de alma de cualquier bestia por 200 a la vez. Por desgracia, no podía utilizar todo su poder del alma para este fin, ya que todavía tenía que guardar un poco para sus habilidades de compañero, lo que significa que no podía ser tan libre con él como antes. Sin embargo, con este guante, se sentía mucho más seguro cuando luchaba en la naturaleza. Doko ya no necesitaría protegerle, lo que le permitiría centrarse plenamente en sus propios combates, lo que le motivó aún más para alcanzar el rango profesional lo antes posible. Como Sukian había oído que después de alcanzar esa etapa, algunas habilidades o habilidades de acompañamiento de sus bestias podrían ser utilizadas por el propio domador de almas, duplicando efectivamente sus capacidades generales de lucha. Esto le permitiría apoyar plenamente a Doko en la batalla, convirtiéndolos en un equipo aún más formidable. Y con esto en mente, en cuanto llegó el día siguiente, Su Chen no perdió el tiempo y se dirigió directamente al campo de batalla de la universidad. A su llegada, fue recibido por el profesor, que le reconoció rápidamente y le informó de los puntos que había ganado por defender su título, alrededor de cincuenta, cero cero cero, y puntos. Pero dados los materiales que Sukian había estado utilizando últimamente, le parecía que esa cantidad no era suficiente para mantener su extravagante estilo de vida. Pero su hilo de pensamiento se interrumpió de repente cuando Yun Yao y Liu Liang pronunciaron su nombre, rebosantes de excitación, mientras compartían la noticia de que ellos también habían defendido títulos y habían sido seleccionados como jugadores reserva para la liga. Igual que él, y Griega, por supuesto, atribuyeron su éxito a Sukian, explicando que tras derrotar a la bestia de elite de una estrella, los que tenían bestias de rango ordinario de nueve estrellas por fin tuvieron la oportunidad de luchar por sí mismos. Y gracias a los puntos que ganaron en el campeonato, habían evolucionado con éxito sus bestias espirituales y las habían ascendido a nivel de elite. Incluso Sengao pudo alcanzarlos gracias a Sukian, ya que su bestia fue derrotada por una habilidad de fuego. Se recuperó rápidamente y consiguió hacerse con uno de los anillos. Pero no fueron los únicos que se alegraron de ver a Sukian, tras ser testigos de sus capacidades. Varios otros saltaron rápidamente, a la oportunidad de unirse a él en el próximo desafío. Un marcado contraste con cuando luchó por encontrar un tercer miembro para el campo de entrenamiento. Pero hablando del juicio, parecía que tendrían que entrar en tierra extranjera, como la última vez, que el profesor confirmó. Pero añadió que esta vez solo habría diez participantes en total, que entrarían en el nuevo mundo de Snowfield junto a alumnos de primer año seleccionados de las otras seis mejores escuelas de Snowfield. Y esto entusiasmaba a Sengao, ya que estaba ansioso por conocer nuevos domadores y enfrentarse a ellos en combate. Por lo que rápidamente preguntó al profesor cuál sería su objetivo al entrar en el nuevo mundo. Que el profesor explicó que el objetivo principal era entrenar sus habilidades de combate reales, ya que las bestias mutantes dentro del nuevo reino eran mucho más desafiantes que las de fuera. Y por supuesto, como de costumbre, habría competencia entre las escuelas. Pero esta vez, siete universidades habían unido sus fuerzas para ofrecer generosas recompensas al equipo ganador. Y lo más importante, lo que necesitan para competir esta vez son cristales de espíritu mutante. La escuela y el ejército han asegurado una zona que aún no ha sido totalmente despejada. Una cueva subterránea que se ramifica en diferentes direcciones. La cueva consta de tres pisos en los que aparecen bestias mutantes más poderosas cuanto más se profundiza. Estos mutantes son completamente diferentes a los del exterior. Cuando son derrotados, dejan caer algo llamado cristal de espíritu mutante, que es lo que hay que recoger. Y la escuela puede tasar fácilmente la rareza del cristal basándose en su color. En la parte más exterior del subsuelo, los cristales son transparentes e incoloros. Pero a medida que aumenta el nivel del monstruo derrotado, el color del cristal se oscurece de forma natural. Cuanto más oscuro sea el cristal, más puntos valdrá. Pero eso no es todo con lo que tienen que lidiar al entrar en la cueva subterránea. La ubicación de la capa exterior es aleatoria. Así que su primer reto es encontrar al compañero más cercano y cooperar a partir de ahí. Pero justo cuando el profesor terminó de explicar, una tarea del sistema se materializó de repente para Sukian. La tarea requería que investigara la anormalidad dentro del palacio subterráneo y su asistencia. Una vez completada, desbloquearía una habilidad complementaria exclusiva para sus guantes protectores llamada hundimiento de armazón, que permitiría utilizar el escudo a otra bestia contratada. Y esta era una habilidad increíblemente útil de tener. Y como es Sukian ya estaba planeando descubrir la verdad sobre este nuevo mundo, esta misión le parecía un extra. Pero sabía que su fuerza actual no era suficiente. Así que su prioridad sería potenciarse primero. Y con eso resuelto, el maestro les informó que se reunieran en dos días ya que él personalmente los enviaría a la nueva tierra para iniciar la competencia. A lo que los alumnos respondieron con un rugido de confirmación, entusiasmados por hacerse un nombre y mantener el honor de su escuela. Y se sentían seguros sabiendo que eran la elite de la clase de primer año, y que todos los presentes eran competentes y estaban preparados para el reto. Tras defender con éxito su plataforma, Sukian regresó a la vieja G, que como prometió, le entregó su regalo. Resultó ser una bestia Spiritu Mech, una pareja perfecta para Sukian. Esta nueva bestia le permitía defenderse sin depender únicamente del Dogo para protegerse. Lo que lo hizo aún más impresionante, era que Sukian podía usar su habilidad de buena mano en él, aumentando su límite de suela y haciendo que el escudo sea aún más duradero. Con este nuevo poder, Sukian se sintió más decidida que nunca a enfrentarse a los retos que le esperaban. Así que sin perder tiempo, se dirigió de nuevo al campo de batalla de la universidad para reclamar su recompensa y prepararse para la siguiente prueba. Para su sorpresa, dos de sus amigos también habían sido elegidos como representantes, y sorprendentemente, incluso Sengao pasó el corte, pero parecía que la liga norte de Jonzou, en la que iban a competir, empezaría más adelante. El profesor les informó de que debían volver en un par de días, momento en el que les llevaría al lugar de la competición. Los alumnos entendieron y aceptaron el plan, preparándose para lo que estaba por venir. Ahora a la siguiente parte, dos días más tarde, en la entrada del campo de hielo de la universidad, los alumnos se reunieron alrededor, tal y como había ordenado el profesor. Pero parecía que llevaban un rato esperando allí, cada vez más impacientes. Pero como si nada, el profesor finalmente apareció, todo misterioso y todo eso. Lo que les desconcertó aún más fue la ausencia total de cualquier vehículo visible en las inmediaciones. Esto, por supuesto, planteó la cuestión de cómo planeaba exactamente llevarlos a su destino. Y sin mediar palabra, el profesor les respondió invocando de la nada un maldito avión de gran tamaño. Y resulta que esta cosa era una bestia mecánica, y su poder radiante con un límite de alma abrumadora, casi golpeando la marca de 100k. Y solo la visión de un mech tan impresionante. Bestia solo hizo Sukian más excitado mientras se preguntaba si sus guantes podría ser actualizado a algo como esto en el futuro. Pero ahora que la enorme aeronave estaba completamente invocada, el profesor no perdió el tiempo y ordenó a todos que movieran el culo y subieran al mech. Y así lo hicieron. Y porque esta bestia era rápida, eficiente y sorprendentemente cómoda de montar. A los alumnos les convenció la idea de contratar algún día a una bestia mecánica como esta. Y antes de que se dieran cuenta, el avión había llegado sin esfuerzo a su destino dentro del vacío. Pero cuando los estudiantes salieron, se sintieron inmediatamente sorprendidos, por la inesperada atmósfera que rodeaba el lugar. El aire era tan denso con presión que les costaba respirar, y las náuseas les golpearon como un camión. Incluso Sengao estaba a un lado vomitando arco iris. Y, naturalmente, el profesor explicó que se trataba de una reacción habitual. Dadas las características únicas de la nueva Tierra, con su físico actual, solo podían permanecer con seguridad cinco días como máximo. Por lo tanto, después de tres días, la prueba conjunta de las siete escuelas llegaría a su fin y los profesores los enviarían de vuelta a la escuela. Pero no había necesidad de preocuparse demasiado si se encontraban con una crisis que no pudieran resolver. Simplemente podían pulsar el botón de llamada de auxilio que se les había proporcionado de antemano. Y los profesores de cada escuela entrarían entonces en el palacio subterráneo para rescatarlos. Aunque, a costa de perder su calificación para la prueba. Y claro, esto hizo que los alumnos se preguntaran qué pasaría si se quedaban más allá del límite de cinco días. A lo que el profesor aclaró que era bastante sencillo y que perderían la cabeza y se volverían completamente locos. Izukyan lo creyó de inmediato ya que, a juzgar por las emociones procedentes de su dominio espiritual, ni siquiera a Doko le gustaba demasiado este lugar. Lo que le llevó a preguntarse cómo se había formado este extraño nuevo mundo. Pero sus pensamientos fueron pronto interrumpidos por la aparición de otra gran bestia. Señalar la llegada de estudiantes de otras universidades. Y en cuanto desembarcaron, los profesores se saludaron, observando lo fuertes que parecían cada uno de los estudiantes. Pero un estudiante en particular se destacó. Habían oído que un estudiante de la Universidad de Isefielf, había ocupado el primer lugar en uno de los niveles de dificultad del palacio de entrenamiento. Y estaban ansiosos por conocer a este chico. Y ciertamente no ayudó que el maestro de Su Yu Kyun, utilizó esto como una oportunidad para presumir de él y de su escuela. Sugiriendo que Su Qian probablemente llevaría a su escuela a la victoria. Mientras tanto, Su Kyun se quedó allí de pie sintiéndose incómodo e inseguro de qué hacer. Pero Su Qian no pudo evitar pensar que su maestro, Sang, tampoco estaba exagerando exactamente, como dondequiera que fuera. Su objetivo era ser el mejor y ganarlo todo. Y eso no cambiaría ni siquiera ahora. Y con todos ya presentes, el profesor aceptó dar el pistoletazo de salida a la competición. Con esto formaron un hechizo de teletransportación masiva que rápidamente envolvió a cada estudiante en energía del alma. Y luego transportarlos instantáneamente a la cueva subterránea. Y como era de esperar, fueron teletransportados a lugares aleatorios, cada uno por su cuenta. Afortunadamente para Su Qian, se topó rápidamente con uno de sus compañeros de escuela, que estaba igualmente encantado de ver una cara conocida. El estudiante estrechó la mano de Su Yin y se presentó como Wang Kang. Y mencionó con orgullo que su bestia espiritual también tenía un rango de elite de una estrella. Y era un tipo de fantasma que él creía que jugaría un papel importante en un lugar como este. Y ya que era una competencia escolar. Después de todo, Su Kyun decidió formar equipo con Wang Kang. Y como resultó, Wang Kang no se equivocaba sobre la utilidad de su bestia. La bestia espiritual de tipo fantasma iluminaba sin esfuerzo su camino con su mera presencia. Lo que hacía que cualquier bestia mutante solitaria se lo pensara dos veces antes de acercarse a ellos. Pero aún así, Wang Kang estaba realmente al límite. Ya que el aura de las bestias mutantes de este lugar era tan fuerte que ni siquiera podía percibir sus ubicaciones. Por mucho que lo intentara, de repente, le pilló desprevenido al ver varios ojos brillantes más allá de la oscuridad. Pero ya sin el factor sorpresa, las bestias se revelaron. Y era una horda de enormes arañas. Y como cualquier humano normal enfrentado a tal pesadilla, Su Kyun no perdió ni un segundo en prender fuego a esos tipos y acabar con ellos antes de que pudieran acercarse. Y como ya era de noche, pudieron utilizar la habilidad de batalla nocturna. Lo que hizo que la lucha fuera aún más rápida. Y muy pronto, las arañas se desparramaron sin vida por el suelo. Mientras Wang Kang estaba realmente sorprendido por esta exhibición. Y de que la verdadera fuerza de Su Kyun fuera aún más aterradora de lo que los rumores habían sugerido. No era de extrañar que pudiera batir récords en la prueba de dificultad difícil del palacio de entrenamiento. Pero mientras recogían cristales de las bestias caídas, otra criatura surgió de repente por detrás. Y su intensa sed de sangre era palpable. Ya que esta vez se trataba de un tipo diferente de araña. Más venenoso y mucho más fuerte. Ya que era un rango de elite de dos estrellas. Y este no estaba jugando ya que estaba fuera para matar a la vista. Afortunadamente, el demencial tiempo de reacción de Doggo le salvó. Desviando el ataque inicial y matando a la araña antes de que pudiera lanzar otro ataque. Después, Su Chen le recordó a Wang con que tuviera más cuidado la próxima vez. A lo que Kang le dio las gracias. Pero Su Kyun respondió que era un poco pronto para dar las gracias. Ya que aún tenían que lidiar con el resto de esas arañas oscuras. Lo que sorprendió completamente a Kang. Ya que las arañas restantes eran mucho más numerosas que las del primer grupo. Pero aún con el poder combinado del lobo y el fantasma. Lograron derrotar a las hordas con sorprendente facilidad. Y la iluminación añadida del fantasma de Wang con hacía que fuera más fácil verlo todo. Dándoles una clara ventaja en la tenue cueva. Como resultado de su éxito. Ambas bestias ascendieron a rangos de elite de dos estrellas. Tal y como había mencionado el profesor. Los cristales que recogían mostraban signos de oscurecerse. Una clara indicación de su creciente poder y de la cantidad que habían acumulado. Realmente les preparaba bien para la partida inicial. Pero esto aún no era suficiente para Su Kyun. Así que instó a Kang a darse prisa. Ya que necesitaban llegar al segundo piso más rápido que los otros equipos si querían mantenerse a la cabeza. Y esta muestra de determinación inspiró a Kang y, por lo tanto, se decidió a seguir con él. Confiando en que Su Sean le llevaría a mayores alturas. Pero a medida que se adentraban en la cueva. Surgía otro problema. El camino se dividía en varias opciones. Lo que les planteaba un dilema. Existía la posibilidad de que tomar uno de estos caminos los alejara de cualquier otro compañero de escuela. Aunque las bestias espirituales de todos habían sido mejoradas. Seguía siendo más seguro agruparse. Mientras que el segundo piso podría no suponer una amenaza significativa. Avanzar hasta el tercer piso sólo con ellos dos sería definitivamente peligroso. Ante esta decisión crítica. Sabían que tenían que pensar detenidamente qué camino tomar. Pero justo entonces. Su atención se vio bruscamente desviada por un ruido procedente del otro lado de la cueva. No sonaba como las arañas oscuras que habían encontrado antes. Lo que significaba que se avecinaba un nuevo desafío. Y como si eso no fuera lo suficientemente sospechoso. El ruido cesó de repente en cuanto se dieron cuenta. Poniéndolos en alerta máxima. Y tal y como esperaban. Era realmente diferente. Cuando una ráfaga de llamas se dirigió hacia ellos a toda velocidad. Se prepararon para luchar. Sólo para darse cuenta de que era sólo Yunao usando su habilidad para correr a través de la cueva como el maníaco que era. Y por eso Suquian lo llamó inmediatamente. Señalando lo imprudentemente estúpido que era ese movimiento. Ya que Suquian podría haber sido fácilmente atacado en el acto si no lo hubiera reconocido a tiempo. Afortunadamente. Fue lo suficientemente cauto como para esperar antes de acercarse demasiado. Evitando lo que podría haber sido un desastroso caso de fuego amigo. A pesar de ello. Se sintieron aliviados de haberse agrupado. Ya que esta cueva era cualquier cosa menos sencilla. Con senderos que conducen a una intersección tras otra. Obligándoles a dar la vuelta repetidamente. Aún con determinación. Finalmente llegaron a un lugar donde florecían flores que brillaban con un tono violeta. Una clara señal de que habían entrado con éxito en el segundo piso. Sin embargo. El camino por delante se había vuelto aún más complicado. Y sin otra opción. Sengao se vio obligado a usar su jutsu clon de sombra de bestia para explorar y encontrar la mejor ruta. Aunque esto consumía una cantidad significativa de energía del alma. Era la mejor estrategia que tenían para adelantarse a las otras escuelas. Afortunadamente. Incluso el fantasma de fuego de Kang podía clonarse a sí mismo. Duplicando su eficiencia de exploración y viendo lo efectiva que era la técnica del clon. Suin y Dogo se dieron cuenta de que ellos también necesitaban aprender el clon de la llama. No solo era fuerte. Era una habilidad versátil y útil en casi cualquier circunstancia. Pero solo unos momentos después. La bestia pícara de Sengao volvió sola. Luciendo una expresión de preocupación que confundió a Sengao. Pero estaba claro que algo había ido mal. Pero antes de que pudiera entender completamente lo que su bestia estaba diciendo. Suquen intervino y lo tradujo y que delante de ellos. Había una horda de demonios gato sombra persiguiéndolo. Y Sengao se quedó completamente desconcertado. Preguntándose cómo demonios Suquian podía entender a su bestia mejor que él. Pero parece que no había tiempo para pensar en eso. Ya que los demonios gato sombra estaban cerca y no estaban solos. Resultó que también perseguían a otro grupo de estudiantes que se arrepentían claramente. De las decisiones que habían tomado en la vida y que les habían llevado a esa situación. Pero la visión de otras personas dio a aquellos estudiantes un rayo de esperanza. Sabían que contar con el grupo de Suquian para distraer a algunos de los gatos y quitarles presión les beneficiaría. Y así. Sin dudarlo. Corrieron hacia Suquian y su tripulación. Con la esperanza de compartir la carga. Pero estos gatos de la sombra eran todos demonios de cuatro estrellas. Mucho más fuertes que cualquier cosa a la que se hubieran enfrentado hasta entonces. Y estaba claro que los otros estudiantes estaban intentando descargar parte de la agresividad sobre ellos. Y así salieron de allí tan rápido como pudieron haciendo lo único que su instinto les decía que hicieran. Aunque sabían que correr fuera de un gato sombra era casi imposible. No tenían más remedio que intentarlo. Pero no mucho después. Los otros estudiantes de la escuela rival les alcanzaron. Y como Junao estaba claramente cabreado. Exigió inmediatamente saber a qué escuela pertenecían. Ser tan desconsiderado por llevar el peligro directo a ellos. A lo que el chico se limitó a hacer una mueca de desprecio y a decirle a Junao que se largara. Negándose a revelar nada que pudiera ayudarles a localizarle después de la competición. Pero como ahora todos estaban en el mismo aprieto. Suquian les advirtió que su grupo intentaría escapar primero y que los demás no se atrevieran a dejarles atrás hasta la salida. Por desgracia para ellos. No había salida más adelante. Lo que no les dejó otra opción que luchar. Y como los gatos demonios se acercaban rápidamente. Los estudiantes de la universidad de Isefiel no tenían tiempo que perder. Pero como Suquian necesitaba tiempo para cargar su habilidad de avalancha. Sengao y Liu Liang intervinieron para comprarle ese precioso tiempo. Pero antes de que pudieran empezar. Sengao se dio cuenta de que los estudiantes de la otra escuela todavía estaban tratando de escapar. A pesar de que fueron ellos los que llevaron a los gatos demonio allí en primer lugar. Lo que solo alimentó la ira de Sengao. Pero con la supervivencia en la línea. Él y Liu Liang decidió ir a por todas con esto. El duende de la nieve de Liu Liang finalmente reveló su carta de triunfo. El arma de hielo. Despertando en una transformación que parecía sacada directamente de Digimon. El elfo pasó de ser una simpática mascota a una criatura de aspecto divino. Y el elfo de fuego no era diferente. Ya que activó su habilidad de gigante de fuego. Convirtiéndose en un infierno. Y juntos. Recibieron a los gatos demoníacos con los brazos abiertos. Pero incluso con su nuevo poder. El gran número de enemigos empezó a abrumarles. Pero justo cuando las cosas se veían sombrías. Doko terminó de cargar su habilidad de avalancha. Y en el reducido espacio de la cueva. La avalancha fue devastadora. Su potencia amplificada por las estrechas paredes. Y así. La habilidad acabó con los gatos demoníacos que estaban más adelante. Sus cuerpos aplastados bajo el ataque de la nieve y el hielo. Y como si eso no fuera suficiente. Sukien siguió con su vórtice de fuego para asegurarse de que hasta el último fuera eliminado derritiendo la nieve y cualquier amenaza persistente. Y la victoria vino con una bonificación inesperada. Ya que Doko subió de nivel a tres estrellas tras acabar con una horda tan masiva de élites de cuatro estrellas. Pero esto dejó a Kang totalmente sorprendido. No podía creer lo rápido que el lobo estaba subiendo de nivel. No había pasado ni un día. Y Doko ya se había hecho más fuerte. Por lo que las dudas empezaron a asaltar la mente de Kang. Preguntándose si este lobo era siquiera normal. Pero cuando las cenizas empezaron a desvanecerse. Otro ominoso sonido de un miau resonó desde lo más profundo de la cueva. Y no tardaron en darse cuenta de que habían atraído la atención de todo el nido de demonios gato. Pero en lugar de lanzarse al ataque. Las criaturas parecían tener otro plan en mente. Y el estudiante de la otra escuela que había estado tratando con estos monstruos un poco más de tiempo. Reconoció la táctica de inmediato y que estos gatos se estaban preparando para desatar un rugido de alta frecuencia. Una técnica conocida por causar derrumbes de cuevas a través de su poderosa resonancia. Desgraciadamente. Había poco tiempo para prepararse para el impacto. Los gatos demoníacos soltaron un rugido demoníaco que asaltó sus oídos y sacudió toda la cueva. Y el suelo bajo su quien comenzó a agrietarse. Y antes de que se diera cuenta. El suelo se dio. Todo sucedió tan rápido que Lulian. A pesar de sus esfuerzos. No pudo salvar a S.U.K.Y.N. a tiempo. Y así su quien y Doko se precipitaron en un enorme pozo. Cayendo en las profundidades desconocidas sin saber hasta dónde les llevaría. Seis escuelas se habían reunido para la competición. Y una vez todos los presentes. Comenzó el evento. Todos los estudiantes fueron teletransportados al interior del primer piso de la cueva donde tendrían lugar las pruebas. Afortunadamente. Su quien encontró rápidamente un compañero. Y con la ayuda de su fantasma de fuego. No tardaron en acabar con las bestias que encontraron. Mientras buscaban el camino al segundo piso. Tropezaron. Sobre Sengao y Lulian reuniendo a su equipo. Pero cuando finalmente entraron en el segundo piso. Surgió un nuevo problema. Un grupo de estudiantes. De otra escuela. Se las habían arreglado para traer problemas con ellos. Los gatos demoníacos le seguían la pista. Peor aún. Estos estudiantes intentaron trasladar parte de la agresividad al grupo de Sukians. No dejándoles otra opción que huir también. Pero cuando llegan a un callejón sin salida. No quedaba otra opción. Sino a resistir y luchar. Y con sus esfuerzos combinados. Sukián y su grupo lograron derrotar a los gatos demonio. Pero la conmoción atrajo la atención de todo el nido. En represalia. Los gatos demoníacos desataron un rugido de alta frecuencia. Que asaltó sus oídos y sacudió violentamente la cueva. El suelo bajo Sukián se resquebrajó por la tensión. Y antes de que nadie pudiera reaccionar. El suelo cedió. Sukián y sus compañeros cayeron profundamente en el abismo de abajo. Sin saber lo que les esperaba en el fondo. Ahora pasamos a la siguiente parte. Sukián y Dago habían caído en las profundidades de un pozo. Pero afortunadamente. Gracias a que Sukián fortaleció su cuerpo y a que las profundas aguas amortiguaron su caída. Salieron ilesos. Pero cuando Sukián miró hacia la grieta por la que habían caído. La distancia era tan grande que ya no podía ver la abertura con claridad. Y parecía que sólo él y Dago habían acabado en este misterioso lugar. Pero al menos su teléfono seguía funcionando. Así que aprovecharon la luz del teléfono para iluminar el único túnel que podían ver. A medida que avanzaban con cautela. Se hizo evidente que este lugar era el hábitat de bestias florales de elite y alto nivel. Y sabiendo que no podrían hacer frente a enemigos tan poderosos. Sukián y Dago. Anden con cuidado. Pero lo más intrigante era que las paredes del túnel no parecían naturales. Las líneas suaves y simétricas lo hacían parecer más una estructura hecha por el hombre. Pero sin más opciones. Se adentraron en el túnel. Pero rápidamente retrocedieron aterrorizados ante lo que presenciaron al final del túnel. Pero tras recuperar el aliento y darse cuenta de que lo que veían no les perseguía. No tuvieron más remedio que volver. Esta vez iluminaron la fuente de su miedo. Lo que encontraron fue una gran estatua de piedra parecida a una flor general. Y este sitio era desconcertante. Ya que era claramente una estatua. Sin embargo. Sukián podía sentir una presión asfixiante que emanaba de él. Como si fuera algo más que una mera escultura. Y él debería sentirse así. Porque he visto este tipo de estatuas antes. Y lo que podía nacer. Y este Sukián podría renacer. Como un monarca en la sombra o algo así. Pero a diferencia de la intimidante estatua de piedra de Juno. La fuente de la presión sofocante que sentía Sukián procedía en realidad de una bestia de hierba mucho más pequeña que se ocultaba tras ella. La criatura parecía bastante perturbada por la inesperada intrusión en sus dominios. Y miraba a Sukián y a Dogo con recelo. Como si fueran huéspedes no deseados en su palacio. Mientras tanto. De vuelta donde estaban Luliang y los demás. Sen Gao y Kang. Decidieron usar su habilidad de clon de fuego para comprobar cómo estaba Sukián. Pero la audacia de los estudiantes de la otra escuela no tenía límites. Ya que trataron de sugerir que lo que Sen Gao y Kang estaban intentando era imposible. Afirmando que el pozo no tenía fondo. Este comentario empujó a Sen Gao al límite. Así que agarró al estudiante por el cuello y lo llamó. Recordándole que todo este aprieto era culpa suya. Por lo que no necesitaban más comentarios sarcásticos por su parte. Y que si no se callaba. Estaría encantado de ser el siguiente en ser arrojado a la fosa. Y esto aterrorizó a los otros estudiantes. Provocando que se disculpara inmediatamente y rogara a Junao que no cumpliera su amenaza. Explicando que el nivel más bajo de la cueva era donde residía el hábitat de los generales de nivel elite. Y que era un lugar peligroso para cualquiera. A pesar de ello. El estudiante intentó tranquilizarles diciéndoles que Sukián probablemente estaría bien si era inteligente. Podía encontrar un lugar seguro donde esconderse y esperar a que los demás alcanzaran ese nivel y se reagruparan con él. O incluso podía pulsar la señal de socorro si la situación se volvía demasiado grave. Pero Sen Gao aclaró rápidamente al estudiante que estaba sobreestimando la inteligencia de Sukián. Ya que era imposible que Sukián hiciera algo tan cauteloso como esconderse o esperar ayuda. Así que la única opción ahora era que ellos mismos fueran al nivel más bajo y lo encontraran lo más rápido posible. Y puesto que este lío era enteramente culpa suya. Han Gao dejó claro que ellos iban a venir en el viaje. Les gustara o no. Y por desgracia. Sus clones de fuego resultaron ineficaces. Incapaces de llegar al piso más profundo. Ya que fueron fácilmente abatidos por las bestias mutantes que se encontraban por el camino. Y sin que les quedaran otras opciones. Sen Gao y los demás sabían que tenían que reunir a tanta gente como fuera posible. Encontrar la entrada al nivel más bajo y bajar a conocer a Sukián en persona. Mientras tanto. ¿Dónde estaba Sukián? Se había girado para buscar una salida cuando un repentino ruido por detrás llamó su atención. El curso del ataque no fue otro que la bestia herbívora de antes. A pesar de su tamaño en comparación con la estatua. Esta criatura era una elite de siete estrellas. Un hecho que quedó demasiado claro cuando empezó a controlar las enormes estatuas de piedra que les rodeaban. Era obvio que esta no era una pelea que Sukiun y Dogo pudieran ganar fácilmente. Aún así. Sukiun no era de los que se echaban atrás. Se rendiría sin luchar. Sabiendo que se enfrentaba a un enemigo formidable. Él y Dogo se prepararon para lo peor. Desplegando todo lo que tenían desde el principio. Estaban dispuestos a ir a por todas. Con la esperanza de que su fuerza combinada pudiera al menos ganar algo de tiempo hasta que llegara la ayuda. O. Con un poco de suerte. Tal vez incluso cambiar las tornas a su favor. Pero este jefe de bestia no iba a darles ninguna ventaja. Mientras formaba un mini sol. Y dirigió sus rayos hacia ellos con una velocidad aterradora. Afortunadamente. El escudo de Sukiun se absorbió la mayor parte del impacto. Mientras la niebla helada de Dogo los enfriaba. Minimizando el daño. Llevando al jefe de las flores a cambiar de táctica. Usando sus enredaderas para atacar por todos lados. Sin embargo. Esto era exactamente lo que Sukiun y Dogo habían estado esperando aprovechando la oportunidad. Desataron su habilidad de vórtice de fuego. Y como las llamas son super efectivas contra la hierba. Infligieron un daño significativo al jefe. Y ver al jefe Florbrat rocido asustado. Les dio un impulso de confianza. Sin querer darle ninguna oportunidad de recuperarse o utilizar las estatuas gigantes para atacar. S. U. Kium volvió a activar el vórtice de llamas. Decidido a acabar el combate de un solo golpe decisivo. Pero el jefe Flor tenía otros planes. Mientras concentraba energía natural en su mano. Y lo estrelló contra el suelo. Activando un crecimiento salvaje. Que brotaron enormes enredaderas para bloquear las llamas. Incluso llegó a utilizar una gran cantidad de energía para aspirar las llamas. Impidiendo que se extendieran más. Pero este movimiento solo desconcertó a Sukiun. Ya que las enredaderas no formaban parte del cuerpo principal del jefe Flor. Así que por qué gastaría tanta energía para eliminar las llamas. Cuando simplemente podría haber retrocedido para crear distancia. A menos que no fuera capaz de retroceder. Porque estaba tratando de proteger algo. Y lo único detrás del jefe Flor era esa estatua gigante. Y esta realización provocó un nuevo plan en la mente de Sukiun. Parecía que la estatua era importante para el jefe. Así que sin dudarlo. Cambiaron su estrategia. Dirigiendo todos sus ataques hacia la estatua para ver si la corazonada de Sukiun era correcta. Y entonces Dog Goh se acercó como un loco. Directo hacia la estatua. Y tal como Sukiun sospechaba. El jefe de la hierba se lanzó entre Dog Goh y la estatua. Recibiendo el golpe directamente. Y esto confirmó completamente la suposición de Sukiun de que la estatua era de hecho la llave. Y no una que pueda controlar. Con esto. Se dieron cuenta de que tenían una oportunidad de ganar. Así que apretaron el acelerador. Centrando todos sus ataques en la estatua. Y como era de esperar. El jefe de la hierba trató desesperadamente de escudarse. Que era exactamente lo que querían Sukiun y Dog Goh. Así que se replegaron. Desatando una combinación de vórtice de llamas y niebla de hielo para impedir que el jefe bloqueara sus ataques. Pero justo cuando pensaban que tenían la sartén por el mango. El jefe hizo algo completamente impredecible. Cuando decidió volarse por los aires. Y la autodestrucción fue tan poderosa. Que neutralizaba sus ataques. Asegurando que ninguno de ellos pudiera alcanzar la estatua. Pero esto significaba que lo habían derrotado. Haciendo que Dog Goh subiera a la elite de cuatro estrellas. Que también evolucionan su Isekla en Soulkla. Lo que le permite materializar garras de lobo hechas de pura energía del alma que se coordinan perfectamente con sus ataques. Y normalmente. Esto habría extasiado a Sukiun. Pero su mente estaba demasiado preocupada por lo que acababa de hacer el jefe de las flores. Sacrificarse solo para proteger una estatua parecía una tontería. Pero en esta cueva nada era sencillo ni fácil. La autodestrucción sugería que la batalla no había hecho más que empezar. Pero a pesar de su inquietud. No hubo más movimientos en la cueva. El jefe de las flores yacía muerto ante él. Y todo estaba inquietantemente tranquilo. Parecía. Al menos por el momento. Que la batalla había terminado. Pero es Yu Yu quien no podía evitar la sensación de que lo que habían descubierto era más importante de lo que creían. Y que el verdadero desafío podría estar aún por llegar. Así que Sukiun se acercó cautelosamente al jefe flor caída y recogió sus cristales. Los cristales eran. En efecto. Más oscuros que ninguno de los que había visto antes. Señal inequívoca de que se trataba del jefe y de que acababa de obtener los cristales de mayor calidad disponibles en esta zona. Pero en su mente seguía rondando la pregunta. ¿Por qué el general de las flores se esforzaba tanto por proteger aquella estatua? Sacrificando incluso su propia vida. Si estas estatuas eran realmente tan importantes para los generales de las flores. En realidad podría ahorrarle mucho tiempo persiguiéndolos. Ya que probablemente acudirían a él atraídos para defender esas estatuas. Pero mientras esperaba. No podía evitar que le picara la curiosidad. ¿Por qué eran tan importantes esas estatuas? ¿Podrían ser la clave de las anomalías que el sistema le había encargado investigar? Tal vez las respuestas que buscaba se encontraban en esas misteriosas estatuas. Pero antes de que pudiera profundizar en sus pensamientos. Apareció otro general de las flores. Pero esta vez. Conociendo su debilidad. Suchen se sentía más seguro que nunca. Armado con el conocimiento de que las estatuas eran su talón de Aquiles. Y con las habilidades recién mejoradas de Doggo. Estaba más que preparado para enfrentarse a esta nueva amenaza. Mientras tanto. En los otros grupos. Hacían todo lo posible por avanzar. Matando a todos los monstruos que encontraban lo más rápido posible. Cada vez les preocupaba más que cuanto más tardasen. Más posibilidades había de que Suchen fuese encontrada por un general de las flores. Pero los alumnos de la otra escuela. Que no conocían de nada a Su-kyun. Empezaban a perder los nervios. Empezaron a sugerir que abandonaran la búsqueda. Temiendo que si profundizaban más no podrían salir. Y especulaban con que Suchen probablemente había pulsado el botón de SOS y ya había salido de la cueva. Pero Zen Gao se limitó a derribar inmediatamente sus suposiciones. Dejando claro que lo que ellos. Lo que pensaban era imposible. Ya que Su-kyun no era el tipo de persona que se echara atrás. Por dura que fuera la situación. También por eso había luchado una vez contra tres bestias de elite cuando solo estaba en el rango ordinario. Y también fue quien rompió dos de los récords de Su-bei-xu en el palacio de entrenamiento. Y si eso no era suficiente para convencerlos. Kang saltó a presumir de como la bestia Su-kyun había entrado en la cueva como una elite de una estrella. Pero gracias a los poderosos enemigos que había derrotado. Incluidos los gatos demoníacos que los otros estudiantes les habían llevado sin querer. Su lobo ya había alcanzado las tres estrellas en un instante. Pero incluso con esto. El chico de la otra escuela siguió intentando convencer al grupo de que se retirara. Argumentando que era demasiado arriesgado continuar. Pero el resto de su equipo estaba decidido. Y no les importaban nada los sentimientos de los otros chicos. Ya que su objetivo era encontrar a Su-kyun. Sin importar los riesgos. Sabían que él nunca se rendiría y ellos tampoco. La única opción era seguir adelante haciendo lo que fuera necesario para llegar a él antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto. La batalla de Su-sin con los generales de las flores era cada vez más feroz. Pero con sus tácticas en su lugar. Lograron romper las defensas de sus enemigos. Y Dogos de nuevo. Unas garras de alma mejoradas le hacían parecer más jefe que los propios generales de las flores. Ya que sus garras eran tan fuertes que podían desmenuzar fácilmente cualquier roca que tocaran. Que el general de las flores notó inmediatamente. Así que intentaron desesperadamente proteger la estatua con su propio cuerpo. Pero el ataque de Dogos fue tan poderoso. Que consiguió infligir daños a la estatua a pesar de los esfuerzos del general. Pero esto solo hizo que el general de las flores se volviera loco. Que su quien y Dogos rápidamente se dieron cuenta de que habían cometido un error crítico. El general empezó a acumular una enorme cantidad de energía. Preparándose claramente para autodestruirse en un último esfuerzo para acabar con ellos. Y la acumulación de energía fue tan intensa que cuando el general finalmente miró violentamente. Y la onda expansiva fue tan poderosa que Sengao y los demás. Todavía a cierta distancia. Sintió los temblores. Y el alumno de la otra escuela. Que ya estaba nervioso. Estaba ahora aún más aterrorizado. Así que intentó. Una vez más. Convencer al grupo de que se retirara. Insistiendo en que continuar más era una locura. Pero Sengao ya estaba harto de su mala leche. Así que le obligó a ir delante. Dejando claro que no iban a echarse atrás. Mientras tanto. De vuelta donde estaba Sukian. Rápidamente se dio cuenta de que incluso el más mínimo toque en la estatua podría conducir a los generales de la flor en un frenesí loco. Por lo que hizo una nota mental para tener más cuidado en el futuro. No más daño accidental estatua. Tendrían que mejorar su juego. Haciendo todo lo posible para fingir ataques sin tocar realmente las estatuas. Y por un momento. Sukian y Dogos respiraron aliviados. Ambos estaban bien. E incluso consiguieron hacerse con otro cristal de alto grado como bonificación. Solo esperaba que el alboroto que habían causado no atrajera a más generales de las flores. Ya que solo podían soportar que los ahí desempañaran sus preciadas estatuas. Sukian deliberadamente los provocó para que lo atacaran. Y como era de esperar. Los generales de las flores lanzaron furiosamente sus ataques. Pero Sukian se escondió rápidamente detrás de la estatua. Y el plan funcionó a la perfección. Ya que los generales estaban desesperados por evitar dañar la estatua. Y. Por tanto. Se encontraron en una situación incómoda e indefensa. Y Sukian no dudó en aprovecharse de ello. Eliminándolos rápidamente uno a uno. Y con la absorción pasiva de la velocidad de los Dogos. Al instante ascendió a élite de cinco estrellas. Lo que alegró enormemente a Sukian. Mientras tanto. Los demás sintieron que la cueva temblaba aún más violentamente. Haciendo que el estudiante escéptico dudara de que esto pudiera ser obra del Sukian del que Sengao y los demás hablaban tan bien. Lo que le impulsó a interrogarlos. Con la esperanza de que tal vez tuviera razón y esto no fuera obra de Sukian. Pero los tres se callaron. Sabiendo demasiado bien que esto era exactamente el tipo de caos que Sukian crearía. Y tal y como habían temido. En efecto. Sukian estaba causando estragos. Creando despreocupadamente múltiples minisoles en el interior de la cueva. Inconsciente de las enormes explosiones y de los violentos temblores que estaban desencadenando. Y las vibraciones eran tan intensas que incluso los estudiantes del primer piso podían sentirlas. Lo que provocó una confusión generalizada. Muchos estudiantes se preguntaban quién podía ser el responsable de semejante destrucción. Mientras tanto. El maestro Sao permanecía estoico. Decidido a mantener la verdad en secreto. Como sabía que tenía que ser. Sukian. Ningún otro estudiante poseía tal poder destructivo. Y causar problemas era prácticamente la especialidad de este chico. Y. Efectivamente. Dio en el clavo. Las explosiones que Sukian creaba atraían cada vez a más generales de las flores. Y si no fuera por sus guantes protectores y las estrategias que había desarrollado para contener a estas bestias. Él y Doko podrían no haber sobrevivido a tan implacables ataques. Pero. Contra todo pronóstico. Lograron lo imposible. Con esto. Doko pudo alcanzar las seis estrellas. Lo que no solo aumentó el límite del alma de Doko. Sino que también restauró todo el poder del alma que había gastado. Este rejuvenecimiento era lo que les había permitido aguantar tanto tiempo. Finalmente. Tras lo que pareció una batalla interminable. Cesó la aparición de generales Flor. Entonces quedó claro que habían eliminado a todas las bestias mutantes de la zona. Y las violentas vibraciones de la cueva cesaron. Y con este momento de paz. Sukian decidió que era hora de hacer las maletas y recoger todos los cristales de las bestias que habían derrotado. Para su asombro. El número de cristales esparcidos por la tierra era asombroso. Incluso no pudo evitar desear haber traído unas cuantas bolsas más para llevarlos a todos. Estaba claro que su dura batalla había merecido la pena. Después de que Sukian cayera directamente al tercer piso de la cueva. Se quedó atónito al ver enormes estatuas que se asemejaban a los generales de las flores. Por suerte. Estas estatuas eran inanimadas. Pero eso no significaba que estuviera a salvo. Los generales de flores vivas estaban esperando. Y lo atacaron sin vacilar. Sin embargo. Sukian no tardó en darse cuenta de que estas criaturas estaban especialmente interesadas en proteger las estatuas. Sintiendo una oportunidad. Utilizó esto en su beneficio. Provocando a los generales de las flores en posiciones vulnerables mientras intentaban proteger las estatuas. Con esta estrategia. Sukian logró matar a varios generales de las flores. Permitiendo a Dogu subir de nivel drásticamente. La garra de hielo de Dogu evolucionó hasta convertirse en una poderosa garra de alma. Facilitándoles aún más las cosas. Para tratar con los restantes generales de las flores. Antes de que se diera cuenta. Sukian había derrotado con éxito a todos los generales de las flores disponibles en la cueva. Sin embargo. La batalla creó una enorme cantidad de ruido. Causando un gran alboroto. La recompensa valió la pena. Ya que se consiguió un gran número de cristales de alto grado. Ahora pasamos a la siguiente parte. De vuelta donde estaban Nuluang y los demás. El grupo estaba cada vez más desconcertado por la conmoción que Sukian estaba causando por toda la cueva. Ya que la magnitud del alboroto les hizo preguntarse que podría estar haciendo allí abajo. Pero al igual que antes. El siempre nervioso estudiante de la otra escuela no pudo evitar sugerir retirarse una vez más. Que realmente estaba empujando la paciencia de Junao a sus límites. Por lo que ahora se planteaba seriamente concederle el deseo de marcharse enviándole personalmente al más allá. Pero. Afortunadamente para el nervioso estudiante. Eso tendría que esperar. Como Kang había divisado un túnel que parecía diferente a los demás. A juzgar por su aspecto. Parecía ser una entrada a otra planta. Posiblemente la tercera. La ausencia de gatos sombríos cerca apoyaba esta teoría. Lo que sugería que se trataba efectivamente de la entrada al tercer piso. Y así. Sin dudarlo. El grupo decidió aventurarse en el túnel. Y Sen Gao en particular se sintió tranquilo sabiendo que tenía un. Dispositivo de emergencia que podría ayudarles a escapar si se encontraban en un aprieto. Además. Con su fuerza combinada. Estaba seguro de que podrían salir luchando si fuera necesario. Pero cuando llegaron al final del túnel. Se vieron sorprendidos por las imponentes estatuas de piedra que se alzaban sobre ellos como gigantes. Las estatuas bastaron por sí solas para disparar sus alarmas. Pero lo que realmente les inquietó fue el crujido que oyeron detrás de una de las estatuas. Instintivamente. Se prepararon para la lucha. Pensando que estaban a punto de enfrentarse a una bestia mutante. Pero mientras los segundos pasaban con ansiosa anticipación. Se quedaron atónitos al ver a Sukian emerger de detrás de la estatua. Pero en lugar de estar aterrorizado después de estar solo en este peligroso lugar. Sukian parece estar más que encantado de haber entrado en el tercer piso. De hecho. Lo estaba celebrando. Lo que no hizo sino confundirles bastante. Pero comprendieron rápidamente cuando vieron lo que llevaba a ese Woo-kyun. Era una sala de cristales de alto grado que dejaría boquiabierto a cualquiera. Y con semejante recompensa. No era de extrañar que tuviera la cara así. Pero esto les lleva a preguntarse cómo consiguió exactamente Sukian tantos cristales. No hay manera de que pudiera acabar con todos los generales de las flores por sí mismo. Verdad. Y entonces Sukian aclaró rápidamente que. De hecho. Había hecho exactamente eso. Explicando que estudiando los patrones y debilidades del general de las flores. Había sido capaz de explotarlos. Haciendo más fácil abrirse camino con queso a través de todos los generales de las flores del tercer piso. Pero su alivio duró poco. Como una flor solitaria general emergió. Vivo y furioso. Y este era mucho más grande que los otros. Su enredadera varias veces más gruesa e imponente que. Cualquier Sukian había encontrado antes. El tamaño y la fuerza de este nuevo adversario pusieron en aprietos a ese Woo-kyun. Con esto. Rápidamente se dio cuenta de que este general de las flores no era como los demás. Y su único objetivo parecía ser él. Que no pudo evitar sonreír involuntariamente. Pues sabía que este combate no sería fácil. Y que probablemente se trataba del verdadero jefe de la cueva. Y con un rápido vistazo a sus estadísticas. Confirmó sus sospechas. Esta Ford General ya estaba en un rango de señor de una estrella. Irradiando una presión abrumadora que les hacía difícil respirar. Solo por estar cerca de él con esto. Inmediatamente dijo a todos que corrieran lo más rápido que pudieran. Lo que hizo que el otro alumno no perdiera ni un segundo en pulsar el botón SOS. Indicando a los mentores que acudieran a rescatarlos. Lo que podía aumentar considerablemente sus posibilidades de supervivencia. Y los mentores no defraudaron. En cuanto recibieron la señal de socorro. Entraron en acción sin vacilar. Utilizando todo lo que tienen a su disposición para llegar al grupo lo antes posible. Mientras tanto. De vuelta donde los estudiantes fueron tales sin vórtice de llamas parecía estar perdiendo su eficacia. Las enormes lianas del jefe suprimieron fácilmente las llamas. Obligándoles a replantearse su estrategia. Que su kian ajustó rápidamente. Ordenando a Dogo que use su poderosa garra del alma para enfrentarse directamente al jefe. Mientras los demás entraban sus ataques en la estatua que el jefe trataba desesperadamente de proteger. Y con habilidades lanzadas desde todas las direcciones. El jefe tenía dificultades para bloquear todos los ataques. Llevándolo a usar incluso su cuerpo principal como escudo. Lo cual era una buena señal. Ya que significaba que estaban cada vez más cerca de derrotar al jefe. Pero entonces. Mientras Dogo se preparaba para desatar su devastadora habilidad de avalancha. El jefe pareció darse cuenta de que no podría sobrevivir a otra ronda de defensa de la estatua y la desesperación se apoderó de él. Y como los generales de las flores antes que él. El jefe decidió reunir toda la energía que le quedaba para una catastrófica autodestrucción final. Que su kian reconoció inmediatamente. Así que rápidamente hizo una señal para que todos corrieran tan rápido como pudieran. Sabía que no había forma de que pudieran defenderse contra una explosión de una bestia de nivel señor. Incluso su escudo no tendría ninguna oportunidad contra una explosión así. Como era de esperar. El primero en huir fue el nervioso alumno de la otra escuela. Que salió a toda velocidad. Pero justo cuando la situación parecía grave. El maestro Hang apareció de la nada. Como una madre enloquecida le agé de pie allí como si tuviera la técnica ilimitada de Gojo. Recibiendo completamente la explosión sin que le alcanzara en absoluto. Y. Maldita sí. Parecía genial haciéndolo. Y como si tuviera todo el tiempo del mundo. Incluso se tomó un momento para elogiar a los estudiantes por su increíble hazaña. Estaba realmente impresionado de que hubieran forzado a un jefe de nivel señor autodestruirse. Y les aseguró que se merecían todo el botín que el jefe había dejado caer. Pero su sorpresa aumentó cuando vio la enorme cantidad de cristales de alto grado que Suquian había conseguido reunir. Era la primera vez que veía a un estudiante lograr tal hazaña. Con ello confiaba en que la universidad de Isefiel se hiciera sin duda con el primer puesto de la competición. Pero parece que no hubo tiempo para celebrar. Como la cueva estaba empezando a derrumbarse. E incluso los estudiantes de los pisos superiores experimentaban fuertes temblores. Quedó claro que todo el sistema de cuevas. Y no solo el tercer piso estaba a punto de derrumbarse. Ante esto, los mentores pidieron ayuda rápidamente al ejército, dándose cuenta de que la situación había ido mucho más allá de lo que habían previsto. Los mentores estaban desconcertados. A pesar de las minuciosas investigaciones, no había indicios de que la cueva fuera inestable. No pudieron evitar preguntarse qué demonios había hecho el novato para provocar una reacción tan catastrófica. Mientras tanto, Jun Yao había estado haciendo una ronda en solitario en la cueva. No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Pero en cuanto recibió los mensajes urgentes del profesor ordenando a todos los alumnos que evacuaran. No dudó en salir del lugar. Pero al salir, se dio cuenta de que S.U. Jun y los demás no aparecían por ninguna parte. Lo que la preocupó. Pero antes de que pudiera intentar volver a la cueva que se derrumbaba para encontrarlos. Una misteriosa figura apareció, deteniéndola en seco. Y esta misteriosa persona le dijo con calma a Jun Yao que no hiciera nada imprudente. Y se limitó a instarla a retirarse a una zona segura. Prometiendo inmediatamente que todos, incluidos Su Qian y los demás, serían evacuados de forma segura. Aunque preocupada, Jun Yao sabía que no tenía más remedio que confiar en esa persona y seguir sus instrucciones. Esperándolo mejor mientras la situación seguía desarrollándose. Mientras tanto, el profesor Zhao y los alumnos lograron finalmente salir de las capas interiores de la cueva. Entonces indicó a los alumnos que continuaran por su cuenta para encontrar la salida. Mientras él volvía a buscar a los demás. Y confiaba en que saldrían sanos y salvos. Especialmente con Su Qian entre ellos. Con esa seguridad, los estudiantes se precipitaron inmediatamente hacia la salida. Ansiosos por escapar del cada vez más inestable sistema de cuevas. Pero la cueva no sólo temblaba por la explosión que se había producido. En realidad, algo mucho más iniestro estaba ocurriendo tras la derrota del jefe y sin que quedara nadie para protegerlos. Las estatuas de la cueva empezaron a despertar de su profundo letargo. Estas estatuas no eran meros adornos. Eran guardianes con un único propósito, proteger a la princesa a toda costa. Y para cumplir tal misión, no se detendrían ante nada. Para eliminar a todos los invasores que habían faltado al respeto a su lugar de descanso sagrado. Y mientras los estudiantes huían para ponerse a salvo, la misteriosa dama del clan del cadáver nocturno se abrió paso hasta la cueva, decidida a cumplir su promesa de sacar a todos los estudiantes sanos y salvos. Mientras tanto, Yuan Yao se preocupaba cada vez más, pues aún no había visto ninguna señal de Su Qian ni de los demás. Pero parece que no tendría que preocuparse mucho más. Mientras Su Qian y su grupo se acercaban a la salida, pero mientras corrían por sus vidas, notaron algo alarmante. Innumerables bestias también huían junto a ellos. Lo que llevó a Su Qian a darse cuenta de que no se trataba de un derrumbe normal de una cueva. Y que algo mucho más poderoso se había despertado con esto. Rápidamente ató Cabos, la presión asfixiante que había sentido frente a las estatuas y por qué los generales de las flores y el jefe las habían vigilado tan ferozmente. Ya que estas estatuas no eran meros adornos, sino bestias mutantes e hibernación. Incluso el jefe de nivel señor había arriesgado su vida para proteger estas estatuas, lo que significaba que lo que estaba despertando era probablemente al menos de nivel lord o incluso más fuerte. Esto no era algo que pudieran manejar en este momento, por lo que huir era la única opción viable. Con esta repentina comprensión, no perdió tiempo en alertar al maestro Sao. Y al ver que la interfaz del sistema aparecía, notificando que había completado la misión, sólo confirmó sus suposiciones. Pero como en el momento justo, algo salió disparado a través del suelo con una fuerza increíble, abriéndose paso, como si la propia tierra fuera mero papel. Y aunque su apariencia estaba oscurecida por el polvo y los escombros, el grupo percibió de inmediato que no se trataba de una bestia ordinaria. Y cuando el polvo finalmente se asentó, la bestia que surgió fue sin duda un oponente formidable, como lo fue una criatura de cinco estrellas rango señor irradiando un poder del alma abrumadora de 57.000, sus ojos se fijaron en su grupo, rebosante de una intención depredadora que envió escalofríos por sus espinas dorsales. Y la bestia se preparaba claramente para atacar. Y la situación parecía grave, pero justo cuando las cosas estaban a punto de tomar un giro para peor, la misteriosa mujer apareció en el momento perfecto. Y su presencia fue inmediatamente reconocible para los alumnos, y que pertenecía al cuerpo nocturno, la unidad especial del ejército conocida por encargarse de las amenazas más peligrosas. Y rápidamente demostró por qué pertenecía a un grupo de élite invocando a su bestia, un toro demonio del rango de señor de las siete estrellas con un poder total cercano a la asombrosa cifra de 77.000. Y la mera presencia de esta bestia dejó a todos, incluidos Ukian, asombrados. Y la lucha entre esta bestia rango señor es lo que nunca ha visto antes. Es como si viniera directamente de un anime. Y no solo eso, el domador aguanta un golpe directo del jefe como si nada, lo que abrió una oportunidad para que su bestia contraatacara desde arriba. Sin embargo, el general Espino no era tonto, ya que utilizó sus lianas para empujarse y evadir el golpe del toro demoníaco, y acaba de redirigir su enfoque y lanzar un ataque total contra la mujer. Pero el toro demonio no permitiría que eso ocurriera, no mientras siguiera por aquí, cortando las enredaderas como si nada. Y con eso, el general Espino hizo un movimiento desesperado. Desprendió todas sus lianas y transformó ambos brazos en afiladas cuchillas para un ataque final. Pero el toro demonio, a pesar de su enorme tamaño, era increíblemente rápido. Y, por lo tanto, se encontró con el general Espino a medio camino, empujándolo a la defensiva. Pero la fuerza del ataque del toro era tan abrumadora, que rápidamente doblegó a la otrora terrorífica bestia como si no fuera más que un obstáculo menor, poniendo fin al combate tan rápido como había empezado. Y con la amenaza inmediata neutralizada, la miembro del cadáver nocturno no perdió el tiempo y ordenó a su toro demoníaco que se encargara del resto de bestias de Zoon que quedaban en las inmediaciones mientras ella se centraba en guiar a los estudiantes a un lugar seguro. Pero, de repente, una enorme roca decidió desprenderse del techo de la cueva y se precipitó hacia ella, preparándola para un isekai pero ella no tenía nada de eso. Así que cogió el peñasco con facilidad y lo tiró casualmente a un lado, demostrando, una vez más, por qué formaba parte de la unidad de elite. Sin embargo, el riesgo de derrumbe de la cueva subterránea seguía siendo inminente, por lo que instó urgentemente a los estudiantes a seguirla sin demora, al tiempo que les aseguraba que no tenían que preocuparse por los demás, ya que su equipo y los mentores ya se estaban ocupando de las restantes bestias despertadas y trabajaban para rescatar a los estudiantes que aún estuvieran atrapados en el interior. Con esto, los alumnos siguieron su ejemplo sin vacilar, y en pocos instantes, se reagruparon con éxito con el resto de los supervivientes, por lo que los alumnos expresaron inmediatamente su gratitud inclinando la cabeza, aliviados y agradecidos por su rescate. Mientras Yun Yao se fijó en Chukian y su grupo, e inmediatamente exigió saber por qué habían tardado tanto en volverla habían hecho preocuparse hasta la muerte, así que más les valía tener una buena explicación para ello, y viendo que esta era una conversación que no podían evitar, Luliang le dejó toda la explicación a él. Después de todo, todo había empezado con él, y Chukian decidió que la mejor manera de explicarlo todo era mostrando lo que había reunido en la cueva, y conociendo las habilidades de Doho, esperaba un buen botín de cristales, pero nada podría haberla preparado para lo que vio. Cuando abrió la bolsa, no sólo había cristales de alto grado, sino también un cristal particularmente raro con un hipnotizante resplandor arco iris. Incluso su bestia no pudo evitar quedarse atónita ante la rareza y el brillo del cristal, y la cantidad y calidad de estos cristales eran realmente asombrosas, así que no pudo evitar preguntarse dónde y cómo demonios había adquirido esto Chukian, a lo que Chukian explicó que procedía de una bestia de nivel señorial, como si no fuera gran cosa, mientras Doho disfrutaba del derecho a presumir, con cara de suficiencia y orgullo por su logro, pero antes de que pudieran continuar con su conversación, su atención fue rápidamente desviada por un bulbo de luz que brillaba como el sol desde una plataforma superior. Pero en serio, ¿qué coño es esto, pov? Pero resultó que sólo era la mentora rubia, haciendo un anuncio a todos los estudiantes, informándoles de que el repentino despertar de las bestias de nivel señor había obligado a terminar abruptamente la competición. Sin embargo, aseguró a todos que sus esfuerzos no habían sido en vano, ya que los cristales que recogieran seguirían contabilizándose para distribuir recompensas en función de la clasificación, y dada la gran cantidad de cristales que tenían. Jun Yao estaba seguro de que su escuela tenía esto en la bolsa, pero antes de que pudiera decir nada, Chen Gao, que se sentía especialmente orgulloso, se adelantó ansioso y emocionado. Pidió al mentor que contara los cristales recogidos por Su Qian, creyendo primero que harían volar a todos los demás fuera del agua, y como el mentor había reconocido el nombre de Su Qian por sus anteriores hazañas en el palacio de entrenamiento, ella sentía la misma curiosidad, por lo que accedió a la petición, pero al igual que Jun Yu, el mentor estaba totalmente sorprendido. Cuando vio el cristal de nivel señor entre la colección, la presencia de un cristal tan raro y de tan alto grado superaba todas sus expectativas. Después de derrotar al general de nivel señor, la estatua se despertó de repente, haciendo que la cueva temblara violentamente. Con esto, la competición se detuvo abruptamente, y los profesores, junto con el ejército de la academia, se apresuraron a entrar para rescatar a los estudiantes. Afortunadamente, llegaron justo a tiempo para protegerse de cualquier amenaza emergente, y garantizar la seguridad de todos. Con todos los estudiantes contabilizados y sin heridos ni víctimas, se reanuda la competición, mientras se preparaban para contar los cristales. Zen Gao aprovechó la oportunidad para sugerir con orgullo revisar primero la bolsa de Su Qian, pero en cuanto el profesor abrió la bolsa, se quedó atónita al encontrar un cristal de nivel señor dentro. Ahora a la siguiente parte. Con esta impactante revelación, la profesora rubia pidió a Su Qian que esperara mientras discutía la situación con los demás profesores. A lo que Su Qian accedió, la profesora rubia, a la que llamaremos Grace. Luego se acercó al maestro Chen y le mostró el cristal. Al principio, Chen se quedó confuso, pensando que Grace se había colado ella misma en la cueva subterránea. Había matado a una bestia de nivel señor y ahora se jactaba de ello ante él, a lo que rápidamente aclaró que no era así. En realidad, el cristal procedía de uno de los estudiantes. Y. Naturalmente, Chen supuso que los estudiantes no habían adquirido el cristal por medios legítimos, y era una suposición razonable, dado que todos los estudiantes participantes apenas alcanzaban el nivel de élite. Así que no había forma de que alguien de ese nivel hubiera matado a una bestia de nivel señor. Parecía más probable que un maestro o un miembro del cuerpo nocturno hubiera matado a la bestia durante el caos, y el estudiante se hubiera topado con el cristal por casualidad. Por lo tanto, Chen llegó a la conclusión de que el cristal no debía tenerse en cuenta en la competición. Y si este cristal de color se tuviera en cuenta, daría a la escuela de Chen una ventaja abrumadora e injusta, haciendo casi imposible que otras escuelas pudieran competir. Pero no podían tomar una decisión basada únicamente en suposiciones. Así que Grace decidió preguntar directamente al estudiante donde había obtenido el cristal. A lo que Sukian explicó que lo habían tomado del cadáver del líder de la asistencia general de la flor interior. Pero los otros estudiantes tampoco se lo creían. ¿Cómo podría un novato como el derrotar a una bestia tan poderosa? Y no ayudó que el profesor Chen les preguntara sin rodeo si algún miembro del cuerpo nocturno había estado con ellos cuando consiguieron el cristal. Dando a entender que, para empezar, no había sido obra suya. Porque si el cristal espiritual no se hubiera obtenido matando personalmente al monstruo, no se incluiría en los datos del juicio conjunto. Y esto molestó seriamente a su Chen. Pero admitió de mala gana que no habían matado al monstruo de nivel Lord por medios convencionales. Pero antes de que pudiera explicar más, el maestro Chen dio el veredicto y que la gema de color no sería contada. Lo que enfureció a Sengao, que inmediatamente arremetió explicando lo que Sukian había querido decir. Aclaró que, aunque no habían matado a la bestia de nivel señor mediante un combate normal, la habían vuelto loca y provocado su autodestrucción. Y los dos maestros habían llegado justo a tiempo para salvarlos de las secuelas. Y Gracia, que escuchaba esta explicación, estaba algo convencida de que su historia era plausible. Si habían entendido las debilidades de la bestia lo suficientemente bien como para provocar una autodestrucción, entonces era posible que derrotaran a una criatura mucho más fuerte que ellos. Este nivel de estrategia sugería que, después de todo, podrían haberse ganado ese cristal. Pero incluso antes de que Grace pudiera reaccionar, quedó claro que Sukian había decidido renunciar a defenderse, mientras que Sengao no estaba dispuesto a echarse atrás en un principio, sobre todo después de haber estado a punto de ser aniquilados, para obtener ese cristal. Pero Sukian le convenció de que no se preocupara demasiado. Después de todo, incluso sin el cristal de color, no perderían ante los demás. Con esto en mente, Sukian aprovechó el contratiempo para poner a los profesores en un aprieto, sugiriéndoles que tuvieran que contar los otros cristales, puesto que ya habían demostrado que eran estudiantes honrados. Pero antes de que pudieran continuar, el profesor Sang regresó con los demás profesores y afirmó que el cristal de color pertenecía legítimamente a sus alumnos, ya que se lo habían ganado con su propio esfuerzo. Dio fe de lo ocurrido, pero el profesor Chen le acusó inmediatamente de ser parcial, ya que Sao era el profesor de su Chen. Mientras que Grace defendió rápidamente a Sang, afirmando que le conocía lo suficiente como para confiar en que no mentiría. Incluso el profesor de otra escuela que había acompañado a Sang atestiguó que el monstruo de nivel señor efectivamente había explotado cuando llegaron. A pesar de esto, Sang se dio cuenta de que no importa lo que dijeran, alguien como Chen todavía los acusaría de mentir. Pero con las capacidades de sus alumnos, Sang confiaba en sí mismo y, por lo tanto, decidió dejar pasar el asunto, lo que alegró al profesor Chen, que creía que mientras el cristal de color no se contara, su escuela estaría en igualdad de condiciones con la Universidad de los Campos de Hielo, y confiaba en que sus alumnos fueran tan capaces como los de Isefiel, descartando cualquier idea de que fueran intrínsecamente mejores. Pero todo cambió cuando por fin vieron el contenido de la bolsa de Sukian. Todos los cristales eran negros. Incluso los estudiantes que habían estado con Sukian seguían atónitos al verlo de nuevo con sus propios ojos, mientras que los demás empezaban a darse cuenta de que su Chen y su equipo no habían estado mintiendo. Mientras tanto, el profesor Chen permanecía en un silencio atónito, como si tratara de encontrarle sentido a lo que estaba viendo, o buscando desesperadamente otra excusa para no contar esos cristales. Pero por mucho que lo intentara, no se le ocurría ninguna razón para descalificarlos. La cantidad de cristales era innegable, y aunque quisiera hacer el mismo truco que con el cristal de color, sabía que ningún otro profesor le apoyaría esta vez. Y Zhou Chen era muy consciente de ello, por lo que astutamente preguntó a los maestros si estos cristales. Ahora se cuenta a que Grace lo confirmó. Mientras un miembro del cuerpo nocturno se paraba a un lado sonriendo mientras no podía creer que había encontrado a una estudiante tan talentosa y ya estaba pensando que tal vez Sukian se convertiría en un miembro del cuerpo nocturno en el futuro también. Pero cuando empezó el recuento de los cristales, algo inesperado estaba sucediendo. En el fondo, los estudiantes que habían estado con Sukian empezaron a tramar algo, aunque no era retorcido, y simplemente habían decidido cortar por lo sano, dándose cuenta de que no tenían ninguna oportunidad con la mayoría de ellos ni siquiera habían llegado a la capa interna. El chico se adelantó y pidió al profesor que dejara de contar, y habló en nombre de su escuela, anunciando que perdían, lo que inmediatamente escandalizó a Grace. Así que intentó convencerles de que no se rindieran, pero el estudiante suplicó diciendo que era la única forma de que al menos mantuvieran intacta su dignidad. Al ver a este profesor, Chen pensó que la decisión era apropiada, pero no estaba preparado para el golpe cuando incluso sus propios alumnos empezaron a hacer lo mismo, y pronto se encontró apretando los dientes. Reacio a admitir la derrota, pero su complejo de inferioridad no podía cambiar la realidad de la situación. Sus alumnos habían tomado la decisión, y quién podía culparles, ni siquiera habían tenido tiempo de llegar a la prueba interior, y sabían que estaban tan atrasados que era mejor retirarse ahora que quedar marcados de por vida al saber cuánto les llevaban de ventaja su quien y la universidad de los campos de hielo. Incluso el profesor Zhang se sintió sorprendido por este repentino giro de los acontecimientos, pero comprendió perfectamente por lo que estaban pasando los estudiantes, y con la concesión de las otras escuelas. Los profesores declararon oficialmente que la Universidad de Campo de Hielo había ganado por defecto, y con su Chen como principal responsable de tan significativo giro de los acontecimientos. Su nombre era ahora más conocido que nunca. Alumnos que antes lo pasaban por alto ahora intentaban acercarse sabiendo que probablemente se convertiría en una figura prominente en el futuro. Esto se hizo aún más evidente cuando se corrió la voz de que había batido el récord en el palacio de entrenamiento. Una noticia tan impactante que, incluso la mujer del cuerpo nocturno se sorprendió con esto, estaba más que convencida de que su Chen debía convertirse en miembro del cuerpo nocturno. Mientras tanto, el profesor Zhang reunió a los alumnos y les explicó que, además de las recompensas y los puntos escolares de los ganadores, también les pertenecerían los cristales espirituales que habían recogido. Estos cristales podrían ser intercambiados por píldoras espirituales, ya que eran un material clave en su producción. La escuela podría ayudarles a procesar los cristales en píldoras espirituales y ver la gran cantidad de cristales negros que Hu Chen había recogido. Zheng Gao no pudo evitar sentir envidia al darse cuenta de la cantidad de cristales de alto nivel que Xu Chen podía producir. Pero para su sorpresa, no tendría que sentir envidia durante mucho tiempo, ya que Xu Chen se ofreció a compartir algunos de los cristales con ellos, lo que pilló a todos desprevenidos, ya que Xu Chen no necesitaba hacer tal cosa. Pero él insistió, explicando que como todos habían viajado juntos por la cueva, y como tenía muchos cristales negros, en realidad no necesitaba los de nivel inferior, y por eso los estaba repartiendo. Y estaban genuinamente agradecidos por esta generosidad, sabiendo que los cristales definitivamente ayudarían a mejorar sus mascotas. Y Zhou Chen estaba feliz de ver su gratitud, y realmente no necesitaba los cristales de nivel bajo y medio de todos modos, ya que su perro ya estaba en seis estrellas, por lo que los cristales de ese nivel probablemente ya no tendrían mucho efecto en su dojo. Mientras tanto, otros se dieron cuenta de la generosidad de Zhou Chen, lo que les llevó a pedir a su propio líder que hiciera lo mismo. Pero su situación era diferente, ya que su líder no podía permitirse el lujo de ser tan generoso como Xu Qian, puesto que los cristales que habían recogido eran sólo suficientes para ellos, por lo que el líder no pudo hacer otra cosa que correr por sus queridos cristales. Pero con ese asunto zanjado la noche, el miembro del cuerpo aprovechó para acercarse a Xu Qian, y ya que parecía reconocerla, sabía que esto facilitaría las cosas. Así que después de presentarse como Tan Hing, le preguntó a Xu Qian si estaría interesado en convertirse en miembro del cuerpo nocturno, lo que sorprendió a Xu Qian, ya que nunca había esperado que se le acercaran en persona, y su expresión de sorpresa lo decía todo. Y Hing se dio cuenta de que quería saber por qué le ofrecían semejante oportunidad. Así que le explicó que todo se debía a su impresionante rendimiento con el número de cristales que había recogido. Estaba claro que tanto su poder como su bestia eran excepcionalmente fuertes, y esto le inquietaba. Así que, como antes, trató de restarle importancia atribuyendo su éxito a la suerte, y Hing podría haberle creído, especialmente después de ver que Xu Qian tenía un lobo de las nieves como compañero. Pero sabiendo que había batido el récord de la hermana Wei Shua, estaba convencida de que este perro debía ser algo especial. Y el hecho de que una bestia de elite de seis estrellas pudiera derrotar a un monstruo de rango señor sólo solidificaba su creencia. Y esto era más que suficiente para considerar a Xu Qian una fuerte candidata para el cuerpo nocturno, y Xu Qian se entusiasmó con la oferta, pero dudó, pensando que como novato, tal vez no fuera posible en este momento. Pero Hing le aseguró que mientras él estuviera dispuesto, el ejército del campo de nieve tenía formas de hacerlo realidad. Pero antes de que su conversación pudiera continuar, el profesor Zhang se interpuso entre ellos, llamando la atención a Hing por intentar robarle a su alumna, al tiempo que preguntaba sarcásticamente si el ejército estaba tan desesperado como para tener que reclutar a novatos, a lo que Hing aclaró rápidamente que no era el caso. Aún así, Zhang insistió en señalar que al menos deberían tener la dignidad de esperar hasta que se convirtiera en un profesional. Pero sabía que no aceptarían fácilmente, así que se volvió hacia Xu Qian y le aconsejó que no se alistara. Aunque ser miembro del cuerpo nocturno podía ofrecer muchas comodidades, también conllevaba importantes peligros. De lo contrario, no habría tan poca gente en el cuerpo nocturno. Hing, por su parte, comprendía los deseos de un corazón joven, así que contraatacó prometiendo que unirse al cuerpo nocturno permitiría a Xu Qian explorar lugares extraños y misteriosos. Tendría la comodidad de entrar y salir de países extranjeros sin esperar la aprobación de la escuela. Ellos se encargarían de todo, así que debía pensárselo detenidamente, a lo que Xu Qian contestó que sí, ya que los beneficios se alineaban con sus objetivos. Necesitaba investigar a fondo el asunto de los mundos extranjeros, y ser miembro del cuerpo nocturno sin duda le ayudaría. Pero como miembro del ejército de los campos de nieve, es probable que sus movimientos estuvieran restringidos y que no dispusiera del tiempo libre necesario para explorar la verdad que se esconde tras las tierras extranjeras. En ese caso, los beneficios serían inútiles para él. Aún así, Xu Qian no tenía prisa por decidir. Sabía que podía ponerse en contacto con Hind y unirse cuando quisiera. Por ahora, optó por irse con la escuela, sobre todo porque el maestro Zhang ya había convocado un enorme avión para llevarlos de vuelta. Así que decidió aplazar el cuerpo nocturno por el momento y regresar con la escuela. Y mientras subían a la bestia meca, el maestro Zhang se acercó a un miembro del cuerpo nocturno para preguntarle por la situación en el subsuelo, en la que le informaron de que se habían encontrado con innumerables bestias de nivel señor. Pero afortunadamente, no había aparecido ninguna criatura de nivel monarca. De lo contrario, habría necesitado que Suorayu interviniera sólo para despejar el subsuelo. Y lo único que les preocupaba era que aún no habían descubierto la razón por la que esas bestias mutantes se habían vuelto locas. Mientras tanto, en las profundidades de la cueva subterránea donde residía el líder de las bestias mutantes, un general espino, uno de los pocos que había sobrevivido a un encuentro con los humanos, informaba ahora a su líder. El general describió el penoso destino que habían sufrido sus hombres a manos de aquel niño diabólico y su perro endemoniado, que no sólo no mostraban piedad, sino que parecían deleitarse viéndolos autodestruirse. Unos instantes después, Suquian y su pandilla regresaban a la universidad. Mientras los demás descansaban plácidamente, Souquian se encontraba totalmente despierto, con la mente desbocada pensando en cuando podría volver a entrar en tierras extranjeras. Ahora tenía una nueva misión entre manos, investigar la verdad sobre el nuevo mundo. Además, tenía una tarea secundaria que le obligaba a contratar a cuatro bestias. Completar esta tarea le recompensaría con una nueva habilidad llamada Cuerpo de Bestia Falso, que le permitiría simular el aliento de una bestia espiritual, ya sea para confundir a los enemigos o evitar el peligro. Y el potencial de esta habilidad le entusiasmaba. Probablemente incluso le permitiría transformarse en cualquier bestia que quisiera, dependiendo de la cantidad de poder del alma que pudiera utilizar para mantener el disfraz. Y esta habilidad sería increíblemente poderosa para explorar el nuevo mundo. Incluso podría navegar por las cuevas subterráneas sin obstáculos, haciendo sus investigaciones mucho más fáciles. Con ese pensamiento, Suquian supo que necesitaba encontrar a su cuarta bestia lo antes posible. Unos instantes después, llegaron por fin a su campus. Los estudiantes desembarcaron rápidamente del portaaviones y se dirigieron a casa. Y Suquian estaba a punto de hacer lo mismo, pero fue detenido por Yun Yao, que le informó de que el profesor Zhang les había pedido que se quedaran para recibir el premio por ser uno de los mejores alumnos. Y así se dirigieron al departamento de logística, donde el maestro Zhang reveló sus recompensas, y que son cristales de energía de su elección. Pero como esto era la Universidad de los Campos de Hielo, Zengao se preguntó si habría cristales de fuego disponibles, ya que los cristales de hielo no le servirían de mucho. ¿A qué profesor? Zhang le aseguró que no tenía nada de qué preocuparse, ya que tenían cristales de todos los elementos. Eran tesoros recogidos por las siete escuelas específicamente para recompensar a los ganadores de la prueba. La gran variedad y calidad de los cristales dejó a los estudiantes asombrados. Sus ojos brillaban de admiración, pero quedó claro que no había duplicados entre los cristales. Así que en cuanto Zengao vio un cristal de habilidad erupción de lava de alto nivel, se lo adjudicó de inmediato. Pero, por desgracia, Kang también le había echado el ojo, lo que provocó una acalorada discusión. Mientras tanto, Liu Liang estaba igualmente impresionado, observando que esta colección era aún más completa que la que tenía en casa. Mientras que Yun Yao, por su parte, dio un paso atrás y permitió que Su Chen eligiera primero, reconociendo que su victoria se debía en gran parte a sus esfuerzos. Y tanto Kang como Zengao escucharon esto. Así que en lugar de continuar su lucha por la habilidad de erupción de lava, instaron a Su Chen a elegir primero, sabiendo que su perro también podía usar habilidades de fuego. Y Su Chen agradeció enormemente su gesto. Mientras que el maestro Zhang estaba silenciosamente asombrado de cómo Su Chen se había ganado el respeto de sus compañeros lo suficiente como para hacerles apartarse voluntariamente y dejarle elegir primero. Era una clara señal de la influencia y el respeto que Su Qian ejercía dentro del grupo. Pero como a Su Qian no le interesaba el cristal de erupción de lava, los dos siguieron discutiendo mientras él analizaba con calma las otras opciones y, tras pensarlo un poco, las redujo a cuatro. La primera era Festín de Hielo, un cristal que podía crear una variedad de armas de hielo para atacar. Pero esto no era adecuado para su perro, que tenía patas, no manos. La siguiente opción era palma de llama, pero parecía tener un efecto similar a la garra de alma de Dojo, por lo que las funciones eran demasiado parecidas para ser útiles. La tercera opción era un cristal de agua llamado rocío de miel, que supuso que era una habilidad curativa. No exactamente lo que necesitaba en ese momento, lo que le dejó con un cristal eléctrico que ofrecía una habilidad de rayo en cadena. Pero cuando usó su ojo de visión verdadera para inspeccionar el cristal más de cerca, notó algo intrigante. Había otro nombre asociado a él, la encarnación Rick Hega, y esto le impulsó a echar un vistazo aún más de cerca. Y para su sorpresa, descubrió que el cristal ofrecía mucha más energía y potencial de lo que había pensado en un principio. No podía tratarse de una simple habilidad como la cadena del rayo. Esa habilidad solo hace rebotar rayos entre enemigos con un poder de ataque decente, mientras que el nombre encarnación Rai Kugai sugería algo mucho más poderoso. Así que parece ser que la escuela había sido incapaz de identificar completamente el verdadero potencial de este cristal de rayo, pero realmente no tenía una idea clara de lo que era la encarnación Rai Kaga. Así que decidió preguntarle a la profesora Hang al respecto, a lo que explicó que era una habilidad que solo poseía una bestia espiritual del rayo muy rara. La habilidad permitía a la bestia utilizar el rayo para crear un poderoso clon de rayo, cuyas características y fuerza dependían de la bestia espiritual que lo había creado. Además, el cuerpo principal podría fusionarse con el clon, aumentando aún más su fuerza, aunque esto también reduciría enormemente la duración de la habilidad. Al oír esto, Sukiyan se dio cuenta de que era exactamente el tipo de habilidad que había estado buscando, sobre todo después de ver lo efectivas que podían ser las habilidades de clon de fuego. Era una pena que fuera una habilidad de trueno, pero eso no detendría a Sukiyan. Esto simplemente significaba que necesitaba evolucionar ad hoc o al nivel de Lord usando un material de evolución de trueno, permitiéndoles aprender esta poderosa habilidad. Así que, sin dudarlo, notificó al maestro el cristal del rayo en cadena, lo que sorprendió a todos, por lo que el profesor le instó a reconsiderar la idea y le sugirió que se diera un festín de hielo o de erupción de lava, ya que ambos estaban más en consonancia con el elemento actual de su perro. Pero Sukiyan ya se había decidido por este cristal. Mientras tanto, Eung Yao, que era la que llevaba más tiempo con Sukiyan, se dio cuenta rápidamente de lo que estaba planeando, aunque, preocupada, sabía que si alguien podía tener éxito en una jugada tan arriesgada, ese era Zhou Chen. Así que apoyó su decisión de todo corazón, mientras que Kang y Sengao, por otro lado, malinterpretaron completamente su elección, pensando que Sukiyan había elegido el cristal relámpago para poder tener los cristales buenos para ellos. Lo que sólo hizo sonreír a Sukiyan por los ridículos que estaban siendo, ya que este cristal de rayo podría ser el más especial de todos. Pero con este cristal en la mano, Sukiyan sabía que encontrar un material evolutivo del rayo era ahora crucial, pero no podía confiar en su sapo para esta tarea, dejándole sólo una opción, y es pedir ayuda al propio viejo G, mientras se contaban los cristales. Los alumnos de las otras escuelas se dieron cuenta de que ya habían perdido, y renunció voluntariamente. Esto significaba que la Universidad de Icefield había ganado por defecto, y porque Sukiyan había destacado más durante la competición, le ofrecieron un puesto en el cuerpo nocturno, pero como no tenía prisa, Sukiyan decidió pensarlo por ahora, y acaba de regresar con su clase. Después de su regreso, recibieron las recompensas prometidas. Cada alumno podía elegir un cristal de su agrado. Entre las innumerables opciones, Sukiyan tropezó con un cristal de relámpago en un papel. Estaba etiquetado como Chen Lightning, pero con su ojo de visión verdadera, vio su verdadera naturaleza. Era una habilidad llamada Encarnación Raikaga, que permitía al usuario crear un clon hecho de rayo sin dudarlo. Sukiyan eligió este cristal como recompensa, pero sabía que aún necesitaba un material de evolución del rayo para utilizar plenamente esta habilidad. Así que decidió visitar al viejo G para que le ayudara a adquirirlo. Ahora pasamos a la siguiente parte. Sui no perdió el tiempo y se dirigió directamente a casa del viejo G, lo que le puso inmediatamente nervioso. Sabía que cada vez que Sukiyan aparecía de la nada, solía significar problemas. Y efectivamente, Sukiyan empezó a preguntar por materiales raros de evolución del trueno, lo que solo podía significar que estaba planeando otra loca y super evolución. El viejo G había visto mucha gente imprudente en su época, pero este chico estaba en otro nivel, queriendo asegurarse de que Sukiyan supiera en qué se estaba metiendo. El viejo G le advirtió de los peligros, pero por la mirada de Sukiyan estaba claro que ya había tomado una decisión. El viejo G decidió no insistir, recordando cómo había visto con incredulidad cómo el lobo de Sukiyan había logrado lo imposible la última vez. Quizá no era tan descabellado volver a creer en él, pero antes de entrar en materia. El viejo G le preguntó a Sukiyan si ya había encontrado y contratado una segunda bestia espiritual. Y como el sapo seguía siendo un secreto, ese Wu Kian respondió que no con eso. El viejo G le recomendó que visitara el cañón de la tormenta eléctrica en el sur. No solo encontraría los materiales para la evolución del rayo que necesitaba, pero ese lugar era también el hogar de una rara bestia de tipo rayo conocida, como el guardián de las estrellas. Estas bestias espirituales eran conocidas por su estrecha relación con los humanos. A menudo guiaban a los aventureros que se adentraban en el cañón hasta un lugar seguro, actuando como bestias guardianas locales. Eran poderosas, pero discretas, y si la zona se volvía peligrosa, avisaban a la gente para que se marchara sin causar daños. Incluso se rumoreaba que el guardián de las estrellas había evolucionado gracias a unos materiales especiales para rayos. Así que si Sukiyan podía encontrar a uno, era probable que encontrara al otro. Pero el viejo He le advirtió que hacer un contrato con un guardián de las estrellas era algo poco frecuente. Aunque estas criaturas eran amables con los humanos, no parecían especialmente dispuestas a firmar contratos. Tal vez porque preferían vagar libremente entre las nubes de trueno. Así que si Sukiyan fallaba en asegurar uno, no debería ser demasiado duro consigo mismo. Después de todo, los guantes protectores seguían siendo cruciales para él en su rango actual. Sukiyan dio las gracias a Ol He y volvió a casa a recoger sus cosas, que no pudo evitar reírse de su situación. Acababa de terminar la competición, y aquí estaba ya preparándose para salir de nuevo. Pero como un imbécil, de repente se dio cuenta de que había olvidado un detalle crucial, y que en realidad no había preguntado al viejo Yi donde se encontraba el cañón tormenta, como le resultaba incómodo volver a preguntar. Decidió pedir ayuda a Yun Yao. En cuanto le preguntó, Yun Yao no dudó ni un segundo. Se apresuró a recoger sus cosas e insistió en acompañarle en el viaje. Poco después, Sukiyan y Yun Yao se reunieron y subieron juntos al tren. Luego preguntó a Yun Yao por qué había decidido venir. A lo que ella le explicó casualmente que, por supuesto, se uniría a él donde quisiera ir y que, además, el cañón ya no permitía la entrada a aventureros solitarios. Lo que sorprendió de inmediato a Sukiyan. Pero planteó la importante cuestión de cuántas personas se necesitaban en un equipo de aventureros para entrar en el cañón. A lo que Yun Yao se echó a reír, pues ella tampoco estaba segura. Solo lo sabrán cuando lleguen allí. Y unos momentos después, el tren entró en la ciudad de Benlei, parando en el salón del espíritu imperial en las afueras del cañón de la tormenta. Lo que le sorprendió enormemente, ya que se parece mucho al palacio de entrenamiento. Y claro, eso se debe a que el mismo pabellón es el dueño del lugar. Cosa que explica Yun Yao. Y también por eso hay un mar de aventureros reuniéndose aquí, ya que este lugar es donde gente como ellos puede formar un equipo temporal. Además, esta práctica se popularizó porque el entorno del cañón es tan peligroso que se han promulgado nuevas normas que exigen que sólo entre un número determinado de personas. Y yendo a la recepcionista, les informaron de que necesitaban al menos cuatro personas, y una de ellas tenía que tener una bestia curativa. Pero eso parecía ser un problema, ya que ninguna de sus bestias sabía curar. Pero como si nada, aparecieron algunos individuos sospechosos, cuando escucharon la necesidad de un compañero de equipo. Y por suerte, tenían una bestia sanadora con ellos. Sucedió que recientemente había contraído un espíritu de agua, que ya estaba en el rango ordinario de ocho estrellas. Y no sólo eso, su hermano tenía una tortuga dorada gigachat que salía directamente del gimnasio y con los ojos rojos de tanta proteína, sólo resopló. Y ya estaba en el rango normal de nueve estrellas. Pero su presentación se vio interrumpida cuando la recepcionista les llamó, desconcertada por verles de nuevo tan poco tiempo después de recuperarse de las heridas. Aunque si realmente querían volver a entrar, les pidió que rellenaran primero unos formularios, lo que hicieron encantados, corriendo hacia donde estaban los formularios. En cuanto se fueron, la recepcionista se disculpó, explicando que los hermanos eran asidos aventureros, que a menudo se aventuraban por el cañón en busca de su padre, que se había perdido allí. Y, por desgracia, siempre volvían heridos y sin éxito. Así que le sugirió a Suquian que reconsiderara asociarse con ellos. Pero como los residentes de aquí son una panda de hijos de puta sin corazón, los hermanos sólo pueden formar equipos con nuevos aventureros de fuera de la zona. Sé que es triste, verdad, pero había algo en lo que no mentían porque se sentían culpables de obligar a la gente a unirse a ellos. Los hermanos eran muy cariñosos con los recién llegados, lo cual era bastante encomiable, y a Suquian le gustaba ese tipo de actitud. Así que aunque los hermanos estaban en un nivel inferior, aceptó su oferta, lo que encantó a los hermanos. Y con eso, salieron inmediatamente de la sala de los espíritus. Y por mucho que la recepcionista les instara a reconsiderarlo, Suquian se limitó a agradecerle su preocupación. Pero ya habían tomado una decisión y decidieron ir con ellos. Pero al revisar sus expedientes, la recepcionista se dio cuenta de todo. ¿Por qué estaban tan seguros de unirse a los hermanos? Porque no sólo pertenecían a una universidad de gran prestigio, sino que sus bestias contratadas ya estaban en la elite, especialmente Suquian, que estaba en la elite de seis estrellas. Unos instantes después, llegaron al cañón de las tormentas, y tal y como su nombre sugería, el sonido de los truenos resonó a su alrededor mientras caían rayos interminables. Y era un milagro que aún hubiera un bosque en esta zona, teniendo en cuenta lo constantes que eran los rayos, que podían provocar fácilmente un incendio forestal. Suquian incluso podía sentir la fuerza bruta con sólo caminar por el bosque. Y como las cosas parecían más peligrosas de lo que habían previsto, Juniao preguntó a Suukyun si era realmente necesario formar equipo con los hermanos. A lo que respondió que era porque necesitaban un guía familiarizado con el entorno. Y el hecho de que estos hermanos pudieran entrar y salir con frecuencia de este cañón a nivel de aprendices significaba que tenían más experiencia de la que aparentaban. Y como la tensión era densa en el aire, el tipo decidió entablar una conversación trivial, preguntando por qué habían venido a este lugar. Y así se lo explicaron, lo que hizo reír un poco a la chica, porque todos los aventureros tenían la misma idea que ellos. Pero, por desgracia, el guardián de las estrellas era una bestia introvertida y no se dejaba ver por cualquiera. Aún así, si tenían suerte, había una posibilidad. Pero como parecía que se acercaba a una tormenta, su conversación tuvo que ser puesta en espera. Primero necesitaban encontrar refugio, y no tenían por qué preocuparse, ya que los hermanos sabían dónde encontrar materiales para la evolución. Así que planearon esperar a que pasara la tormenta para ir directamente a buscar lo que necesitaban. Pero mientras corrían con los hermanos para refugiarse de los rayos, ese Woo-Kyu no pudo evitar sentirse emocionado al pensar en las posibilidades que podría alcanzar su bestia tras adquirir la habilidad del rayo con golpes tan rápidos y poderosos. No tendrían que temer a nada. Unos instantes después, divisaron una cabaña en el centro del bosque. Resultó ser una cabaña que el padre del hermano había construido cuando era joven. Y como poca gente conocía este lugar, no debería haber nadie por allí. Y tenía razón. Y ahora que estaban fuera de peligro, Su-Kyu preguntó si los rumores sobre que el guardián ayudaba a los aventureros eran ciertos. Pero parecía que esto solo le tocaba la fibra sensible al tipo, mientras arremetía diciéndole a Su-Kyu que lo que había oído eran todo mentiras. Una invención de forasteros que no conocían la verdad. Pero su hermana sabía que eso no era del todo exacto, ya que el guardián los había salvado innumerables veces. Sin embargo, parecía que esta amargura provenía del hecho de que su padre seguía desaparecido en estos bosques. Y no es que pudiera haberse perdido sin más, ya que su padre era uno de los lugareños que se ganaban la vida en el cañón, conocido como excursionista. Una profesión que consistía en buscar materiales raros y medicinas en el cañón para venderlos al mundo exterior. Y antes incluso de que se gestionara el cañón, su padre se encargaba a veces de hacer de guía, mostrando a los aventureros como hoyo en el camino. También por eso él y sus hermanos estaban tan familiarizados con este lugar. A menudo seguían a su padre. Así que era imposible que se hubiera perdido en el bosque, sino más bien, creían que podría estar atrapado o algo así después de que eso estuviera fuera del camino. Se disculparon por su actitud. Que sucian entendió perfectamente, y como no habían hecho nada malo, decidió dejar pasar el asunto, lo que alegró a los hermanos. Y como habían llegado a un entendimiento, finalmente se presentaron. El tipo era Chen Duoduo, y su hermana era Xiao. Xiao, un estudiante de segundo año en la universidad de Benli. A continuación, Sujian y Yun Yao también se presentaron, y después de las presentaciones, parecía que la tormenta se había disipado, lo cual era una buena señal. Pero le recordaron a Sujian que en este cañón, las tormentas tenían duraciones aleatorias. Podían durar solo unos minutos o prolongarse durante varios días. Pero de acuerdo con lo que su padre les había enseñado, solía haber al menos medio día de seguridad entre dos tormentas. Con esta información, decidieron seguir adelante y reanudar su viaje, y sabían que debían aprovechar esta oportunidad lo mejor posible, ya que la tormenta había hecho que muchas poderosas bestias espirituales se escondieran, haciendo el cañón mucho más seguro. Su destino eran las profundas zonas afectadas por los rayos, donde se suponía que se encontraban los materiales de la evolución del rayo, y tal como sugería su nombre. Esta parte del cañón era un lugar donde las tormentas eléctricas aparecían con frecuencia. Originalmente era un bosque, pero tras ser destruido repetidamente por las tormentas, se llenó de materiales imbuidos de propiedades relampagueantes. Pero claro, encontrar el lugar no era fácil, así que Du les instó a quedarse cerca. Esto hizo que Sujian se alegrara aún más, ya que parecía que aliarse con estos hermanos había sido la decisión correcta después de todo, y tal y como había dicho Du, la zona estaba vacía de vida vegetal, con nada más que árboles muertos, esparcidos por el paisaje. Pero su apariencia no debería engañar a nadie, ya que estos árboles habían absorbido las propiedades de los rayos y podían utilizarse como materiales de evolución. Por ello, debían andarse con cuidado, sabiendo que las bestias espirituales a punto de evolucionar se sentirían naturalmente atraídas por estos materiales. Pero ya que sólo necesitaban un poco de tiempo para recogerlos, Du convocó a su escarabajo como tortuga para ayudar. Pero mientras extraían los materiales, la repentina fluctuación de energía acabó despertando a un tigre alado que acababa de echarse la siesta. Y joder, tenía una pinta increíble, pero las apariencias engañan. Era sólo un 9 estrellas, rango ordinario, que era muy inferior al perro de Sujian. Pero sin saber esto, Du realmente pensó que era él, y por eso les pidió que aprovecharan para coger lo que necesitaran mientras él les hacía ganar tiempo. Pero cuando Du miró al tigre, se dio cuenta de que parecía estar a punto de evolucionar, lo que significaba que era mucho más fuerte que su propia bestia. Aún así, necesitaba ganar algo de tiempo, así que se movió para encontrarse con el tigre a mitad de camino. Pero para su sorpresa, el tigre recibió de repente un golpe justo en el hígado de algo, y antes de que pudiera recuperarse, que algo lo golpeó con un combo de dos piezas, haciendo que el tigre se diera cuenta rápidamente de que se había metido con el grupo equivocado, por lo que se sumergió a la mierda. Y cómo se vio después. Todo esto fue hecho por Fluffy, que conmocionó a los hermanos y a sus bestias, haciéndole sentir curiosidad por saber de qué nivel era Fluffy. Pero tan pronto como Juniao se lo reveló, estaban en estado de shock de nuevo, ya que estos chicos eran sólo estudiantes de primer año. Incluso la mayoría de los estudiantes de segundo año en la universidad de Bentley no han roto a través de la elite. Así que ahora no es de extrañar que hayan derrotado al tigre de las alas en un instante. Con esto, incluso asumieron que Juniao debe ser la mejor en su universidad. Aunque se llevarían un susto si supieran lo equivocados que estaban. Incluso podría darles un infarto. Pero, por suerte, antes de que pudieran continuar su conversación, el tigre alado, que parecía ser sólo un cachorro, ya estaba fuera contándole a su mamá cómo lo habían intimidado. Y mamá tigre no podía dejar pasar esas cosas. Y así apareció ante ellos, listo para fumar. Y puesto que ya estaba en el rango de elite, Duo sabía que no tenían ninguna posibilidad. Y por eso planearon huir. Pero el tigre no les dejó hacerlo. Disparando hacia ellos su rugido de trueno. Pero Sukian lo bloqueó fácilmente. Y luego convoca a Doko. Pero no son tan crueles para matar a una madre bestia así. Así que Doko sólo tiene que utilizar su poder bruto y mostrar al tigre que ella no quiere que esté humo. Y era de hecho un aura aterradora. Así que ella también se sumergió como su cachorro. Y le dio una paliza. En vez de por ponerla contra un monstruo como ese. Después de eso, Sukian palmeó a Doko por un trabajo bien hecho. Mientras que los hermanos acaban de darse cuenta de que habían tropezado con alguien grande ser capaz de asustar. A una elite de bajo nivel significaba que este lobo tintorero de las nieves es al menos una elite de nivel medio. Para confirmarlo, Duo se adelantó y le preguntó a Sukian. Y tal como se esperaba, su lobo está en el nivel 6. Pero aún así se sorprendieron al oírlo de él. Porque sólo las bestias espirituales de los alumnos de último curso de su escuela tienen bestias con niveles como ese. Al darse cuenta de ello, se sintieron mal por intentar hacerse los duros. Cuando en realidad eran ellos los protegidos. Pero ese Uukian se apresuró a decirles que no se sintieran así. Recordándoles que aún los necesitaba a los dos para que le ayudaran a encontrar los materiales de evolución a rayo que necesitaba su perro. Ya que las ramas muertas de los árboles sólo servían para que las bestias de nivel ordinario evolucionaran a elite. Y el dúo lo confirmó. Admitiendo que no se había dado cuenta de que se enfrentaban a un nivel superior y necesitaban material evolutivo más avanzado. Pero les aseguró que no se preocuparan. Ya que él sabía dónde encontrar uno. Y si su memoria no les fallaba. Cuanto más se acercaran al centro de la tormenta. Más fácil les resultaría encontrar materiales portadores de fuertes rayos. Y probablemente había una planta llamada Zeta del Trueno. Que era exactamente el material que necesitaban. Y debería haber bastante tiempo antes de que llegue la próxima tormenta. Y teniendo un domador con bestias de nivel elite como ellos. Ahora tenían la capacidad de dirigirse a ese lugar y echar un vistazo. Además. Era una gran oportunidad para los hermanos. Ya que hasta ahora no habían tenido fuerzas para explorar allí. E incluso podrían encontrar pistas sobre el paradero de su padre. Lo que les entusiasma. Para encontrar un material de evolución del rayo. Su Qian. Y Jun Yao se dirigió al Cañón del Trueno. Donde conocieron a los hermanos. Que se convirtieron en sus guías. Rápidamente se pusieron en marcha para localizar los materiales. Pero pronto se dieron cuenta de que los hermanos no se habían dado cuenta del lobo de Su Qian. Ya estaba en el rango de elite. Esto significaba que tenían que profundizar. Aún más profundo en el Cañón para encontrar el esquivo hongo del Trueno. Pero con Su Qian y Jun Yao a su lado. Los hermanos confiaban en poder hacer frente a lo que se les viniera encima. Así que se aventuraron más en las profundidades del Cañón. Ahora a la siguiente parte. El grupo se había adentrado en el bosque y. Como estaban de buen humor. Se sentían muy afortunados. Incluso bromeaban con la posibilidad de ver al guardián de las estrellas. Pero. Inesperadamente. Un repentino rayo cayó cerca. Pillándoles completamente desprevenidos. Ya que se suponía que esto no iba a suceder. Las décadas de experiencia de su padre. Go sabía que no podía estar equivocado. Pero antes de que pudieran seguir pensando. Su Qian notó que un rayo se precipitaba hacia ellos. Y lo siguiente que supieron. Cayó a pocos metros de distancia. Fue un milagro que nadie resultara herido. Pero parecía que eso se debía a que no se trataba de un rayo ordinario. Sino que provenía de la propia bestia guardiana de las estrellas. Y tenía un aspecto majestuoso como. Pero también parecía que estaba luchando con otra bestia. Un halcón del trueno. Y su lucha era tan intensa que creaba una tormenta eléctrica con cada colisión. Probablemente estaban luchando por el territorio. Lo único bueno de esta situación. Era que estas enormes bestias habían decidido luchar en los cielos. Bañándose en la tormenta. Para regenerar el único poder que perdieron y seguir luchando. Con esto aprovecharon la oportunidad para dirigirse a su destino lo más rápido que pudieron. Pero mientras rozaban los arbustos. Do no pudo evitar sentir que algo extraño estaba ocurriendo. Ya que la guardiana de las estrellas normalmente nunca luchaba por el territorio. Así que se preguntó por qué estaba actuando así ahora. Pero parece que la respuesta a eso tendría que esperar. Ya que se estaban acercando a su destino y encontrar pistas sobre su padre era más importante. Y con eso en mente. Se concentró y subió rápidamente por el acantilado. Pero cuando llegaron a la cima. El guardián de las estrellas descendió de repente hacia la derecha. Delante de ellos. Y utilizó su capacidad de relámpago para comunicarse. Y si no sabían nada mejor. Parecía que estaba atacando a Esiu Yu Kawa y a Ion y a los demás. Pero en realidad sólo intentaba indicarles que corrieran a la cueva y se escondieran. Y por suerte. S.U. Kium podía entender el lenguaje de las bestias. Y eso fue exactamente lo que dijo. Después de eso. El guardián de las estrellas voló inmediatamente de vuelta al combate para correr un poco de Fad. Y justo cuando entraron en la cueva. Se sorprendieron al ver una luz brillando en lo profundo. Esto no podía ser obra de ninguna bestia. Así que tuvieron esperanzas de que pudiera ser su padre. Y por suerte. Sus suposiciones eran correctas. Inmediatamente se les llenaron los ojos de lágrimas al no poder creer que hubiera ocurrido tal milagro. Y rápidamente atribuyeron su éxito en encontrarlo a Su Kian y Yuan Jo. Y su padre no tardó en agradecérselo de todo corazón. Que se sintieron un poco tímidos al recibir la gratitud. Señalando que sus hijos eran sus amigos. Después de todo. Y oír eso era algo bueno. Tranquilizó al padre saber que sus hijos tenían amigos fuertes como ellos. Pero aún quedaba un problema por resolver. Así que preguntó si el guardián seguía luchando contra el halcón. Lo que confirmaron. Y el padre no pudo evitar sentirse triste. Ya que todo había sido culpa suya. Si no hubiera estado herido. El guardián de las estrellas no habría estado luchando contra el viento y el trueno halcón y todo sucedió. Hacía un mes que se había adentrado en el cañón para buscar materiales. Pero a diferencia de antes tuvo un accidente. Se encontró con una bestia espiritual especial. Pero con la sensación ominosa que tenía. Parecía más bien un mutante o algo que había escapado de una tierra extranjera. Y estaba seguro de ello. Ya que nunca antes había visto una bestia espiritual con forma humana en el cañón. Y este mutante lo atacó. Tirándolo por un precipicio. Dejándolo gravemente herido y al borde de la muerte. Incluso su espíritu bestia estuvo a punto de morir en la batalla y sólo pudo dormir y recuperarse en el dominio espiritual. Afortunadamente, el guardián de las estrellas parecía haberse dado cuenta de la invasión de la bestia mutante y corrió hacia allí. Aunque la bestia mutante no fue encontrado. Ella lo encontró y para tratar sus heridas. El guardián estelar entró en el territorio de los halcones del viento y el trueno y se llevó la fruta rara. La pareja del rayo púrpura que custodiaban. Esta fruta es cualquier cosa menos ordinaria. El hecho de que tarde tres años en dar frutos es la razón por la que el halcón del trueno perseguía al guardián. Y aunque es lógico que la guardiana pueda derrotar fácilmente al halcón, ahora mismo no goza de la mejor salud. Y eso es porque acababa de terminar de alimentar a la siguiente generación. Y maldita sí, parecía muy lindo. Pero interactuar con él tendría que esperar. Como la batalla en el exterior era cada vez más intensa, la cueva podría incluso derrumbarse. Y sin otra opción, se dirigieron al exterior. Pero Suquian no iba a quedarse de brazos cruzados. Así que decidió ayudar al guardián de las estrellas, lo que inmediatamente preocupó al padre. Pero Yuen Eiu le aseguró que no se preocupara, ya que no era la primera vez que Suquian derribaba a un monstruo de nivel señor. De vuelta en la lucha, Suquian se comunicó con el guardián, pidiéndole que limitara la capacidad de vuelo del halcón para que pudieran ayudar. Y como la guardiana necesitaba toda la ayuda posible, no se lo pensó dos veces, usando su red de rayos, para que el halcón se estrelle contra el suelo. Y Suquian no perdió el tiempo, congelar sus alas para evitar que escape. Y luego desataron su habilidad de avalancha para causar un impacto masivo. Y por si fuera poco, el guardián se unió con un ataque en equipo, friendo el culo del halcón hasta dejarlo crujiente. Pero, de algún modo, el halcón vislumbró la fruta, que había estado vigilando, y con una repentina oleada de energía, saltó hacia esa dirección. Menos mal, Junio estaba allí, y les llegó el turno de ser el centro de atención. Se aseguraron de utilizar este tiempo de pantalla sabiamente, conjurando una jaula de hielo para bloquear el ataque del halcón del trueno. Y esto fue suficiente para que el guardián enviara al halcón de vuelta al suelo una vez más. Y luego usó su aura, para conjurar una cuerda imbuida, con el poder del alma, para apartarla de su cachorro con toda la fuerza que la guardiana pudiera reunir. Pero el halcón se mostró implacable, logrando liberarse de sus cuerdas. Sin embargo, Sukiyan estaba dispuesta a darle la bienvenida. Cuando el halcón se acercó, transfirió su escudo a Doko, permitiéndole encontrarse de frente con el halcón, y luego usó su garra del alma para asegurarse de que el halcón sabía cuál era su lugar. Aún así, el halcón realmente pensó que podía manejar a Doko, por lo que trató de liberarse de su agarre. Pero Doko era simplemente frío con él, y demostró al halcón que no valía una mierda, empujándolo aún más hacia abajo, lo que conmocionó a los tres espectadores. Y fue una reacción razonable, ya que nunca imaginaron ver a una bestia de nivel elite dominar a una de nivel señor con tanta facilidad. Y de alguna manera, Doko decidió darle una paliza al halcón, solo por su audacia. Y cuando el halcón pensó que podía hacerse el muerto para escapar, el guardián de las estrellas apareció de la nada para asestar un doble golpe, y con eso, el halcón apenas podía mantenerse en pie. Pero, por desgracia para él, se enfrentaba a una verdadera amenaza para la sociedad, ya que estos dos no iban a dejar que se fuera para ver otro día, y con sus poderes fusionados, enviaron al halcón directo a conocer a su creador. Mientras tanto, el padre y el hijo no podían creer lo que acababan de presenciar. Una situación completamente dada vuelta por un lobo nevado, y pensar que es Yu Yu quien, quien había orquestado todo esto, era aún más joven que su Xiao. Xiao, lo que les dejó completamente atónitos. Y justo cuando pensaban que las cosas no podían ser más sorprendentes, Dago volvió a subir de nivel tras derrotar al halcón. Esta mejora no solo convirtió su vórtice de llamas en una serpiente de llamas, pero también desbloqueó una nueva misión secundaria, que requería que su kián alcanzara el nivel profesional. Y una vez completada, mejoraría su habilidad de absorción a absorción sincrónica, que le permitiría tanto a él como a sus bestias contratadas ganar experiencia cada vez que uno de ellos ganara experiencia de combate. Y aunque aún no se había desbloqueado, es Yu Yu Kun ya podía sentir cómo sería si se desbloquea. Incluso podía sentir cómo funcionaba la absorción de velocidad, que notó que a Doku aún le quedaba experiencia por absorber. Y tal como se esperaba, volvió a subir de nivel, alcanzando las 8 estrellas. Y este desarrollo conmocionó aún más a la familia. A este paso, su kián alcanzaría el nivel profesional a una edad temprana. Incluso Du. Du no podía creer que alguna vez había dicho que protegería a su kián. Pero como estaban cerca de evolucionar, ese u kián no pudo evitar abrazar a su perro emocionado. Pero, de repente, el guardián de las estrellas volvió a descender hacia ellos. Por lo que Yun Yao inmediatamente devolvió a su descendencia. Pero para su sorpresa, el guardián de las estrellas estaba expresando gratitud. Dándole las gracias por proteger a su cachorro. Pero lo más sorprendente es que parecía ofrecer a Yun Yao la posibilidad de firmar un contrato con él. Y Yun Yao fue inmediatamente sorprendido. Pero al igual que antes, sabía que ese u kián había hecho la mayor parte del trabajo y creía que se merecía esta oportunidad. Pero ese u kián ya había decidido hacer que Doku evolucionara a un elemento rayo. Así que no necesitaba otra bestia con el mismo elemento. En cambio, animó a Yun Yao a aprovechar esta oportunidad. Y así lo hizo. Se acercó tranquilamente al pequeñín y le pidió hacer un contrato. Cosa que hizo encantado. Ni siquiera pudo controlar su excitación al batir las alas y con ambas partes dispuestas. El ritual fue fácil de iniciar. Y el contrato fue rápido. Y sin problemas. Y esto fue motivo de celebración. Ya que era la primera vez que veían a alguien contratar con éxito a un guardián estelar. No solo su único poder era alto. Pero también tenía una calidad perfecta. Y ya estaba en un rango ordinario de nueve estrellas. Incluso siendo un cachorro. Aún así, Yue, como persona de buen corazón que era, no pudo evitar pensar que los hermanos deberían haber tenido la oportunidad de domar primero al guardián estelar. Pero por increíble que sonara, sabían que era casi imposible. Solo estaban en el rango de aprendices y aún no podían hacer otro contrato. Así que le aseguraron a Yun Yao que no se preocupara por ellos y la animaron a que se limitara a disfrutar de su nueva compañera. Y el padre pensaba lo mismo. Ya que se trataba de una oportunidad única. Sobre todo porque la guardiana de las estrellas se había enemistado con la tribu de los halcones del trueno. Y puede que comprendiera que la mejor opción para su cachorro era mantenerlo lo más alejado posible del peligro mediante un contrato. Así que instó a Yun Yao a que asumiera esta responsabilidad y se centrara en criar al cachorro. Después, el guardián de las estrellas regresó con un regalo de despedida. Era una abundancia de setas de trueno. No solo para proporcionar a Sukian lo que necesitaba, sino también para allanar el camino a sus hijos. Pero antes de que pudieran darles las gracias y despedirse como es debido, de repente surgió otra tormenta. Y un momento tan poco natural solo podía significar algo malo. Y tal como temían, dieron en el horizonte varias siluetas de bestias voladoras que se precipitaban hacia ellos. Parecía que el halcón del trueno había traído a todo su clan, que intentaba contraatacar. Y como esta no era una batalla que pudieran ganar como antes, la guardia y les instó a marcharse mientras convocaba a su propia tribu para una guerra total. En ese momento, el cañón del trueno se convirtió en un campo de batalla en el que los rayos y los truenos rugían con más violencia que nunca, alimentados por el feroz enfrentamiento entre los dos clanes. Unos instantes después, llegaron a la sala del espíritu imperial, donde por fin podrían descansar sin preocupaciones y con el tío ya a salvo con su familia. Se dio cuenta de que ya no necesitaba el par eléctrico, y como muestra de gratitud por ayudar a su familia a escapar del cañón, decidió dárselo a Su Kim. Pero antes de que Su Kim pudiera siquiera dar las gracias, la gente a su alrededor se fijó en el guardián estelar que había contraído Jun Yeo. No solo se sorprendieron, sino que algunos también sintieron cierta envidia y, como los humanos beta que eran, supusieron que, al ser de la ciudad de Ben Lai, tenían derecho a poner a prueba a Jun Yeo para ver si era digna de estar con el guardián estelar. Así que uno de ellos se adelantó e invocó a su caballo espiritual de elite. Inmediatamente, los hermanos supieron que todo eso eran patrañas. Estaba claro que solo querían robar al guardián estelar para ellos, algo a lo que no tenían derecho a oponerse, ya que el propio guardián estelar había elegido a Jun Yeo. Pero nadie estaba más cabreado que Tsukiyon no iba a permitir que nadie le faltara el respeto a la mejor chica. Y ya que este chico se preocupaba tanto por la habilidad, Su Kim decidió que le enseñaría lo que era la verdadera habilidad. Y al igual que un PNJ, el tipo ordenó a su caballo que atacara a Su Kim. Pero para su sorpresa, su caballo no aparecía por ninguna parte. Y cuando miró a su alrededor, vio que Do Kuo ya había puesto al caballo en su sitio, mostrando a todos quién era el verdadero jefe sentado casualmente allí con su comportamiento de amenaza no provocara. Una vez solucionado el problema, el personal de la sala intervino rápidamente y advirtió al tipo de que si volvía a hacer algo así, le prohibirían la entrada. Cosa que él comprendió perfectamente. Y ahora que el drama estaba fuera del camino, por fin podían relajarse y con el par de relámpagos púrpura en la mano, la evolución de Do Kuo a un tipo de rayo debería ser estable. Lo único que faltaba era subir a Do Kuo a nueve estrellas. Y ya estarían listos. Pero subir de nivel aquí no sería posible debido a la guerra en curso. Así que parecía que primero tendrían que volver a su casa y descansar mientras volvían a casa. El grupo encontró al padre del hermano, que había sido atendido por el guardián de las estrellas. Después de un accidente, incluso robó una fruta de la tribu halcón para curar sus heridas. Pero esto enfureció al halcón del trueno, dando lugar a una acalorada batalla. Afortunadamente, con la ayuda de Do Kuo, lograron derrotar al halcón. Pero solo desató una guerra total entre los clanes. Pero antes de salir del cañón, la guardiana de las estrellas confió su cachorro a Junio. Pero al volver, otros se dieron cuenta de la nueva bestia de Yuyao. E intentó robarlo. Pero Su Kian rápidamente los disuadió. Y entonces el tío le dio a Su Kian el par de rayos como recompensa. Un material de evolución perfecto para Do Kuo. Y ahora solo necesitaban subirlo a nueve estrellas. Pero con la guerra en curso en el cañón, lo mejor era volver a la ciudad de Linjiang. Ahora a la siguiente parte. Después de informar sobre la guerra en curso, dentro del cañón del trueno, el tío agradeció una vez más a Su Kian todo lo que había hecho por su familia. Y reconoció que un hombre excepcional como Su Kian probablemente se enfrentaría a entornos misteriosos y extraños en el futuro. Con eso en mente, aprovechó la oportunidad para recordarle a Su Kian sobre la bestia humanoide que había encontrado. Aunque las posibilidades de encontrarse con ella eran escasas. El tío quería advertir a Su Kian, ya que la criatura era muy inteligente, extremadamente poderosa e increíblemente hostil hacia los humanos. Y el hecho de que se las hubiera arreglado para escapar de las tierras extranjeras y acechar en su mundo decía mucho de sus capacidades. Pero ahora que lo piensa, puede que tenga que informar de esto también a los superiores para asegurarse de que todo el mundo estaba advertido. Pero antes de irse, también predijo que la próxima vez que se encontraran, Su Kian ya sería un domador profesional. Y su nombre probablemente sería conocido en la ciudad de Bentley. Así que espera que no los olvide. Y con la conversación terminada, ahora volvían a casa, descansando en el tren, pero con el alijo que acababan de recoger. No pudieron evitar echar un vistazo rápido, incluso en público. Estas setas eran otra cosa, no las setas de trueno de todos los días. Solo con sostener una, podían sentir un zumbido como si tuviera un poco más de chispa. Estaba claro que estos tenían un poco más de chispa que los habituales, y tenían la sensación de que las cosas estaban a punto de ponerse realmente interesantes una vez que tuvieran la oportunidad de probarlos. Incluso Su Kian no pudo evitar sentir un poco de envidia, ya que nunca había oído hablar de una bestia espíritu contratado regalando tantos materiales de avance raros todo por el bien de su bebé. Sin embargo, como los objetos se exhibían abiertamente en público, otros se dieron cuenta rápidamente y cayeron fácilmente en la tentación de robarlos todavía, porque estaban en una misión y no podían arriesgarse a ser descubiertos por el cuerpo nocturno. No tuvieron más remedio que retirarse. Mientras tanto, Su Kian y Juniao eran completamente ajenos a estas turbias intenciones y continuaron su conversación. Juniao mencionó lo contenta que estaba de tener objetos tan increíbles para su bestia, reconociendo que no podría haber encontrado nada tan bueno por su cuenta, aunque todos estos combinados no fueran tan raros como el par eléctrico de Su Keon. Hablando de eso, no puede evitar preocuparse por si este par sería suficiente para que Dogu evolucionara, pero Su Kian le aseguró que no se preocupara, pues ya habían logrado lo imposible, así que esto no sería diferente, y al ver su confianza las preocupaciones de Juniao se disiparon rápidamente, mostrando cómo creía plenamente en las palabras de Su Yu Kian al tiempo que le ofrecía su apoyo. Pero, por desgracia, esto no hizo sino intensificar la codicia del dúo de malpensados del tren, y sabían exactamente lo difícil que sería obtener tales tesoros y cuánto valía este objeto, ya que se necesitarían al menos un millón de puntos solo para canjear uno en varias universidades, lo que hace que esta oportunidad sea demasiado tentadora como para dejarla pasar, y pensaron que si conseguían hacerse con ese par relámpago, tendrían al menos cinco años de comida y ropa sin preocupaciones. Y a juzgar por la apariencia de Su Kian y Juniao, parecían estudiantes nuevos como muchos sus élites de bajo nivel, así que el dúo confiaba en poder manejarlos, incluso si uno de ellos se movía. Por ello, decidieron vigilarlos de cerca y esperar el momento oportuno para atacar, pero, afortunadamente, el ojo de la visión verdadera de Su Kian había mejorado drásticamente, lo que le permitió darse cuenta de los dos individuos malintencionados. Después de eso, informó rápidamente a Juniao, pero ambos sabían que reaccionar ahora solo haría a los hermanos más cautelosos, así que actuaron como si no se hubieran dado cuenta de nada, continuando charlando despreocupadamente sobre lo bien que se lo habían pasado en el cañón, y su estrategia funcionó, por lo que los hermanos siguieron confiando en que derrotarían fácilmente a estos estudiantes inconscientes, con un ataque sorpresa, y cuando el tren se detuvo, tanto Su Kian como Juniao salieron como si todo fuera normal, mientras que los hermanos siguieron rápidamente su ejemplo, pero cuando entraron en un callejón aparentemente perfecto, los hermanos sintieron un breve momento de duda, sospechando que podría ser una trampa, pero con el tesoro tan cerca, llegaron a la conclusión de que valía la pena correr el riesgo, así que lo hicieron, invocando a un orangután de nivel señor, y una Salamandro Elite de ocho estrellas, pero Su Kian y Juniao estaban más que preparados, convocando a sus propias bestias en respuesta, lo que enfureció a los hermanos, dándose cuenta de que los estudiantes habían sabido que les seguían la pista y les habían hecho quedar como tontos. Aún así, los hermanos estaban decididos a terminar la batalla rápidamente, sabiendo que si tardaban demasiado, podrían atraer al ejército del campo de nieve, o peor aún, al cuerpo de la noche, y así el orangután utilizó su capacidad de carga, pero en lugar de ser obstaculizado por un ionobes jaula de hielo, saltó para evitarlo, y apuntó directamente a Dogo, pero con su atención puesta en ella, la salamandra utilizó el spread anam para un ataque furtivo, por suerte, Jue volvió a activar rápidamente su jaula de hielo extremo y lo bloqueó, lo que Su Kian agradeció, pero el veneno tenía propiedades de fuego, haciendo las cosas más difíciles. Mientras tanto, Dogo utilizó su garra del alma para agarrar al orangután en el aire, lo que llevó a un punto muerto, pero los hermanos no podían permitirse perder el tiempo, así que activaron su habilidad de compañero, giganificación, liberándose de la garra del alma, pero este movimiento sólo abrió una oportunidad para que Dogo utilizara otra de sus habilidades. La serpiente de fuego, que se dirigió a la salamandra, y el veneno no es una mierda comparado con la serpiente llama, y así derrotaron fácilmente a la salamandra, dejando a los hermanos completamente sorprendidos, pero incluso antes de que pudieran recomponerse, Dogo dio rienda suelta a su habilidad disuasoria, y así, el orangután se desinfló al instante, quedando completamente flácido e impotente. Incluso Dogo tuvo que hacer una pausa un poco sorprendido por lo rápido que se puso flácido, pero el hermano mayor no iba a renunciar a ser un domador profesional. El mismo podía utilizar las habilidades de su bestia. Activó la gigantificación en sí mismo y lanzó un ataque directo contra Suquian. Para su sorpresa, Suquian reveló que todavía tenía una bestia mech con él, y por desgracia para los hermanos. Se habían quedado demasiado tiempo y el alboroto ya había llamado la atención del cuerpo nocturno, y así derrotaron fácilmente a los hermanos, pero cuando se volvieron para ocuparse de sus bestias, se sorprendieron al encontrar a las antaño violentas criaturas. Ahora mirándoles con ojos de cachorrito, este tipo de bestias eran notoriamente agresivas, por lo que verlas comportarse así era bastante sorprendente, pero lo más asombroso era que el aura de los Dogos se había elevado a un nivel mucho más alto en tan solo unos días, y justo cuando pensaban que las cosas no podían ponerse más raras. El dueño del Palacio de la Doma apareció en su bestia mágica, parece que se había enterado de que seguían a Suquian y había corrido a ver cómo estaba, preocupado por su seguridad, pero llegó demasiado tarde, como los autores ya estaban atados, como se esperaba del cuerpo nocturno había hecho su trabajo, o eso pensaba el viejo, como el agente de Nick Corps reveló que no habían hecho mucho, y todo esto fue gracias a Suquian, lo que confirmaron tímidamente, pero todo esto tranquilizaba más al viejo Ge sabiendo que ya no tenía que preocuparse por Suquian, y poco después, se confirmó que estos hermanos eran los cazadores furtivos que el cuerpo nocturno tenía en el punto de mira, todo junto con esta revelación, aseguraron a Suquian y Jun Yao que se encargarían de la situación, y pidieron a alguien que escoltara a la pareja de vuelta a casa, prometiendo mantenerles informados sobre lo que les ocurriría a estos criminales, a lo que agradecieron la ayuda, y así abandonaron la escena, la señora, Nick Traveler admitió que nunca esperó que estos cautelosos cazadores furtivos, que llevaban tanto tiempo eludiéndoles, cayeran directamente en sus manos, pero parece que también habían decidido descaradamente atacar a domadores novatos a plena luz del día, y esta arrogancia dejaba claro que estos tipos necesitaban un castigo severo, y solo por su aspecto, ella podría arruinarlos totalmente, y entonces los cazadores furtivos aclararon que nunca quisieron hacer daño a los estudiantes, ya que simplemente se sentían atraídos por el par eléctrico que poseía Suquian, lo que sorprendió a todos, ya que se preguntaban como un domador de rango aprendiz como Suquian había logrado poner sus manos en algo tan precioso, algo que estaba fuertemente custodiado por bestias de nivel señor, y el hecho de que el dueño del palacio de entrenamiento hubiera venido personalmente significaba que Suquian era en verdad alguien de gran valor, a lo que el viejo Ji no podía sino estar de acuerdo, especialmente desde que notó que el cuerpo nocturno también se había interesado en Suquian, y la mujer estaba orgullosa de confirmarlo, afirmando que con el talento de Suquian, puede que ni siquiera tuviera que esperar a su segundo año para ser elegible para unirse al cuerpo nocturno, un puesto normalmente reservado para los domadores de espíritus que habían alcanzado el nivel profesional al graduarse. Y, naturalmente, no dejarían escapar un talento tan excepcional, y estaba segura de que el dueño del palacio de entrenamiento sentía lo mismo por el chico. El viejo Ji no podía negar su punto de vista y no tenía intención de interferir en su proceso de selección, pero le recordó que Suquian aún era estudiante, pero esto solo hizo reír a la señorita caballero viajera, pues creía que ser estudiante no estaba reñido con ser miembro del cuerpo nocturno. Dijera lo que dijera, no iba a perder de vista a Suquian, y ya que estaba siendo tan directa, el viejo Ji decidió responder de la misma manera, admitiendo que, personalmente, había esperado que ella no descubriera a Suquian para poder representar con seguridad a la ciudad de Lin Sang en la liga, ya que no quería que Suquian experimentara las duras realidades del mundo del control de almas tan pronto, por eso se había mostrado protector con el chico, y para ser franco, él no cree que ella tenga la capacidad de ser la mentora de Suquian, ya que hace solo dos meses, Suquian había contraído su primera bestia espiritual, y ahora estaba sorprendiendo, no solo a ella, sino a todos los que encontraba, así que si tuviera tiempo, debería investigar los antecedentes de Suquian para comprender realmente lo que quería decir, y sin más que decir, el viejo Ji se marchó, pero su expresión era más preocupada que antes, después de todo lo que había dicho, no pudo evitar admitir para sí mismo que ni siquiera él tenía las calificaciones para contener a Suquian tampoco, ya que el ritmo de crecimiento del chico era más rápido que el de cualquiera que hubiera visto, incluso superando al legendario Suquian, mientras tanto, la señora, Night Traveler no podía evitar pensar en lo que había dicho el viejo Ji, así que tan pronto como se ocupó de los criminales y regresó a su oficina, decidió investigar los antecedentes de Suquian, para su sorpresa, descubrió que era hijo de un mártir, el ejército de los campos de nieve evitaba generalmente reclutar a aquellos cuyos padres, morían en acto de servicio, sabiendo con qué facilidad esta profesión podía poner en peligro la propia vida, y esto la hizo sentirse rápidamente en conflicto, ya que se dio cuenta de que no podía, en conciencia, dejar que este chico siguiera el camino de sus padres, también era una cuestión de respeto a los caídos, sin embargo, sabía que si es Yu Yu-kyun no era absorbido por el cuerpo nocturno, no podría ayudarle directamente, pero a pesar de su deseo de reclutarlo, comprendió que dejarlo ir podría ser lo mejor, aún así, quería hacer todo lo posible por ayudarle, considerándolo su recompensa por ayudarla a atrapar a los cazadores furtivos, afortunadamente, ese Yu-kyun estaba en casa ordenando las cosas que había reunido en su expedición, así que rápidamente se dio cuenta de su llamada y como había prometido, le informó del destino de los tipos que les habían atacado, detallando su castigo, Suquian se alegró de oírlo, pero no esperaba que de repente le ofreciera una recompensa, ya que consideraba que no había hecho nada más allá de defenderse, así que estuvo a punto de negarse, pero ella insistió, explicándole que era una norma estricta que debían cumplir, con eso, ese Yu-kyun aceptó la oferta y aprovechó la oportunidad de solicitar la cualificación para entrar en tierras extranjeras, de nuevo, su objetivo era mejorar Doggo lo antes posible, sabiendo que la experiencia adquirida allí era muy superior al entrenamiento habitual, y eso la sorprendió, porque esperaba que le pidiera algo tangible, como la mayoría de los adolescentes, con esto le quedó claro que ese Yu-kyun era realmente diferente, su concentración en la formación y la mejora le diferenciaban de los demás, y quizá por eso crecía mucho más deprisa, y ella sabía exactamente que le sentaría bien, así que, sin dudarlo, ordenó rápidamente a su ayudante que redactara un documento asignando a Suquian como miembro cuasi caballero, lo que pilló a su ayudante completamente desprevenida, ya que otorgar este título permitiría a Suquian sucederla en el futuro, lo que también significaba que acabaría perdiendo sus privilegios después si solo había uno o dos puestos disponibles para cada miembro nocturno, así que el asistente sugirió que esta decisión podría ser un poco precipitada, pero la señora Night Traveler recordó a su ayudante que ese título no pertenecía al ejército de campaña nocturno, sino que era su título personal, lo que significaba que podía dárselo a quien quisiera, y que si ese Yu-kyun decidía o no unirse al cuerpo nocturno dependía enteramente de él, y no le preocupaba perder los privilegios del título, porque, en su opinión, el título pronto le sería inútil de todos modos, ya que creía que el potencial de Suquian superaría con creces la necesidad de tal título, con esa explicación, su ayudante comprendió y cumplió puntualmente sus órdenes, unas horas más tarde, alguien apareció en la puerta de Suquian, llamando cortésmente, por lo que Suquian comprobó inmediatamente de quién se trataba, y se sorprendió al encontrar a alguien entregando un paquete del viajero a Mass Night, al abrir el paquete, se sorprendió al encontrar una insignia con una carta en la que se le informaba de que había sido elegido como futuro sucesor de su título, lo que iba mucho más allá de lo que había esperado, ya que parecía una recompensa demasiado importante por simplemente ocuparse de los cazadores furtivos, y al ver su expresión, el mensajero le aseguró que no se preocupara, ya que no se trataba de una medalla real del cuerpo nocturno, sino de una cuasi insignia que podía utilizar para entrar y salir libremente del mundo extranjero, y el viajero nocturno MS había dejado claro en la carta que no se le permitía devolverlo, dejando a Sucian sin otra opción que aceptar, pero, a pesar de su sorpresa inicial, estaba sumamente agradecido por este honor, así que pidió al mensajero que diera las gracias a la hermana caballero viajera en su nombre, con esta cuasi insignia, Suquian sabía que estaban un paso más cerca de descubrir la verdad de las tierras extranjeras, pero, sobre todo, significaba que podría ayudar a Dogo a encontrar el camino de vuelta a casa, una promesa que le había hecho cuando se conocieron, en cuanto a Dogo, sentía una inmensa gratitud, no sólo por la oportunidad de volver a casa, sino por cada momento pasado con Suquian, el vínculo que habían formado, las aventuras que habían compartido, Dogo atesoraba profundamente estos recuerdos al cuidado de Suquian, había experimentado no sólo diversión, sino un profundo sentido de crecimiento y pertenencia, haciendo de este viaje el más significativo de su vida, Suquian y Junyao regresaron, pero fue interrumpido por unos individuos sospechosos que les perseguían, afortunadamente, Suquian y Junyao se dieron cuenta rápidamente de la amenaza, y lograron detenerlos, y resultó que el cuerpo de la noche, ya le seguía la pista, e incluso el viejo Ji hizo su aparición en la escena, que rápidamente se hizo evidente, que estaban allí por Suquian, así que tan pronto como Suquian dejó la escena, estalló una acalorada discusión entre Tang Hin y el viejo Ji, donde Tang Hin quería a Suquian para ella sola, mientras que el viejo Ji sólo quería que fuera libre de tomar sus propias decisiones, pero después de saber que Suquian era hija de un mártir, se echó atrás rápidamente, y acaba de decidir apoyar a Suquian, de la forma que pudiera, y ya que sólo quería explorar las tierras extranjeras, Tang Hin decidió darle una insignia a Quasinic Core, permitiéndole entrar y salir libremente del nuevo mundo, algo que agradecía inmensamente, a medida que se acercaba a la consecución de sus objetivos, y lo más importante, podría ayudar a Doku a volver a su mundo, ahora pasamos a la siguiente parte, así que en cuanto llegó el día siguiente, Suquian fue directamente al ejército y presentó su insignia de cuasi caballero, los soldados se sorprendieron al ver a alguien tan joven con un título tan prestigioso, pero su sorpresa inicial se convirtió rápidamente en escepticismo al empezar a suponer que debía de ser un bebé nepo que no merecía el título, así que tan pronto como Suquian se reunió con los demás, le rodearon con ojos de mirada taimada, como si estuviera a punto de recibir una palmada o algo así, sólo para intimidar a lo que percibían como un mocoso malcriado, por si fuera poco, fueron directos al grano, diciéndole que ese lugar no estaba hecho para alguien como él, ya que debía acatar sus normas y quería quedarse con ellos, y que tampoco le daría ningún trato especial, además, lo único que podía ganarse su respeto era la fuerza, lo único que podía mantener a alguien con vida en el mundo extranjero, y por último, debe tener mucho cuidado, ya que allí había bestias mucho más fuertes, que cualquier cosa que hubiera encontrado antes, ni siquiera los domadores profesionales estaban completamente a salvo, así que se recomendó estar al menos en el rango de maestro, para esperar con confianza un regreso seguro, y a juzgar por su apariencia, parecía estar en el rango de aprendiz en el mejor de los casos, así que es mejor que se replantee su decisión antes de unirse, pero tampoco querían forzarle, ya que el propio mundo exterior le diría cuando era el momento de dejarlo, tras esa dura presentación, llegaron al centro del campamento, donde se encontraba el capitán, y al igual que los demás, el capitán se sorprendió por la aparición de Su Qian, por lo que rápidamente preguntó quién lo había enviado, y aunque Su Qian se estaba cansando de que lo menospreciaran, sabía cuál era su lugar y contestó al capitán con sinceridad, lo que sorprendió al capitán una vez más, ya que nunca esperó que el perfeccionista Tang Hing eligiera a un sucesor, y sólo había dos posibilidades para esto, o Su Qian era un pariente, o realmente tenía lo que se necesitaba para sobrevivir en el nuevo mundo, pero como el capitán no estaba seguro de cuál era la verdad, era más seguro suponerlo primero, así que ordenó específicamente a Su Qian que no explorara el nuevo mundo sin la compañía del soldado, pero se le permitió entrenar con ellos por el momento, y a Su Qian le pareció bien este arreglo y estuvo de acuerdo, pero justo entonces llegó otro soldado llamado Bolian, preparándose para inscribirse en una mazmorra de nivel A, la presencia de Su Qian le distrajo momentáneamente, pero se sintió más intrigado al saber que Su Qian era la sucesora de Tang Hing, un título que él mismo nunca había alcanzado, ya que ella ni siquiera se había planteado elegirle entonces, y por lo tanto, Bolian se preguntó si Su Qian podría ser más fuerte que él, pero independientemente de la respuesta, no estaba demasiado preocupado, después de todo, él ya tenía una insignia, y Su Qian era sólo un recién llegado, mientras tanto, ese Wu Qian comenzó a reevaluar cómo estaba siendo tratado, especialmente después de notar que Bolian, que tenía la misma insignia que él, podía entrar y salir libremente, a diferencia de él, el capitán explicó que esto se debía a que Bolian ya era un domador profesional A, la edad de 20 años y tenía las calificaciones para entrar en una mazmorra de rango A, incluso los miembros del ejército de los campos de nieve eran todos domadores de, nivel de aprendiz tardío con contratos con bestias espirituales de nivel de elite, por lo que un recién llegado como Su Qian aún no podía compararse con ellos, al darse cuenta de ello, quedó claro que esa gente le subestimaba de verdad, tal y como había mencionado el primer tipo, la única forma de hacerles cambiar de opinión era demostrando su fuerza, una vez que lo hiciera podría disfrutar de la misma libertad que Bolian y entrar en las mazmorras cuando quisiera, pero antes de seguir adelante, ese Wu Qiun preguntó al capitán por la clasificación de las mazmorras en el nuevo mundo, el capitán estuvo más que encantado de explicarle que, como la mayoría de los sistemas de clasificación, las mazmorras se dividían en cuatro niveles para indicar lo peligrosas que eran, empezando por las mazmorras de rango C, que se consideran las más seguras, ya que sólo hay bestias mutantes ordinarias vagando e incluso el jefe que hay dentro no es nada demasiado preocupante, mientras que las mazmorras de rango B, por otro lado, son más desafiantes, con su pico ordinario a bestias de rango elite temprana, y el jefe suele ser una elite de nivel medio, pero las mazmorras de rango A, sin embargo, presentan un riesgo mucho mayor, con un pico de dificultad que es casi irrisorio, ya que los monstruos comunes en estas mazmorras suelen ser de nivel elite alto a nivel señor, y el jefe suele ser un nor de alto nivel o incluso más fuerte, pero nada de esto se puede comparar con las mazmorras de rango S, donde el nivel mínimo de los monstruos es de nivel señor, y los jefes son supuestamente de nivel monarca, y el nido de arañas oscuras que Boliang acababa de elegir es uno de los más peligrosos de todas las a nivel mazmorras, es tan dura que si se confirmara la presencia de un jefe de nivel monarca en el nido, hace tiempo que habría sido designada como mazmorra de rango S, pero en lugar de asustarse, esta información no hizo más que alegrar a Sukian, ya que se había enfrentado antes a arañas oscuras y estaba ansioso por demostrar su valía, pero estos tipos creían de verdad que no era más que un bebé nepo, así que el capitán detuvo rápidamente a Sukian antes de que pudiera empezar a fanfarronear, explicándole que no se creería ninguna historia sobre sobrevivir a una mazmorra así, aunque fuera de rango C, lo que cabreó de inmediato a Sukian, pero decidió dejarlo pasar, sabiendo que no podía permitirse echar a perder la oportunidad que le había brindado Hing. Y, afortunadamente, se produjo el descubrimiento repentino de una nueva mazmorra, y ya que se predijo que sería solo en el rango B de dificultad, a Sukian le resultó más fácil convencer al capitán de que le dejara unirse a la expedición, creyendo que podrían cuidar de Sukian, incluso si algo salía mal. Con eso, Es Yu Yu Kian y otros cuatro soldados comenzaron su camino hacia la mazmorra recién descubierta, pero el escepticismo entre el grupo se mantuvo. Algunos de los soldados llegaron a preguntarse si era buena idea traer a un novato, sugiriendo que ese Wu Kian solo sería un peso muerto, pero el líder pensó lo contrario, ya que señaló que no solo Sukian había sido elegido por Tan Hing, pero a pesar del largo y agotador viaje en duras condiciones, el chico no se había quejado ni una sola vez. Simplemente siguió adelante, lo que impresionó al líder, que se mostró más favorable a Sukian que los demás. Aún así, los soldados argumentaron que ese Wu Kian solo tenía 18 años y era demasiado joven para una misión así, porque cuando tenían su edad, solo tenían bestias de alto nivel y rango ordinario en el mejor de los casos. Con esto, el líder convocó a regañadientes a su bestia y activó una barrera a prueba de viento para proteger a ese Wu Kian, con la esperanza de aliviar las preocupaciones de los soldados. Pero a Sukian no le sentó bien, pues no quería que le mimaran ni que le trataran como a un estorbo, así que le pidió al líder que Onu convocara a su bestia, asegurándole que aún podía aguantar. Pero el líder insistió en que estaba bien, explicando que se estaban acercando a su destino y debían centrarse en conservar su energía para los desafíos que les esperaban. Y como era de esperar, llegaron a la mazmorra en poco tiempo. Sin embargo, el lugar tenía un aspecto mucho más peculiar que otras mazmorras que habían encontrado antes, ya que las altísimas formaciones de piedra estaban plagadas de innumerables agujeros, como si algo o alguien las hubiera tallado intencionadamente. No sólo eso, sino que también había grandes cuevas subterráneas bajo la superficie, lo que contribuía a crear una atmósfera espeluznante. Pero a pesar de este inquietante entorno, su misión estaba clara, identificar las especies de bestias mutantes presentes y adentrarse lo más posible. No estaban aquí para exterminar. Así que a la primera señal de peligro, debían retirarse. Y en cuanto a Sukian, se le ordenó permanecer lo más cerca posible del líder, lo cual comprendió y aceptó plenamente. Y a medida que se adentraban en la mazmorra, se encontraban con su primer verdadero desafío. Una enorme pitón de roca de elite de ocho estrellas emergió del suelo tratando de sorprenderlos. Pero el equipo estaba preparado con una poderosa bestia de rango lord en su arsenal. Específicamente una madre osa completamente blindada, que hizo un rápido trabajo con el paisan, derribándolo como si nada. Después de eso, los soldados se acercó aún más la mazmorra, pensando que esto debe ser sólo una roca guarida de paisan. Mientras que Sukian estaba impresionado, no sólo por la facilidad con la que los soldados manejaban a la bestia, sino por cómo estaban coordinados. Por fin pudo ver de primera mano cómo actuaban los profesionales en este tipo de situaciones, y fue una valiosa experiencia de aprendizaje para él. Mientras tanto, en el lado de Tang Jin de las cosas, ella había sido informada acerca de la misión actual de Sukian, y dado que se predijo que era una mazmorra de grado B, ella no estaba particularmente preocupada, e incluso si de alguna manera resultaba ser una mazmorra de rango A, ella creía que Sukian podría manejarlo. Unos momentos más tarde, de vuelta en la mazmorra, Sukian y el equipo se habían aventurado más profundamente, encontrando sobre todo pitones por el camino. Uno de los soldados incluso sugirió que regresaran e informaran de que la mazmorra era efectivamente de rango B, ya que no parecía haber nada más peligroso que las pitones de roca a las que ya se habían enfrentado, y el líder estuvo de acuerdo con este plan. Así que estaban a punto de utilizar su comunicador especial para informar a los demás de que se retiraran. Cuando algo más adelante llamó su atención, y era una bestia de arena llorona, una rara criatura del desierto que no tenía nada que hacer en un lugar como este, lo que hizo que el líder se preguntara si había otra entrada a la mazmorra de la que no eran conscientes. Una por la que la bestia de arena podría haber deambulado por error. Para investigar, otro soldado convocó a su rata de aire, que parecía más una ardilla que otra cosa. Voló para explorar la zona, pero mientras la rata volaba por encima de la triste bestia de arena, de repente apareció un bulto en la arena, y para sorpresa de todos, una gran boca emergió de su chasquido a la rata del aire. Afortunadamente, la rata del aire era lo suficientemente rápida como para no ser un aperitivo. Resultó que la bestia llorona no era más que una serpiente de cascabel imitadora. Una bestia señor de nivel medio de repente escalando la dificultad de las mazmorras a un rango. Y esta criatura no estaba jugando, ya que inmediatamente utilizó su habilidad para crear un socavón. Desestabilizando el suelo bajo ellos y pillando a su kian por sorpresa y el repentino cambio de peligro, convencieron al escéptico soldado de que S.U. Qun era realmente una carga. A diferencia de Bolian, que tenía una insignia Niccore como él, y por eso usó su ardilla para intentar salvar a su kian, sino por su frustración, su concentración vaciló, dejándole vulnerable ante una serpiente que estaba a punto de tragárselo entero. Afortunadamente, aquel al que había subestimado le había salvado el pellejo con su propia especie de serpiente. Al principio, el soldado pensó que había sido Bolian quien había acudido a su rescate, así que se sorprendió al darse cuenta de que era su kian todo el tiempo, lo que le dejó aturdido de nuevo. Una reacción estúpida de tener dadas las circunstancias. Y así el líder tuvo que arrastrar su culo fuera del peligro. Pero su ruta de escape quedó rápidamente bloqueada al aparecer más baches en la arena donde no se lo pensaron dos veces para cambiar de dirección. Y a medida que surgían más serpientes de cascabel imitadoras, quedó claro que esta mazmorra era mucho más peligrosa de lo que habían pensado en un principio. De hecho, probablemente era incluso más peligrosa que la araña en la que se había aventurado Bolian, así que el equipo sabía que tenía que retirarse. Pero estas serpientes no les dejarían irse tan fácilmente, ya que podía usar su cola para atacarlos con balas de arena, e incluso con la tormenta de garras de oso. No pudieron bloquearlo del todo, pero justo cuando pensaban que estaban en un aprieto, su kian apareció para salvarlos con su barrera de almas, impresionando a los soldados una vez más. Pero justo cuando pensaban que estaban a salvo, una de las serpientes de cascabel usó su boca como un gusano de arena, intentando chuparlos todos de una sola vez pausa. Y por desgracia, cuanto más luchan, más se hunden. Pero como estaban agradecidos a su kian que ya les había salvado innumerables veces, han utilizado la ardilla voladora para al menos alejar a su kian del peligro. Pero el orgullo de mi chico es tan alto que no quiere ser rescatado dos veces. Así que le ordenó a Doko que bajara y le hiciera entrar en razón a esa serpiente, enviando un mensaje claro de que no quieren que esa garganta sin límite se vuelva a usar cerca de ellos nunca más. E incluso el líder se sorprendió al ver que era capaz de derrotar a una bestia de rango señor con un solo puñetazo. Pero eso no fue suficiente para su kian, ya que necesitan matar para ganar puntos de experiencia. Así que usaron su habilidad con el fuego para incinerar a la serpiente. Y lo siguiente fue la avalancha para cubrir la fosa y ayudarles a salir de la arena. Pero la conmoción atrajo a otra serpiente, que trató de acercarse sigilosamente para darle una sorpresa. Pero Doko no quiso, y abofeteó a ese hijo de puta como si le debiera el alquiler. Mientras tanto, su kian y los demás volaron a un lugar seguro, con la ayuda de la ardilla voladora. Y los soldados, tras presenciar las proezas de Su Yu-kyun, se dieron cuenta de que se habían equivocado con él. Realmente se había ganado su insignia, pero la lucha estaba lejos de terminar, ya que surgieron varias serpientes más, listos para saltar sobre las dos bestias. Pero por desgracia para las serpientes, Doko y el oso eran todos sobre las manos. Así que les dieron una paliza en la que no pudieron hacer otra cosa que recibir los desvanecidos como si fuera caridad. Y Doko incluso usó su característico estrangulamiento para matar a una serpiente mientras abofeteaba a otra. Y el salto a la inversa era tan brutal hasta el punto de hacer que la serpiente se replanteara sus decisiones vitales, dejando a los soldados en estado de Sok. Pero aún así, el número de estas serpientes parecía interminable, con más de ellos apareciendo tan pronto como uno era derrotado. Así que su kian pidió al líder que volviera a llamar a su bestia, explicándole que tenía un plan. Y aunque confuso, el líder confió en el juicio de su kian después de todo lo que había demostrado hasta entonces. Y accedió a la propuesta. Y tan pronto como el oso se retiró, Doko desató su habilidad de fuego directamente sobre la nieve, creando un poderoso efecto térmico. Y luego usó una niebla de hielo para bloquear la visión de la serpiente y al mismo tiempo ralentizarla. Y esta combinación impresionó al líder. No solo la fuerza su kian superó la norma, sino también su coeficiente intelectual de batalla. Pero aún así, sabían que todavía no estaban a salvo, así que se centraron en escapar. Y por suerte, los otros no se habían encontrado con ninguna serpiente de cascabel mímica. Así que les están esperando cerca de la salida. Pero a medida que pasaba el tiempo sin señales de su kian y su grupo, empezaron a preocuparse. Y dado que su kian estaba con ellos, especularon que su jefe podría haberse metido en problemas por su culpa. Y mientras su jefe llegaba de vuelta al campamento, los soldados se sorprendieron al verle herido. Pero lo que les sorprendió aún más, era que su kian parecía estar perfectamente. Lo que les llevó a suponer que su jefe había protegido demasiado bien al chico, llevándose el mismo la peor parte del peligro. Pero les pilló desprevenidos cuando el jefe anunció que la expedición había terminado y ordenó la retirada. Ignorando la verdadera situación, los soldados se mostraban reacios a marcharse, pensando que podrían desalojar por completo la mazmorra. Pero el líder no cambiaba de opinión, haciéndoles creer que la decisión de poner fin a la misión antes de tiempo se debía a su kian, lo que solo alimentó su resentimiento. Pero el líder ya estaba harto, así que les ordenó que se callaran. Lo que hicieron rápidamente, ya que, después de todo, eran soldados entrenados. Pero no pudieron evitar insultar disimuladamente a su kian mientras emprendían el camino de vuelta, culpándole de la retirada anticipada. Lo que dejó a su kian boquiabierto ante lo despistados que eran. Y si no fuera por su amable jefe, ya se habría desmayado. Unos instantes después, regresaron al campamento, y el capitán preguntó inmediatamente donde estaba su kian, que se adelantó. Después, el capitán preguntó por la mazmorra de rango B, incitando al líder a informar de lo que se habían encontrado, explicando que la mazmorra era de al menos un rango y posiblemente incluso de rango S. Como las bestias comunes a las que se enfrentaban eran aproximadamente bestias señor de nivel elite a medio, y su número era prácticamente interminable, haciendo imposible confirmar el rango del jefe de la mazmorra. Y en base a la configuración de la mazmorra, había una fuerte posibilidad de que bestias aún más avanzadas yacieran más adentro. Y esta revelación conmocionó a todos, especialmente a los dos soldados que habían tomado una ruta separada y sólo se encontraron con unos pocos pitones de elite a su lado. Y esto también aclaró porque su jefe fue herido, pero dejó al capitán confundido. Con sólo un señor oso de dos estrellas en su grupo, parecía imposible que hubieran escapado con sólo heridas leves. Si la mazmorra era tan peligrosa como se describía, lo que llevó a los soldados a explicar rápidamente que todo había sido gracias a ese Wu Qian. Aunque les diera vergüenza decir que admitían que es Yu Yu quien les había salvado varias veces, demostrando habilidades que eran comparables a bullying en términos de eficiencia y poder. Y si no hubiera sido por Su Qian, no sólo habrían sufrido lesiones graves, sino que podrían no haber regresado. Hablando de eso, el líder aprovechó este momento para agradecer personalmente a Su Qian por sus acciones, lo que pilló a Su Qian por sorpresa. Pero él estaba más sorprendido. Los demás soldados siguieron su ejemplo. Incluso trataron de colmarle de elogios, hasta el punto de incomodar a Su Qian, ya que eran los mismos que habían intentado intimidarle cuando llegó. Mientras tanto, el capitán estaba asombrado de lo que había aprendido. Ahora, no era de extrañar por qué Tang Hing había elegido a Su Qian, y viendo que Lao Wang, el líder, reconocía las habilidades de Su Qian, el capitán decidió que ya no rechazaría la solicitud de Es Yu Yu Qian para explorar el palacio subterráneo. Una decisión que vigorizó rápidamente a Su Qian, ya que esto era lo que había querido desde el principio, y ya tenía una mazmorra en mente, y es el nido de hormigas. Conocido por su número y su fuerza, las hormigas le proporcionarían una excelente oportunidad para mejorar sus habilidades de combate y superar sus límites. A menos que, Su Qian se aventuró con el soldado a la mazmorra de rango B recién descubierta, pero resultó ser un rango A después de todo, ya que fueron recibidos por innumerables serpientes de cascabel de nivel señor. Afortunadamente, con la presencia de Su Qian, lograron escapar con vida del calabozo, por lo que estaban profundamente agradecidos. Como resultado, ahora Su Qian podía explorar libremente cualquier mazmorra que deseara, lo que le encantó. Ahora pasamos a la siguiente parte, y como Su Qian ya se había decidido antes de venir al campamento, inmediatamente se acercó al capitán y le pidió entrar en esta mazmorra de un rango, pero justo cuando estaba a punto de finalizar su solicitud, llegó otra persona con la misma intención, y el recién llegado no era otro que el propio Bo Liang, y como ambos se dirigían al mismo hormiguero, el capitán sugirió que fueran juntos, una propuesta que sorprendió a Su Qian, pero le intrigaba más el hecho de que Bo Liang también quisiera explorar el nido de hormigas. Mientras que, por otro lado, Bo Liang no estaba seguro de formar equipo con este chico nuevo, así que rápidamente le recordó al capitán que su forma de explorar era bastante singular, pero el capitán se limitó a recordarle a Bo Liang quien había elegido, Su Qian, insinuándole que podría merecer la pena darle una oportunidad, y aunque reacio, Bo Liang accedió, esperando que ese Wu Qian no le retuviera, mientras el capitán se limitaba a reírse, sabiendo que a Bo Liang le esperaba una sorpresa. Después de eso, el capitán informó a Su Qian de que iría al hormiguero loco con Bo Liang, ya que ambos resultaban ser poseedores de la medalla de recorrido cuasi caballero, al tiempo que le animaba a pedir consejo a Bo Liang, teniendo en cuenta su experiencia, y ese Wu Qian estaba de acuerdo con este arreglo, siempre y cuando no interfiriera con el ascenso de Dooku al nivel de Lord. Con esto, se aventuraron hacia la mazmorra. Tras una breve introducción, Bo Liang preguntó a Su Qian si realmente comprendía el significado de la medalla de la gira casi de caballero, a lo que Su Qian respondió que representaba ser el sucesor elegido por un viajero nocturno, y Bo Liang de acuerdo, pero hizo hincapié en que sólo había una medalla cuasiturnocturno para cada viajero nocturno, y fue en ese momento cuando Su Qian comprendió plenamente la importancia de la medalla que la hermana Tang Hind le había confiado con esto ya aclarado. Bo Liang dejó claro que aunque no sabía por qué Tun Hind le había dado la medalla a Su Qian, era señal de que tenía grandes esperanzas puestas en él, pero si ese Wu Qian no estaba a la altura de sus expectativas, no dudaría en recuperar la medalla por la fuerza, aunque eso significara robarle. Esta severa advertencia subrayaba la seriedad de la responsabilidad que ahora recaía sobre Su Qian. Mientras tanto, en otra parte del mundo, en las profundidades de un valle, un grupo descubrió una nueva entrada a una tierra extranjera, y su aspecto sobrecogía al bajito rey del grupo, al que se conocía como Maestro Lan, y su subordinado presentaron con orgullo el descubrimiento, revelando que era el resultado de más de dos meses de búsqueda por parte de su grupo de mercenarios Lobo de Sangre, y exploraron brevemente la entrada para poder confirmar que ésta conducía a la extraña y misteriosa tierra conectada con la ciudad de Lingyang. Master y Lan quedaron muy satisfechos con el hallazgo, y así entraron rápidamente en el portal. Y como el Maestro Lan y sus secuaces entraron en la tierra extranjera, uno de los subordinados no pudo evitar preguntarse por qué alguien con tanto talento como el joven maestro que había emprendido el camino de convertirse en controlador de espíritus a los doce años, vendría a un lugar tan peligroso que estaba destinado a volar alto algún día. Así que ¿por qué arriesgarlo todo en una tierra extranjera llena de peligros? A lo que el Maestro Lan se limitó a sonreír burlonamente y a responder que la atmósfera de decadencia de este lugar le resultaba embriagadora, y por supuesto, había venido a provocar un poco de problemas en su mundo, que había sido pacífico durante demasiado tiempo revelando que era una verdadera amenaza para la sociedad, y sus subordinados se hicieron eco de sus sentimientos. Así que rápidamente le informaron de que la mazmorra más cercana era la cueva de la hormiga loca, a lo que el Maestro Lan decidió que se dirigirían allí inmediatamente. El mismo nido de hormigas locas donde Suquian y Bolian ya se habían aventurado, pero mientras miraban al horizonte, estaba claro que Bolian estaba al límite, ya que esta mazmorra de Rangwa no era una broma, y las bestias de nivel Lord pagaban libremente. Y aunque este nido de hormigas locas era considerado débil entre las mazmorras de Rangwa A, todavía había al menos un jefe de palacio subterráneo de nivel señor de las siete estrellas acechando dentro y con Suquian con él. Las cosas eran un poco más difíciles. Aún así, sentía curiosidad por las capacidades de Suquian, así que le preguntó cuál era el nivel de su bestia espiritual principal, a lo que respondió con confianza que Doku estaba a punto de ascender al rango de Lord. Pero esto no le sentó bien a Bolian, que empezó a replantearse su decisión de traer a Suquian, pensando que debería haber rechazado la idea antes. Aún así, no había mucho que pudiera hacer ahora, así que Bolian se encogió de hombros e indicó a Suquian que le siguiera de cerca, dejando claro que esta vez no estaban aquí para matar al jefe. En lugar de eso, Bolian planeó reunir suficientes colmillos de hormiga y marcharse antes de que las cosas se pusieran demasiado peligrosas. Y mientras seguían bajando por la mazmorra, Bolian entabló una pequeña charla, curioso por saber cómo ese Uquian había conseguido la medalla de Tang Hing. Y Suquian respondió despreocupadamente, diciendo que podría ser porque ayudó a la hermana Tang Hing a atrapar a dos cazadores furtivos, lo que había dejado completamente boquiabierto a Bolian, ya que seguramente no era tan fácil ganarse un honor tan prestigioso. Pero antes de que su conversación pudiera ir más lejos, una bestia apareció frente a ellos. Era una hormiga de rango señor de nivel medio. La superficie de su cuerpo estaba cubierta por un duro caparazón, pero Bolian sabía que su punto débil era el abdomen. Así que envió a su mantis fantasma de rango señor cinco estrellas a atacar. Y la hormiga loca hacía honor a su nombre con patrones de movimiento impredecibles. Pero la mantis era un verdadero depredador, ya que sus ojos ya estaban fijos en el encuentro hacia donde se dirigía la hormiga, y lanzándolo al aire, y luego cortarlo en trozos, antes incluso de que tocara el suelo. Un verdadero maestro trabajando, pero cuando Bolian estaba a punto de recoger los colmillos de las hormigas, se dio cuenta de que algo no iba bien. Había estado en este hormiguero antes, y normalmente, las hormigas locas soltaban feromonas antes de cada batalla para pedir refuerzos esta vez. Sin embargo, la hormiga se había abalanzado sobre ello sola, lo que era inusual. Pero aún así, al ver a la hormiga en acción, mi chico, Su Qian, estaba ansioso por luchar el mismo contra ella. Así que rápidamente le preguntó a Bolian si podía enfrentarse a la siguiente hormiga loca que apareciera, ya que estas hormigas parecían mucho más fuertes que otras bestias del mismo nivel, lo que las convertía en la práctica perfecta para él. Y aunque escéptico, Bolian accedió y le dijo a Su Qian que no intervendría contra la siguiente hormiga pasara lo que pasara. Pero a pesar de sus dudas, Bolian confiaba en que todo iría bien, siempre y cuando mantuviera un ojo en la situación. Así que cuando llegó el momento, Bolian ordenó sutilmente a su mantis fantasma que estuviera preparada para salvar a Su Qian si parecía estar en grave peligro. Mientras tanto, Su Qian estaba disfrutando del desafío, emocionado por la imprevisibilidad y la velocidad de las hormigas locas. Y así él ordenó Dog-Go para activar la bestia real, el despertar y la batalla nocturna, mejorando sus habilidades para igualar la velocidad de las hormigas. Lo que dejó a Bolian atónito, ya que no había esperado que un nuevo huargo de las nieves pudiera de repente seguir el ritmo de los rápidos movimientos de las hormigas locas. Aunque antes lo había hecho parecer tan fácil, no era una hazaña fácil, ya que estas hormigas eran notoriamente difíciles de tratar entre las bestias mutantes. Pero igualar la velocidad de las hormigas no era suficiente. Pero Bolian observó conmocionado una vez más como Dog-Go ejecutaba una habilidad disuasoria, tan pronto como se apoderó de la hormiga. Pero justo entonces ocurrió algo inesperado, ya que la habilidad de disuasión no parecía funcionar con la hormiga. Pero Su-Kyan y Dog-Go tenían un plan B listo. Así que sin perder el ritmo, Dog-Go y Tet la hormiga tan duro como sea posible. Luego siguió con un ataque de serpiente de lava para asegurar la muerte. Una estrategia que dio sus frutos. Mientras Dog-Go subía de nivel a otro rango, para alegría de Su-Yu-Kyun, ya que ahora estaban listos para subir de rango aún más. Pero el entusiasmo de Su-Kyan se vio interrumpido por una indicación del sistema, que les informaba de que la hormiga loca que acababan de matar tenía un estado violento, lo que probablemente explicaba por qué la habilidad de disuasión no había funcionado. Y esto acaba de confirmar que algo iba mal en la mazmorra. Mientras tanto, Bo-Yang seguía conmocionado por ver a Su-Kyun derribar a la hormiga loca, pero antes de que pudiera procesar completamente lo que acababa de suceder. Su-Kyun se le acercó con expresión preocupada, explicándole que el estado de las hormigas locas parecía raro, ya que se encontraban en un estado inusualmente agresivo y violento, lo que Bo-Yang se preguntó inmediatamente cómo era posible, sabiendo que las hormigas locas normalmente sólo se vuelven locas después de matar a su reina. Pero mientras reflexionaban sobre este misterio, la escena cambió para revelar la verdadera causa, y fue el maestro Lan el responsable del caos actual. Pero estaba lejos de estar satisfecho, ya que la hormiga reina que había matado era sólo un señor de siete estrellas en el mejor de los casos, lo que no le impresionaba. Mientras tanto, su subordinado se apresuraban a elogiarle por haber acabado con el jefe sin ayuda de nadie, y estaban seguros de que las hormigas locas de fuera ya se habían vuelto locas, y probablemente causarían importantes problemas al ejército del campo de nieve, una perspectiva que encantó a Lon, que prosperaba en el caos. Pero sintiéndose un poco aburrido después de la fácil victoria, decidió buscar una mazmorra de rango S. Por suerte para él, su subordinado lo sabía todo, por lo que sugirió ir a las ruinas del dios Máquina, una mazmorra de rango S no muy lejos de su ubicación actual, ya que se sabía que las ruinas estaban llenas de bestias mecánicas errantes, lo que prometía mucho entretenimiento para el maestro Lan. Pero antes de que pudieran salir, Lan se detuvo de repente, y su conducta cambió drásticamente al percibir la presencia de otros dentro de la mazmorra, sospechando que podría tratarse del ejército del campo de nieve, levantó los dedos cerca de sus ojos, activando su bestia mecánica, que rápidamente detectó a la otra parte, y sólo había dos de ellos, lo que aseguró a Lon que no eran parte del ejército y probablemente no estaban allí por él. A pesar de esto, Lon sabía que dos individuos lo suficientemente valientes como para aventurarse en una mazmorra de rango A no debían ser subestimados. Podrían tropezar con Lon y su grupo, lo que podría dar lugar a complicaciones. Así que uno de sus subordinados, que estaba ansioso por complacer, se ofreció a deshacerse de los intrusos. Pero Lon desechó la idea por estúpida, ya que estas personas no eran tan fáciles de manejar como pensaba el subordinado. El hecho de que pudieran entrar y salir libremente de una mazmorra subterránea de nivela indicaba que poseían un estatus importante, no sólo el de soldados ordinarios. Si murieran aquí con sus propias manos, inevitablemente atraería la atención del ejército de los campos de nieve. Y lo que es peor, el cuerpo nocturno podría empezar a investigar, lo que podría poner en peligro toda la operación de Lon. No tenían los medios para escapar de tal escrutinio. Y el subordinado, que no es el más listo, se quedó perplejo y no sabía cómo tratar con los intrusos sin llamar la atención. Y no podían permitir que la pareja se adentrara más en la mazmorra y arriesgarse a ser descubiertos. Pero un enfrentamiento directo era demasiado arriesgado. Lon, sin embargo, tenía una solución sencilla, explicando que si querían que ocurriera algo sin ensuciarse las manos, podían utilizar el caos de la Dun. Dungeon a su favor, con tantas bestias mutantes deambulando. Si una de ellas acababa con los intrusos, sería imposible rastrear a Lon o a su grupo. El hecho de que las bestias de la mazmorra ya estuvieran enloquecidas jugaba a su favor. Así que Lon sólo necesitaba añadir un poco más de picante al caos para asegurarse de que los intrusos no saldrían con vida. Y eso es simplemente invocando a su señor de seis estrellas. Demonio hechicero. Una criatura con la habilidad innata de hechizar la voz a su nivel. El demonio podía hacer resonar libremente su voz encantadora y enloquecedora por toda la cueva, llegando a todas las hormigas locas que había dentro. Y como Lon había planeado, las hormigas comenzaron inmediatamente a pulular hacia la ubicación de Sukian y Bolian. Y como desconocían la verdadera causa, Sukian y Bolian supusieron que las hormigas estaban liberando feromonas para pedir refuerzos. Y viendo que el peligro se acercaba rápidamente, Bolian sugirió que si Sukian no podía manejar la situación, debería retirarse mientras aún tuviera la oportunidad. Pero ese Wukian estaba decidido a ayudar a Doku a pasar al nivel de Lord, así que optó por seguir adelante. Pero su excitación inicial se convirtió rápidamente en preocupación cuando cientos de hormigas emergieron de las sombras rodeándoles por completo desde todos los lados, sin dejar ninguna vía de escape posible. Y cuando las hormigas empezaron a abalanzarse sobre ellos, estaba claro que le superaban en número y fuerza. Así que Bolian preguntó urgentemente a Sukian cuáles eran sus bestias contratadas y si aún tenía suficiente poder de alma para luchar. Y Sukian, un poco arregañadientes, reveló que su segunda bestia espiritual era una bestia mecánica capaz sólo de proporcionar un escudo para él y Doku. Y como era de esperar, Bolian se sintió decepcionado, ya que estaban severamente superados, por lo que comenzó a prepararse para lo peor, pensando que tendría que confiar en su propia fuerza para sacarlos de esta situación. Con esto en mente, invocó a otras dos bestias de rango señor de su arsenal. Se trataba de un esqueleto no muerto y un esprite llamado Ruebo. Y el esqueleto no muerto es una auténtica bestia en el combate cuerpo a cuerpo como lo era, equipado con la habilidad pasiva incansable, que le permitía luchar sin cesar sin fatiga. También tenía una pasiva única que potenciaba su fuerza cuanto más tiempo luchaba. Por otro lado, Rue no era más que un simpático esprite, pero poseía poderosas habilidades de debuff y buff que podían cambiar las tornas de la batalla. Mientras luchan en el otro lado, la mantis fantasma de Bolian estaba cortando hormigas a diestro y siniestro, como antes, pero rápidamente se dio cuenta de que mantener tres bestias espirituales estaba drenando su poder del alma demasiado rápido, por lo que admitió ante su quien que no podría mantener este nivel de poder durante mucho más tiempo. A pesar de ello, ya había informado a los demás y esperaba que fueran rescatados pronto, pero ambos sabían que quedarse en el centro del enjambre de hormigas no era una opción viable, así que decidieron abrirse paso hasta una zona más estrecha donde pudieran defenderse mejor. Pero mientras se abrían paso, ganaron algo de confianza, sobre todo porque las hormigas en su estado de berserk no estaban usando sus habilidades habituales, pero justo cuando empezaban a pensar que podrían salir, una sola hormiga intentó acercarse sigilosamente. Afortunadamente, el esqueleto no muerto se vino abajo justo a tiempo, matando a la hormiga antes de que pudiera atacar. Pero surgió un nuevo problema, y que Bolian se estaba acercando a sus límites sostener a tres poderosas bestias consumía ya demasiado poder del alma, pero con el incansable esqueleto no muerto, había drenado casi la mitad de sus reservas en un instante, pero sabía que no podía permitirse parar ahora, ya que hacerlo significaría una muerte segura para ambos. Pero sobrevivir juntos se estaba convirtiendo en una esperanza lejana, por lo que Bolian instó a Sukian a marcharse, mientras él se quedaba atrás para contener a las hormigas lo mejor que pudiera, y mantenerlos a raya lo hizo con todas las habilidades que sus bestias podían reunir. Lucharon sin reservas, ganando todo el tiempo posible para que Sukian escapara. Sin embargo, Su-kyun no estaba dispuesto a abandonar el Bolian, pero el agotamiento era tan abrumador que Bolian ni siquiera se dio cuenta de que Su-kyun seguía allí luchando a su lado. Y en esos momentos finales, Bolian creía sinceramente que había salvado a Sukian, aunque se sentía sucumbir a lo inevitable. Se desplomó en el acto al agotarse por completo sus únicas reservas, lo que también desinvocó a su bestia y solo quedaron en la oscuridad los incontables ojos brillantes de las hormigas, lo que significaba que comenzaba el verdadero desafío. Mientras las hormigas se precipitaban como un maremoto, Sukian y Do-ko se defendieron, como antes, abofeteando a las hormigas de lado a lado, pero la gran cantidad de estas bestias rápidamente se volvió abrumadora, y así Do-ko fue derribado, contra las paredes del calabozo, dejando a Sukian momentáneamente vulnerable, pero sin nadie a su alrededor. Sukian se dio cuenta de que prácticamente podían ir a por todas, por lo que llamó excitado a Do-ko, instándole a revelar su verdadero yo, y sin dudarlo, Do-ko se despojó de su forma habitual, revelando el ser mítico que realmente era, y maldita sea se ve muy bien con esa galaxia como aura sobre él. No es nada comparado con cualquier bestia de aquí, y en su verdadera forma, con un simple pensamiento, podría conjurar fácilmente un agujero negro, deformando el espacio a su alrededor y succionando a las hormigas que se atrevían a acercarse, y aunque este movimiento drenó una cantidad significativa del poder del alma de Sukian, el puro asombro de ver todo el potencial de Erab, le hizo correr hacia adelante para abrazar a su compañero, maravillado por lo diferente y poderoso que se había vuelto, pero la lucha estaba lejos de terminar, así que Erab continuó lanzando manos como antes, pero esta vez, su fuerza había aumentado exponencialmente, y así decapitó sin esfuerzo a las hormigas con un movimiento de su poder, y sus ataques eran tan potentes que parecían ignorar por completo la distancia, abatiendo a los enemigos sin necesidad de tocarlos, pero este proceso, tan poderoso como ERA, parecía demasiado lento para ERA, y entonces ERA se teletransportó a lo alto y usó su habilidad de vacío para conjurar otro agujero negro, esta vez con la intención de aspirar a todas las hormigas por completo, y el movimiento funcionó a la perfección, atrayendo a toda la horda y erradicando la amenaza de un tirón masivo, sin embargo, el peaje en Sukian era inmenso, el agujero negro no sólo estuvo a punto de tragárselo con las hormigas, sino que mantenerlo a punto estuvo de dejarlo seco, así que se recordó a sí mismo no volver a hacerlo nunca más, en la medida de lo posible, mientras tanto, el maestro Lon y sus secuaces se dieron cuenta de la repentina conmoción que habían causado, y tal alboroto atraería sin duda la atención del ejército de los campos de nieve y del cuerpo nocturno, Lon decidió que había llegado el momento de marcharse, por lo que él y sus seguidores se marcharon rápidamente con la intención de crear problemas en otra parte, al mismo tiempo, Bolian entraba y salía de la conciencia, atrapado entre la vigilia y el sueño, en su estado de desorientación, creyó que podría haber muerto y que estaba experimentando algún tipo de vida después de la muerte, ya que la visión que tenía ante él era incomprensible, alguna criatura divina que desafiaba toda explicación, pero su estado de debilidad no le permitía permanecer consciente, y volvió a dormirse, incapaz de comprender lo que estaba pasando, mientras tanto, Tang Hing y su equipo llegaron al lugar, buscando frenéticamente a Su Qian, pero su ayudante fue el primero en localizar a Su Qian y a Bolian, y se sintió aliviado al informar de que ambos estaban vivos, pero lo que presenció era tan increíble que instó a todos a que mejor, bajaran donde él estaba y le ayudaran a encontrarle sentido a esto, porque ¿quién en su sano juicio puede aceptar que un aprendiz y único domador profesional haga algo tan devastador como esto? Su Qian y Bolian se aventuraron en el nido de hormigas, sino debido a las acciones del maestro Lan, todas las hormigas se arremolinaron a su alrededor, abrumándolos con sus números, pero tan pronto como la intimidación se desmayó, Su Qian no dudó en dar rienda suelta a su verdadera forma, permitiendo a Doko conjurar agujeros negros sin esfuerzo, que se tragaba todas las hormigas que se acercaban, pero la tensión de la habilidad pasó factura a Su Qian, haciendo que también se desmayara, afortunadamente, el cadáver nocturno los encontró antes que nadie, al cabo de un rato, Bolian despertó de su letargo, desorientado y preguntándose si seguía vivo, pero después de tocarse un poco más, se hizo evidente que estaba realmente vivo, pero se quedó perplejo sobre quién le había salvado, ¿fue Su Qian o la gente del cuerpo nocturno? No podía recordarlo con claridad, pero estaba seguro de que nunca había visto el tipo de bestia espiritual que había aparecido durante la batalla, mientras tanto, en otra habitación, Jun Yao estaba encantada de ver a Su Qian por fin despierta, y por su reacción, parecía que no recordaba mucho de lo que había pasado, así que Jun Yao le puso al corriente, explicándole que estaban en el hospital de la ciudad y que, afortunadamente, no había sufrido heridas graves, y aunque no podía decir lo mismo del otro tipo, ya que había sido herido más gravemente, pero estaba vivo, lo que alivió enormemente a Su Qian, pero su atención se centró rápidamente en Dogo, que parecía muy engreído, revelando con orgullo que había alcanzado las nueve estrellas, pero lo que era aún más sorprendente era el aumento exponencial de su poder del alma, que cogió a T.S.U. King con la guardia baja, tanto, que incluso cuando llegaron de vuelta a su casa, no podía dejar de preguntarse acerca de la razón detrás de Dogo repentino aumento de poder, y este aumento no parece ser debido a su buena habilidad con las manos, así que le preguntó directamente a Dogo, que le explicó que lo único que hacía era devorar a las hormigas locas, pero esta revelación le desconcertó aún más. ¿Podría ser que hubieran descubierto un nuevo método para aumentar el poder del alma? Pero eso no tenía mucho sentido, porque si fuera tan sencillo, otros ya lo habrían descubierto hace tiempo, así que Su Qian empezó a reconstruir las cosas, considerando que debía haber algo específico en la situación que condujera a este resultado. Una posibilidad era que Dogo se hubiera transformado en su forma original durante la batalla. Hablando de eso, aunque el nivel de Dogos no haya cambiado, la diferencia entre el poder de combate de su forma falsa y su forma verdadera era inmensa, y el hecho de que Dogo hubiera conseguido matar a una hormiga de nivel señor en cuestión de segundos sugería que su poder era lo suficientemente potente como para acercarse, si no alcanzar, el nivel monarca. Así que se adelantó y le preguntó al propio Dogo. Primero preguntó si Dogo podía compararse ahora con la bruja Barris, pero Dogo negó con la cabeza. Entonces preguntó si Dogo podría igualar al demonio toro no muerto de la hermana Tan Hing. Y después de pensarlo bien, Dogo huyó, lo que hizo que Su Qian se extasiara, ya que no solo Dogo lo confirmó, sino que también está diciendo que es más fuerte que el toro no muerto. Así que es seguro decir que la verdadera forma de Dogo estaba probablemente en la intersección entre el nivel de Lord y el nivel de monarca. Pero además, aunque el ataque del agujero negro de Dogo era increíblemente destructivo, también drenaba por completo su poder del alma. Esto significaba que Dogo solo podía transformarse en su verdadera forma para luchar cuando era absolutamente necesario, y cuando no había nadie alrededor. Así que normalmente, Dogo necesitaría seguir luchando en su forma de lobo huargo de las nieves, lo que hacía aún más importante evolucionarlo al sistema trueno primero. Con este plan en mente, Su Qian le dio a Dogo el par de rayos púrpura, que Dogo tragó fácilmente sin problemas. Y casi inmediatamente, un rayo comenzó a salir del cuerpo de Dogo, y Tsukian pudo sentir como el poder del alma de Dogo se disparaba. La energía era tan intensa que Tsukian sintió que esta vez Dogo ni siquiera necesitaría la ayuda de su contrato de alma. Y poco después, Dogo evolucionó con éxito hasta convertirse en una bestia de rango señor con un poderoso elemento rayo. Con esta evolución, Dogo adquirió una nueva habilidad llamada lanza relámpago. Y fiel a su nombre, Dogo podía ahora conjurar una lanza relámpago con una velocidad increíble y un alto poder de penetración. Y lo que es aún más impresionante es que existía la posibilidad de que cualquier oponente golpeado por ella quedara paralizado tras el impacto. Pero lo más importante es que Tsukian por fin podía hacer uso del cristal del trueno que había estado guardando. Era una pena que su sapo no hubiera regresado aún, ya que podría haber utilizado la habilidad toque de midas para fortalecer el cristal de energía del trueno antes de usarlo. Sin embargo, Tsukian decidió seguir adelante, y después de Dogo consumió el cristal. Un rayo recorrió su cabeza, y de repente obtuvo la habilidad Encarnación Rikugai, lo que le permitió utilizar libremente esta nueva y poderosa habilidad. Pero como estaba demasiado contento de recibir una habilidad tan chula, Dogo no pudo contener su emoción e intentó agradecérselo a Tsukian con un abrazo, que electrocutó a mi pobre chico hasta el punto de que podíamos ver sus huesos a través de su piel. Y por lo tanto Dogo recibió una merecida paliza por su dolorosa estupidez. Pero, afortunadamente, Tsukian estaba bien, gracias a su reciente ascenso al rango profesional. Así que su físico se había vuelto más duradero y fuerte, lo que le permitió resistir el choque. Hablando de lo cual podía sentir que su dominio espiritual se había fortalecido. No solo su espacio ha aumentado, pero Dogo podía disfrutar libremente de su tiempo allí, ya que podía almacenar objetos inanimados, que también hizo más conveniente para recoger materiales en el futuro. Y por supuesto, después de alcanzar el rango profesional, ahora podía utilizar las habilidades de su bestia espiritual. Pero ahora que lo piensa, también consiguió despertar la habilidad llamada Control Perfecto, que le permite utilizar perfectamente las habilidades específicas de su bestia. Y actualmente la única habilidad disponible era el Tundersprayer. Así que rápidamente lo prueba. ¿Y qué te parece? Se ve genial usándola con toda la chispa que sale de su cabello. Sabes que se verá majestuoso mientras electrocuta a alguien. Y aunque por ahora solo podía usar una habilidad a la vez, era suficiente para darle la capacidad de protegerse. Apuntando con su recién adquirida Tundersprayer a Dogo, que le siguió el juego, reaccionando asustado como si la electricidad fuera a hacerle algo. Pero ya está bien de tonterías. Entonces le pidió a Dogo que utilizara su habilidad de clonación, que Dogo activó inmediatamente, conjurando un clon a su lado. Y tras una inspección más cercana, Suquian confirmó que el clon tenía aproximadamente la mitad del poder de alma máximo de Dogos. A pesar de esta limitación, el clon seguía siendo poderoso. Y Suquian hizo una nota mental para probarlo en una batalla real cuando surgiera la oportunidad. Mientras tanto, en el hormiguero donde yacía el cadáver de la hormiga reina, un grupo de investigadores se había reunido para averiguar qué había ocurrido. Y Tang Hin dirigía la investigación, por lo que preguntó a sus subordinados que habían descubierto hasta el momento. Y uno de ellos informó de que les parecía extraño lo rápido que había muerto la hormiga reina. Aunque la reina no tenía poder de combate real, seguía siendo una bestia de rango señor de las nueve estrellas. Por lo que el hecho de que ni siquiera tuviera tiempo de convocar a sus soldados para protegerse era muy inusual. Pero esto solo prueba que aquellos que pueden hacer este tipo de cosas probablemente ya estén en el nivel de monarca. Bestia que aún no ha sido descubierta por el ejército del campo de nieve. Como la entrada a la tierra extranjera siempre está custodiada por el ejército del campo de nieve, es imposible que alguien se cuele sin ser visto. Y si alguien realmente se infiltró, debe tener algún plan para la tierra extranjera. Entonces, ¿por qué demonios dejarían ir a ese Uquian y Bolian y ese enorme cráter? Cerca de donde los encontraron no sirvió para nada más que para añadir más misterio. Pero sus pensamientos se interrumpieron bruscamente cuando Bolian llegó para conocerla en persona. No sabía que podía sonreír así. Parece que nuestro chico siente algo por Tang Hing, pero en realidad no está aquí para ligar, ya que solo quiere compartir información importante para contribuir a la investigación. Y después de informar de todo lo que podía recordar sobre el incidente, una expresión de preocupación apareció en el rostro de Tang Hing. Los detalles que Bolian compartió sugerían que la hormiga reina ya había muerto cuando ellos llegaron, lo que explicaba por qué eran asediados por las otras hormigas. Pero si ese era el caso, Tang Hing se preguntó cómo era posible que los dos hubieran sobrevivido a semejante ataque. Sabía por experiencia que, incluso para alguien de su calibre, sobrevivir a aquel encuentro habría sido extremadamente difícil. Pero Bolian no estaba seguro de cómo habían sobrevivido. Lo único que recordaba era que algo había eliminado a las extrañas bestias que les rodeaban, lo que llevó a Tang Hing a suponer que, efectivamente, una bestia errante de nivel monarca había matado a la reina y a las demás hormigas. En lugar de una persona desconocida, cambió la conversación y le preguntó a Bolian que pensaba de Su Qian, a lo que Bolian admitió que al principio dudaba de la valía de Su Qian para ostentar su insignia. Pero después de lo que habían pasado, reconoció la fuerza y el potencial de Su Qian. Esto hizo las delicias de Tang Hing, que pidió a Bolian que presentara a Su Qian a otros posibles viajeros nocturnos, a lo que Bolian se mostró más que encantado, sobre todo porque estaba deseando ver las caras de horror de esos tipos cuando fueran derrotados inevitablemente por ese Wu Qun. Sin embargo, bajo su comportamiento exterior, Bolian no era ingenuo. Sabía que ellos dos habían sido los únicos presentes durante aquella situación imposible, enfrentándose a un enjambre masivo de hormigas locas. Cuanto más pensaba en ello, más sospechaba que Su Qian podría haber sido quien le salvó. Si eso era cierto, Bolian entendía por qué Su Qian podría querer mantener oculta su verdadera fuerza. Bolian no pudo evitar admitir para sus adentros que la verdadera fuerza de Su Qian era incomprensiblemente grande, tal vez incluso aterradora. Mientras tanto, fuera del nido, el maestro Lon y su secuaz se pararon cerca de un acantilado como verdaderos villanos que eran. Pero el secuaz ya estaba pellizcando, ya que le preocupaba que los Nick Corps pudieran acabar encontrando sus rastros. Así que no pudo evitar expresar sus preocupaciones. Pero dándose cuenta de que podría sonar irrespetuoso, aclaró rápidamente que no dudaba de las habilidades de su maestro y que sólo quería confirmar su seguridad. Eso era todo. Y con un tono tranquilo y casi desdeñoso, el maestro Lon recordó a su subordinado que había borrado todo rastro de su presencia. El único factor incierto que quedaba era la entrada a la tierra extranjera, lo que tranquilizó la mente de su secuaz al recordar que la entrada no existía siempre, sino que se abría en el fondo del hormiguero de vez en cuando. El único problema ahora era, si el ejército del campo de nieve no evacuaba el hormiguero a tiempo, la entrada sería inevitablemente descubierta. Una vez que eso sucediera, su ruta de escape se vería comprometida, atrapándolos dentro de la tierra extranjera. Pero en lugar de acobardarse, esto sólo trajo una sonrisa tortuosa a la cara del maestro Lon mientras se deleitaba con la idea de que si tal escenario se desarrollaba, no tendrían más remedio que ponerlo todo patas arriba. Y el caos no era algo que temiera, de hecho, lo ansiaba. Mientras tanto, dentro del palacio de entrenamiento, Bujian se enfrentó directamente a S.U. Kyun, preguntándole si aún recordaba lo ocurrido en el nido de hormigas. Y cómo era de esperar, S.U. Kyun trató de disimular, actuando como si no recordara nada. Y su actuación fue tan convicente, incienso que Bujian empezó a creerle, pensando que la teoría de la hermana Hin podría ser correcta y que una bestia de nivel monarca había intervenido. Pero si eso fuera cierto, ¿entonces por qué una bestia tan poderosa los dejaría ir? Así que parece que todavía hay misterios que podría descubrir. Pero eso tendría que esperar debido al incidente. La hermana Hin había pedido a Bujian que llevara a Suchen a conocer a los demás que tenían insignias como las suyas. También insistió en que ya no podían aventurarse solos en mazmorras de más de un nivel. Haciendo este encuentro crucial. Pero debe recordarle a S.U. Kyun que los que tenían insignias tendían a ser un poco arrogantes y no era fácil hablar con ellos. Por lo que se aconseja no discutir con ellos. A pesar de que recientemente había sido ascendido al rango profesional ya que todavía había muchas cosas que S.U. Kyun necesitaba aprender. Y este era un razonamiento sólido. Así que estuvo de acuerdo con Bujian. Mientras tanto, en la sala de entrenamiento, dos domadores se preparaban para perfeccionar sus habilidades. Uno de ellos utilizó una habilidad llamada golpe mental, que tenía un aura como de galaxia que manifestaba un clon de sí mismo, que luego atacó con precisión milimétrica como un golpe de homing. Y el poder de esta habilidad llegó a 7000 a pesar de que sólo estaba en una tasa de herencia del 39%, lo que significa que podría llegar a ser mucho más fuerte una vez perfeccionado. Mientras tanto, la chica a su lado, directamente, transforma todo su brazo en lianas, y azotarlo contra la pared con una fuerza de 7300 y una tasa de herencia de habilidades del 51%, mostrando al tipo que ella sigue siendo mejor que él, como de costumbre. Pero, por supuesto, el tipo es un mal perdedor y no admitiría que argumentando que su descenso de la montaña habilidad de Dios era una habilidad de nivel A, por lo que era naturalmente más fuerte que su nivel B ataque espiritual, lo que provocó que la chica se apresurara a gritarle sus gilipolleces, ya que ambos saben que su nivel es inferior al de él, lo que no hizo más que desencadenar aún más al rey bajito. Pero justo cuando la tensión entre ellos estaba a punto de aumentar, los dos chicos entraron en la habitación y el matón se dio cuenta inmediatamente de que algo no iba bien, así que les preguntó si eran los únicos presentes hoy, a lo que explicaron que el otro miembro estaba de expedición, y la chica admitió que se habría unido a él, pero llegó demasiado tarde, lo que claramente la molestó. Pero ya está bien, como estaban más intrigados de quién es el tipo. Además de Bolian y el rey corto hizo hincapié en que mejor que no han traído a un niño aquí sin una placa, ya que sólo cuasimiembro se permiten aquí. Pero tan pronto como los dos Tames escucharon que ese Wu-Qui no sólo era un poseedor de insignias como ellos, sino que además había sido elegido personalmente por Tang Hing, se quedaron helados de asombro. Esto dejó claro a Su-Kian que la hermana Tang Hing tenía una gran reputación dentro del cuerpo nocturno, así que después de que Su-Sian se presentara, los dos domadores no pudieron evitar agolparse a su alrededor, ansiosos por saber cuál era su bestia contratada. Pero su entusiasmo se desvaneció rápidamente, cuando se enteraron de que la bestia de Su-Yu-Kyun era sólo un lobo de las nieves. Y parece que no les está mintiendo, pero tampoco son estúpidos. Saben que un domador elegido por Tang Hing no es débil, así que se esforzaron por tener el mismo entusiasmo a la hora de dar gas a ese Wu-Qui-Kyun, aunque estaba claro por sus expresiones que no estaban totalmente convencidos de sus habilidades, mientras que los lingotes no podían evitar ver un reflejo de su yo pasado en ellos, recordando cómo había reaccionado inicialmente cuando conoció a ese Wu-Qui-Kyun. Y Su-Kian también lo notó, pero simplemente decidió desviar el tema, preguntando qué habían estado haciendo antes de que él llegara, a lo que los dos domadores se mostraron más que encantados de explicar. Señalaron el muro que habían estado golpeando y le informaron de que se llamaba muro de prueba, que podía absorber el daño de habilidad de todas las bestias espirituales por debajo del nivel de monarca y calcular la fuerza del ataque. Además, podía calcular qué parte de las habilidades de sus bestias habían heredado tras convertirse en domadores profesionales. Y viendo que Su-Kian parecía un poco despistado sobre lo que era la tasa de herencia, los dos domadores se tomaron el tiempo de explicarle más, aclarando que el índice de herencia es una medida de lo bien que un domador entiende y conecta realmente con su bestia espiritual. Porque convertirse en domador profesional es donde comienza el verdadero viaje. Esta es la etapa en la que se desbloquea el potencial verdadero de un domador, y en la que sus habilidades de bestia espiritual también empiezan a calificarse, y de forma similar a la clasificación de las mazmorras, las habilidades se clasifican desde el rango C hasta el rango S, y esta clasificación no sólo refleja el poder destructivo de las habilidades, sino también el índice de herencia, el grado en que un domador puede aprovechar y dominar plenamente las habilidades de su bestia, en términos más sencillos. Cuanto mayor es el índice, mayor es su poder destructivo. Pero dicho esto, se dio cuenta de que el índice de herencia del nivel S era sólo del 60% al 80%, así que preguntó qué venía después, a lo que Ergi reveló que más allá del nivel S se categorizan habilidades especiales, a menudo denominadas movimientos definitivos. Se trata de habilidades raras e increíblemente poderosas que sólo pueden conseguirse con un profundo entendimiento y vínculo entre el domador y su bestia, y con esa explicación fuera del camino. Los dos Tames no pudieron resistirse a lucirse un poco en donde la chica, llamada Jiangsu, se aseguró de enfatizar que ella era más fuerte que Ergi, lo que inmediatamente le provocó. Mientras tanto, Sukian se quedó pensativo mientras experimentaba una epifanía. Finalmente entendió lo que su nuevo talento de control perfecto realmente significaba. Tenía que ser 100% dominio. Al darse cuenta de esto, preguntó a los demás si podía intentarlo en la pared de pruebas, lo que no les importó en absoluto. Así que Sukian empezó cerrando los ojos, concentrándose en canalizar sus habilidades. Mientras tanto, los otros aprovecharon la oportunidad para preguntarle a Bolian si realmente creía que Sukian era capaz. Infierno en el que afirmó con orgullo que es porque este tipo de alguna manera había hecho su nieve dir el lobo dominar una habilidad de fuego. Pero en cuanto vieron que Sukian empezaba a conjurar rayos, se sobresaltaron. Esto distaba mucho de la habilidad de fuego que la intimidación había mencionado, lo que les hizo preguntarse si ese Wukyun había contraído una nueva bestia espiritual. Pero no pasó ni un momento. Sukian había conjurado por completo su lanza relámpago y se agachó infierno. Se ve legendario, ya que incluso tiene que las extensiones de Penacho en la cabeza como Bukong. Pero, por desgracia, los demás tienen una opinión diferente. Como se sabe que Tundersprayer es solo una habilidad de rango C. Parece buena, pero no práctica. Mientras Bulling se preguntaba de donde demonios habría sacado esta habilidad. Porque está seguro de que Sukio no tendría tiempo de contratar a otra bestia. Pero antes de que pudiera seguir pensando, Sukian empezó con lo suyo, corriendo hacia la pared a la velocidad del rayo. Y luego lanzó la lanza relámpago directamente hacia él. Y como era de esperar, el ataque fue realmente llamativo. Incluso haciendo que Egi admitiera a regañadientes que parecía impresionante. Aún así, estimó que la lanza no superaría los 3.000 puntos, considerándola más estilo que sustancia. Pero cuando la pared reveló el resultado, la sala se conmocionó. La lanza relámpago había obtenido la asombrosa puntuación de 7.700, superando con creces todo lo conseguido por los demás domadores. Pero las sorpresas no acabaron ahí, ya que la pared también mostraba una tasa de herencia del 100%. Una hazaña de la que ninguno de ellos había oído hablar antes. Lo que les dejó atónitos, llevándoles a pensar que el muro podría estar funcionando mal. Para confirmarlo, Yang suprobó rápidamente la pared con su propia habilidad. Pero el equipo funcionaba perfectamente, y así el sudor comenzó a formarse en sus rostros mientras intentaban aceptar su nueva realidad y que solo son personajes secundarios en el mundo de Suquians. Dogu había evolucionado recientemente en una bestia del elemento rayo, que también clasificó a Suquion como domador profesional. Ahora podía usar la nueva habilidad de Dogus, la lanza del rayo. Y como Tang Hing había pedido a Bolian que presentara a Suquian a los otros portadores de insignias, fue a su encuentro, y casualmente, se entrenaban golpeando una pared especial, que pudieran medir la fuerza de sus competencias y sus niveles de herencia, que era la oportunidad perfecta para Suquian para poner a prueba su nueva habilidad. Pero cuando Suquian reveló su lanza relámpago, los demás pensaron inicialmente que era débil, ya que se sabía que solo era de rangos en el mejor de los casos. Pero una vez que llegaron los resultados, estaban completamente sorprendidos. Resultó que Suquian era una raza diferente de domador, ya que tenía una tasa de herencia del 100% y un poder general que lo superaba a todos. Y en ese momento, se dieron cuenta de quién era el verdadero protagonista, y con su reacción, Suquian entendió mal, pensando que estaban decepcionados, por lo que intentó aclarar a los demás que su lobo acababa de aprender lanza truenos hacía poco tiempo, por lo que aún no era muy diestro. Sin embargo, eso no dejaba de ser un derecho de fanfarronería en sí mismo, llevándolos a preguntar cómo diablo su lobo de nieve tenía una habilidad de rayo. Incluso Boliang se enderezo, pregunto si éste era el mismo lobo que vio hace unos días. Y si era así, le gustaría invocarlo, que a Suquian no le importaba invocar casualmente a Do Ko para que todos lo vieran con esto. No había duda de que era de hecho un tipo trueno, lobo de nieve, y la expresión de Boliang no tenía precio, ya que estaba completamente estupefacto. No sólo el lobo había aprendido el fuego, sino que también había dominado otro elemento en tan sólo unos días, lo que le hizo preguntarse cómo Suquian seguía consiguiendo estas hazañas imposibles. Mientras tanto, la curiosidad de Ergi se apoderó de él, y decidió acariciar a Dogo electrocutándose naturalmente en el proceso. Incluso Jiangsu no podía creer lo que estaba viendo, pensando que ese tipo de estupidez probablemente debería ser estudiada. Pero ahora se daba cuenta de que Suquian era en realidad la persona adecuada para ser el sucesor de Tan Hing, y Boliang no perdía ocasión. Aprovechaba para burlarse de ellos, preguntando qué se sentía al ser superado por su subalterno, y reaccionaron tal y como él esperaba, ya que así fue exactamente como él lo había hecho la primera vez que lo vio. Pero ahora que sabían que Suquian era competente, el joven Su preguntó a los dos chicos si querían formar un equipo, ya que Dasin y los demás formaban equipo y se dirigían a la mazmorra de rango S, y ésta parecía la oportunidad perfecta para ellos, sobre todo porque Dasin era el único cuasimiembro entre ellos con una bestia de alto nivel de rango señor. De hecho, Dasin ya tenía la habilidad de viajar de noche como un verdadero cadáver nocturno, así que con él cerca, entrar en la mazmorra de rango S no sería ningún problema, y Yang Su señaló que sus números eran perfectos, ya que los cuasimiembros necesitaban formar un equipo de al menos cuatro personas para solicitar la entrada en una mazmorra de rango S, pero Boliang tenía un problema, y estaba jodidamente herido, lo que le recordó, por si no se había dado cuenta, pero el joven Su estaba realmente ansioso por entrar en la mazmorra, así que razonó que él estaba herido, no su bestia, por lo que aún deberían estar bien, y si llegaba el caso, prometió que tanto Ergu como ella lo protegerían a toda costa, además estarían bien, siempre y cuando no se toparan con una bestia errante de nivel monarca, ya que con la fuerza de los cuatro, podrían pasar por encima de cualquier amenaza de nivel lord, además Dasin y los demás se dirigían a las ruinas del dios máquina, donde los rumores decían que se podían encontrar raras bestias mecánicas, así que definitivamente necesitaban unirse, y Su Qian, que había estado pensando en mejorar sus guantes ya que su fuerza de escudo ya no era suficiente, se convenció rápidamente, con eso estuvo de acuerdo con el plan, y afortunadamente, Boliang también lo hizo, confiado en que con ocho de ellos en total, después de unirse al grupo Dasans, no habría ningún problema, lo que hizo que Yang Su se sintiera absolutamente encantado, mientras que Ergui parecía extrañamente atraído por algo que tenía delante, mientras tanto, en el interior de las ruinas del dios máquina, donde las estructuras avanzadas se erguían ahora como meros recordatorios de cómo cayó una cultura antaño gloriosa, dos individuos se escondieron en las sombras, tratando de evitar la confrontación, ya que estaban allí para una misión de rescate, después de haber recibido el mensaje de socorro de Oven, y un mensaje como ese sólo podía significar que había ocurrido algo inesperado, como ya habían explorado las ruinas Mecha muchas veces, y sabían que mientras evitaran a los jefes de nivel monarca, no deberían correr ningún peligro real dada su fuerza, así que si ese era el caso, Yuan Yuan sugirió a Oven podría haber encontrado el jefe, pero a Dasin le costaba creerlo, ya que acababa de subir de las ruinas inferiores y el jefe seguía inactivo sin signos de activación, así que tal vez se habían topado con algún otro peligro, pero aparte de las bestias mecánicas, no había mucho más aquí, más importante aún, Oven seguía enviando mensajes en el comunicador, y su localización no se había movido durante un tiempo, y se suponía que estaba con Lin Feng, pero ahora estaba completamente solo, lo que significaba que eran su única esperanza de supervivencia, así que sin dudarlo, corrieron hacia su ubicación, mientras corrían Yuan Yuan informó a Dasin que Yang Su y los demás estaban en camino, en el que Dasin quiso advertirles de inmediato que se retiraran, pero, por desgracia, el mensaje había sido enviado así aún ahora, por lo que era posible que ya estuvieran en la entrada, así que sin más opciones, les pidió que siguieran hacia donde se dirigían, mientras tanto, donde estaban los demás, los ojos de Yang Su brillaban de emoción mientras esperaba tener en sus manos una poderosa bestia mecánica, pero por desgracia, para ella eso tendría que esperar mientras les llegaba el mensaje de Yuan Yuan, dándoles instrucciones de dirigirse a su ubicación y no dispersarse, y esto no era una buena señal, ya que sugería algo urgente, pero el problema era que el mensaje no daba ningún detalle, lo que significaba que probablemente tenían prisa, aún así, con Dasin de su parte, confiaban en que todo iría bien, al mismo tiempo, Doggo se mantuvo cauteloso, sintiendo algo inquietantemente similar al nido de hormigas, y eso no era nada bueno, pero antes de que pudiera advertir a los demás, una bascha Mac detectó su presencia y atacó en el acto, y tal como se espera de una mazmorra de rango S, era un calamar mech de nivel Lord, pero estos tipos tampoco eran fáciles de convencer, como Yang Su rápidamente brotó una enredadera que penetró a través de la boca de la criatura y salió por su cabeza como si nada, demostrando que su promesa de protegerlos no era sólo palabrería, lo que impresionó a Su Qian, ya que usar habilidades heredadas para matar sin esfuerzo a un señor bestia de tres estrellas no era una hazaña fácil, pero era una lástima que no pudieran contratar a una bestia tan poderosa, ya que estos mechs habían sido erosionados por el poder decadente del mundo extranjero, así que no tuvieron más remedio que seguir avanzando, con la esperanza de encontrar uno adecuado por el camino, sin embargo, eso no iba a ser sencillo, a medida que surgían más bestias mecánicas para bloquear su camino, pero sabiendo que sus ataques espirituales no afectarían a estas criaturas, Egi decidió dejar que Yang Su se encargara del trabajo duro, pero eso no parecía difícil en absoluto, ya que hizo brotar más enredaderas, acabando con ellos con bastante rapidez, e incluso se reía mientras lo hacía, lo que sólo sirvió para molestar aún más a Ergi, pero por muy hábil que fuera Yang Su, el número de enemigos era abrumador, y unos pocos lograron esquivar sus ataques iniciales, y estaban a punto de tomar represalias, pero fue abatido por la lanza relámpago de Su Qian, matándolo en un instante, por lo que Yang Su rápidamente mostró su agradecimiento con un guiño juguetón, a pesar de que sabía muy bien que la bestia Mech nunca tuvo la oportunidad de hacerle daño en el primer lugar, mientras tanto, Ergi no pudo evitar notar cómo las habilidades de trueno de Su Qian eran particularmente efectivas contra las bestias mecánicas, eran tan efectivas, de hecho, que sintió que debía pegarse a Su Qian para protegerse, pero en realidad, sólo quería estar lo más lejos posible de Yang Su, ya que estaba harto de sus constantes alardes, pero durante este tiempo, del lado de Da Xin, habían llegado finalmente a su destino, sólo para sorprenderse al ver a Lin Feng, todo ensangrentado y golpeado, y parecía completamente desorientado, pero a pesar de su condición, seguían preguntando dónde estaban los demás, especialmente Oben, que había enviado el mensaje, e incluso en su estado grave, tosiendo sangre, Lin Feng consiguió responder, diciendo que había recibido el mismo mensaje, que era la razón por la que estaba aquí en primer lugar, pero entonces su expresión cambió de repente, una sonrisa maníaca se dibujó en su rostro mientras les informaba de que Oben estaba justo detrás de ellos, lo que les produjo un enorme escalofrío al sentir inmediatamente una presencia detrás de ellos, así que, instintivamente, se dieron la vuelta justo a tiempo para ver a Oben a medio balancearse, y bam, tiró a Joan Joan por la habitación con fuerza bruta, pero quedó claro que no eran traidores, sino que estaban siendo controlados por un demonio hechicero, y la única razón por la que el demonio hizo acto de presencia, era porque estaba usando un sello espiritual que les impedía convocar a sus bestias, un movimiento orquestado por el propio maestro Lon, pero parecía sorprendido, cuando Dacin se resistió al sello, pero antes de que pasara nada, su secuace ofreció a ocuparse de ellos, pero el maestro Lon le instó a retirarse, diciendo que sería más entretenido dejar que los portadores de placas se mataran entre sí en su lugar, y poco después, Dacin atravesó el sello, e invocó a su bestia, un señor de las siete estrellas, lagarto espadachín, y como el demonio estaba detrás del extraño comportamiento de Oven, Dacin no dudó en hacer que su bestia cortara a la criatura por la mitad, pero resultó que tratar con el demonio no iba a ser tan fácil, ya que los ataques físicos resultaron inútiles, y aún mantenía el control sobre Awin, incluso separado de él, mientras tanto, el maestro Lon reconoció que Dacin no era un oponente sencillo, así que ordenó a su esbirro que controlara al demonio mientras él se centraba en intentar despertar al jefe por sí mismo, a lo que el esbirro accedió encantado, al mismo tiempo, Dacin notó que sus amigos se movían de forma poco natural, haciendo obvio que ahora estaban bajo el control del demonio, pero Dacin, siendo el tipo directo que era, decidió despertarlos de la única forma que conocía, y es con sus puños, lo suficiente para mantenerlos vivos e intactos con esto, su bestia hizo el primer movimiento, creando algo de distancia para que Dacin comenzara su despertar, mientras tanto, en el lado de Sukin, Yang Su empezaba a preocuparse porque su hermana Yuan Yuan no respondía a sus mensajes y hacía tiempo que no se movía, parecía que necesitaban darse prisa y comprobar las cosas por sí mismos, así que siguieron adelante mientras dejaban que Yang Su hiciera lo suyo, sin embargo, pronto se dio cuenta de que se había convertido en su señora de la limpieza, lo que no era exactamente su idea de diversión, así que les pidió que se detuvieran, pero justo entonces, se dieron cuenta de que Dacin y los demás parecían estar apiñados en un mismo lugar, y supusieron que les estaban esperando, esto sólo hizo que se apresuraran aún más, unos instantes después, entraron en el edificio de donde procedía la señal, pero no había rastro de nadie, con esto, sus sentidos se agudizaron al darse cuenta de que algo estaba mal, mientras Yang Su notó una luz justo delante, que parecía ser un rastreador dejado por sus mayores, pero en cuanto se acercó para comprobarlo, apareció una figura detrás de ella, en la que los demás la advirtieron inmediatamente, y afortunadamente, pasó el bloqueo de comprobación de habilidades, el ataque ardiente justo a tiempo, pero cuando vieron que era su superior quien había atacado, se quedaron confusos, así que en lugar de tomar represalias, intentaron razonar con ella, pero sin una palabra, salió bruscamente del lugar, aumentando su confusión, pero para su sorpresa, otro de sus miembros apareció encima de una plataforma, definitivamente fue Abu Uban, y apareció para recibirlos con un enorme soul blood directo a su maldito cráneo, listo para enviarlos a la otra vida, pero obviamente lo esquivaron, ya que balanceó esa mierda desde muy lejos mientras los demás se quedaban preguntándose por qué les atacaban, Su Qian no podía deshacerse de la sensación familiar que desprendían sus auras, pero parecía que no era el único que se había dado cuenta, ya que Bolian también lo había captado, era inquietantemente similar al estado de locura de las hormigas que habían encontrado antes, pero los demás no lo sabían, así que en su estado de confusión, era fácil que les pillaran desprevenidos, pero justo cuando la espada de Aoban estaba a punto de destruir a Jiang Su, alguien lo bloqueó por los pelos, y no era otro que el propio Dacin con Yuan Yuan colgado a la espalda, lo que les alivió de inmediato, ya que su sola presencia significaba que podrían superar lo que fuera que estuviera ocurriendo, aún así, querían respuestas, pero en lugar de explicar, Dacin les arrojó al inconsciente Yuan Yuan, y fue directo a una pelea con Aoban, y en unos pocos golpes rápidos, Dacin salió victorioso, consiguiendo por fin un momento para aclarar las cosas, pero, por supuesto, las cosas no eran tan sencillas, resultó que Dacin había estado luchando contra un demonio en su interior desde el principio y, aunque su fuerza de voluntad se había mantenido firme durante un tiempo, no podía hacer mucho, así que cuando el demonio fue a por todas, forzó su control, y fue obvio cuando un tercer ojo se abrió de repente en la frente de Dacin, y sin previo aviso, hizo zoom, y atacó agresivamente a Jiang Su, dejándola luchando por comprender lo que estaba pasando, afortunadamente, Ergi se dio cuenta enseguida de que algo iba mal y no dudó en tomar represalias, inmediatamente convocó a su bestia señor de cinco estrellas con un poder total de 54k, y soltó un golpe mental dirigido directamente a Dacin, pero Dacin lo esquivó justo a tiempo, y se precipitó de nuevo hacia ellos, pero ahora que entendieron que estaba siendo controlado mentalmente, los otros saltaron, Jiang Su convocó a su bestia señor de seis estrellas, el dios de la montaña, con una fuerza abrumadora de 62k para impedir que Dazon se acerque, y al principio parecía que las lianas eran eficaces, pero tan pronto como Dacin consiguió un poco de espacio para moverse, los atravesó con un solo movimiento de su espada, este fue su dios luna llenaslas en la pantalla, una habilidad heredada de rango A, y este tipo fue realmente construido diferente, porque incluso Bolian estaba agradecido de que Dacin hubiera tenido la previsión de recuperar y sellar su bestia espiritual antes de que el demonio se apoderara por completo de él, de lo contrario, no habrían tenido ninguna oportunidad contra él, y ni siquiera un unicornio mágico podría igualar a Dacin, como fue cortado en tres pedazos con facilidad, afortunadamente, no era una bestia espiritual, solo una ilusión creada por la habilidad de conjuro de Ergis, pero esto solo confirmó algo a Sukian, y es que a pesar de que Dazon estaba controlado, parecía que solo podía enfocarse en aquellos que lo provocaban como una bestia salvaje sin tácticas reales, con eso en mente, Sukian utilizó la encarnación de Raike de Dogos para desviar la atención de Dazon sin arriesgarse a que lo mataran, estaba seguro de que, incluso con la velocidad del rayo, no podría alcanzarla, y mientras el clon se acercaba a Dacinergy no pudo evitar sorprenderse de las habilidades de Sukian, como su lobo incluso tenía una habilidad de nivel S, y estaba claro por qué se clasificó, ya que logró esquivar por poco el golpe de luna llena de Dazon y contraatacar con lanza trueno, aunque Dacin lo esquivó fácilmente, el clon logró captar su atención, pero incluso Dacin's mera aura era suficiente para hacer Yang su vacilan, y justo cuando pensaban que lo tenían, Dacin logró esquivar de nuevo a quemarropa, pero esto era de esperar del mejor domador entre ellos, así que su plan era ganar tanto tiempo como fuera posible, usando el esqueleto y el clon mientras encontraban una solución, durante esto, her bestia gansa logró encontrar la habilidad perfecta para conjurar, así que en cuanto confirmaron que Dacin estaba totalmente distraído, conjuraron la habilidad del libro, atándolo fuertemente sin posibilidad de escapar, aún así, no podían correr riesgos, así que el fantasma de bullying, manta rápidamente desarmado Dacin, quitándole su espada, después de eso, Urgi usó su golpe divino para cortar la conexión con lo que fuera que lo controlaba, con eso, finalmente capturaron a Dacin, pero sabían que se trataba más que nada de suerte, dado que ya se había ocupado de los otros por su cuenta, lo que significaba que no estaba a pleno rendimiento cuando lucharon contra él, de lo contrario, no habría sido posible, y gracias a la rapidez mental de Esiu Yu Kun, todo el proceso fue más fácil, pero el misterio aún persistía, y es que quien en la tierra tenía una bestia lo suficientemente poderosa como para controlar a alguien como Dacin, que estaba a punto de ser ascendido al nivel de maestro, pero no era la primera vez que Sou Kin se encontraba con algo así, así que estaba claro que esto no era sólo una coincidencia, y que alguien estaba definitivamente perturbando las tierras extranjeras, Su Kian y los demás decidieron dirigirse a las ruinas del señor de los mecanismos, donde se suponía que estaban Dacin y sus mayores, pero en lugar de seguir su plan original, algo había ido claramente mal, obligándoles a correr hacia los demás, cuando llegaron, fueron emboscados por sus propios superiores, pero no tardaron en darse cuenta de que sus mayores estaban hipnotizados y controlados por una extraña bestia, afortunadamente, Dacin llegó justo a tiempo para salvarles el pellejo, derrotando a sus mayores, sin embargo, se hizo evidente que la bestia demoníaca ya estaba en su sistema desde el principio, la única razón por la que Dacin se había resistido tanto tiempo era porque tenía una constitución diferente, pero ahora, con Dacin como enemigo, el grupo no tuvo más remedio que lanzarle todo lo que tenía, para noquearlo, no ha sido fácil, pero de algún modo lo consiguieron, aunque habían superado el peligro inmediato, el misterio permanecía, y entonces trataron de averiguar quién había causado todo esto, pero antes de que pudieran dar sentido a las cosas, todo el lugar comenzó a temblar violentamente, dejando a todos confundidos, cuando una bestia Mech apareció detrás de ellos, hablando sobre el programa de aniquilación de arranque, sabían exactamente lo que estaba pasando, y que el jefe de las ruinas se había despertado, y eso eran malas noticias, aunque el jefe mecánico no tenía la inteligencia de una bestia espiritual, seguía siendo de rango monarca, lo que estaba muy por encima de cualquier cosa que pudieran manejar, pero esto confirmó lo que Suquian había sospechado, y que el mismo individuo que les había causado problemas recientemente estaba detrás de esto, y dio en el clavo, ya que era el maestro Lan quien había orquestado todo, pero incluso él estaba en un pequeño aprieto, ya que su intento de tomar el núcleo del jefe había fracasado, lo que significaba que hacer un contrato con él ya no era una opción, y eso significaba volver con las manos vacías, que definitivamente no estaba en línea con su personalidad, pero, de repente, algo llamó su atención, era un portal que aparecía detrás de los pies del jefe, y su humor cambió instantáneamente a alegría, dándose cuenta de que este viaje no era un desperdicio después de todo, como indicaba el portal, estaba cada vez más cerca de descubrir el secreto de esta tierra extranjera, una oportunidad que no tenía intención de dejar escapar con esto, el maestro Lan juntó las manos, canalizando su energía, e invocó a su bestia de nueve estrellas, y sin dudarlo, utilizó su poder para crear una capa de sombra, que no sólo aumentaba sus estadísticas, sino que también le otorgaba todas sus habilidades, pues sabía que estaban a punto de adentrarse en un lugar del que tal vez no regresarían, así que dejó claro a todos que sólo debían seguirle aquellos que no temieran a la muerte, y al principio su secuaz estaba confundido, ya que definitivamente no estaba listo para morir, pero tan pronto como el monarca, jefe de rango fijó sus ojos en él, rápidamente se dio cuenta de que su mejor oportunidad de sobrevivir era seguir al maestro Lan, y así juró lealtad en el acto, y a cambio, recibió una capa de sombra enferma como la del maestro Lan, y sin perder un segundo, desaparecieron de la vista, pero el señor Mech estaba fuera de sangre, así que empezó a pavonearse para encontrar a los intrusos el mismo, pero no se llamaba el señor de las máquinas por nada, ya que sus ojos estaban conectados a todas las bestias mecánicas de las ruinas, lo que significaba que todo lo que ellas veían, él también podía verlo, y ahora mismo, se estaban fijando en Sukian y los demás, y al igual que antes, estas bestias operadas a la vista, sin dar a Sukian y su tripulación un momento para respirar con los láseres lloviendo sobre ellos sin descanso, y aunque Sukian tenía su escudo, sabía que no aguantaría mucho tiempo contra enemigos de tan alto nivel, así que decidieron huir, pero estas bestias no iban a dejarles escapar tan fácilmente, y rápidamente se dio a la persecución, pero PSYCH esas bestias Mech no llegaron muy lejos antes de recibir una lanza a través de sus cabezas, sacándolos al instante, pero parece que eran diferentes de los de fuera, porque si caían, se llevaban a todos con ellos, y así comenzaron a autodestruirse cerca de Sukian, y la explosión fue tan intensa que rompió su escudo en pedazos, por suerte, el escudo fue suficiente para absorber la mayor parte del daño, dejando a Sukian ileso, pero, por desgracia, eso era sólo el aperitivo, cuando una enorme mano atravesó la pared, y la desgarró como a su perra de al lado, y diablos, si eso no era la entrada más badas que habían visto nunca, no sé lo que es, e inmediatamente Sukian y su equipo empezaron a pellizcar, sabiendo que no eran más que hormigas para este enorme jefe, pero con sus ojos clavados en ellos, no había mucho que pudieran hacer salvo encerrarse en sí mismos e intentar sobrevivir, pero el jefe era simplemente despiadado, y no estaba jugando en absoluto, al lanzar no uno, sino siete misiles directamente contra ellos, pero Egi no iba a permitirlo, así que conjuró un muro para bloquear el ataque, pero el poder del ataque de una bestia de nivel monarca era tan intenso que incluso consiguió dañar su alma en el proceso, aún así, no fue en vano, ya que Sukian había conseguido colocarlos justo debajo del jefe, y ya que sus habilidades de rayo funcionaron bien en los Mech's pulpo antes, apostaba a que serían eficaces en el señor Mech también, y era ahora o nunca, sobre todo porque el jefe estaba a punto de golpear a su equipo, y entonces Dogo saltó al punto ciego del jefe y atacó esa misma mano, y tal como Sukian había esperado, el circuito del brazo izquierdo se dañó, deteniendo su ataque, así que los demás se estaban poniendo un poco esperanzados, pero Sukian sabía que era solo temporal, así que les gritó que se movieran, por desgracia, era demasiado tarde, y el Mech envió su ataque de lleno hacia ellos, afortunadamente, Egi llegó en el momento justo, logrando lanzar su escudo a quemarropa, salvándolos de ser arrasados, y Yang Su estaba especialmente agradecida por la salvación, así que Egi aprovechó la oportunidad para recordarle que si salían con vida, debería agradecérselo profusamente, y mientras sus culos estaban siendo entregados a ellos, Dacin se despertó por fin en su estado mental correcto, lo que alegró a Bolian, pero no hubo tiempo para explicaciones, así que Bolian acaba de mostrar a Dacin la situación que estaban tratando, y estaba claro que el grupo estaba luchando contra la bestia de rango monarca, con algunos incluso dispuestos a sacrificarse solo para dar a Sukian, el miembro más joven, una oportunidad de escapar, pero ahora que Dacin estaba despierto, las cosas se iban a poner interesantes, se acercó despreocupadamente y les dijo que se mantuvieran firmes y le dieran a este jefe una oportunidad adecuada, y si no podían manejarlo bien, podían retirarse fácilmente ahora que él estaba cerca, así que Yang Su no perdió el tiempo y llamó a Dash and Crazy, diciendo que no podía meter al chico nuevo en este lío y hacer que lo mataran, pero aquí es donde empezaron a calentarse, porque un domador poderoso como Dacin tiene ego, no le gusta que le digan lo que tiene que hacer, así que se lo dejó claro a la joven Su, su inútil culo no sería necesario, así que mejor que se retire y se relaje con los heridos, y claro, eso tocó un nervio, y así que estaba a punto de desguazar con Dacin en lugar del jefe, suerte para ella, sin embargo, Ergi se deslizó y la detuvo, y realmente está pensando que era resbaladizo con él también, pero na, te vemos, hermano, mientras tanto, Dacin decidió aliarse con Sukian, tras conocer su lanza paralizadora, quería utilizarla en su beneficio, sobre todo porque había investigado un poco sobre el señor de los mecanismos, sabía que el mech estaba alimentado por un núcleo en su pecho, y todo lo que necesitaba era que la parálisis durara lo suficiente para destruirlo, y Sukian comprendió perfectamente el plan, pero antes de empezar, Dacin se aseguró de que no habría ninguna puñalada por la espalda después de conseguir el cuerpo, que Uquian le aseguró que no habría, y con eso, comenzaron su batalla, mientras tanto, al lado del maestro Lan, habían estado caminando a través de esta tierra desolada durante lo que parecía una eternidad, pero todavía no había señales de nada importante, y no ayudaba que la atmósfera de decadencia fuera tan abrumadora que incluso el súbdito se sentía sin aliento, pero parecía que su búsqueda no duraría mucho más, ya que más adelante, finalmente vieron lo que el maestro Lan había estado buscando, era una estructura parecida a una flor que aún no había florecido del todo, pero que ya brillaba con un inmenso poder, y a cada paso que daban, la presión asfixiante se hacía más densa, pero con sólo unos pasos más, la flor antecerrada floreció de repente, revelando lo que había dentro, y vaya que parecía problemática, incluso con esa sonrisa, ya me hacía pensar imprudentemente, pero el maestro Lan no era un tonto, y se quedó en Sok al descubrir a una bestia mutante como ella, pero él ya sabía que esta bestia era una amenaza, y de ninguna manera iba a dejar que se acercara, así que inmediatamente activó su capa de sombra, pero cabeza de músculo, por otro lado, se dio cuenta de que había metido la pata hasta el fondo, ya que no podía invocar su propia capa de sombra, por lo que el maestro Lan le instó a acercarse inmediatamente, pero ya era demasiado tarde, ya que la bestia ya lo había infectado con esporas, que rápidamente convirtió todo su cuerpo en un árbol, llevando al maestro Lan a dar unos pasos atrás, esquivando las lianas que intentaban atraparle, y en ese momento, se dio cuenta de que estaba tratando con una bestia de rango soberano, pero en lugar de miedo, esto sólo le hizo sonreír, ya que se trataba de la criatura más especial que había encontrado nunca, puede que ni siquiera fuera una bestia, pero estaba decidido a conquistarla y formar un contrato, mientras tanto, por parte de Sukian, decidieron separarse, ya que Dacin se había enterado de que el señor de los Mech estaba prioridad a los objetivos de alto riesgo, lo que significa que Sukian debería estar a salvo mientras Dacin estuviera presente, pero, por supuesto, las cosas no salieron según lo planeado, como el Mech todavía tenía sus ojos fijos en Sukian, lo que sólo significaba que había calculado que Sukian y Dogo eran más una amenaza que Dacin, y esto cabreó mucho a Dacin, ya que era la primera vez que una bestia le miraba por encima del hombro, así como el Mech se centró en ese Uukian, Dacin dejó que su bestia cargara directamente contra la cara del Mech, apuntando a su punto débil, lo suficiente para desequilibrarlo, lo que hizo que el Mech fallara su ataque a Sukian, pero al hacerlo, redirigió inadvertidamente su golpe cerca de los otros, lo que rápidamente les hizo darse cuenta del peligro, así que decidieron que era el momento de salir de allí con los heridos, ya que ahora creían plenamente que Sukian y Dacin podrían manejar a este jefe por su cuenta, y estaban en lo cierto, ya que estos dos fueron capaces de hacer tropezar al enorme señor Mech con sólo la fuerza bruta, y Sukian aprovechó la ocasión para dar las gracias a Dacin por haber detenido el ataque, pero Dacin no estaba buscando agradecimiento en este momento, como detener el Mech no era suficiente, todavía tenían que destruir su núcleo, así que gritó a Sukian que se diera prisa y usara su habilidad del rayo, cogiendo a Sukian con la guardia baja, pero se dio cuenta de que había sido una estupidez por su parte, así que Sukian decidió compensarlo conjurando no sólo una vez, sino tantas lanzas relámpago como pudiera, incluso Dacin se sorprendió por la cantidad, y se dio cuenta de que era mejor moverse o arriesgarse a quedar atrapado en la tormenta, mientras que el señor Mech también sintió la amenaza que este Spears representaba, por lo que rápidamente activó su postura defensiva, creando un campo de fuerza que bloqueó el aluvión de lanzas, pero eso no iba a ser suficiente, mientras Dacin ordenaba a Sukian que mantuviera la presión mientras su bestia atravesaba el escudo, pero aún así, el señor Mech luchó para restaurar su fuerza fiel, pero era demasiado tarde, como Sui y las lanzas ya estaban lloviendo, y con Doko y el clon aumentando su poder, no había señales de que esta lluvia se detuviera pronto, por lo que la enorme bestia no pudo hacer otra cosa que quedarse allí paralizada, impotente, recibiendo golpe tras golpe, y no pasó mucho tiempo antes de que el Mech estuviera directamente destrozado, y lo único que quedara fuera el núcleo, la fuente de su energía, que necesitaban destruir antes de que pudiera recuperarse, y aunque se trataba de una bestia de nivel monarca, no podía hacer una mierda mientras se sentaba allí como un blanco libre, con esto, atravesaron las débiles defensas del cuerpo, lo arrancó, y eso fue todo, el gran tipo cayó para siempre, con esto, por fin pudieron respirar aliviados, pero Sukian no mentirá, esto estuvo cerca, tuvieron suerte, el Mech no tenía inteligencia, o habrían acabado con él, incluso le obligó a utilizar la mayor parte de su reserva de alma, por lo que es mejor volver a casa y recuperarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!